Quiero darles la bienvenida a mi canal de audiolibros y audionovelas. Mi nombre es Encarny Vidal y estoy encantada de que en estos momentos estén escuchando esta narración. Quiero agradecerles su confianza y pedirles que si les gustan el contenido de los vídeos me dejen su dedito arriba, para indicar que les ha gustado el vídeo y que también me pueden dejar algún comentario sobre lo que les ha parecido la historia en conjunto. Y también me gustaría saber sus opiniones sobre este humilde canal. También les recuerdo que pueden suscribirse y que es totalmente gratuito y así podrán estar informados de todas las novedades que se van incorporando al canal. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor del mundo, gracias y un fuerte abrazo. La Dama del Lago Mi comentario sobre esta historia En este caso la novela es de la autora Johanna Fulford. Tengo que deciros que esta escritora tiene pocos libros publicados en España. La historia está basada en Normandos y Sassenach y la historia se desarrolla en Escocia. La protagonista femenina llamada Isabelle es una mujer que ha enviudado recientemente y la cual no quiero volver a casarse por la mala experiencia de su matrimonio. Repudiada por la familia de su marido por no haber sido madre durante su corto matrimonio es obligada a volver con su padre. Mientras llegan a sus tierras unos hombres procedentes de Glengarron para vender unos caballos, Isabelle no sabe que en esos momentos su vida está a punto de cambiar, pues la intención del padre de Isabelle es que se case con Tan, cuñado de Ian de Glengarron. Pero el enlace no es como a Isabelle le hubiese gustado ya que antes de la celebrarse la boda se hace un contrato privado entre la pareja. La trama de la historia está muy bien desarrollada, sin precipitaciones y cerrando muy bien todos los temas de la historia. Los personajes secundarios también son importantes y los diálogos de la novela hace que te enganchen con la historia hasta el final. Espero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Al terminar la narración sobre lo que te ha parecido la historia a ti. Prólogo Isabelle encontró el camino entre los árboles y llegó por fin al muro de la punta más alejada del jardín. El lugar le regalaba una espléndida vista del bosque y de las colinas que rodeaban Castlemora, aunque en realidad no era eso lo que estaba viendo. Porque solamente podía pensar en la última conversación que había tenido con su suegra. Si hubierais cumplido con vuestro deber conyugal y engendrado un heredero, habríais podido conservar un lugar entre nosotros. Pero ahora que ha muerto mi hijo no existe necesidad alguna de que os quedéis aquí. Isabelle se la había quedado mirando con estupefacta incredulidad. El fallecimiento de Alistair Neill en un accidente de caza ya le había producido una fuerte impresión, pero aquello lo superaba todo. Pero este es mi hogar. Si había confiado en apelar a la compasión de Lady Grouch, no había podido estar más equivocada. Sus ojos azules se habían tornado fríos, inmisericorde la expresión de su rostro severo. Ya no. Para una esposa yerma sólo se abre un futuro, tomar los hábitos y desaparecer del mundo de los hombres. Isabelle la había escuchado con un nudo en el estómago. No es culpa mía que no haya podido concebir. Mi difunto marido compartía conmigo esa responsabilidad. El ceño de Grouch se había profundizado. ¿Cómo os atrevéis a encubrir vuestros propios fracasos mancillando el nombre de un muerto? Mi hijo ansiaba un heredero. Tengo buenas razones para pensar que él nunca descuidó sus obligaciones para con vos. Isabelle había cerrado los puños a los costados. De modo que los dos habían estado hablando de aquel asunto a sus espaldas. Podía imaginarse las repugnantes mentiras que le habría contado su difunto esposo para ocultar su propia ineptitud. La humillación batallaba con la furia en su interior. Y dado que él se mostró asiduo en sus intentos de cumplir con su obligación, había continuado Grouch, lo más razonable es suponer que vos no cumplisteis con la vuestra. Isabelle se había tragado finalmente la acalorada réplica que había tenido en la punta de la lengua. Alistair estaba muerto. ¿Qué sentido tenía evocar los humillantes manoseos que habían mancillado su lecho conyugal durante la fase más temprana de su relación? Unos manoseos que habían terminado desembocando en frustración y finalmente en violencia, cuando quiso hacerle pagar a ella su fracaso. Grouch había asentido con la cabeza al detectar su titubeo. Advierto que no lo negáis. Deberíais sentiros doblemente avergonzada. Estuvisteis casada un año. A estas alturas, cualquier esposa que se preciara habría tenido un niño en brazos y otro en su vientre. Yo anhelaba eso tanto como mi marido. ¿Cómo podéis dudarlo? Quizá lo anhelarais, pero eso no cambia el hecho de vuestro fracaso como mujer y como esposa. Volveréis con vuestro padre y que él disponga de vos como le plazca. Si tiene un mínimo de sentido, os ingresará en un convento lo antes posible. Isabelle no había querido pensar en la reacción de su padre a aquel último giro de los acontecimientos. Aparte de la humillación que supondría, su regreso sería una carga que no acogería de buen grado. En cualquier caso, habría que afrontarlo. Consciente de que era inútil seguir discutiendo, había alzado la barbilla. En ese caso, os reclamo que me devolváis mi dote. No estáis en posición de reclamar nada. Es nuestra familia la que ha salido perjudicada. Nosotros hicimos un trato de buena fe y resultamos estafados. Eso no es justo. No me habléis vos de justicia. Aquellas palabras le habían provocado la primera punzada de pánico. Quedaos con una parte si queréis, pero devolvedme el resto. Nos quedaremos con lo que es nuestro. A Isabel se le había formado un nudo en la garganta. Sin una dote y con la reputación de una mujer estéril, no tendría oportunidad de volver a casarse. Enferma de ira y de reprimida vergüenza, había realizado un último y desesperado intento. No es vuestro ese dinero para que os lo quedéis. Los Neil ya tienen riquezas suficientes, no necesitan más. No os corresponde a vos decirnos lo que necesitamos o dejamos de necesitar, la voz de Grouch se había tornado baja, amenazante. Deberíais consideraros afortunada de poder marcharos dejando aquí vuestra dote. Hay gente aquí, en Dunkel, partidaria de rematar de manera más limpia y rápida el engorro que vos representáis. Isabel había experimentado un súbito escalofrío. La primera vez que pisó el hogar de su esposo fue recibida con cortesía, que no con calor. Los miembros de su nueva familia no eran proclives a las expresiones de afecto. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y ella fracasó en sus intentos de concebir un hijo, la actitud de aquello se trocó en una burla y un desprecio apenas velados. Hasta aquel preciso momento el pensamiento de que pudieran infligirle algún tipo de daño físico no se le había pasado por la cabeza. ¿Se arriesgaría la casa de los Neil a atraerse la ira de Castlemora? Había espetado a su suegra. Mi padre no dejaría sin vengar una afrenta semejante. Los labios de Grouch habían formado una fina línea. No tememos a Castlemora. Sería más prudente que así fuera. Pese a lo desafiante de sus palabras, Isabelle había sido consciente de su futilidad. En aquella discusión, todo el peso se había hallado al otro lado de la balanza. Estaríamos encantados de poner a prueba esa afirmación vuestra, había replicado Grouch con una burlona mueca. Os marcharéis a primera hora de la mañana. Y así lo había hecho, ante la despreciativa mirada de aquella familia. El recuerdo no podía ser más amargo. Todas las esperanzas e ilusiones que había albergado al comienzo de su matrimonio habían quedado reducidas a cenizas, su orgullo incluido. Aunque al mismo tiempo poco le había dolido abandonar un lugar donde había sido tan escasamente querida o valorada. Obstinada en no dejar que los Neil descubrieran una sola lágrima en su rostro, había afrontado la situación con valentía. La misma valentía que tuvo que desplegar poco después, cuando se encontró en presencia de su padre. Archibald Graham tenía 50 años. Hombre fuerte y activo en sus años jóvenes, su salud se había venido resintiendo últimamente, hasta que el menor ejercicio lo cansaba y cualquier esfuerzo le provocaba un fuerte dolor en el pecho. Pese a ello, sus ojos grises seguían teniendo una mirada astuta y vivaz, mientras que su mente conservaba la agudeza de costumbre. No se había molestado en disimular su furia y su decepción. Cuando se enteró de que los Neil se habían negado a devolverle la dote, esa furia se había multiplicado por cien. Esos ruines y pérfidos Neil no son más que unos ladrones. El hermano de Isabelle había asentido con la cabeza. A sus 16 años, Hug era ya todo un hombre y, en su calidad de único hijo varón superviviente de los Castlemora, detentaba la condición de heredero. Poseía también un fuerte sentido de responsabilidad para con su familia. Se trata de una afrenta contra toda nuestra familia, que deberá ser vengada. Dejadme encabezar una tropa contra Dankel. Yo quemaré ese nido de ratas. Esas ratas son numerosas y fuertes, muchacho. Esperaremos nuestra oportunidad. ¿Queréis decir que nos tragaremos tamaño ultraje? Ese ultraje no quedará olvidado. Te lo prometo, Graham se había interrumpido por un momento. La venganza es un plato que ha de servirse frío. Necesitarás recordarlo si piensas convertirte en Lerd algún día. Lo recordaré, Hug había asentido solemnemente antes de volverse hacia su hermana. Deberías alegrarte de haberte desembarazado de esa gentuza, Belle. Eso era bien cierto, pero no cambiaba el hecho de que en ese momento no era más que una viuda sin dote. Aquella frase había parecido flotar en el ambiente sin pronunciar, al igual que el asunto de su supuesta esterilidad. Su hermano le profesaba un gran cariño y jamás le habría lanzado semejante acusación a la cara, pero no por ello iba a desaparecer aquel baldón. Perdida en tan sombrías reflexiones, no fue consciente de la figura que se había acercado a ella hasta que la oyó hablar. Bienvenida de nuevo, Lady Isabelle. Se volvió rápidamente al reconocer la voz. Meadow. El maestro de arma se había detenido a un par de pasos de distancia. Lo miró inquieta, reprimiendo un escalofrío. Envuelto en un manto negro, llevaba el cráneo completamente afeitado. Una cicatriz le cruzaba el lado izquierdo de la cara desde el pómulo hasta la barbilla, parcialmente oculta por una barba bien recortada y oscura como la noche. Tan oscura como la depredadora mirada que le estaba lanzando, y que tanto le recordaba a un lobo, fuerte, esbelto y peligroso. Un fuerte olor a sudor masculino acentuaba la impresión de aquel rostro lupino. Vio que desnudaba los dientes en una sonrisa. Pensé que podría encontraros aquí. De repente Isabelle fue consciente de que aquel jardín estaba bastante alejado de la casa, un recinto íntimo y privado. Un escalofrío la recorrió. Nada deseosa de que se diera cuenta de ello, permaneció absolutamente inmóvil y se obligó a sostenerle la mirada. ¿Qué es lo que queréis? Hablar con vos, mi señora. Muy bien. ¿Y de qué queréis hablar? Del futuro. El nudo de aprensión que le atenazaba el pecho se apretó un poco más. Vos diréis. Vuestro honorable padre es un hombre enfermo. No vivirá mucho tiempo. Eso es algo que debe de pesar en vuestro ánimo. Así es, repuso ella, pero no habréis venido aquí a decirme eso. Cuando él muera, necesitaréis un fuerte protector, Isabelle. Sabía lo que estaba a punto de proponerle y buscó desesperadamente alguna manera de evitarlo. Lo que me estáis pidiendo no es posible, Meadow. ¿Por qué no? La miraba fijamente. ¿Quién mejor que yo? Es cierto que soy un segundón, pero provengo de buena familia. Si he llegado a donde estoy ahora es gracias a mis propios méritos y al buen servicio que he prestado a vuestro padre. Es merced a esos esfuerzos míos que Castlemora es un feudo poderoso y temido, se interrumpió. Y vos tenéis por fuerza que saber algo de los sentimientos que os profeso. Lamento no poder corresponder a ellos. Ahora no, pero tal vez con el tiempo podáis hacerlo. Isabelle sacudió la cabeza. Yo nunca sentiré nada por vos. Eso lo decís en este momento, pero yo soy un hombre paciente. El tiempo no cambiará esto. No alberguéis esperanza alguna al respecto. Si yo no me convierto en vuestro marido, ¿quién lo será entonces, Isabelle? Ya no sois el buen partido de antaño, sino una simple viuda caída en desgracia y devuelta a vuestro padre. Isabelle levantó rápidamente la barbilla, lo cual hace que me pregunte por qué deseáis hacerme vuestra. Hace mucho tiempo que lo deseo. Las actuales circunstancias no cambian nada, excepto que ahora podrán trabajar a mi favor, dado que ningún otro pretendiente llamará a vuestra puerta. No me creo que os mueva la piedad, Medow. Lejos de ello, sonrió. Da la casualidad que yo conozco la verdad. Se lo quedó mirando fijamente. ¿Qué queréis decir? Que Alistair Neill no se caracterizaba precisamente por su hombría. No tenéis derecho a decir tales cosas. Conmigo no tenéis necesidad de fingir, Isabelle. Eso es algo de público conocimiento entre las mujerzuelas de la comarca, vuestro difunto marido era un varón escasamente dotado. Que no hayáis concebido no es culpa vuestra. Si hubiera partido de cualquier otro, aquella vindicación habría sido como un bálsamo para su alma. Le ardieron las mejillas. Medow se acercó un poco más. Yo puedo daros hijos. Isabelle se tensó. El pensamiento de tener cualquier clase de intimidad con aquel hombre le repugnaba, eso es imposible. Vamos, ¿acaso no preferiríais un hombre hecho y derecho, para variar? Al ver su indignada expresión, río por lo bajo. Una sola noche en mi lecho y os olvidaréis para siempre de que alguna vez existió Alistair Neill. Nunca compartiré vuestro lecho. Si su réplica logró desanimarlo, no lo pareció. Su expresión permaneció inalterable a excepción de su mirada, que se volvió todavía más intensa, cuando me planteo un objetivo, lo alcanzo siempre. A pesar del calor de media tarde, Isabelle sintió que se le erizaba el vello de los brazos. No deseaba otra cosa que librarse de la presencia de aquel hombre, lamentaré tener que decepcionaros de nuevo. Os equivocáis, Isabelle. Esta vez seréis mi esposa. No lo seré nunca, y dicho eso se volvió para marcharse, pero una fuerte mano sobre su brazo se lo impidió. Jamás acepto un no por respuesta, replicó él. Ya deberíais saberlo a estas alturas. Isabelle intentó liberarse, pero fue en vano. ¡Soltadme, Medou! Escapasteis de mí una vez, pero eso no volverá a suceder. El tono era suave y tranquilo, al contrario que sus implicaciones. El corazón de Isabelle dio un desagradable vuelco, pero se obligó a sostenerle la mirada. ¡Os olvidáis de quién sois! Puede que tengáis un cargo de confianza en esta casa, pero eso no os da derecho a aspirar a lo que aspiráis. Tal vez aún no, repuso él, pero sabed esto, pretendo obtener muy pronto derecho sobre vos como marido vuestro. Aquella tranquila afirmación acabó con el último resto de dominio de sí que conservaba Isabelle. ¡Nunca! Liberando su brazo de un tirón, giró sobre sus talones y desapareció corriendo entre los árboles. Medou se la quedó mirando sin hacer intento alguno por detenerla. Ah, huís de mí, Isabelle, murmuró. Pero no escaparéis. Capítulo 1 Isabelle puso su montura a medio galope, deseosa de alejarse de Castlemora aunque solo fuera por un rato. En teoría no debía salir sola de la casa, pero Medou y su hermano habían salido a cazar poco antes, así que nadie había podido impedírselo. De cualquier forma, la sensación de libertad le duraría poco. Su padre había decidido esperar para vengarse de los Neill, pero no había tardado nada en buscarle otro marido. Glen Garron es un antiguo aliado, le había dicho. El matrimonio servirá para reforzar nuestros lazos. A Isabelle se le había encogido el estómago cuando escuchó aquello. De alguna manera se las había arreglado para controlar su tono de voz. Perdonadme, pero yo creía que el Laird de Glen Garron ya estaba casado. Y lo está. Yo me refería a su cuñado, Lord Van. Entiendo. Se trata de un Sassenach, pero eso no se puede remediar. Un Sassenach. Un Sassenach no es lo ideal, lo admito. A favor suyo está el que es un respetado guerrero con importantes contactos familiares, pero, al carecer de tierras, no puede mostrarse muy selectivo a la hora de buscarse esposa. ¿Y no puedo yo mostrarme selectiva a la hora de buscar marido? Había replicado Isabelle, tensando la mandíbula. En este momento no puedes permitírtelo. Quizá ese Sassenach pueda permitírselo y rechazarme. ¿Por qué habría de hacer algo así? Su padre le había lanzado una apreciativa mirada. Eres lo suficientemente hermosa y por tus venas corre sangre de los Graham. Y no dudo de que el estímulo económico también podría funcionar. Con ello debería bastar. Isabelle había procurado disimular un rubor de ira. Y si no es así. Siempre quedaría el convento. No tengo vocación para la vida religiosa. Su padre se la había quedado mirando fijamente. Medow te considera un buen partido. Tendrías opciones peores. Lo dudo. En ese caso, te aconsejo que te pongas tus mejores galas y muestres la más dulce de las disposiciones para cuando llegue Lord Van. ¿Para cuándo se le espera? Había preguntado ella, con la garganta reseca. Para muy pronto. Encárgate de todo lo necesario para darle la bienvenida. El recuerdo de aquella conversación volvió a inflamarla de furia. En cualquier caso, no se había atrevido a desobedecer. Castlemora estaba lista para recibir a su huésped. Mientras tanto, necesitaba pasar un tiempo a solas para recuperar la compostura y prepararse para afrontar lo que estaba por venir. Requería un poco de paz y de tranquilidad. Manteniendo un galope constante, siguió el curso del arroyo hasta desembocar en una poza a la sombra de unos árboles. Aunque se hallaba dentro de los lindes de Castlemora, el lugar estaba muy escondido y visitarlo sola era poco prudente. Si Medow la sorprendía allí, se vería en un serio aprieto. Con los años, el maestro de armas había ido perfeccionando una eficaz red de informadores. Casi nada sucedía en Castlemora sin que él se enterara. Afortunadamente para ella, en aquel momento se hallaba ocupado cazando. Desmontó y ató su caballo. El sol ya estaba alto y el día caluroso. La ropa se le había pegado a la espalda y el agua tenía un aspecto invitador. Miró a su alrededor, pero todo se hallaba perfectamente quieto. Hasta donde le alcanzaba la vista, no había señal de presencia humana. La tentación de meterse en el agua crecía por segundos. No pasaría nada porque se refrescara un rato. Van sonrió y se apoyó contra un árbol, contento de poder desmontar por un rato. Sus hombres y él no habían dejado de cabalgar desde muy temprano por la mañana, aunque a ritmo lento para no cansar a sus caballos. Sus monturas se encontraban en ese instante descansando a la sombra mientras que sus hombres, después haber compartido sus raciones de pan, queso y tajadas de carne seca, se habían tumbado a sestear un rato. A poca distancia de allí, Davy montaba guardia en el bosque. Pese a que aquel país parecía tranquilo, convenía siempre tomar precauciones. Esa era una lección que Van había aprendido en su larga experiencia. Durante cinco años había cabalgado con Blackhain de Glen Garron, observándolo todo, aprendiendo, entrenándose, fortaleciendo su cuerpo y su mente. Hacía ya tiempo que el muchacho que había escapado a la destrucción y saqueo de Slingfiel se había convertido en un hombre, el respetado guerrero que era por derecho propio. Ser cuñado de ahí no le había reportado privilegio alguno, al contrario, se había esperado de él que demostrara su valía al igual que todos los demás. Y se había consagrado de lleno a la tarea, porque solamente concentrándose de aquella forma en su nueva vida había podido olvidar la antigua. En Glen Garron el pasado no importaba. Se le juzgaba por lo que hacía. Pero aunque sus hombres de armas lo habían tratado con el respeto suficiente, no habían dejado de observarlo, de juzgarlo. Ganarse su confianza y aceptación había sido una cuestión de orgullo. Miró a sus hombres, Yuen, Jack y Davy, buenos guerreros todos, en los que confiaba plenamente en la batalla. Dispuestos a defenderlo a muerte como él estaba dispuesto a defenderlos a ellos. Juntos habían corrido suficientes aventuras como para confirmarlo. Claro que no esperaba que se produjera ningún combate en un futuro cercano. Entregar unos cuantos caballos a un viejo amigo de Glen Garron era algo que difícilmente podría ser catalogado de peligroso. Si lo estaba haciendo era por un favor hacia Aiyin. Del otro asunto que lo había llevado allí, más personal, todavía no les había dicho nada a sus hombres. Al fin y al cabo, aún no había tomado ninguna decisión en firme, hasta que no supiera más, no podría decidir nada. Unos pocos días en Castlemora seguramente aclararían las cosas. Inadvertidamente su mente volvió a la conversación que había mantenido la semana anterior. Había estado jugando en el jardín con sus sobrinos pequeños cuando Aiyin apareció en escena. Durante un rato su cuñado se había quedado contemplando su ruidoso juego con una indulgente sonrisa en los labios. Cuando finalmente se detuvieron para tomar aire, despachó a los dos niños para conversar en privado con él. ¿Sucede algo malo? Le había preguntado Van no bien se hubieron retirado los pequeños. No. Solamente quería pedirte un favor. ¿Qué clase de favor? Necesito que alguien entregue unos caballos en Castlemora. Hace poco Archibald Graham me pidió unos ejemplares para criar. Yo le dije que le buscaría los más apropiados. ¿Las yeguas de Yarrow, por casualidad? Las mismas. Van había asentido. Se trababa de animales muy buenos. Sin embargo, tratándose de una tarea sencilla que podía desempeñar cualquiera de sus hombres, porque se la estaba encargando en concreto a él. Enseguida había percibido, como tantas otras veces, que el asunto era más profundo de lo que parecía. ¿Te importaría hacerlo? El tono de Aiyin no había podido ser más natural. Lo cual precisamente había despertado las sospechas de Van, que no pudo evitar sonreírse. Por supuesto que no, la respuesta había sido sincera. No estaba a más de dos días de viaje, con buen tiempo. Además de que era mucho lo que le debía a su cuñado, de forma que estaba siempre dispuesto a hacerle el favor que fuera. Bien. Van había estado convencido de que le diría algo más. Y así fue, aunque jamás habría podido adivinar de qué se trataba. Ese viaje podría servir a dos fines, había continuado Aiyin. Archibald Graham es un antiguo amigo y aliado nuestro, pero, tristemente, su salud está decayendo. Lamento escucharlo. Tiene una hija. La última vez que la vi era una niña, pero ahora debe de tener unos 18 años. Hace poco que enviudó y su padre le está buscando marido. La expresión de Van se había vuelto más reservada. Cuando sospechó la existencia de un segundo motivo para aquel viaje, jamás había imaginado nada parecido. Y sin embargo era típico de Aiyin dejar caer de golpe aquella clase de noticias tan incendiarias. ¿Y quieres que yo lo sea? No había sido su imperturbable respuesta. Simplemente te sugiero que vayas y le eches un vistazo. Es viuda, así que ya tendrá hijos Aiyin. Parece que no. ¿No? Van había enarcado una ceja. No estuvo casada más que un año, y son muchos los recién nacidos que mueren. Ya aunque no insistió, el asunto había dejado una duda sembrada en la mente de Van. La mujer tiene reputación de hermosa y, tratándose de una hija de Graham, tendrá una cuantiosa dote que aportar. Mejor que mejor. Y, por supuesto, yo tengo veinticinco años y sigo soltero. Ha sido mi hermana la que ha planeado todo esto. No, aunque ya sé yo que le gustaría verte sentando la cabeza. ¿Te lo dijo ella? Puede que me lo mencionara una o dos veces. Eso es quedarse corto. Lleva cinco años haciendo de casamentera conmigo. Ya, bueno, ¿qué esperabas? Eres su único hermano. Y siendo como soy el único varón superviviente de la familia, debo engendrar un heredero. ¿Tienes alguna objeción al matrimonio? Van había negado con la cabeza. Ninguna, en principio. Eso era cierto, al menos por el momento. La idea del matrimonio no le desagradaba. Era un paso necesario en la vida de todo hombre, una responsabilidad que debía ser asumida para garantizar la continuidad del nombre y la estirpe propia. La mujer elegida debía ser dócil y, a ser posible, de aspecto agradable. Aunque, como bien sabía él por experiencia propia, la belleza no era garantía de un corazón bueno y generoso. Bien, entonces, había asentido su cuñado aprobador. Contemplada la situación con desapasionamiento, Van sabía que el plan tenía sentido. Sólo que no podía evitar una punzada de envidia cuando lo comparaba con lo que Aein y Ashlyn habían encontrado en el matrimonio. Porque podía ver el amor y la pasión de su relación, oír sus risas compartidas y sus ingeniosos intercambios de bromas. Aein era un marido devoto y un buen padre. Van no podía menos de avergonzarse cada vez que recordaba las dudas que antaño había tenido sobre él, Ashlyn no había podido encontrar un hombre mejor. Entre las parejas casadas, aquellos dos parecían representar la excepción que confirmaba la regla. Hasta donde sabía Van, Aein jamás había sido infiel a su mujer. Tal y como debía ser, no tenía ojos para ninguna otra mujer. El voto matrimonial debía ser guardado para siempre. Evidentemente todo esto no te compromete a nada, había continuado Aein. Esa mujer puede no ser de tu gusto. Van había adoptado una expresión reservada. Más probable habría sido que un Zan sin tierras como el no fuera del gusto de una dama como ella. Como digas. En cualquier caso, tú solo irás allí a entregar unos caballos a su padre. Por otro lado, si tú. Si me enamoro, quieres decir. Cosas más extrañas han sucedido. Van había esbozado una mueca. En su experiencia el amor no era más que una quimera, material de los sueños de la adolescencia. Y también algo que hacía peligrosamente vulnerable a un hombre. Si él llegaba a casarse alguna vez, sería solamente un arreglo de negocios, un trato, esencialmente. Si el afecto seguía después a aquel trato, mejor que mejor. Era lo mejor que podía esperar. Ciertamente. De nuevo Aein esbozó aquella indolente sonrisa suya. Como te dije, tiene reputación de bella. Maldito seas, Aein, las palabras habían sido pronunciadas sin rencor. ¿Irás entonces? Sí, que el diablo te confunda. Iré y veré lo que haya que ver. Pero te lo advierto, soy difícil de contentar. Yo también lo era. Un suave codazo lo devolvió a la realidad con un sobresalto, para descubrir a Jack pasándole la cantimplora. La aceptó agradecido, dándose cuenta con no poca vergüenza de que no había escuchado ni una sola palabra de la conversación de sus hombres. De todas formas podemos contar con un cálido recibimiento, estaba diciendo Yuen. Archibald Graham tiene reputación de ser un espléndido anfitrión. Van y Hodge intercambiaron una mirada de complicidad, sonrientes. Una de las principales preocupaciones de Yuen era su estómago. Y sin embargo por mucho que comiera, eso no afectaba en nada a su físico más bien pequeño y fibroso. Su cuerpo no tenía un solo gramo de grasa superflua, pero era sorprendentemente fuerte. A los dieciocho años había empezado a cabalgar con Van y llevaba ya tres sin separarse de él. Bien. Una comida bien condimentada y un cómodo lecho me vendrán bien, comentó su jefe. Por lo último que sé, el viejo está en las últimas, comentó Jack. Eso he oído yo también, Yuen bebió a sí mismo un trago de la cantimplora de cuero. Afortunadamente su hijo está en la edad adecuada para hacerse cargo de todo. Tiene también una hija, bella por lo que dicen. No carecerá entonces de pretendientes. Graham es bastante rico. Es un gran partido. ¿Creéis que se fijará en mí? Una sonrisa se dibujó en el Si la fealdad fuera delito, amigo, tú no estarías en prisión. Estarías a diez palmos bajo tierra. Yuen se sonrió. Dudo que se case con alguno de nosotros, pero ¿qué me decís de Davy? Es bastante guapo. Cierto, pero creo que él y la hija de Lachlan se entienden. Además, Davy también es plebeyo. ¿Qué me decís entonces de vos, mi lord? inquirió Yuen. La pregunta casi lo alarmó por lo mucho que se había acercado a sus íntimas preocupaciones, pero se las arregló para sonreír. Yo no tengo nada en contra del matrimonio, aunque las ricas herederas suelen ser casi en todos los casos feas. Yo nunca conocía ninguna, así que por fuerza tengo que confiar en vuestra palabra, repuso Jack. Van arrancó distraído un puñado de hierba pensando que, fuera o no fea, era poco probable que una heredera tuviera por un buen partido a un zán inglés desposeído de sus tierras. Durante los seis últimos años había logrado restablecer con creces su fortuna y poseía ya bastante oro, pero las tierras seguía sin recuperarlas, probablemente estarían a esas alturas en manos de algún señor normando. Eso sí que no tenía solución, como tampoco la tenía un padre y un hermano masacrados, este último junto con su esposa y su hijo de corta edad. Los hombres del rey Guillermo habían provocado una ola de destrucción en el norte de Inglaterra, dejando tras de sí un calcinado desierto, con los huesos de los cadáveres secándose al sol entre las ruinas de las aldeas. Los supervivientes habían sido demasiado escasos para enterrar tanto cuerpo. Y todos habían muerto por culpa de la estupidez de un solo hombre, el brutal comportamiento de Robert de Coumin había originado la insurrección en la cual él mismo había perecido. Lamentablemente Robert había sido uno de los nobles favoritos de Guillermo, y el rey había tomado una terrible venganza. Van dudaba que tanto las tierras como los hombres se recuperaran alguna vez de tamaña desgracia. Quizá Graham la haga emparejar con algún señor Normando, dijo Yuan. Una vez más Van fue bruscamente sacado de su ensimismamiento. ¿Un Normando? El tratado de Abernathy convirtió a Malcolm en vasallo del rey Guillermo, ya que escupió al suelo. ¿Qué mejor manera de asegurar las alianzas de la política que casar a una escocesa con un Normando? Todos digirieron aquel comentario en silencio, reconociendo su desagradable dosis de verdad. Las incursiones del rey escocés Malcolm en el norte de Inglaterra en 1070 habían sido demasiado exitosas, tanto que habían desencadenado una dura reacción por parte de Guillermo, que había levantado un ejército y marchado contra los escoceses. Aunque brava y valerosa, la tropa de Malcolm había sido aniquilada por el invasor Normando. Como resultado, el monarca escocés fue obligado a rendir homenaje a Guillermo y a firmar el tratado de Abernathy dos años después. Yuan se mostró escandalizado. Seguro que la muchacha se merecerá algo mejor que eso. Tienes razón, chico. Bajo toda su pompa de títulos, los Normandos no son más que unos bastardos traicioneros. Eso, y dirigidos por el mayor bastardo de todos. Aquello arrancó una carcajada general, porque la baja cuna del rey Guillermo era bien conocida por todo el mundo. Se sabía también que ese era su punto débil. Que no te oiga decir eso. Te cortaría la lengua. No está aquí para oírme, ¿verdad? No, pero ha dejado su marca, ¿o no? Sí que la ha dejado. Northambriae no es ya más que una tierra yerma. Un tenso silencio acogió aquella frase, ya que todos sabían algo del pasado de su señor y no gustaban de desenterrar un tema tan doloroso para él. Consciente de su incomodidad, Van forzó un tono ligero. Así que dime, Yuen, no hay muchacha en la que hayas puesto tu corazón. Todavía no. Ni muchacha en su sano juicio que querría aceptarlo, se burló Jack. ¿Por qué no? Tú conseguiste una. Para mí mal que la conseguí. Van y Yuen se sonrieron. La esposa de Jack, Magie, era conocida por su lengua mordaz. Jack y ella discutían a menudo y ruidosamente, pero nadie dudaba ni por un momento de lo mucho que se querían. Habían criado toda una camada de hijos, ocho de los cuales habían sobrevivido cinco. Tres eran chicos sanos y robustos, que prometían heredar la habilidad de su padre con las armas. Jack no podía estar más orgulloso de ellos. Van no tardó en disculparse con el pretexto de estirar un poco las piernas, alejándose de sus hombres para dar un paseo a lo largo del arroyo. El tema del matrimonio le resultaba extrañamente inquietante y de repente le habían entrado deseos de pasar un rato a solas con sus reflexiones. Durante los dos primeros años tras su llegada a Glengarron, sus únicas posesiones habían sido la ropa que llevaba encima y su espada. Había carecido de medios para mantener una esposa. Poco a poco se había ido labrando una reputación y amasado una cierta fortuna gracias a la fuerza de su brazo y a su aguda inteligencia. Y sin embargo un hombre, aunque estuviera respaldado por el oro, no era suficiente. Era la tierra lo que importaba. Era la tierra lo que daba a un hombre posición y poder. Sin ella, era efectivamente poco más que un guerrero a sueldo. Las mujeres de la nobleza podían obsequiarle como mucho con un ligero flirteo, pero casarse con ellas estaba descartado, una lección que Van había aprendido de la manera más dura posible. Había tenido compañía femenina, por supuesto, durante los seis últimos años, mujeres de una cierta clase que habían satisfecho su necesidad. Mujeres pasajeras y pronto olvidadas, al contrario que Beatrice. Su imagen seguía todavía vívida en su mente, aunque hacía tiempo que había comprendido la clase de mujer que era. Abismado en sus reflexiones había estado vagando por la orilla del arroyo, sin fijarse apenas por donde iba. Se había alejado de sus hombres, necesitado de pasar unos minutos a solas. En ese momento se detuvo al pie de un alto fresno y miró a su alrededor. Era un paisaje agradable, de colinas, árboles y regatos. Contra lo acostumbrado, el verano había sido seco y caluroso, con lo que no bajaba mucha agua, aún así, el arroyo relampagueaba y saltaba animado sobre las piedras de su lecho. Algo más abajo se deslizaba por un resalte rocoso, para terminar cayendo en cascada en una ancha poza, más bien un lago. Tenía un aspecto tan fresco e invitador que de inmediato pensó en darse un baño. Se sentó y se quitó las botas. Mientras lo hacía, un movimiento llamó su atención y enseguida descubrió que no había sido el primero en concebir la idea. Alguien estaba nadando en la orilla más alejada del lago. Instintivamente se escondió detrás de una roca, observando. Podía ver un caballo atado a un matorral y una pila de ropa en el mismo borde del agua. De repente abrió mucho los ojos y esbozó una sonrisa. La figura que se distinguía en el agua era inequívocamente femenina, alcanzó a vislumbrar una esbelta cintura y unas piernas largas y bien torneadas. Una larga cabellera castaña que flotaba en el agua como un alga exótica. ¿Quién sería? No había ninguna morada cerca. No era una plebeya, una mirada a su montura bastaba para confirmarlo. Y evidentemente tampoco era una tímida damisela. Tales jóvenes siempre andaban acompañadas de hallas y ciertamente tenían prohibido salir a cabalgar solas o nadar en solitarias lagunas en medio del bosque. Solamente una clase de mujer habría estado autorizada a exhibir sus encantos de aquella forma. Van se sonrió. Indudablemente no habría esperado encontrar un cliente en un lugar tan remoto, pero la oportunidad era innegable y ningún hombre con sangre en las venas la dejaría pasar. Si la mujer estaba dispuesta, podrían pasar a orillas del arroyo un agradable rato juntos, que él se encargaría de recompensarle sobradamente después. Se desnudó hasta quedar en calzones y entró en la poza. El agua estaba lo suficientemente fría como para cortarle la respiración en un primer momento, pero se zambulló por entero, ahogado todo sonido por el fragor de la cascada. Luego, buceando, se dirigió hacia el otro extremo de la charca. Para cuando volvió a emerger la chica ya estaba fuera, secándose con una toalla de lino. Era más joven de lo que había imaginado en un principio, dieciocho años o quizá algo más, pero su cuerpo presentaba ya las redondeadas curvas de la mujer adulta. Una vez que estuvo medio seca, se envolvió en la toalla y se sentó en una roca a la espera de que el sol hiciera el resto del trabajo. El calor reinante ya había empezado a secarle el pelo y vio entonces Van que había estado equivocado, no era de color castaño oscuro, sino de un acentuado tono cobrizo, y enmarcaba un rostro encantador. La sonrisa de Van se amplió. Aquello era demasiado bueno para perdérselo. Capítulo 2 Fue el caballo el que alertó a Isabelle de su presencia, porque el animal alzó la cabeza y relinchó como si lo hubiera olido. Miró a su alrededor y se quedó sin aliento cuando siguió la dirección de su mirada. Sus ojos dorados se abrieron mucho cuando registraron a la figura que se dirigía hacia ella. Levantándose de un salto, retrocedió un paso dispuesta a huir. Aunque el desconocido no iba armado, era muy alto y poseía las anchas espaldas y los musculosos brazos de un guerrero. Su cintura no revelaba un solo gramo superfluo de grasa, como tampoco las largas y fuertes piernas, perfectamente visibles bajo el calzón mojado. Se detuvo a unos pocos pasos de ella. Tenía el cabello rubio leonado, los ojos azules y el rostro lampiño, de rasgos duros y mandíbula cuadrada. De repente sonrió, revelando unos dientes blancos. Buenas tardes. Se le aceleró el corazón. El cortés saludo contrastaba con el atrevimiento de su actitud. Lanzando una rápida mirada a su alrededor, Isabelle llegó a ser todavía más consciente de lo muy aislado de aquel lugar. Si gritaba, nadie la oiría. Además, sería un error mostrar miedo. Evidentemente aquel hombre se había hecho una idea equivocada sobre su persona, pero si mantenía la calma quizá podría convencerlo de que la dejara en paz. Van vio que alzaba la delicada barbilla. Lejos de parecer avergonzada o temerosa, la expresión de su mirada era valiente, desafiante incluso. Aquello lo complació. No se había equivocado con ella, si bien carecía de la dureza habitual de las mujerzuelas. Quizá esa dureza fuera algo que se adquiriera con el tiempo. No parecía aún marcada por aquellas experiencias y, de cerca, era todavía más deseable. La intensidad de su reacción lo sorprendió. Su mirada fue resbalando por su cuerpo. Ella se dio cuenta y se le encendieron las mejillas. ¿Cuánto tiempo lleváis observándome? El suficiente. El rubor se profundizó y los ojos dorados chispearon de furia. ¿Cómo os atrevéis a espiarme? Es algo imperdonable, lo sé, admitió, pero fue imposible por mi parte desviar la mirada. Las figuras tan perfectas como la vuestra no son frecuentes. Vio que inspiraba hondo ante la desfachatez del comentario. Esperó imperturbable, contemplándola a placer. Me espiáis y luego me insultáis, le reprochó ella. No es un insulto, señora, os lo juro. Consideradlo más bien un homenaje a vuestra belleza. De homenaje semejante prescindiría con gusto. Pero de todas formas sería necesario rendirlo. Vio que se encogía de hombros. Un gato puede mirar a un rey. Nadie se lo prohíbe. O a una reina, replicó él. No aspiro yo a tan alta condición. No, pero sólo porque si fuerais una reina no estaría sola en un lugar como éste, ni os bañaríais en un arroyo. Con el corazón encogido, Isabelle retrocedió otro paso. El desconocido se acercó, moviéndose con aparente despreocupación. No necesitáis temer nada de mí, señora. No os haré daño. ¿Qué es lo que queréis? Media hora de vuestro tiempo, que os pagaré en oro. Se ruborizó todavía más antes de quedarse lívida. No podía estar hablando en serio. Pero una nueva mirada a su expresión la disuadió de la idea. Sus intenciones eran inequívocas. Convencerlo de que la dejara en paz no constituía ya una opción. Solamente cabía una posibilidad, huir. Alcanzándola en tres zancadas, la levantó en brazos. Isabelle chilló. Siguieron unos segundos de furioso forcejeo, pero él no la soltó. En todo caso, parecía divertido con la situación. Por un fugaz instante la miró a los ojos, luego inclinó la cabeza y la besó en los labios. Su ahogado grito de protesta fue ignorado y el beso se tornó más insistente, con su boca buscando su respuesta en un abrazo todavía más íntimo. Viéndose aplastada contra él, le resultaba cada vez más difícil respirar. El desconocido se apartó un tanto y nuevamente la abrasaron sus ojos azules, inequívoca su expresión. El corazón le dio un vuelco doloroso. Por favor, os lo suplico. La interpretación que él dio a sus palabras fue la contraria a la que había pretendido. No tengáis miedo, cariño mío, que recibiréis lo que pretendo prometeros. Presa del pánico, Isabelle redobló sus esfuerzos. ¡Soltadme! ¡Bajadme al suelo! De repente pareció sorprendido. ¿Qué diablos? He dicho que me soltéis. Viniendo de otra mujer habría pensado que se trataba de una juguetona protesta destinada a incrementar su ardor, pero no había coquetería alguna ni en su tono ni en su expresión. Frunció el ceño. ¡Quedaos quieta, mi pequeña fierecilla! ¡No voy a haceros daño! ¡Bajadme entonces! El timbre de miedo que traslucía su orden le hizo vacilar aún más. ¿Qué pasa? ¿Cómo podéis preguntarme eso, Zopenko? ¿Zopenko me llamáis? Quizá deba demostraros que no lo soy. A punto estuvo de escapar de sus brazos. Tendréis que matarme primero. No tengo intención de mataros, pequeña, sino tan solo de daros placer. Nunca. El desafío estaba ante él y también la tentación. Entonces la miró a los ojos y leyó en ellos el mismo miedo y la misma resistencia que había vislumbrado antes. La pasión comenzó a remitir. En su vida había visto suficientes abusos e imposición. No infligiría esa misma violencia a ninguna mujer, y a aquella menos aún. Vais muy escasamente vestida para poner tanto empeño en escapar de las atenciones de un hombre. La mujer no replicó al comentario, pero la expresión de sus ojos resultó suficientemente elocuente. No tengáis miedo, añadió Van, frunciendo el ceño. Yo no tomo a ninguna mujer contra su voluntad. Aflojó su abrazo y la bajó al suelo, para inmenso alivio de Isabelle. Vio que se subía la toalla de lino, sujetándosela con fuerza. Estaba muy pálida. El corazón le atronaba contra las costillas. La fulminó con la mirada. Será mejor que os expliquéis. No. No es lo que pensáis. En verdad que no. Yo solo he venido aquí a bañarme. Una estúpida ocurrencia, repuso él. Sabe vuestro esposo que habéis salido a cabalgar sola. No estoy casada, eso era cierto, y no tenía intención alguna de iluminarlo sobre el resto. La noticia lo sorprendió. Era de edad casadera, y muy bonita además. ¿Vuestro padre entonces? Isabelle sacudió la cabeza. Él no lo sabe. Debería vigilaros mejor. Es una locura que una mujer salga a cabalgar por este bosque sola. Habría podido sucederos cualquier cosa. Volvió a ruborizarse, tanto por la justicia de su observación como por el conocimiento de su propia estupidez. La expresión del desconocido era furiosa, y su fuerza aterradora. Cuando pensó en lo que habría podido hacerle, sintió nauseas. Aunque ella no podía saberlo, gran parte de la furia que sentía Van estaba dirigida contra el mismo, consciente como era de lo que había estado a punto de hacerle, y de lo que todavía le gustaría hacerle. Finalmente se agachó para recoger su ropa, que le lanzó. ¡Vestíos! Recogió sus ropas incómoda. Pero él no hizo amago alguno de volverse. El disgusto se mezcló con el miedo. ¿Vais a quedaros mirando? Es un poco tarde para mostrar pudor, corazón. Tragándose la airada respuesta que afloró a sus labios, se apresuró a cubrirse con la salla dejando que la toalla resbalara hasta sus pies, para luego ponerse el vestido. El desconocido no dejó de mirarla. Le tendió el cinturón tejido y observó cómo se lo abrochaba. Ella se dio vuelta para ponerse las medias con manos temblorosas. Finalmente se calzó los zapatos. Él la observó con mirada crítica. Algo desaliñada, pero decente al menos. Isabelle lo fulminó con la mirada. Van se sonrió levemente, admirando su coraje. Sois demasiado altiva para exhibir vuestros encantos con tanta libertad. La furia empezaba a imponerse a su nerviosismo. No me he exhibido deliberadamente ante vos. El resultado bien habría podido ser el mismo. Afortunadamente para vos, no soy aficionado a abusar de vírgenes. La virginidad era una condición hacía ya largo tiempo perdida, pensó Isabelle, una irónica reflexión que no tenía intención de compartir con él. Si la tomaba por una mujer experimentada, bien podría cambiar de idea y decidir terminar lo que había empezado. Ya lo he visto, replicó ella. Solo ha regodearos con vuestro poder, ¿verdad? Se la quedó mirando estupefacto. Pequeña arpía desagradecida. Debería calentaros el trasero. No osa al ver que cambiaba su expresión, se interrumpió de golpe. ¿Que no me atrevería? Ponedme a prueba y no volveréis a sentaros en una semana. Isabelle no se molestó en probar la veracidad de su amenaza. Pretendo llevaros personalmente a vuestra casa y recomendar a vuestro padre que os azote, continuó él. Eso os enseñaría a tener un poco más de sentido. Isabelle palideció levemente, tanto de furia como de miedo. Ya había sufrido suficiente a manos de hombres que se creían justificados por Dios para castigar al sexo débil. La invadió el resentimiento, pero procuró sobreponerse. Cautela era lo que se imponía en aquella situación. Si su padre se enteraba, también lo haría Medou. No quería ni pensar en las consecuencias. Por mucho que le disgustara, sería preferible representar el papel de joven virgen avergonzada. Bajó la vista. Por favor, no lo hagáis. Eso no se repetirá, lo juro. Van no dudó en creerla. Se había llevado un susto, pero había aprendido bien la lección. En ese momento parecía conmovedoramente joven y vulnerable. Os sugiero que volváis a casa y os quedéis allí, le dijo. Tomándola con firmeza del brazo, la llevó hacia el caballo que esperaba. Isabelle no se resistió. Podía sentir el calor de sus dedos a través de la tela del vestido. Una vez ante el caballo, el desconocido no se quedó esperando a que montara. Levantándola en vilo con la humillante facilidad con que lo había hecho antes, la dejó caer sobre la silla. Luego le entregó las riendas. Dudo que volvamos a encontrarnos, así que iré con Dios. Ella le lanzó una elocuente mirada mientras volvía a grupas para marcharse. Efectivamente, no volveremos a encontrarnos. No si yo os veo primero, al menos. Dicho eso, clavó los talones en los flancos del caballo y partió al galope. De manera inesperada, Van se descubrió esbozando una sonrisa. Admirando a regañadientes el coraje de aquella mujer, la siguió con la mirada hasta que la perdió de vista. Isabelle espoleó su montura y, sólo cuando se halló a considerable distancia del desconocido, aflojó las riendas para ponerla al paso. Aunque la sorpresa inicial del encuentro ya había remitido, todavía estaba temblando. Se estremecía de pensar en lo que podía haberle sucedido. Aquel hombre era tan fuerte que con toda facilidad habría podido forzarla. ¿Qué era lo que se lo había impedido? A juzgar por su trato, resultaba obvio que la había confundido con una mujerzuela. Y no la ayudaba saber que ella misma era la responsable de aquel equívoco. Se le arrebolaron las mejillas cuando recordó el apasionado abrazo que le había dado. Sus besos aún ardían. Había tenido suerte de escapar y no podía permitirse ser complaciente al respecto. Ni su padre ni su hermano deberían saber nunca ni una palabra de aquello. Y por encima de todo, jamás debería enterarse Medow. Isabelle llegó a Castlemora sin mayores incidentes. Agradeciendo al destino que aquella tarde los hombres se encontraran en cualquier otra parte, entregó a un mozo las riendas de su caballo y se apresuró a entrar en sus aposentos por la puerta de atrás de la casa solariega. En su estado, no quería exponerse a que la vieran. Tal y como había esperado, a esa hora la habitación estaba vacía. No bien se refugió allí dentro, se cambió el vestido verde por uno azul y se dedicó a peinarse. Tenía ya el cabello seco y los mechones cobrizos resbalaban entre sus dedos, de un rojo brillante a la luz de la tarde. Seguía concentrada en ello cuando entró Nel. Ah, estáis aquí, mi señora. ¿Dónde habéis estado? Salí a cabalgar. Sola de nuevo, presumo. Nel recogió el vestido que acababa de quitarse. Rechoncha, de pelo gris, tendría unos cincuenta y pocos años. Habiendo conocido a Isabelle desde que era un bebé, la mujer reclamaba los privilegios de un sirviente de absoluta confianza, y uno de ellos era precisamente la libertad de discurso. De todas formas, era de naturaleza bondadosa y, a pesar de sus ocasionales comentarios críticos, se preocupaba de todo corazón por su ama. Sacudió la cabeza al ver la expresión culpable de la joven. No deberíais hacer eso, mi señora. En estos tiempos sin ley que corren, no es seguro. Toda clase de bribones desesperados recorren la frontera y una mujer sería presa segura. Isabelle no pudo evitar estremecerse al evocar los acontecimientos de aquella tarde. Más que nunca estaba decidida a no volver a salir a cabalgar sola, al menos no tan lejos. Sólo una estúpida correría ese riesgo dos veces. Su deseo de soledad debía equilibrarse con la necesidad de tomar precauciones. Lo siento, Nell. Te prometo que en el futuro llevaré más cuidado. Su tono era sinceramente arrepentido. Sorprendida de que no hubiera expresado la mejor protesta, Nell se la quedó mirando atentamente por un momento. Isabelle sin embargo estaba aparentemente distraída deshaciéndose un nudo del pelo, eludiendo de esa manera su mirada crítica. Eso espero, repuso su haya. ¿Quién sabe qué clase de desgracias podríais sufrir si cayeras en manos de forajidos o aventureros? El rubor de Isabelle se profundizó aún más mientras seguía concentrada en su tarea. Nell atravesó la habitación para ayudarla. Dejad que lo haga yo. Entregó el peine y se quedó quieta mientras Nell se hacía cargo de la tarea, recogiéndole la melena en una gruesa trenza que entretejió con una cinta a juego con el vestido. Si Medow se entera, os obligará a salir acompañada de una escolta la próxima vez, continuó la mujer. Y vos sabéis bien quién compondrá esa escolta. No permitiré que ese hombre me imponga compañía. ¿Realmente creéis que seréis capaz de evitarlo? Su haya se interrumpió. Ahora mismo solamente vuestro padre tiene más poder que él. Nadie se atreve a discutir sus órdenes o sus providencias, por miedo a las represalias. Sus matones se pavonean como si fueran los dueños de este lugar. Lo sé, pero todo eso cambiará cuando Hook sea el leer de Castlemora. Vuestro hermano es demasiado joven. Todavía está por ver que se convierta en un hombre fuerte e independiente. Mientras tanto, será Medow quien controlará Castlemora, no tengáis la menor duda al respecto. Y sus ambiciones no se detendrán ahí, volvió a interrumpirse. Su interés por vos no ha menguado. Yo no tengo ninguno por él. Medow lo sabe. ¿Os ha hablado del asunto, así es? Nel frunció los labios. Ese bruto es cada vez más arrogante. Le dije muy claramente que renunciara a toda esperanza sobre mí. No es hombre que acepte un no por respuesta. Aquellas palabras fueron como un asombroso eco de la misma conversación que había mantenido con Medow, y reconoció para sus adentros la verdad que contenían. Debéis volver a casaros, y pronto continuó Nel. ¿Estáis pensando en Lord Van? ¿En quién sino? Por un momento Isabelle vio el rostro del desconocido de cabello leonado y ojos azules. Resueltamente intentó desterrar aquella imagen, pero eso no era tan fácil cuando el mismo recuerdo del beso persistía en sus labios. La había estrechado en sus brazos. Nuevamente se ruborizó de vergüenza. Era una verdadera bendición que nunca más fuera a volver a verlo. Si no lo hacéis, prosiguió Nel, más adelante podríais veros obligada a casaros con Medow. Era una verdad pura y simple que no pudo menos de reconocer. El pensamiento la llenó de terror, antes preferiría tomar los hábitos. Esa es la otra opción. Es evidente que mi opinión nada importa en todo esto. La opinión de una mujer nunca importa por lo que se refiere al matrimonio. Lo sabéis perfectamente. Hubo un tiempo en que mi padre jamás habría tolerado un marido semejante para mí, ni siquiera por el bien de Glen Garron. Su padre había recibido varias ofertas por su mano antes de terminar decidiéndose por Alistair Neill. Isabelle no se había opuesto a ello, ya que en aquel momento su novio había parecido poseer todas las virtudes que una doncella podía desear, guapo, valiente, rico, caballeroso. Joven e ingenua como había sido en aquel entonces, no se le había ocurrido rascar debajo de aquella superficie hasta que había sido demasiado tarde. Eso fue entonces, replicó Neill. Ahora las cosas son distintas. Si la casa de los Neill me hubiera devuelto la dote, todo esto nunca habría ocurrido. Fue muy injusto por su parte. Huck quería marchar contra ellos para hacérselo pagar. Casi lamento que no lo haya hecho. Eso habría significado muerte y destrucción. ¿Es eso lo que queréis realmente? Isabelle suspiró y sacudió la cabeza. Aborrezco a los Neill por la banda de ladrones crueles y codiciosos que son, pero Castlemora no necesita mancharse las manos de sangre. Ni yo consentiría que me fuera devuelta mi dote ensangrentada. Nada bueno ganaríais con ello, repuso Suaya, terminando de atarle la gruesa trenza. Y si sois prudente no rechazaréis a Lord Van. Él es lo único que se interpone entre Medow y vos. Isabelle reprimió un estremecimiento y sin embargo, todavía albergaba el secreto temor de escapar del fuego para ir a caer a las brasas. Se repetiría la historia y Glengarron se revelaría como un espejo de Dunkel. Sería su futuro marido un bruto de la misma especie que Alice Ternel. Y aunque no lo fuera, aún quedaba el asunto de engendrar herederos. Y si la culpa no había recaído por entero en su difunto esposo. Y si realmente ella era estéril. Un hombre siempre podía repudiar a su mujer por esa razón. Quizá el convento fuera efectivamente su destino, después de todo. Aquellos sombríos pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta de la cámara. Entró un criado. Mi señora, vuestro padre me encarga deciros que los jinetes de Glengarron ya han llegado. Vuestra presencia es requerida en el salón. Isabelle inspiró hondo y se esforzó por mantener la compostura. Bajaré ahora mismo, el criado se retiró con una reverencia. Isabelle se levantó de su asiento mientras se preguntaba si Lord Dain se encontraría entre los visitantes. Habían pasado muchos años desde que lo había visto por última vez, cuando apenas era una chiquilla, pero recordaba bien su poderosa y carismática figura. Ese sí que era todo un caballero. ¿Sería Lord Van Otro? ¿La encontraría atractiva? ¿Y si no era así? Había estado tan preocupada con sus propios recelos que en ningún momento se había detenido a pensar en las dudas que su novio podría albergar. ¿Y si rechazaba la boda? La imagen de Medow regresó con toda su fuerza. Se le contrajó el estómago. ¿Estoy bien? Nell le sonrió. ¿Estáis preciosa? Isabelle se alisó el frente del vestido y abandonó sus aposentos, encaminándose al salón donde su padre había recibido a los visitantes. Podía ya escuchar el rumor de las voces masculinas. Al llegar al umbral, se detuvo un instante para contemplar la escena. Con su padre estaba Hook, y a su lado había otro hombre, varios centímetros más alto que ambos, que se encontraba de espaldas a ella. Isabelle inspiró hondo y haciendo acopio de todo su coraje, se dirigió hacia ellos. Su padre la vio acercarse. Tras lanzarle una mirada aprobadora, asintió con la cabeza. ¡Ah! Aquí estás, muchacha. Ven a saludar a nuestro huésped. Mientras pronunciaba esas palabras, el desconocido se giró y el corazón de Isabelle dio un vuelco. Como en un fogonazo, la aventura de la tarde regresó con horrible claridad, al tiempo que se quedaba mirando aquellos ojos azules, unos ojos que expresaban tanto reconocimiento como divertida sorpresa. Y luego su padre pasó a presentarlos. Lord Van, os presento a mi hija Isabelle. Capítulo 3 Por un momento, no fue capaz de moverse ni de hablar. El corazón le atronaba tan rápido que tenía la sensación de que todo el mundo podía escucharlo. Peor aún, podía sentir la roja ola de rubor que, naciendo en el cuello, bañó sus mejillas mientras aquella mirada azul la recorría de pies a cabeza. Entonces lo vio sonreír, una pícara sonrisa que iluminó su rostro y resultó más elocuente que cualquier comentario jocoso. Por unos instantes deseó que se la tragara la tierra, hasta que la indignación acudió en su rescate. Haciendo acopio de fuerzas, ejecutó una apropiada reverencia y le tendió la mano, que él aceptó complacido. Se la rozó con los labios y el contacto pareció abrasarle la carne. Lady Isabelle El tono era cortés, pero no le pasó desapercibida la diversión que se escondía detrás. Isabelle sintió las gotas de sudor que empezaban a resbalar por su frente. ¿Detectaría su padre algo extraño en aquella situación? ¿Y su hermano? Por fortuna Medou no estaba presente, ya que era muy poco lo que escapaba a su mirada. Procurando dominarse, forzó una sonrisa. Bienvenido a Castlemora, mi señor. Gracias. Vuestros hombres son también bienvenidos, y Isabelle desvió la mirada hacia la puerta, donde esperaba un pequeño grupo de hombres, que inmediatamente se inclinó ante ella. Nada en sus expresiones revelaba que supieran algo del incidente de la poza. ¿Y por qué habrían debido saberlo? Incluso aunque él se lo hubiera contado, no podían conocer su identidad. Si su padre advirtió algo raro, no lo demostró. Lord Van me ha traído unos caballos espléndidos, Isabelle. Ansío verlos ya, padre. Enseguida lo harás, se volvió hacia su huésped. Mi hija es una gran amazona. Tiene una mano especial con los caballos. Van sonrió. Espero que los animales cuenten con la aprobación de la dama. Seguro que sí, repuso ella. Mi padre suele decir que el lerd de Glengarrón tiene muy bien ojo para las monturas. Cierto. Y no solo para las monturas, también para el ganado de cría. Se le da muy bien cruzar animales. A Isabelle se le revolvió el estómago. El tema de conversación se le estaba escapando de las manos. Su reputación lo precede. Así es, mi señora. A Van no se le había escapado la fugaz expresión de inquietud que vislumbró en su rostro, lo cual le sorprendió. La experiencia le sugería que no era ninguna mojigata. Su padre asintió. Ha hecho fuerte a Glengarrón. Como también lo es Castlemora, repuso Van. Y la unidad de ambos feudos los haría más fuertes, ¿eh? La alusión era inequívoca y la incomodidad de Isabelle no hizo sino aumentar. Lord Van ni siquiera pestañeó. Así es, señor. Hablaremos de ello a su debido tiempo, pronunció su padre, satisfecho. Mientras tanto, me gustaría ver los nuevos caballos. ¿A ti no, Isabelle? Sí, mucho. Le ofreció su brazo y ella lo aceptó agradecida. Lord Van se hizo a un lado para dejarlos pasar e Isabelle vio una vez más la pícara sonrisa de sus labios. Incluso sintió su mirada abrazándole la espalda mientras lo seguía en compañía de Hugh. El muy tunante estaba disfrutando con la situación. Isabelle alzó la barbilla en un gesto desafiante. El pasado no podía cambiarse, pero si aquel hombre pensaba que iba a descomponerse de nuevo, andaba muy equivocado. Nada más salir al patio de armas, pudieron ver a los caballos junto al abrevadero, tres preciosas yeguas, fuertes y de patas largas. Hugh las contempló con expresión aprobadora, Habéis traído bellos ejemplares, señor, observó. Van inclinó la cabeza. Fue mi cuñado quien los eligió. Y con gran acierto, Archibald Graham se había detenido a unos pasos, contemplándolos con interés. ¿Qué dices tú, Isabelle? Son preciosos, respondió y soltándose del brazo de su padre, se dirigió al más cercano, una yegua alazana con una estrella blanca en la frente. El caballo se volvió hacia ella, holisqueando su aroma. Al no detectar ninguna amenaza, volvió a relajarse y acercó el aterciopelado hocico a las manos de Isabelle. Vuestro padre decía verdad. Tenéis una mano especial con los caballos, mi señora, dijo Van, que se había acercado hasta colocarse a su lado. Demasiado consciente de su presencia, Isabelle procuró concentrar su atención en la yegua. Mi hija aprendió a montar tan pronto como empezó a caminar, dijo Graham, mirándolo, son pocos los que rivalizan con ella en la carrera. Estoy seguro de que son muchas las facetas en las que la dama no tiene rivales, replicó Van. Su tono era decididamente ambiguo, aunque eso era algo que solamente lo sabían ellos dos. Isabelle le lanzó una rápida mirada de reproche que aparentemente, no le hizo ningún efecto. Graham deslizó su experta mano por el lomo y los flancos de la yegua, examinándola con detenimiento. Buenas patas. Buena estructura ósea, observó. Y muy resistente, apuntó Isabelle. Seguramente se volvió hacia Van. ¿Todas están domadas? Todas, mi señor. Isabelle miró a su padre. ¿Puedo probar la mañana? ¿Por qué no? Podrás probarlas todas, si quieres. Por primera vez se animó un tanto. Sería divertido. Graham se volvió entonces hacia su huésped. Os quedaréis un tiempo con nosotros, señor, mientras supervisáis la instalación de los animales. Además, estoy seguro de que Isabelle se mostrará encantada de que la acompañéis a montar. Me temo que mi salud a mí no me lo permite en estos días. Van detectó la expresión de los dorados ojos de la joven, antes de que se apresurara a bajarlos, y que no era precisamente de placer. Con una desenfadada sonrisa, se volvió hacia su anfitrión. ¿Será un placer para mí, señor? Isabelle se mordió el labio. El muy tunante estaba disfrutando a placer y a su costa. Podía adivinar lo que estaba pensando de ella. Estaría ya planeando otra cita en algún lugar igualmente remoto. El pensamiento la indignó, pero se reprimió para no darle la satisfacción de que descubriera su incomodidad. A mí me gustaría acompañaros, dijo en ese momento Hug. Si no tenéis objeción. Inmensamente agradecida, Isabelle le lanzó una cálida sonrisa. Ninguna en absoluto. Al contrario. Pues entonces lo haré con mucho gusto. Mientras tanto, yo ardo en deseos de saber noticias de mis amigos de Glen Garron, dijo Graham. ¿Podréis ponerme al tanto mientras cenamos, señor? Van aceptó con una reverencia. Excelente, Graham se detuvo para mirar a su hija. Será bueno tener compañía. Aquí solemos llevar una vida demasiado tranquila y con pocas emociones, ¿verdad, Isabelle? Yo no tengo ninguna queja, señor, repuso con tono tranquilo, pese al rubor que tiñó su rostro. La emoción puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no os parece? Comentó Van. Divertida, sí, pero peligrosa a veces. El rubor de Isabelle se profundizó, pero aún así se volvió hacia él y lo miró a los ojos, que brillaban en ese momento de sardónico humor. Tal vez sea como decís, señor. Yo siempre he encontrado la emoción efímera, y por tanto rápida de olvidar. La puya fue acogida con una sonrisa de oreja a oreja. Pues resulta que yo siempre he sido de la opinión contraria, mi señora. Ciertas formas de emoción dejan una impresión indeleble en nuestro espíritu. Los ojos dorados de Isabelle se abrieron con fingida sorpresa, pero a Van no le pasó desapercibido el chispazo de furia que acechaba detrás. Con semejante apetito como parecéis tener por la emoción, debéis de haber disfrutado de muchas experiencias. Van sintió el impulso de echarse a reír. Si hubieran estado solos, le habría dado una buena lección. Por unos instantes se dedicó a gozar de aquel placentero pensamiento. Por desgracia no estaban solos aún. Esas experiencias añaden su picante a la vida, repuso, de manera que mi apetito de las mismas nunca se ve disminuido. Bien puedo creerlo, señor. A Van le brillaron los ojos. Había creído saber lo que podía esperar de aquella visita a Castlemora, pero se había equivocado de medio a medio, estaba muy lejos de resultar previsible o aburrida. De hecho, en ese instante se sentía absolutamente intrigado. La rebeldía en una mujer era algo que no le desagradaba, después de todo, su propia hermana poseía esa cualidad en abundancia. Y aparentemente tampoco le desagradaba a Aein. Incluso la sobrellevaba magistralmente bien, aunque nunca había intentado imponerle nada, sabía exactamente cómo inclinar a Ashlyn a su voluntad y hacerla disfrutar al mismo tiempo del proceso. Conociendo el feroz carácter de su hermana, Van no podía menos de maravillarse de su éxito. Se quedó mirando pensativo a Isabelle. ¿Podría también él doblegarla? El pensamiento se antojaba inesperadamente excitante. La cena de aquella noche le permitió a Isabelle conocer nuevos aspectos de su invitado. Para su alivio, él no hizo mayores referencias a lo que antes había pasado entre ambos y, siguiendo el deseo expresado por su padre de recibir noticias, la conversación se centró principalmente en Glen Garron. Viéndose poco requerida para hablar, Isabelle se limitó a escuchar con atención. Como todo el mundo en Castlemora, conocía ya desde hacía tiempo el matrimonio de Lord Aein con Lady Ashlyn, pero las circunstancias no dejaban de resultar fascinantes. Corría el rumor de que la había raptado y desposado por la fuerza, lo cual, conociendo la reputación del hombre en cuestión, entraba perfectamente dentro de lo posible. Eso, sin embargo, no parecía casar bien con las historias que se contaban sobre la recíproca felicidad de los cónyuges, además de que seguramente Van no habría podido estar a bien con un hombre que presuntamente había maltratado a su querida hermana. Cuando lo oyó hablar de sus dos jóvenes sobrinos, Isabelle pudo detectar auténtico orgullo y cariño en su expresión. Era aquella una faceta suya que no había sospechado, y que excitó su curiosidad. —No tenéis más familia que vuestra hermana, mi señor. Le preguntó. Siguió una levísima vacilación mientras una sombra cruzaba por su rostro, como asaltado por un ominoso recuerdo. Cuando habló, sin embargo, lo hizo con un tono cortés. —No, mi señora. Ella y yo somos los últimos supervivientes. Todos los demás fueron asesinados por mercenarios del rey Guillermo. Lamento mucho oír eso, sus ojos dorados sostuvieron su firme mirada. —¿Y vuestro hogar? —Arrasado, mi señora. —Una gran desgracia —comentó Graham, sacudiendo la cabeza. —Creo que el rey Guillermo tiene mucho de lo que responder. —Sí, pero ¿quién le pedirá cuentas? —preguntó Isabelle. —Su dominio sobre Inglaterra es demasiado férreo para ser desafiado. —Cierto, mi señora —repuso Van. —Y no urzambri he apagado ya por ese desafío. —Se hizo un silencio después del cual la conversación derivó hacia otros temas, pero Isabelle se dedicó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Su huésped no había entrado en detalles, pero ella tenía una buena imaginación y eran muchas las historias que había escuchado sobre la brutalidad de los soldados del rey en Nourzambri. Habían causado una enorme destrucción y reducido a cenizas a un antiguo gran reino. No habían tenido piedad, hombres, mujeres y niños habían sido masacrados, tal había sido la ira de Guillermo. Hacía ya años que aquello había ocurrido, cuando ella no era más que una niña, pero oírlo mencionar en aquel momento la hizo sentir el eco de aquel miedo. Aquellos hombres capaces de huir lo habían hecho, buscando refugio con sus familiares del otro lado de la frontera si los habían tenido, o vendiéndose como esclavos en caso contrario. Incluso eso había sido preferible a enfrentarse a la ira de Guillermo. ¿Cómo habrían escapado Van y su hermana? ¿Los habrían perseguido, o habían tenido más suerte? ¿Cómo habían conocido a Lorda y... De repente estaba ansiosa de saber. El tema, sin embargo, era doloroso y en cualquier caso habría sido una descortesía sacarlo a colación. Dado que había vuelto a enfrascarse en la conversación con su padre, aprovechó la oportunidad para observarlo. Aunque cómodamente recostado en su silla, su aspecto destilaba una tensión felina. Aquel hombre conocía demasiado bien su propia fuerza. El recuerdo de la humillante escena en el arroyo resultaba casi doloroso. Había estado completamente a su merced y sin embargo él no se había aprovechado de ella, o no al menos de la manera en que lo habría podido hacer. Resultaba obvio, sin embargo, que la había confundido con una mujerzuela, o con alguien que se había conducido como tal, su comportamiento así lo demostraba. De todo lo cual era ella la única culpable, algo de lo que no podía menos de arrepentirse. Y ese pensamiento llevaba a otros igualmente inquietantes, como por ejemplo que, después de lo sucedido en el arroyo, pudiera no querer ya pretender su mano. Ningún hombre querría una esposa cuya honra estuviera en entredicho. La doble moral imperaba en lo que constituía un aceptable comportamiento en hombres y mujeres, y ella no era tan ingenua como para tenerse por una excepción. Si no hubiera sido tan insensata. Se atrevió a lanzar una rápida mirada a su huésped. ¿Qué debía de estar pensando de ella? El simple hecho de que estuviera allí sugería que estaba dispuesto a casarse, caso de que le complaciera lo que viera. Isabelle se sintió repentinamente enferma cuando descubrió que, si las cosas hubieran sido diferentes y el episodio del arroyo nunca hubiera tenido lugar, ella misma no habría mirado con aversión a Lord Van. Tal parecía que con aquel maladado impulso suyo, había frustrado sus propias esperanzas de salvarse. Tan concentrada había estado en burlar a Medow que se había arrojado ella misma a sus brazos. Se dio cuenta en ese momento de que sus reflexiones sobre su invitado la habían distraído temporalmente de su maestro de armas. Medow no había tomado parte en la conversación de aquella noche, contento en apariencia con escuchar. Lo miró. Por un momento los ojos de Medow se cruzaron con los suyos, pero su expresión era inescrutable. De todas formas, se sintió igualmente inquieta y se apresuró a desviar la vista. Como poco aquella proyectada alianza con Glengarrón habría podido alejarla de su esfera de influencia. La estupidez que había cometido aquel día iba a costarle más de lo que había imaginado. Transcurrido un tiempo prudencial, se levantó de la mesa para retirarse con una disculpa, deseando buenas noches a todos. Van, que también se había levantado, le deseó lo mismo. De repente sonrió. Espero que nuestra cita para salir mañana a cabalgar se mantenga, mi señora. Sus miradas se encontraron. En la de él, Isabelle leyó tanta especulación como desafío. Estaba jugando con ella. Isabelle se mordió la réplica que le saltó a la punta de la lengua. No podía negarse sin molestar a su padre, ya que habría sido una descortesía desairar a un huésped y potencial pretendiente a la vez. Por supuesto, respondió. Sugiero entonces que salgamos temprano, para evitar el calor, propuso Hug. Van sonrió. Buena sugerencia. Y se inclinó para tomar su mano, rozando el dorso con los labios y sosteniéndola durante más tiempo del necesario. El calor de su contacto le provocó un cosquilleo por toda la piel. Simulando tranquilidad, Isabelle dio media vuelta y se retiró. De regreso en sus aposentos, Isabelle no tenía ninguna gana alguna de dormir y, tras despachar a Anel, se acercó a la ventana. La noche era tranquila y silenciosa, olía a tierra cálida y a hierba recién cortada. Algún leve resplandor se divisaba todavía hacia el este, con el horizonte teñido de un suave tono limón por debajo del azul oscuro del cielo, salpicado ya por las primeras estrellas. Los murciélagos revoloteaban entre los árboles del jardín y en alguna parte ladraba un perro. De inmediato, el silencio volvió a abatirse sobre el paisaje. Aquel aire tan dulce que habitualmente le proporcionaba tanta paz, no hizo más que acentuar su sentimiento de desolación. Fácilmente podía imaginarse la escena que se estaría desarrollando en el salón. De cara a la galería, todos serían sonrisas y parabienes. Lord Van no se atrevería a ofender abiertamente a su padre, la amistad existente entre las casas de Castlemora y Glengarron era demasiado valiosa para que pudiera ser puesta en riesgo. En todo caso, abordaría el asunto con mayor tacto, los caballos servirían para salvarle la cara y justificar la visita. Al fin y al cabo, si había ido allí había sido para entregárselos. Una vez cumplida su obligación, partiría sin llegar a pretender la mano de su hija. Las lágrimas le quemaron los párpados y por enésima vez en aquella tarde, maldijo para sus adentros su propia estupidez. Capítulo 4 Si alguna esperanza había albergado Isabelle de que su huésped se quedara dormido, se vio defraudada cuando lo vio esperándola en las cuadras, con los caballos ya ensillados. Lo acompañaba Huggy y según advirtió con desagrado, también Meadow. Todos se volvieron al oírla aproximarse, y Van la saludó con una sonrisa. Se las arregló para responder con una de sus habituales cortesías, antes de desviar la mirada hacia los caballos. —¿Os habéis adelantado, mi señor? Espero no haberos hecho esperar. —En absoluto. —Llegáis puntual. Con tal de evitar su abrasadora mirada, se acercó a la yegua a la zana. Mientras le acariciaba el aterciopelado hocico, inspeccionó con ojo experto silla y bridas, quedando satisfecha. —Permítime. —Lord Van se colocó junto a la yegua y le sostuvo las riendas mientras ella montaba. Una vez arriba, Isabelle sintió la fuerte mano que se apoderaba de su pie para deslizárselo dentro del estribo, entreteniéndose en el tobillo durante más tiempo del necesario. Demasiado consciente de su contacto, evitó su mirada y se concentró en arreglarse las faldas. La dejó entonces para montar en su caballo un corpulento y brioso zaino, con el que se colocó a su lado. Meadow y Hook se situaron detrás, dejando que los hombres de Lord Van cerraran la marcha a respetuosa distancia. —Imponente escolta —comentó ella. —¿Esperáis acaso problemas, mi señor? —Sólo es una simple precaución. Es desaconsejable montar sólo en estos tiempos tan turbulentos. Isabelle enrojeció y le lanzó una rápida mirada de reojo, pero él no pareció advertirlo. Pese a ello, la indirecta había estado más que clara. No estaba dispuesto a dejar que olvidara lo que había sucedido. El pensamiento de que se lo merecía no la ayudó en nada. Decidida a ignorarlo, clavó los talones en los flancos de su montura y se puso en cabeza. La yegua tenía un paso tan fluido como elegante y era fácil de gobernar. No tardaron en encontrarse en una amplia pradera, de modo que decidió aflojar las riendas, inmediatamente el brioso animal se puso al galope, atronando el suelo con sus cascos, con la crin y la cola al viento. Disfrutando con la velocidad, no prestó atención a si la seguían o no. Al poco rato el zaino la alcanzó y galopó a su lado. Vislumbrando la inquieta expresión de su jinete, Isabelle enarcó una ceja. ¿Pensaba acaso que había perdido el control de su montura? Eran muchas las ideas equivocadas que aquel hombre se había hecho sobre ella. Había llegado la hora de mellar un poco aquella absoluta confianza que parecía tener en sí mismo. Inclinándose hacia adelante, espoleó a la yegua. Van se dio cuenta entonces de que su alarma había sido infundada. No, Isabelle no había perdido el control de la yegua. Descubrió, de hecho, que lo estaba poniendo a prueba. La pradera terminaba en una arboleda y tuvo que frenar al llegar al estrecho sendero, siguiendo a Isabelle. Agachando la cabeza para esquivar las ramas y adaptando su cuerpo al caballo para tomar bien las curvas, continuaron galopando. La yegua saltó un tronco caído y varios metros después salvó el lecho seco de un arroyo. El zaino la seguía de cerca, sin aminorar el paso. De repente, cuando se acercaban al borde de la arboleda, Van lo vio, un gran árbol desenraizado por una antigua tormenta, con el tronco atravesado sobre el sendero, alto y sólido. Isabelle no lo dudó. Con el corazón en la garganta, Van observó como la yegua tomaba impulso y saltaba, sorteando limpiamente el obstáculo. Apretando los dientes, Van frenó un poco su montura. El gran animal se preparó, tomó carrerilla y salvó también el tronco. Fue entonces cuando por primera vez, aflojó las riendas y el poderoso zaino reaccionó ampliando su zancada. Casi dos palmos más alto que la yegua y mucho más vigoroso, fue acortando la distancia que los separaba hasta ponerse de nuevo a su altura. Isabelle se volvió para mirarlo y una expresión de sorpresa asomó a sus ojos, aunque sólo por un momento. Se detuvo algo más adelante y lo mismo hizo él. Los animales resoplaban con sus poderosos músculos temblando por el esfuerzo. Van, que estaba recobrando el aliento, se encontraba en una especie de dilema, divertido a su pesar por la situación, y disgustado a la vez por el susto que aquella mujer acababa de darle. Su inocente expresión no lo engañó ni por un momento, la pequeña arpía estaba disfrutando a placer. El esfuerzo había acentuado el rubor de sus mejillas y un delicioso brillo iluminaba sus ojos dorados. Mechones de pelo, escapados de la severa trenza, jugueteaban alrededor de su rostro como muestra de lo inocente de su actitud. El efecto resultaba a la vez conscientemente atractivo y conjuraba toda clase de pensamientos eróticos. Pensamientos que, desde el episodio del arroyo, no habían dejado de acechar su imaginación. Esforzándose por ahuyentarlos, señaló la yegua con la cabeza. —¿Os gusta entonces el animal? Mucho Isabelle palmeó su reluciente cuello. —Es como cabalgar el viento. —¿En verdad que lo parecíais? —¿Siempre montáis a esta velocidad? —Vio que su rostro registraba una aparente preocupación. —Es demasiada para vos, mi señor. —Por un segundo o dos, se quedó mudo de incredulidad. Luego tuvo que reprimir las ganas de reír. —¿Dónde aprendisteis a montar así? —Me enseñó mi padre y un caballerizo de nombre Hamists. —Os enseñaron bien. —Eso creo concentró su atención en el alazán. —Magnífico animal. —¿Qué nombre tiene? —Faircrest. —Cresta de fuego. —Le conviene. —¿Lo domasteis vos? —Sí, pero me costó. —Me lo creo. Antes de que Van pudiera hacer alguna observación más, los compañeros de excursión aparecieron ante su vista, acercándose por momentos. —¿Te gusta la yegua, hermana? —Me gusta mucho —respondió Isabelle. Así se lo estaba diciendo a Lord Van. —¿Sabe correr, verdad, Meadow? —Dijo Hook. —Sin duda que sí, repuso el maestro de armas. —De todas formas, habéis corrido un gran riesgo, señora. Su tono era perfectamente tranquilo, pero Isabelle detectó su tácita desaprobación. Aquello la irritó. Aquel hombre no tenía ningún derecho a criticarla, no tenía ningún derecho sobre ella, ni lo tendría nunca. —Yo no os pedí que me siguierais, Meadow. Siempre pudiste haber rodeado el obstáculo, si es que como desafío os pareció excesivo. Su hermano reprimió una exclamación y río por lo bajo. —¡Wii! —Tocado. —Definitivamente tocado, Meadow. El maestro de armas inclinó la cabeza. —Agudo es el ingenio de mi señora. Por un instante relampagueó su oscura mirada mientras se encontraba con la suya, con expresión inescrutable. Isabelle alzó la barbilla a manera de mudo desafío pese a que, por dentro, se arrepentía de haberse dejado llevar por su temperamento. Sabía que lo había irritado, lo que significaba que en lo sucesivo tendría que ser más cuidadosa, Meadow no se caracterizaba por su naturaleza compasiva. Van había asistido a aquel corto diálogo y sitió que se excitaba su curiosidad. La tensión entre aquellos dos era evidente, se preguntó que se escondería detrás. Aparte de una breve presentación apenas había intercambiado una palabra con el hombre, pero había sido bien consciente de su presencia. A juzgar por el orden de asientos durante la cena de la noche anterior, resultaba obvio que Meadow disfrutaba de una posición de privilegio en aquella casa, como si fuera un miembro más de la familia en vez de un subordinado. Tales costumbres, sin embargo, no eran tan inusuales. Una rica casa solariega podía acoger en su seno a un plebeyo y encontrar un lugar para él. En ese caso en concreto se trataba de un lugar de importancia, pero un hombre capaz que se esforzara lo suficiente podía llegar a medrar mucho. No tenía la menor duda de que el maestro de armas era un hombre capaz, había conocido a demasiados buenos guerreros como para no conocer a uno a primera vista. En el combate Meadow sería implacable y letal. También era un líder natural. A juzgar por la manera en que se conducían sus hombres con él, se había ganado su respeto, cosa nada fácil cuando se trataba de endurecidos mercenarios. La reputación de Castlemora había sido duramente ganada. Quizá Meadow considerara que formaba parte también de su papel mostrarse tan protector con Lady Isabelle, aunque ella misma se resintiera de su intromisión. Ello explicaría muchas cosas. Cuanto más reflexionaba sobre la posibilidad, más probable se le antojaba. Antes de que pudiera seguir ahondando en el asunto, el grupo retomó la marcha aunque a un ritmo más lento, y la conversación derivó hacia otros temas. Isabelle no volvió a hablar con el maestro de armas ni lo miró siquiera, y el resto de la excursión transcurrió sin incidentes. Cuando cerca de una hora después volvieron a Castlemora, Archibald Graham salió a recibirlos. Miró expectante a Isabelle, ¿qué tal es la yegua? ¡Magnífica, padre! Tiene velocidad y resistencia, tal como imaginábamos. Bien, quizá encuentres tiempo para montar a las demás. Sonrió en silencio y desmontó. Lord Van desmontó también y se reunió con ellos. El hecho de tenerlo tan cerca volvió a recordarle a la Fuerza, lo muy grande y fuerte que era. Y por ende el episodio de su primer encuentro. El recuerdo le ardía. Al alzar la mirada, lo vio sonreír como si hubiera adivinado sus pensamientos. Por supuesto, eso era imposible. Pese a ello, su rostro sonrosado ya por el aire fresco, enrojeció visiblemente. Aparentemente ajeno a su incomodidad, Graham se volvió hacia Van. Confío en que hayáis disfrutado de la cabalgada. Mucho, mi señor, miró a Isabelle. ¿Quién no lo habría hecho en semejante compañía? Aquella respuesta pareció satisfacer a su padre. Isabelle pensó que no se mostraría tan contento si supiera la verdad. Entraron en la casa, porque el sol era fuerte y el frescor del salón representaba un agradable contraste. Graham ordenó a los criados que llevaran un refrigerio y sirvió personalmente la cerveza, que ofreció a su huésped. Es enormemente agradable volver a tener compañía. Sois muy amable, repuso Van. En verdad que Castlemora es el lugar más delicioso del mundo. Gracias, Graham le dio una palmadita en el hombro. Me alegro de que lo penséis así. Confío en que no encontréis defecto alguno a nuestra hospitalidad. Estoy convencido de que no será así. Y espero tener un día el honor de poder corresponder a ella. Si mi salud fuera mejor, os aseguro que nada me gustaría más. Graham le lanzó una irónica sonrisa. Sin embargo, este tiempo tan caluroso me agota. Parece que agrava mi estado. Lamento escucharlo. Pero no importa, tengo fuerzas suficientes para enseñaros Castlemora, si os pléis. Van lo miró con expresión preocupada. Os suplico que no os canséis demasiado por mi culpa, mi señor. No lo haré, os lo aseguro. Quiero tener ese placer. Entonces os lo agradezco. A Isabelle se le encogió el corazón cuando lo vio dirigirse hacia la puerta, convencida como estaba de que no se trataba de un simple paseo por el castillo. Su padre estaba decidido a hablar con Lord Van de cierto asunto que nada tenía que ver con los caballos. Cuando llegaron al final del jardín, los dos caballeros se detuvieron para contemplar la vista. Bonito paisaje, observó Van. En verdad que Castlemora goza de una situación privilegiada. Cierto, sonrió Graham. Será un feudo fuerte y rico el que herede mi hijo cuando se convierta en Laird, se interrumpió. Pero no es de mi hijo de quien quiero hablaros, como supongo que ya sabréis. Van permaneció en silencio, esperando. Por fin iban a abordar el tema. Él estaba dispuesto. No sería una conversación fácil. Y no debería haber lugar para los equívocos. Como ya os he dicho, continuó Graham, mi salud no es de las mejores. Es mi ferviente deseo ver casada a mi hija antes de morir. Un loable deseo, aunque espero que viváis todavía muchos años más. Me temo que eso es poco probable. Los dolores del pecho me atacan cada vez con mayor frecuencia. Es el castigo de la edad, volvió a interrumpirse. Supongo que seréis consciente del verdadero motivo de vuestra visita a Castlemora, aunque los caballos son ciertamente excelentes. Es de Lady Isabelle de quien deseáis hablar. El primer matrimonio de mi hija acabó de forma prematura, una circunstancia que nadie pudo haber previsto. Durante un accidente de caza, ¿verdad? Así es. Una flecha perdida, Graham sacudió la cabeza. El culpable nunca fue encontrado. Probablemente sería un furtivo que disparó sin poner suficiente cuidado, para después entrar en pánico y huir cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Eso es bastante posible. El hombre debió de haber pensado que, si se quedaba, moriría en la horca. En cualquier caso fue un lamentable suceso, que dejó a Isabelle en una situación vulnerable. No deseó ella permanecer con la parentela de su esposo. Para ser sincero, había muy poco amor en la relación de Isabelle con la madre de su difunto marido, entiendo. Cuando se concertó el matrimonio el trato pareció conveniente, pero luego Graham se interrumpió y se quedó mirando con expresión indecisa a su interlocutor, como dudando si explicarle más. Finalmente inspiró hondo. Luego he tenido motivos justificados para lamentar esa alianza. Los Neil se negaron a devolverle a mi hija su dote. Van se lo quedó mirando fijamente. ¿Se negaron? Sí, que Dios los maldiga. Aquella noticia lo dejó consternado, pero no por las razones que su anfitrión imaginaba. A Van no le importaba el oro. Pero el hecho de que Isabelle dispusiera de una dote reducida recortaba sus posibilidades de hacer un segundo matrimonio de valía. Al mismo tiempo, tal parecía que su padre quería casarla cuanto antes. El objetivo de reforzar los vínculos con Glen Garron empezaba pues a parecer un conveniente pretexto, la verdadera razón tenía más que ver con la propia falta de expectativas de la novia. En semejantes circunstancias, cualquier candidato podía ser bueno para ella. Cuanto más reflexionaba Van sobre ello, más se convencía de que así era. El descubrimiento se presentó acompañado de un cúmulo de encontrados sentimientos. Todo aquello era un amargo recordatorio de lo que se había perdido pero, al mismo tiempo, aquella unión significaba una chispa de esperanza, para su casa, al menos. Sigue teniendo una dote, por supuesto, aunque no tan grande como me hubiera gustado, continuó Graham. Pese a mis protestas, los Nails se negaron a devolver parte alguna de la dote original. Y así continuarán las cosas, hasta que sean persuadidos de lo contrario. ¿Y con qué argumento se negaron a devolverla? Con el argumento de que el matrimonio no llegó a tener descendencia. La pregunta que no había dejado de acechar en el fondo de la mente de Van pasó entonces a primer plano. Dado que se trataba de un tema harto delicado, escogió cuidadosamente las palabras. No la tuvo porque la criatura falleció, quizá. No hubo criatura. Mi yerno se ausentaba a menudo del hogar para ir a servir al rey. Sin duda que pensaba que le sobraría tiempo para concebir un heredero. Aquello no hizo más que suscitar más preguntas en la mente de su interlocutor. ¿Por qué un hombre recién casado habría de abandonar el lecho de su mujer, sobre todo cuando esa mujer poseía la belleza de Isabelle? Ni siquiera el rey le habría exigido semejante sacrificio, a no ser que se hubiera tratado de alguna emergencia política. Y por lo que Van podía recordar, durante el último año no se había producido ninguna. Tenía que haber más cosas en aquel asunto. Aunque dudaba que Graham estuviera intentando engañarle, ya que el hombre había sido muy franco con él hasta el momento, estaba seguro de que todavía no le había contado toda la verdad. Me sorprende que Lord Ney le eludiera una responsabilidad tan seria. Era un estúpido, Graham vaciló antes de añadir, Isabelle concebirá, señor. ¿Estáis seguro? Van no deseaba molestar a su anfitrión, pero a la vez necesitaba dejar clara su postura. Conocéis ya la historia de mi familia, así que no necesito repetirosla ahora. El punto esencial es el siguiente, como último varón superviviente de mi estirpe que soy, resulta imperativo que engendre un heredero. Por supuesto. Lo entiendo. Entonces entenderéis también que necesite seguridades. Graham frunció el ceño. ¿Qué estáis sugiriendo? Un compromiso secreto. Más adelante, si las cosas salen según lo planeado, la alianza sería anunciada públicamente. Sé que hay precedentes de medidas así, pero de todas formas no sería fácil mantener la discreción necesaria. Podéis confiar en la mía. Hay un riesgo. Un riesgo calculado, ya que vos mismo afirmáis estar seguro de que Isabelle acabará concibiendo. Si doy mi consentimiento, esperaré que el asunto sea manejado con la mayor rapidez. Tan pronto como gustéis. Por un momento Graham se quedó callado, reflexionando. Van no hizo intento alguno por presionarlo. La propuesta no carecía de precedentes y las circunstancias eran poco habituales. Al mismo tiempo, sabía que deseaba a Isabelle Graham, la había deseado desde el primer día en que la vio. Sin embargo, el deseo físico no era más que un factor, no podía perder de vista el marco general. Tenía un deber para con su familia, para con las almas de su estirpe asesinada. Tenía que estar bien seguro. Finalmente, Graham asintió. Haremos, pues, un compromiso secreto. De momento. La única cuestión pendiente es si la dama aceptará el acuerdo. Isabelle hará lo que yo le diga. Van no se sorprendió. Era responsabilidad de un padre encontrar un marido adecuado para su hija, y el deber de ésta acomodarse a su elección. Si Graham hablaba con tal convencimiento era porque sabía que Isabelle respetaba su juicio. Para sus adentros, sin embargo, no pudo evitar preguntarse cuáles serían los verdaderos sentimientos de la joven. Lo aceptaría de buen grado o lo juzgaría quizá, secretamente, como un partido de inferior categoría. Eso último era lo que había pensado Beatrice de él. Por supuesto, en aquel entonces había sido un jovenzuelo inexperto, demasiado embelesado con un rostro bonito como para no ver a la persona que se escondía detrás. Lo cual no ocurrió hasta que se le declaró personalmente y le pidió la mano. Evocó de pronto aquel recuerdo. Beatrice se lo había quedado mirando fijamente. Antes de echarse a reír. ¿Casarme yo con vos? Al principio había malinterpretado el motivo de su diversión, atribuyéndolo a la sorpresa. ¿Y por qué no? Mi padre jamás consentiría que me casara con un sasenach. Hablaré con él. Lo convenceré. No se trata de eso, había replicado ella. ¿De qué se trata entonces? Tengo riqueza suficiente. Sí, pero ¿dónde están vuestras tierras, mi señor? La sonrisa se había borrado de su rostro. Me fueron arrebatadas. Y no tenéis perspectivas de recuperarlas. Conseguiré más. ¿Cómo? No contáis con la clase de influencia sobre el rey que os permitiría haceros con propiedades. Encontraré alguna forma. Eso podría llevaros años, si es que alguna vez llegáis a tener éxito. Y yo no puedo desperdiciar mi vida a la espera de que eso suceda. ¿Sería de veras un desperdicio, Beatrice? ¿Estaríamos juntos? ¿Viviendo a la intemperie? No. Yo podría proporcionaros comodidades. Pero no una posición. ¿Importa eso tanto? Por supuesto que importa. Mi padre es rico y poderoso, un lerd de tierras ricas y prósperas. Mi marido no debería ser un igual. No puedo culparos por desearlo, había repuesto Van. Asunto cerrado, entonces. Yo creía, esperaba que vuestros sentimientos por mí fueran lo suficientemente poderosos como para sortear ese obstáculo. Beatrice había esbozado una fría sonrisa. Os tenéis en muy alta estima, señor, si es eso lo que pensáis. Yo no soy tan negligente a la hora de cumplir con mi deber para con mi nombre y familia, como para arrojarme a los brazos de un don nadie. Los Zans de Slingfield no son unos don nadie, había sido la dolida réplica de Van. Proceden de un antiguo y orgulloso linaje, ya, pero ¿qué son ahora? No tienen poder, ni influencia. No son nada. Procuró ahuyentar aquel recuerdo. Había sido un estúpido y había pagado un alto precio por ello. El amante ingenuo e iluso hacía ya mucho tiempo que había desaparecido, para dar paso a un hombre adulto que conocía bien el mundo en que vivía. Aquella oferta representaba una oportunidad que jamás había imaginado que se le presentaría alguna vez. Le proporcionaría unos cimientos sobre los que podría llegar a levantar un gran edificio, con el tiempo. Trato hecho, entonces. Graham sonrió y le tendió la mano. No os arrepentiréis. Capítulo 5 Isabelle se quedó mirando a su padre con consternada estupefacción. Dudaba incluso si había oído bien. ¿Un compromiso secreto? Eso mismo. Eso mismo. Un compromiso que le otorgará todos los derechos de un esposo. Exacto. La incredulidad fue poco a poco reemplazada por la indignación. Realmente esperaba aquel Zanzasenach que ella se dignara a prestarse a eso. El simple hecho de que lo hubiera sugerido demostraba la clase de consideración en que la tenía, en que siempre la había tenido. No podéis hablar en serio. Nunca en toda mi vida he hablado más en serio. Su expresión apoyaba sus palabras, una circunstancia que acentuó su alarma. El matrimonio es una cosa, esto es algo por completo diferente. No es algo usual, lo reconozco, pero tampoco es tan inédito. No es mejor que la prostitución. No es tal cosa. Ni yo habría aceptado si lo pensara, su padre se interrumpió. Formalmente el compromiso difiere muy poco del matrimonio. La única variación, en este caso, es que no se hará público hasta que hayas concebido. La visualización de lo que seguiría avivó aún más su rabia. Cuanto debía de haber disfrutado Lord Van diseñando aquel perverso plan. Que su padre lo hubiera aprobado debía de haberle producido la mayor de las diversidades. Yo no soy ninguna yegua para dejarme cubrir por un semental de la casa Glengarrón. Es deber de una esposa concebir hijos, y tú no lo has hecho. No fue solamente mía la culpa. Hasta ahora te he concedido el beneficio de la duda, pero ha llegado el momento de que demuestres que eres merecedora de mi confianza. Estoy dispuesta a demostrarlo, pero no de una forma tan clandestina y taimada. Eres una viuda sin hijos, y sin dote además. Por el amor de Dios, ¿cómo tengo que decírtelo? La fulminó con la mirada. Solo te queda una oportunidad y la tienes justo delante de ti, a no ser que prefieras el convento al ver que se quedaba en silencio, asintió con la cabeza. Algo que dudó. Isabelle cerró los ojos, esforzándose por no dejarse llevar por el pánico. Su padre no le había dicho más que la verdad sobre sus actuales circunstancias y sobre su falta de vocación religiosa. Se daba cuenta también de que no tenía otra salida, por mucho que quisiera rechazar la propuesta, una negativa significaría dejar vía libre a Meadow. Todo lo que tendría que hacer entonces el maestro de armas sería pedir su mano y la tendría. Y no se hacía ilusiones sobre lo que sucedería entonces. Se humedeció los labios resecos. ¿Cuándo tendrá lugar ese compromiso? Me he decidido por el próximo jueves. El corazón se le subió a la garganta. Solo quedaban dos días para entonces. Eso es demasiado pronto. Pronto o no, ese será el día. Tanto apresuramiento es indecente. Su padre le lanzó una fría mirada. Tu opinión es irrelevante. Harás lo que se te diga. El compromiso tendrá lugar en mi cámara privada. Invitaré a Lord Van a ella, en teoría para discutir de unos asuntos. Tú no tendrás problema en reunirte con nosotros sin que te vean. Todo el mundo estará ocupado en sus tareas y reinará la discreción necesaria para nuestros propósitos. No llevará mucho tiempo. Isabelle pensó que tenía razón, no necesitaría mucho tiempo para tomar la mano de Lord Van y pronunciar los votos que la convertirían en su esposa. Con cuanta facilidad podía un hombre disponer de una mujer. Tampoco la última vez había tenido ni voz ni voto, aunque se había tratado de una boda pública seguida de un suntuoso festín, y rematada por la ceremonia conyugal, jaleada entre risas y bromas procaces. Que vana y vacía había demostrado ser aquella diversión. Se estremeció por dentro evocando todas las noches pasadas en el lecho de Alister Nail, noches que había llegado a temer. Vuestro difunto marido era un varón escasamente dotado. Las burlonas palabras de Medow resonaron en su mente, no habían sido tan descaminadas. Alguna vez Alister había conseguido tener relaciones, pero siempre a cambio de un precio que había tenido que pagar ella. Tragó saliva, viéndolo otra vez todo con los ojos de la imaginación, su marido de pie junto a la cama, quitándose lentamente su cinturón, enredando el extremo de la hebilla en su puño, quítate la ropa. —Por favor, mi señor. —He dicho que te la quites. Había obedecido, temblando. Viéndola desnuda, Alister había asentido con gesto aprobador. —Túmbate como ya sabes. Había vuelto a obedecer, reacia, consciente de lo que seguiría y de que sería muchísimo peor si intentaba resistirse. Y había perdido el aliento cuando la correa se abatió sobre sus nalgas dejándole un terrible moratón, aferrada a las sábanas. En un principio su orgullo la había empujado a mantenerse callada, pero rápidamente había descubierto la locura de aquel gesto. Dado que eran precisamente sus gritos lo que lo más le gustaba, Alister continuaba pegándola hasta que la oía chillar. Sólo cuando chillaba soltaba en la correa y se reunía con ella, aplastándola sobre la cama, separándole los muslos con una rodilla. Y ella cerraba los ojos, rezando en silencio para que aquella vez sí que pudiera concebir y su semilla germinara por fin en su vientre. Isabelle había escuchado que a veces las mujeres encontraban placer en el acto de la copula, pero la verdad era que no podía imaginarse cómo, ni siquiera en el caso de que el hombre no fuera violento. Alister había ideado numerosas maneras de conseguir su propósito, casi todas dolorosas, pero teniendo siempre buen cuidado de que las marcas que le dejaba no resultaran visibles. E incluso aunque así hubiera sido, nadie habría cuestionado su comportamiento. Empezando por la propia ley, formaba parte del derecho del marido castigar a su esposa si así lo deseaba. Formaba parte de su derecho hacer lo que gustara con su persona, mientras que el deber de ella no era otro que obedecer. —¿Me estás escuchando? La voz de su padre la devolvió bruscamente a la realidad, sí, mi señor, estoy escuchando. Te decía que la ceremonia no durará mucho. Cuando haya acabado consumarás el compromiso. Isabelle palideció. —No pienso hacerlo, no hasta que no nos conozcamos un poco mejor. —¡Maldita sea! Ya no eres una pudorosa virgen y este no es momento de cortesías y delicadezas. La unión se consumará inmediatamente y tú te entregarás a Lord Van de la manera que a él más le guste. —¿Está claro? Isabelle tuvo que tragarse su rabia. —¡Muy claro! —Eso espero. —¿Y cómo lograremos mantener en secreto este acuerdo? Preguntó ella. —Podría convertirse en el rumor preferido de los criados. Hay formas de hacerlo y las encontraréis. Imagino que Lord Van no carecerá de capacidad inventiva en ese sentido. —Yo tampoco lo dudo. Su tono sarcástico no pasó desapercibido a su padre. Enarcó una ceja. —Harías bien en refrenar tu afilada lengua, muchacha. Ningún hombre desea una bruja por esposa. Bajó la mirada, reprimiéndose de contestar. Su padre ya había perdido bastante la paciencia. Si lo provocaba, él podría adelantar la fecha del compromiso o añadir alguna otra condición humillante al trato. —Os suplico me perdonéis. Es que todo ha sucedido tan rápido. No era lo que esperaba, y me ha tomado completamente desprevenida. Graham se mostró un tanto aplacado por su nueva actitud. —Supongo que sí, pero será mejor que te vayas acostumbrando a la idea. —Sí, padre. Cuanto antes concibas a tu hijo, antes podréis empezar a convivir abiertamente los dos como marido y mujer, ocupando el justo lugar que os corresponde en sociedad. Recuérdalo bien. Asintió en silencio sin saber que era peor, si tener que someterse a la voluntad de un desconocido o fracasar, quizá, a la hora de concebir. De repente le volvieron todas las antiguas dudas. Si al final resultaba que era estéril, sería discretamente repudiada, dejada de lado. El carácter secreto del compromiso estaba precisamente diseñado para eso. No le quedaría entonces más opción que entrar en un convento, permanecería allí para el resto de su vida, convenientemente apartada del mundo. Lord Van regresaría a Glengarron y se buscaría otra esposa. De cualquier forma, él saldría ganando sin haber arriesgado nada. Se clavó las uñas en las palmas en un gesto de impotente furia mezclado con otro igualmente impotente de resignación. En un mundo gobernado por varones, la obediencia era la única opción que quedaba a las mujeres. Van recibió la noticia del inminente compromiso con aparente sangre fría. En realidad lo había desconcertado un tanto que Archibald Graham se hubiera tomado sus palabras tan al pie de la letra. Había esperado disponer de más tiempo. Sin embargo, el hombre estaba obviamente deseoso de ver comprometida a su hija y, dadas las circunstancias, quizá no tuviera efectivamente mucho sentido retrasar el momento. Lo escuchó atentamente mientras procedía a explicarle los detalles. Finalmente asintió. «Era un buen plan, uno que podría ejecutar con la discreción que a todos convenía. Después podréis disponer de la cámara durante una hora», continuó su anfitrión. «Yo me aseguraré de que no seáis molestados». Van parpadeó sorprendido. Aquello sí que no se lo había esperado. Había imaginado vagamente que firmarían discretamente algún tipo de acuerdo aquella noche, donde Isabelle y él pudieran sellar su compromiso. Pero aquello era algo por completo distinto. Si él se mostraba de acuerdo, ¿acaso no lo despreciaría ella, injustificadamente? ¿Y si objetaba algo, en qué situación quedaría? Al fin y al cabo, había sido el quien lo había propuesto. «Os agradezco la cortesía», repuso. «No hace falta que lo hagáis, Graham. Después de la ceremonia, os quedaréis solos». Por primera vez, Van se vio obligado a reflexionar en profundidad sobre los diversos escenarios. Una mujer podría concebir inmediatamente o tardar meses. Y luego estaban los asuntos prácticos. Resultaba fácil para una pareja escabullirse en busca de intimidad de cuando en cuando, pero, de la misma manera, entrañaría un riesgo creciente de que los descubrieran, riesgo que sería tanto mayor cuanto más se prodigaran los encuentros. Y eso sería terriblemente incómodo, puesto que mancillaría el buen nombre de Isabelle. De repente todo aquel asunto empezaba a parecerle cada vez más complicado. Hasta la fecha, la mayor parte de sus relaciones habían sido con mujeres de una cierta clase que recibían oro a cambio de sus favores, los cuales eran ofrecidos libremente. Todo el mundo salía beneficiado. Pero una cadena de citas furtivas era algo por completo distinto. La propia Isabelle podía albergar sus reservas sobre el asunto. Reservas bastante comprensibles, por cierto. Difícilmente, sin embargo, podía expresar todos esos pensamientos en voz alta. Como digáis, dejadla encinta lo antes posible. Detestaría tener que mandarla a un convento. ¿Un convento? Van experimentó una punzada de culpa cuando pensó que, si al final ella se revelaba estéril y él se veía obligado a abandonarla, ese sería efectivamente su destino. Se trataba de una perspectiva nada halagüeña. Sin embargo, si las cosas marchaban tal y como esperaba, nada de aquello sucedería. Isabelle sería su esposa, públicamente y con todos los honores. Ya tendrían tiempo después de cultivar su relación, tanto física como emocionalmente. Me esforzaré todo lo posible para que eso no suceda. Graham asintió. Ella también. Os lo garantizo. Otras dudas asaeteaban la mente de Van, dudas vagamente incómodas sobre los motivos por los cuales Isabelle debería someterse a su voluntad. Pero procuró ahuyentarlas, aquel era un asunto de negocios, que no de sentimientos. Los compromisos ocurrían todos los días, en muchas ocasiones, matrimonios formales en los que las parejas no se conocían hasta el último momento. Se casaban, se acostaban y ahí terminaba todo. Las inclinaciones personales de cada uno nada tenían que ver en ello. Que sea el jueves, entonces. Tras su entrevista con Graham, Van fue a buscar a Isabelle. Necesitaban hablar, aunque sabía que no iba a ser una conversación fácil. De todas formas necesitaba llegar a algún tipo de entendimiento con ella, y la sinceridad le parecía la mejor política a seguir. De esa manera, ella no se haría falsas expectativas. Como mujer que ya había estado casada una vez, resultaba improbable que albergara candorosas ilusiones sobre el amor o el matrimonio. Él, al menos, esperaba que no fuera así. Porque no pensaba hacerle ninguna promesa que luego no pudiera cumplir. Isabelle se hallaba en el salón de sus aposentos privados. Estaba atando pequeños manojos de lavanda y la dulce fragancia se respiraba en la habitación entera. Aquel aroma le despertó viejos recuerdos y por un momento se vio transportado a su infancia en Slingfield, viendo como las doncellas ponían hierbas como aquellas a secar. Aquellas doncellas llevaban largo tiempo muertas, masacradas cuando la destrucción de la casa. Sobreponiéndose a aquel recuerdo, traspuso el umbral y cerró la puerta a su espalda. Isabelle alzó la mirada, evidentemente sobresaltada de verlo allí. —Disculpad que os moleste, señora, pero es importante que hablemos. Ella bajó el puñado de flores que tenía en la mano. —Como gustéis. Ahora que estaban solos de repente se le antojaba extrañamente difícil encontrar las palabras adecuadas. Si ella hubiera sido menos atractiva, le habría resultado más fácil. Aunque aquel compromiso era un asunto puramente de negocios, lo que se seguiría de ellos sería intensamente personal. No era una combinación fácil. Isabelle esperó con lo que confiaba fuera, al menos, una apariencia de compostura. Pero era agudamente consciente de la puerta cerrada y de la presencia tan sumamente física de aquel hombre. Conforme lo veía acortar la distancia que lo separaba, la habitación parecía encogerse. Con un esfuerzo se mantuvo de pie donde estaba. Van se detuvo a un par de pasos de ella. —He estado hablando con vuestro padre. Isabelle sintió que se le aceleraba el corazón. —Lo sé. Él desea que nuestro compromiso tenga lugar el jueves, y yo he accedido. Es bastante más temprano de lo que esperaba, pero quizá no sea tan mala cosa. ¿Queréis decir que así cada uno contará con menos tiempo para descubrir los defectos del otro? Estoy seguro de que vos tenéis muy pocos. Espero que podáis seguir afirmando eso más adelante. —Ya habrá tiempo para averiguarlo. De momento hay preocupaciones más urgentes. —Vos diréis, señor. —Es mi deseo que lleguemos a formalizar y a hacer público nuestro compromiso lo antes posible. —Ese es mi deseo también. —Entonces cumpliréis con vuestra parte para ayudar a conseguirlo. La insinuación era tan evidente que Isabelle no pudo evitar ruborizarse. —Como vos cumpliréis con la vuestra. —Podéis tener plena confianza en ello, se interrumpió, sin apartar la mirada de sus ojos. —Dadme un heredero y ocuparéis un puesto de honor a mi lado. Todo lo que deseéis en términos de mundanas comodidades será vuestro. —Sois muy bondadoso, señor. Un marido debe tratar a su mujer con bondad. —No necesitáis temer maltrato alguno por mi parte —vaciló. —Y puede también que, con el tiempo, lleguemos a desarrollar un recíproco afecto. Isabelle no tenía motivos para dudar de la primera parte. Van no era como Alistair, lo cual no dejaba de proporcionarle un gran alivio. El resto, sin embargo, era dudoso. —¿Podría aprender a complacer a ese hombre? A ser lo que él deseaba y esperaba en una esposa. Se le antojaba una empresa muy ardua. —Está atestiguado que esas cosas pueden pasar —apuntó ella. —Yo así lo creo, aunque no es condición indispensable para un matrimonio exitoso. Sobre todo cuando se parte de un acuerdo de negocios. Con que haya respeto por ambas partes será suficiente. Por alguna extraña razón, a Isabelle se le formó un nudo en la garganta. —¿No necesitáis, pues, agitar las aguas con un poco de romance? —En absoluto. —Yo no os amo más de lo que vos me amáis a mí. No os entregaré mi corazón. —Gracias por vuestra sinceridad, señor. —No tengo ningún deseo de mentiros. —Me alegro de ello, en cierta forma, así era. Se sentía agradecida de que no hiciera ningún intento de fingir lo que no sentía, después de haberle hecho saber exactamente lo que esperaba de ella. —Entonces nos entenderemos bien. —Eso creo —repuso Isabelle. —Intentaré ser una buena esposa para vos. —Y yo un buen marido —sonrió levemente. —Imagino que no será difícil. —Anhelo ya el momento de nuestra unión. Un rubor tiñó su rostro. Van advirtió que se trataba de una reacción absolutamente inconsciente, no buscada. —Aquello lo complació. —Sellamos, pues, nuestro trato, señora. Isabelle enrojeció todavía más. —Yo todavía no estamos comprometidos, mi señor. —Sería —se interrumpió, incómoda. Van se la quedó mirando con tranquila diversión. —¿Indecente? Al ver que su silencio así se lo confirmaba, le brillaron los ojos. —Os he visto sin ropa. Es un poco tarde para que os preocupéis por la decencia. Isabelle alzó rápidamente la barbilla. —Eso no es justo y vos lo sabéis. —Que no es justo. Pero si el jueves tendréis que hacer lo mismo, esto es, desnudaros. Aquello lo dejó muda. Le habría gustado decirle muchas cosas pero, por desgracia, ya no podía rechazarlo. Su indignación se vio espoleada por lo mucho que él parecía estar disfrutando de la situación. —Haré lo que tenga que hacer, señor. Sellad entonces el trato conmigo ahora mismo. Aquellas palabras, aunque casi susurradas, no admitían réplica, como el brazo que acababa de cerrarse sobre su cintura para atraerla hacia sí. La besó a su capricho, ignorando su resistencia hasta que esa resistencia desapareció e Isabelle se rindió a su abrazo. Detrás del aroma a lavanda que flotaba en la habitación podía oler el aroma del hombre, cálido, embriagador y peligroso, despertándole sensaciones tan inesperadas como poco familiares. Van se apartó un tanto para mirarla con expresión inescrutable. Isabelle esperó, sin aliento y con el corazón acelerado. Era terriblemente fuerte y estaban solos y en una zona privada de la casa. Si decidía seguir adelante. Parecía sin embargo que no era esa su intención, ya que aflojó su abrazo. —Considero nuestro trato perfectamente sellado, señora. Y tomad el beso que acabo de daros como señal de los muchos más que seguirán. Ya os lo dije, haré lo que tenga que hacer. Y lo disfrutaréis también, os lo prometo. —¡Atrevida promesa es esa, señor! Hay poco placer para una mujer en el lecho matrimonial. Dirigiéndose hacia la puerta, Van se detuvo en el umbral. —Reservad vuestro juicio hasta que compartáis el mío. Dicho eso, se marchó. Mientras escuchaba sus pasos alejándose, Isabelle se descubrió temblando, aunque no de miedo. De manera refleja se llevó una mano a los labios, allí donde el recuerdo de su beso persistía, un beso que le despertaba toda clase de sentimientos, pese a que aparentemente había tenido el solo significado de sellar un trato. Y resultaba obvio que se acostaría con ella de la misma manera. Se mordió el labio. No podía quejarse de que no hubiera sido sincero, el suyo era un simple trato de negocios. Si terminaba inspirando algún sentimiento más cálido, eso que saldrían ganando, pero no podía darlo en absoluto por seguro. Recordó su frase, no lo contemplo como una indispensable condición de matrimonio. La única condición indispensable era que le proporcionara un heredero. Capítulo 6 Van abandonó el edifico en busca de aire fresco, lejos del sensual y embriagador aroma a lavanda y del recuerdo de aquel beso. Ignoraba porque la había besado. No había sido su intención cuando fue a hablar con ella. Tampoco había previsto las consecuencias, ni había esperado que llegara a sentirse tan alterado y tentado a seguir sus inclinaciones. Afortunadamente el sentido común había terminado por prevalecer. Dentro de dos días sería suya, bien podía tener un poco de paciencia. Lo demás no tardaría en llegar. Había estado vagando sin rumbo fijo y sus pasos lo habían llevado hasta las cuadras. Se le ocurrió que podía echar un vistazo a Faircrest, para asegurarse de que estuviera bien instalado. Sin embargo, cuando estaba rodeando el extremo del edificio, descubrió sorprendido a un numeroso grupo de hombres en el patio que se extendía detrás. Al principio pensó que serían todos de Castlemora, hasta que reconoció entre ellos a Yuen y a Davy. A juzgar por su postura y sus expresiones, supo inmediatamente que no se encontraba ante una amigable reunión. Necesitada de escapar de los confines de sus aposentos, Isabelle abandonó su labor de costura, que le dejaba demasiado tiempo para pensar. Por fortuna, tenía otras tareas domésticas de las que ocuparse, particularmente el asunto de la cena de aquella noche. La situación era ya bastante tensa como para que encima pudiera molestar a su padre cometiendo algún inadvertido desaire hacia su invitado. Se imponía por tanto hablar con los sirvientes de la cocina, y pronto. Recorrió apresurada el pasillo que llevaba a la puerta exterior y acababa de salir al patio cuando oyó un rumor de voces masculinas. Eso en sí no era nada inusual, aunque si lo era su tono, algo diferente del habitual intercambio de bromas. Se detuvo a escuchar. El vocerío procedía de la zona de detrás de las cuadras, un detalle que no hizo más que excitar su curiosidad, por lo discreto del lugar. Por un momento vaciló. No le correspondía a ella entrometerse en asuntos de hombres, y por lo general se mantenía siempre lo más lejos posible de los mercenarios de Meadow. Justo cuando estaba debatiendo sobre qué hacer, descubrió a Lord Van. Estaba más cerca de las cuadras que ella y evidentemente se dirigía hacia el lugar de la algarabía. La curiosidad batallaba con la cautela. Ya lidiaría él con el asunto. Ella no tenía por qué mezclarse. Y sin embargo, de alguna forma, la presencia de Van en el lugar hacía que todavía le resultara más difícil resistirse. Titubeó durante unos segundos más. Finalmente, contra toda prudencia, optó por seguirlo. Una vez que rodeó el extremo del edificio no se sorprendió de descubrir el numeroso grupo de hombres, pero el corazón se le encogió al ver que no se encontraban precisamente de buen humor. El mismo aire parecía cargado de violencia. El foco de atención no parecía ser otro que los guerreros de Glengarrón. Los que respondían a los nombres de Jack y Yuen se mantenían muy juntos, en apariencia furiosos. El tercero, Davy, estaba discutiendo con uno de los soldados de Castlemora. Reconoció al hombre en cuestión, Taggart, porque había sido uno de los implicados en un caso de violación que había venido a juzgar su padre. El caso fue desestimado por falta de pruebas, al final fue la palabra jurada de tres hombres contra la demandante, aunque Isabelle no tenía la menor duda sobre lo que había ocurrido en realidad. Las jóvenes del pueblo huían de los mercenarios como de la peste, y tenían sus razones para ello. Desvió la mirada de Taggart hacia Meadow, que se hallaba cerca. Solamente el maestro de armas parecía tranquilo, casi como si la escena le estuviera proporcionando una cierta diversión. Isabelle frunció el ceño y apresuró el paso, pero Van iba por delante y oyó como lo saludaba Meadow. Ah, bien hallado seáis, señor. Isabelle sentía tanta irritación como vergüenza de saber que alguna maldad se estaba tramando allí, aunque no conseguía todavía identificarla. Si Van había detectado algo extraño, no lo demostró. Vio que correspondía al saludo del maestro de armas con una ligera inclinación de cabeza, antes de volverse hacia sus hombres. Tanto Jack como Yuen se mostraron impasibles, al contrario que Davy, que parecía algo avergonzado. La mirada del joven guerrero se desvió de Van a Taggart, con quien, evidentemente, había estado hablando hasta hacía unos segundos. Taggart era por lo menos unos diez años mayor que Davy. Aunque de corta estatura, era muy fuerte y tenía una expresión astuta y maliciosa. Escrutaba al joven de Glengarrón con sus fríos ojos grises, que contrastaban con la sonrisa de sus labios. Manteniendo un tono de voz neutro y casi indiferente. Van preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Una amigable conversación, mi señor, nada más, respondió Taggart. ¿De veras? Van volvió a mirar a sus hombres y percibió su secreta indignación. ¿Qué clase de conversación? Siguió un momento de pétreo silencio, que fue roto finalmente por Meadow. Una discusión sobre espadachines. No es cierto, Taggart. El mercenario sonrió, descubriendo unos dientes feos y sucios. Lo es, señor. ¿Y de qué se trataba en concreto? Quiso saber Van. De de que todos nosotros habíamos oído hablar mucho del Tempel de la gente de Glengarrón, explicó Taggart. ¿Y qué es lo que habéis oído exactamente? Que son bravos guerreros, señor, o que al menos tienen la reputación de serlo, un brillo malicioso asomó a los ojillos de mercenario. De ahí que nos estuviéramos preguntando si esa reputación era cierta, no es verdad, muchachos. Un murmullo de asentimiento se levantó en el grupo con un tono entre burlón y desafiante. Juen y Jack intercambiaron elocuentes miradas, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Al advertirlo Isabelle miró de nuevo a Van, pero la atención del caballero parecía estar en otra parte. Espero que no lanzaras ninguna calumnia sobre el valor de nuestros aliados, Taggart, dijo Meadow. Las palabras eran de reproche, pero a nadie le pasó desapercibido su tono condescendiente. Nada más lejos de mi intención que faltar al respeto a vuestros hombres, señor, Taggart lanzó a Van una empalagosa sonrisa, que quedaba desmentida por su mirada. De todas formas, tan brillante es esa reputación que uno no puede menos de preguntarse si está basada en la verdad, o si es exagerada. Otro rumor de aprobación saludó aquellas palabras. Isabelle asistía a la escena con una impotente furia, bien consciente de cómo podía acabar. Semejante insulto a los huéspedes de Castlemora habría sido ya suficientemente grave, pero las consecuencias podían ser particularmente preocupantes, y sobre todo para ella misma. Un minuto más y la situación podría desbordarse. ¿Cómo evitarlo sin que los huéspedes se sintieran humillados? Una sola mirada a Meadow le bastó para saber que de él no podría esperar ayuda alguna. Al contrario, su expresión parecía sugerir que estaba disfrutando con la situación, la misma que se veía reflejada en las caras de sus hombres. Antes de que pudiera responder, Davy habló. Su voz era perfectamente tranquila, pero la furia se adivinaba en sus ojos. La reputación de Glengarrón habla por sí misma. No necesita de nadie que la exagere. ¿Es cierto eso? Taggart enarcó una ceja y miró a sus compañeros, cuyas sonrisas escépticas secundaron su frase. Yo he escuchado otra cosa. Pues has escuchado mal, replicó Davy. Solo cuento para ello con tu palabra, muchacho. Aquí no hay ningún muchacho, replicó, cerrando la mano sobre la empuñadura de su espalda. Ni blasona nadie de nada a la ligera. ¿Pondrías a prueba esa afirmación? Cuando quieras. Ninguna ocasión sería mejor que esta. La frase fue aclamada por los que contemplaban la escena. Isabelle apretó la mandíbula. No podría esperar ya que Davy se desdijera de lo sostenido, una vez lanzado el velado insulto. Sin embargo aquel asunto no podía de ninguna manera terminar en un derramamiento de sangre. Con el corazón en la garganta, vio que Van daba un paso adelante. Sometamos pues la cuestión a prueba, dijo. En combate amistoso y a primera sangre. Todos los ojos se volvieron hacia él con hostil especulación. Isabelle pensó inmediatamente en una manada de lobos. Pero Van lo ignoró concentrada su atención en el hombre de quien obviamente dependía aquella decisión, el maestro de armas. Medow le sostuvo por un momento la mirada y finalmente asintió. Excelente idea. A primera sangre, pues. Un rugido de aprobación resonó en el aire y todos los hombres se apartaron para dejar espacio a los dos combatientes. Isabelle soltó un suspiro de alivio. Consciente de que el enfrentamiento no habría podido eludirse, Van había evitado al menos que tuviera fatales consecuencias. Había manejado el asunto con tanto tacto como habilidad, y ella solamente podía sentirse agradecida por su intervención. No pudo evitar preguntarse por lo que realmente estaría pensando. ¿Se estaría arrepintiendo de haberse presentado en Castlemora? Aquel suceso, haría que se pensara dos veces el inminente compromiso. Rezaba para que no fuera así. En cualquier caso, el incidente no dejaba en buen lugar a Castlemora, y ella estaba decidida a informar a Medow de su descontento con la actitud de sus hombres. Olvidando su habitual reticencia, se acercó con esa intención al maestro de armas. Medow la miró sorprendido en un primer momento y después sonrió. —Llegáis justo a tiempo, señora. Esto promete resultar interesante. Refrenando su temperamento, le dijo en voz baja para que nadie más pudiera oírlos. —Estos hombres son nuestros huéspedes, Medow. ¿Cómo habéis podido consentir algo así? —Vamos, señora. No es más que un combate amistoso. Si lo es, se debe únicamente a la intervención de Lord Van. El maestro de armas estaba a punto de replicar algo cuando otra presencia pareció llamar su atención, e Isabelle vio que su mirada se endurecía. Al volverse, descubrió a Van a su lado y por un instante vislumbró un brillo de furia en sus ojos cuando miró a Medow. Pero enseguida desapareció y ya la estaba mirando a ella. El recuerdo del reciente beso era demasiado vívido y el pulso se le aceleró. —No sabía que os interesaran los combates a espada, mi señora —comentó con tono agradable. Su actitud parecía sugerir que aquello era una simple e inocente diversión, cuando ambos sabían que no lo era en absoluto. Y Isabelle se lo agradeció en silencio, consciente de lo mucho que todo aquello debía de estar poniendo a prueba su paciencia. —Mi señor, lamento profundamente todo esto. —No hay razón para ello —repuso él. —Se trata de un duelo amistoso, como Medow ha señalado. El tono seguía siendo ligero, pero Isabelle podía percibir la subterránea corriente de hostilidad que circulaba entre ambos hombres. Fue entonces cuando un movimiento llamó su atención y tuvo que concentrarse en los combatientes. Ambos habían empezado a moverse con tanto cuidado como lentitud, mirándose a los ojos. Eso duró algunos segundos hasta que de repente, como si tácitamente se hubieran puesto de acuerdo, se abalanzaron el uno sobre el otro. Incluso Isabelle, poco experta como era, podía ver que ambos hombres estaban tan bien entrenados que sus espadas parecían verdaderas prolongaciones de sus brazos. Los dos eran fuertes y decididos. Sin embargo, el guerrero más joven poseía la ventaja de una mayor agilidad, esquivando los golpes de su oponente con impresionante elegancia, mientras que el otro parecía fiarse más de su fuerza bruta. Los espadones cortaban el aire, buscando cada cual el punto débil de la defensa del oponente, con el sol arrancando reflejos a sus hojas y el estruendo del acero resonando en el silencio del patio. Volaban las chispas y más de una vez los aceros se acercaron peligrosamente a la carne. Con el aliento contenido, Isabelle alzó la mirada hacia Van. —Se supone que este es un combate amistoso. Murmuró. —No hay motivo para alarmarse, mi señora —respondió él, sonriendo levemente. Ciertamente que no pronunció otra voz a su espalda. Isabelle se volvió para descubrir a Hug. Había estado tan pendiente del combate que no se había apercibido de su llegada. —Eso espero, hermano. —Medow nunca dejaría que la situación se desmandara —añadió. Isabelle era profundamente escéptica al respecto, pero se cayó la réplica, porque justo en ese momento Taggart redobló su ataque, abalanzándose sobre Davy. Se mordió el labio con fuerza para reprimir un grito de horror, pero un segundo después se dio cuenta de que el joven giraba sobre sí mismo para esquivar el golpe dirigido a su cabeza. Fue una hábil maniobra, ya que Taggart se tambaleó, perdido el equilibrio. Aquello fue su perdición. Davy volteó su espada y la hoja se abatió sobre el brazo desprotegido de su oponente. No fue un corte profundo, pero un brillante chorro de sangre corrió al instante. El desenlace del duelo fue acogido con tenso silencio y después con un reacio aplauso por algunos de los miembros del grupo. Yuen y Jack sonrieron de oreja a oreja pero no pronunciaron una palabra, satisfechos de que la destreza de Davy como espadachín hubiera hablado por ellos. Isabelle exhaló un suspiro de alivio. Nadie puede ahora dudar de la reputación de la casa Glengarron, dijo. Bien merecida que es, lanzó una helada mirada a Medow antes de volverse de nuevo hacia Van. Vuestro hombre ha luchado bien, señor. Sois muy generosa, mi señora. No es más que la verdad, intervino Huck. Ha sido una actuación excelente. Van inclinó la cabeza en señal de reconocimiento del cumplido. Isabelle miró nuevamente a Medow, su expresión era sombría, tormentosa. En circunstancias normales habría sentido temor al verla, pero en ese momento se permitió una extraña satisfacción. ¿No vais a decir nada, Medow? Un músculo latió en su mejilla, pero cuando habló lo hizo con voz firme y tranquila. Ha sido un buen combate y, como ha dicho Lady Isabelle, vuestro hombre ha luchado bien, señor. Así lo creo yo también, repuso Van. Es la verdad, Huck miró al maestro de armas. Taggart se ha visto completamente superado por su oponente, no hay duda al respecto. Medow endureció el gesto, pero no dijo más. Van se volvió hacia Huck. Si me disculpáis un momento, me gustaría hablar con mis hombres. Isabelle vio que se reunía con Jack y Yuen. Ignorando las hostiles miradas de algunos de los presentes, intercambiaron unas palabras en voz baja y se dirigieron luego a hablar con Davi. El guerrero estaba apoyado sobre su espada, recuperando todavía el resuello. Van le palmeó cariñosamente un hombro. Aunque ella no alcanzó a escuchar las palabras, resultó evidente por la expresión del joven que estaban cargadas de elogios. Davi se había defendido bien, lo cual era más de lo que podía decirse de Castlemora. Isabelle desvió la mirada con un gesto de disgusto hacia donde se encontraba Taggart. El mercenario se agarraba el brazo herido, con la sangre chorreando entre sus dedos. En su rostro había una expresión de helada malicia. Sin previo aviso, alzó su espada con la intención de atacar al desprevenido Davi por la espalda. —¡No! —gritó ella. Todo el mundo se volvió para mirar. Davi se giró rápidamente justo a tiempo de parar el golpe. Las hojas resbalaron una sobre la otra, hasta quedar bloqueadas a la altura de la empuñadura. Casi simultáneamente el de Glengarron alzó una rodilla que se hundió en la entrepierna de Taggart. El mercenario gruñó de dolor y se dobló sobre sí mismo, soltando la espada. Un segundo después, la punta de la de Davi estaba sobre su cuello. Por unos instantes, el aire vibró de tensión. Varios de los presentes se llevaron las manos a las empuñaduras de sus espadas. Hook se adelantó entonces y miró con desprecio al hombre caído. —¿No te bastó que te vencieran en buena lead, Taggart? —¿Tenías todavía que revelarte como un traidor que apuñala por la espalda? Sin esperar su respuesta, se volvió hacia Van. —Me disculpo por un comportamiento tan cobarde, señor, que tanto ensucia el buen nombre de Castlemora. —Acepto vuestras disculpas. Este hombre actuó por su cuenta y riesgo, y Castlemora no tiene culpa alguna en ello. —Lanzó una elocuente mirada a Davi, que asintió con la cabeza y apartó la punta de su espada del cuello de Taggart. Hook forzó una tensa sonrisa a modo de respuesta y miró fríamente al mercenario. —Recogerás ahora mismo tus pertenencias y te marcharás. —En Castlemora no hay sitio para gente como tú —se interrumpió para volverse hacia el maestro de armas. —Encargaos de ello, Medow. —El maestro de armas asintió con la cabeza, impasible. Sin embargo, cuando Isabelle se volvió para mirarlo, sorprendió una mirada de helada furia dirigida contra Taggart. No tuvo la menor duda de que tendría unas cuantas palabras con el traidor. —Aquella perentoria expulsión era un castigo bien merecido. —La lástima era —reflexionó— que el propio Medow no fuera a acompañarlo en su destierro. Indudablemente debía de dolerle aquella humillación, algo que ella no podía lamentar en absoluto. Más bien se sentía orgullosa de Hook, que había hablado y se había conducido como el lerden que algún día se convertiría. En cuanto a su huésped, había vuelto a manejar hábilmente la situación. Como si hubiera sentido su mirada, Van se giró de repente hacia ella. Isabelle sintió que le ardían las mejillas. —¿En qué estaría pensando? Entendía perfectamente la furiosa reacción de su hermano por lo ocurrido. Las leyes de la hospitalidad eran sagradas, una tradición que siempre había sido respetada en Castlemora. Decidida a expresar su solidaridad con Hook y a calmar un poco el ambiente, se dirigió a Van, al igual que mi hermano, señor, me arrepiento profundamente de lo que aquí ha sucedido. —Os ruego que no penséis más en ello —repuso él. —El incidente está resuelto y el asunto olvidado. —Sois muy generoso —le dijo Hook. —Son cosas que pasan al calor del momento —Van miró a Taggart, que acababa de levantarse, tambaleándose. —No dudo de que se arrepentirá muy pronto de ello. —Hook esbozó una mueca desdeñosa. —Yo diría que ya lo está haciendo. Una vez más ha quedado demostrado el coraje de la gente de Glengarrón. —Nunca debió haber sido puesto en cuestión —observó Isabelle. Lord Van le hizo una reverencia. —Vos siempre tan amable, mi señora. Su mirada voló hacia Meadow, e Isabelle miró también al maestro de amas. Para entonces no había ya rastro alguno de emoción en su rostro y le sostuvo impasible la mirada, aunque ella podía percibir la furia que hervía detrás. Por un instante se preguntó si se dignaría a sí mismo ofrecerle una disculpa a su huésped, pero no dijo nada. A su alrededor sus hombres se mantenían también callados, pese a que el aire parecía restallar de odio y de disgusto. Una vez más fue consciente de lo numerosos que eran y de la poderosa fuerza que componían. Su resentimiento era peligroso. Aquellos hombres ni olvidarían ni perdonarían. Una vez en el salón del castillo, Hugh ordenó a un criado que sirviera cerveza a sus huéspedes y se disculpó formalmente con ellos. Isabelle asistió sorprendida a la escena. Era la primera vez que lo veía discutir una decisión de Meadow, aunque fuera implícitamente, lo cual la agradó sobremanera. Estaría su hermano empezando a confiar al fin en su propio juicio. Parecía también muy enfadado por lo que había ocurrido. Jamás consentiría que se rompiera una amistad tan duradera por culpa de los actos de un cobarde como Taggart, estaba diciendo Hugh. «¿Podéis estar seguro de que eso nunca sucederá?» replicó Van. «Ha sido un desafortunado incidente, pero en el que vos no habéis jugado papel alguno, mi señor». No por ello lo lamento menos, Hugh se volvió entonces hacia Davy. «Espero que todo esto no os haya hecho dudar de nuestra hospitalidad». El joven le sostuvo firmemente la mirada. «Estoy convencido de que no hubo mala voluntad por parte de Castlemora. Eso nunca habría ocurrido». Dicho eso, Hugh dedicó su atención a Davy, incorporando también a Jack y a Yuen en la conversación. Los tres se relajaron y departieron con evidente benevolencia. Isabelle miró a su hermano con orgullo. Una vez más se estaba conduciendo como el lerden que estaba destinado a convertirse. Aquello la llenaba de esperanzas para el futuro. «Vuestro hermano es un gran anfitrión», observó Van. «Sí que lo es», Isabelle esbozó una tímida sonrisa, aunque no puedo menos de reiteraros mi pesar por lo que ha sucedido hoy. «No tenéis motivo para hacerlo», replicó él. «Lo mejor es olvidar el asunto de una vez por todas». Era un hombre magnánimo, e Isabelle se sintió aliviada y agradecida a la vez. Aquel incidente bien podía haber causado la destrucción de todas sus esperanzas. «Sois generoso». Asuntos como este pueden originar sangrientas y duraderas disputas. Yo no quiero que ninguna disputa se interponga entre Glengarrón y Castlemora. Como bien dice vuestro hermano, nuestra relación es demasiado valiosa para ponerla en riesgo, se la quedó mirando fijamente. «Es más, precisamente tengo intención de reforzar ese vínculo». La alusión era evidente y una vez más Isabelle tuvo que recordarse que su inminente compromiso era únicamente una cuestión de política y negocios. Le entristecía que fuera así, pero así eran las cosas. En asuntos como aquellos, los hombres seguían el dictado de su cabeza, que no el de su corazón. CAPÍTULO 7 Cuando llegó la mañana de su compromiso, Isabelle encontró todavía más difícil mantener la compostura. Ya era bastante malo que todo su futuro dependiera de aquel trato, la forma en que iba a desarrollarse era infinitamente peor. Y ella ni siquiera podía disimular su rubor. Lo cual no era algo que fuera a molestar a Van, por supuesto. El recuerdo de su primer encuentro así lo demostraba. No tenía la menor duda de que él iba a disfrutar con aquello. La indignación acudió en su rescate y terminó animándose aunque fuera un poco. Al principio cuando fue informada del plan, había pensado en vestirse de manera sencilla para la ocasión, pero gradualmente la vanidad se había ido imponiendo. Ignoraba si Van lo advertiría, pero un bonito vestido le levantaría algo la moral, y el cielo sabía que lo necesitaba, y mucho. Para ese mismo fin se peinó también con un peinado muy favorecedor. Finalmente estuvo lista. Haciendo acopio de todo su coraje, inspiró hondo y se encaminó hacia los aposentos de su padre. Ambos hombres ya estaban allí cuando llegó. Advirtió que Van había cambiado su ropa habitual para la ocasión, en ese momento llevaba una túnica de lana roja sobre una fina camisa de lino y medias oscuras, con un ancho cinturón de cuero. Su aspecto era más imponente que nunca. Por un instante la contempló en silencio, y finalmente le hizo una formal reverencia. —Estáis preciosa, mi señora. —Me alegro de que mi señor lo apruebe. Una leve sonrisa se dibujó en el curtido rostro de Archibald Graham. Señaló luego el reclinatorio que había al otro lado de la sala. —¿Procedemos, pues? Van tomó la mano de Isabelle para guiarla hacia el pequeño altar de madera. Se arrodilló acto seguido, con ella al lado. Graham se inclinó para atarles las muñecas con una cinta de tela. Fue muy poco el tiempo que dedicaron a dar su consentimiento al compromiso y pronunciar los votos requeridos. Finalmente Van le deslizó un anillo en el dedo, era una alianza de oro fino, con granates engastados. Archibald les hizo levantarse. —¡Ya está! —¡Podéis besar a la novia! Van inclinó la cabeza, mirándola fijamente a los ojos por un momento. Poco después sus labios rozaban los suyos. Fue una dulce y leve caricia, casi hasta reconfortante, pensó Isabelle. Habría buscado deliberadamente ese efecto. En verdad que era muy poco lo que de reconfortante había en aquella situación. Su padre sirvió vino de la jarra que había en una mesa cercana y ofreció una copa a cada uno, antes de tomar la suya. —Bebamos por vuestra unión. Que sea larga, feliz y fructífera. Isabelle bebió obediente, esperando que el vino templara algo sus nervios. Intentó decirse que era ridículo sentirse nerviosa, al fin y al cabo, no era una pudorosa virgen. Sabía qué esperar de aquella noche y también qué pasaría pronto. La siguiente vez sería más fácil. Lanzó una rápida mirada al hombre que acababa de convertirse en su futuro marido. Le había prometido que no le haría ningún daño. Las cosas habrían podido ser mucho peores. Lo único que tenía que hacer era mostrarse dócil. Con el tiempo podría incluso complacerlo. Habán no le pasó desapercibida aquella rápida e inquieta mirada y adivinó algunos de los pensamientos que traslucía. Su bella prometida parecía albergar ciertas reservas sobre el momento de compartir el lecho, reservas que él pensaba hacer desaparecer muy pronto. Aunque la situación no era precisamente la que él habría elegido, no había razón por la que no debiera hacerla lo más agradable posible para ambos. Archibald Graham apuró el contenido de su copa de un solo trago volvió a dejarla sobre la mesa. «Os dejo en paz. Cerrad con llave en cuanto me vaya». Y, dicho eso, se marchó. Con el corazón encogido, Isabelle miró como Van giraba la llave de la puerta. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego se reunió con ella y la habitación pareció encogerse a su alrededor hasta que sólo quedó el hombre y la cama. Isabelle se tensó. Él le quitó la copa de la mano y la estrechó en sus brazos, rozándole los labios dulce y tentativamente con los suyos, explorándola. Sintió que el corazón se le aceleraba de incomodidad. De pronto lo que antes no le había parecido más que un simple trámite estaba empezando a asumir un carácter completamente distinto. Cerró los ojos, recordándose que él estaba en su derecho. Quería un hijo, y para conseguirlo, necesitaba dejarla encinta. Lo único que ella tenía que hacer era dejarse, dejarle hacer a él. Tragó saliva mientras su frente comenzaba a perlarse de sudor. Mentalmente volvió a escuchar la voz de Alistair Neill, «Tiéndete en la cama como te he ordenado». Su cuerpo entero se tensó. Lo que siguió a aquella reacción fue el pánico. Si no complacía a aquel hombre o le daba al menos lo que deseaba, estaría acabada. Van sintió su tensión y se apartó, consciente de su incomodidad. «¿Qué sucede, Isabelle?» «Yo, nada. Perdonadme. Es sólo la rapidez con que ha sucedido todo. Tarda uno en acostumbrarse, ¿verdad?» Sonrió levemente. «¿Y eso que vos me lleváis ventaja, dado que ya os comprometisteis una vez?» «Mi ventaja no es tan grande, mi señor. ¿Te refieres a la experiencia previa o a la presente?» Estaba pensando en lo que sucedió antes. Van asintió con la cabeza. Debió de ser un marcado contraste, esta vez no ha habido celebración ni banqueta. Ni vinos ni brindis. No era eso lo que había querido decir, pero tampoco fue capaz de iluminarlo en ese momento. Al final, tales cosas suponen una escasa diferencia. Quizá no, y sin embargo creo que no es esto lo que habías esperado. Yo no tenía ninguna expectativa. ¿Y ahora? Espero lo mejor. Yo también. La acercó una vez más hacia sí. Isabelle se estremeció, en parte de miedo y en parte de aterrada anticipación. El contacto de aquel hombre le despertaba sensaciones que le eran del todo ajenas, sensaciones que solamente acentuaban su inquietud. Él estiró las manos hacia su cinturón tejido y, sin prisa alguna, empezó a desnudarla. El cinturón cayó al suelo, seguido poco después de su vestido. Le quitó luego la salla de lino, bajo la cual llevaba solamente su camisola, y sin previo aviso, la alzó en brazos y la tumbó en la cama. Sin dejar de mirarla a los ojos, se despojó de la túnica y de la camisa, descubriendo su torso. Isabelle pudo sentir como el corazón empezaba a martillearle contra las costillas, como una puerta sin cerrar agitada por un viento de tempestad. Fue a reunirse con ella y volvió a tomarla de la cintura para atraerla hacia sí. Isabelle podía sentir el calor de sus dedos a través de la fina tela. Él inclinó la cabeza de modo que le rozó los labios con los suyos, suavemente al principio y después, lentamente, de manera más persuasiva. De pronto, su rostro desapareció para convertirse en el de Alister Nail. —Tomarás todo lo que te dé y te gustará. Se quedó congelada y apartó la boca, jadeante. Van frunció el ceño. —¿Qué pasa, corazón? —No puedo. —Creí que podría, pero no puedo —forcejeó dentro de sus brazos. —Por favor. Casi inmediatamente se encontró libre. Demasiado consciente de la penetrante mirada de sus ojos azules, volvió el rostro, toda avergonzada. —Mírame, Isabelle. Reacia obedeció lentamente. —¿De qué tienes miedo? Ya debería saber que no voy a hacerte el menor daño. —Yo, yo no puedo explicarlo —tragó saliva. —Lo lamento tanto. Van se recostó en la cama y permaneció callado durante unos segundos. Isabelle se encogió por dentro. ¿Qué debía de estar pensando? ¿Qué pensaría hacer ahora? Negar a un esposo sus derechos conyugales era una locura. Con ello sólo podía atraerse su ira, y un hombre airado era peligroso. Había tenido su oportunidad. En lugar de aprovecharla, se había expuesto al maltrato y a la violación. ¿Acaso su experiencia no le había enseñado nada? Inspiró hondo, recriminándose mentalmente. —Lo siento mucho, mi señor. No sé qué es lo que se ha apoderado de mí. Un pánico momentáneo. Van enarcó una ceja. —¿Pánico? No es la primera vez que compartes el lecho con un hombre. —Perdonadme. —¿Qué es lo que hay que perdonar? —Mi resistencia a vuestra voluntad. —¿Mi voluntad? —Yo habría esperado que mi voluntad coincidiera con la tuya, pero es claro que no es así. Isabelle se humedeció los labios resecos. —Vuestra voluntad ha de ser la mía, mi señor. Si todavía deseáis consumar esta relación, haré todo lo que me ordenéis. Una perspectiva tentadora, créeme. Son muchas las cosas que me gustaría hacer contigo. Se le encogió el estómago, pero procuró luchar contra la sensación. Sabía que debería someterse, por muy horrible que fuera lo que él le exigiera. Van suspiró. —Quizá tengas razón. Es demasiado pronto. Todo es demasiado repentino. Quizá necesitemos algo de tiempo para llegar a conocernos mejor, o al menos para que tú te vayas acostumbrando a mí. —¿Mi señor? Su decisión no había podido sorprenderla más. Casi inmediatamente sospechó una broma a su costa, aunque nada en su actitud lo indicaba. Van sonrió, triste. —No hay necesidad de que apresuremos el paso. Pero vos requerís un hijo. Así es, y si Dios lo quiere, tendré uno. Pero hoy no, ciertamente. Rodó fuera de la cama y recogió su ropa. En cuanto se hubo vestido, le entregó la salla y el vestido. —¡Toma! La sensación de alarma se mezcló con el alivio. Se suponía que aquello no tenía que suceder y, sin embargo, él acababa de poner en palabras lo mismo que ella había pensado. Necesitaban más tiempo, al menos ella lo necesitaba para reconciliarse con aquel acuerdo que tenían. Saltó de la cama y aceptó la ropa que él le ofrecía. Cuando hubo terminado de vestirse, bastante avergonzada, recibió el cinturón también de sus manos y se lo abrochó. —Ese color de vestido te sienta muy bien —observó él por supuesto—, cualquier vestido mejora con una figura tan deliciosa como la tuya. —Gracias —repuso, ruborizándose. Para disimular su vergüenza, bajó la mirada y se alisó una arruga de la falda. Van sonrió levemente y se volvió para servir más vino. Acto seguido le entregó una copa. —Es un vino de buena cosecha. Sería una lástima desperdiciarlo. Obediente, bebió un sorbo. El alcohol la templó un tanto. —Quiero agradeceros vuestra paciencia. Es más de lo que esperaba. —¿Y qué esperabas? ¿Qué te forzara, quizá? —Volvió a bajar la vista. —Bueno, sí. —No. —Quiero decir que no sé lo que esperaba. Van se había quedado aturdido de sorpresa. La primera respuesta de Isabelle había sido la verdadera, lo cual sugería desagradables implicaciones. —Ya te tengo dicho que yo nunca en toda mi vida he forzado a una mujer. Pero ahora estamos comprometidos, con lo que ya no es lo mismo. —No exactamente al menos. —Ah, no. Su mirada azul pareció anudarse con la suya. —En mi opinión, son cosas incómodamente parecidas. —Y lo eran sobre todo si ella lo asociaba a la clase de hombres que cometían violencias contra las mujeres, reflexionó Van. La guerra proporcionaba la excusa necesaria. Los cinco últimos años le habían demostrado que el interés político acababa siempre llevando al crimen, las atrocidades se enmascaraban como actos de justicia, la mutilación y el asesinato se cometían en nombre de la ambición del rey. Inevitablemente uno acababa endureciéndose al final. La supervivencia así lo exigía. Pero en ese momento parecía como si aquella emoción no estuviera tan profundamente enterrada como había imaginado. —No tomaré nada que no me sea ofrecido libremente. —Yo cumpliré con mi deber, mi señor. —Sí, pero no será por miedo. Ahora me doy cuenta de que el miedo que sentía era estúpido. —Así lo espero. —Siento haberos decepcionado. —Olvídalo. —Procuraré hacerlo mucho mejor en el futuro. —Informaréis a mi padre de esta desobediencia mía. Van se detuvo con la copa a medio camino de los labios. —Por supuesto que no. ¿Por qué diantre habría de hacerlo? Eran varias las respuestas que habría podido aportarle, pero se contuvo. Van dejó a un lado su copa y la tomó suavemente de los hombros. —Esto es entre tú y yo, Isabelle. —No hay nadie más. —Quiero que nuestro acuerdo funcione. —La pregunta es ¿lo quieres tú? —Sí, mi señor. —Bien. —Entonces estamos de acuerdo. —Me arrepiento de haberos dado motivos para dudarlo, se obligó a mirarlo a los ojos. —No volverá a suceder. Van asintió con la cabeza. —Perfecto. —En realidad, Van era más que consciente de que las cosas estaban lejos de ser perfectas. Que Isabelle tuviera miedo de compartir su lecho resultaba profundamente desconcertante, al igual que el descubrimiento de lo mucho que la deseaba. Tomarla habría sido de lo más sencillo, pero el uso de la fuerza estaba descartado. La idea se le antojaba desagradable en cualquier contexto, y absolutamente repugnante por lo que a ella se refería. Además de que no constituiría precisamente una buena base sobre la que construir una relación duradera. No podía dejar de preguntarse por lo que le habría sucedido antes para que tuviera tanto miedo. Esbozó una mueca cuando evocó la ocasión de su primer encuentro, su propio comportamiento había dejado mucho que desear. Aun así, Isabelle no era precisamente una pudorosa virgen y, en consecuencia, no podía ser ajena a las realidades del matrimonio. Sus miedos no tenían fundamento, pero él iba a tener que esforzarse para demostrárselo. De cualquier forma, estaba decidido a conseguirlo. Si eso significaba dedicarle tiempo y paciencia, estaba dispuesto. El premio final bien lo merecía. Después de abandonar a Van, Isabelle se retiró a sus aposentos para asegurarse de que su aspecto no revelara indició alguno de la cita. Un vestido arrugado o el desaliño de su peinado llamarían la atención de cualquier ojo bien entrenado. Una vez que hubo terminado, se quedó un rato allí, necesitaba tiempo y espacio para pensar. Los acontecimientos se habían desarrollado tan contrariamente a sus expectativas que su asimilación resultaba difícil. La conciencia de su estupidez se acentuaba. El aplazamiento no resolvía nada, simplemente se había retrasado lo inevitable. Van la había perdonado esa vez, pero también le había dejado claro que esperaba que la complaciera en un futuro. Seguro que eso no podía ser tan difícil, él se había mostrado tierno y paciente con ella. ¿Qué más podía pedir? ¿Por qué se había dejado arrastrar por el pánico de esa manera? Los minutos fueron pasando sin que encontrara respuesta clara a ninguna de esas preguntas. Mientras tanto, había otros asuntos que requerían su atención. Una vez recuperada del todo la compostura, abandonó sus aposentos y bajó al salón. Nada más entrar, vio a su padre hablando con uno de los criados. Graham despachó al sirviente y esperó a que su hija se le acercara. Por unos segundos se la quedó mirando detenidamente expectante. ¿Está hecho? Cruzando los dedos detrás de la espalda, asintió con la cabeza. Sí, mi señor. Bien. Rezaré para que se produzca un desenlace feliz. Yo también. Eso al menos era verdad. Iba contra su naturaleza mentir, pero no había manera de explicarle lo que había sucedido con Van, por mucho que se hubiera sentido inclinada a hacerlo. Si consigues un hijo, tu futuro está asegurado, su padre le apretó suavemente el brazo. Quiero verte bien establecida y pronto. Así será, mi señor. Eso espero, aunque el tiempo se me está acabando, al ver que ella abría la boca para protestar, la acalló poniéndole un dedo sobre los labios. Es la verdad y hay que afrontarla. El dolor del pecho me asalta cada vez más a menudo y dura más. Antes de morirme me gustaría ver a Lord Van reconociéndote públicamente como esposa. El nudo que se le formó en la garganta le dificultó hablar. Lo hará, seguro. Espero que tengas razón, sonrió, triste. Por lo demás, creo que es mejor hombre que el último que tuviste. Yo también lo creo. Isabelle pensó que no había comparación posible, Van era todo lo que Alistair Neill nunca había sido. Su propio comportamiento de esa mañana había sido increíblemente estúpido. Se prometió en aquel preciso momento que nunca se repetiría. Lo único que quería en ese momento era olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Capítulo 8 Durante los días siguientes Van utilizó buena parte de su tiempo en familiarizarse mejor con el plano de Castlemora, memorizando la localización y funciones de sus variados edificios y alrededores. Ese conocimiento iba a ser fundamental para sus proyectos. Puso empeño también en reunirse regularmente con sus hombres para escuchar lo que tuvieran que decirle. Se mezclaban con toda libertad con los sirvientes de la casa y se aventuraban también a visitar el pueblo cercano, lo cual los convertía en los ojos y los oídos de su señor sobre el terreno. Meadow y su gente no son queridos aquí, le informó Jack. Tienen reputación de crueles y los aldeanos los temen, y hacen bien en temerlos, comentó Yuen. Aunque los mercenarios se conducían como los dueños de Castlemora y miraban a los guerreros de Glengarron con mal disimulado odio, no habían osado volver a insultarlos. Parece que tres de ellos raptaron a una muchacha del pueblo y la dejaron encinta, continuó Jack. Pero cuando el caso fue llevado a los tribunales, juraron que la chica les había dado su consentimiento. Fue su palabra contra la de los tres. Al ver que la sentencia se volvía en su contra, la chica se suicidó con el retoño en su vientre. Van sacudió la cabeza, indignado. La gente como esa no tiene conciencia, y no obedece más ley que la suya propia, o quizá la de Meadow, le temen, mi señor, y parece que tienen buenas razones para ello. Ya me lo imagino. Meadow pone mucho cuidado en que sus cuestionables hazañas ocurran bien lejos de Castlemora y en que no haya testigos. Quien se atreve a hablar resulta invariablemente castigado. ¿O sufre algún desgraciado accidente? A mí no me gusta nada darle la espalda a toda esa canalla, comentó Davy. A esa gente es mejor tenerla bien a la vista, repuso Jack. Nos quedaremos aquí mucho más tiempo, mi señor. Le preguntó Davy a Van. Por el momento, sí. Sus hombres cruzaron unas astutas sonrisas. Van le sonrió a su vez. Habían adivinado la naturaleza de su interés, aunque no el grado de su compromiso, y él no podía decírselo. Por mucho que le disgustara esconderle sus intenciones, por el momento no tenía más remedio que hacerlo. La situación era demasiado delicada para compartirla con nadie. Aunque el asunto no había comenzado muy bien, tenía la esperanza de enderezarlo. Si todo salía tal y como esperaba, pronto sería capaz de anunciar públicamente su compromiso. Entonces podrían volverse todos a casa. La señora es bella, observó Jack. La expresión de Van permaneció impasible. Sí que lo es. El hombre que la consiga será muy afortunado. Indudablemente. Dándose cuenta de que no iba a conseguir sacar nada a su señor, Jack dejó en paz el tema y la conversación derivó hacia otros asuntos. Ben reprimió una sonrisa, más divertido que disgustado por aquel intento tan transparente de sonsacarle información. En realidad, Isabelle había estado muy presente en sus pensamientos. Desde su compromiso, las únicas oportunidades que había tenido de hablar con ella se habían dado en la mesa de comedor, y dado lo público del lugar, la conversación se había visto limitada a temas inofensivos. Después del desastroso episodio que había seguido a su compromiso, Isabelle se había mostrado un tanto diferente, como más deseosa de agradar. Al mismo tiempo, su sonrisa había presentado un matiz de tensión que Van había encontrado inquietante. No quería que se sintiera nerviosa o incómoda en su presencia, al contrario. Además, eso le importaba mucho más de lo que había imaginado en un principio. Su miedo era como una afrenta a su masculinidad, una mujer tan maravillosa como ella debería disfrutar de la intimidad, en lugar de temerla, y él ansiaba precisamente infundirle esa idea. El último contratiempo no había hecho menguar en absoluto su interés, en todo caso, lo había aumentado. Le excitaba pensar en ello, algo que no había esperado encontrar en una futura esposa. En consecuencia, se descubría a sí mismo ansiando que llegara el día en que la llevara a la cama sin secretos de por medio, con tanta frecuencia como se le antojara. Y cuando lo hiciera, quería que ella fuera una colaboradora bien consciente. En sus exploraciones de Castlemora había localizado un viejo granero apartado de los edificios principales, pero lo suficientemente cerca como para permitir un fácil acceso. Era utilizado para guardar trigo y heno. Su situación discreta y poco frecuentada lo convertía en un lugar conveniente para sus propósitos, dado que Isabelle y él podrían citarse allí en secreto. Incluía un elemento de riesgo, pero eso era inevitable. Que los descubrieran sería algo extremadamente incómodo, pero, al menos, esa posibilidad añadía un toque algo picante a la aventura. Cuando le habló a Isabelle del lugar, ella no puso reparos. El granero estaba bastante alejado y era muy improbable que los molestaran allí. Hasta el momento había dispuesto de tiempo suficiente para acostumbrarse a la idea de su compromiso y de la compañía de Bunny, para entonces, ansiaba ya alcanzar la consumación del mismo. Después de aquella primera vez, estaba segura de que sería más fácil. Él la estaba esperando cuando llegó. De alguna forma, su presencia parecía dominar aquel espacio. Y parecía desconcertantemente tranquilo mientras que ella estaba tan nerviosa como una hoca ante la proximidad de la fiesta de San Miguel. Van le sonrió. Ya me estaba preguntando si habías cambiado de idea. No. No he cambiado de idea. Me alegro. Sé que esto no es nada fácil para ti. Tal vez no lo sea para ninguno de los dos, señor. Sería el primero en admitir que las circunstancias no son las ideales, pero no tienes por qué tener temor. Nada de lo que aquí suceda supondrá el menor daño para ti. Lo sé. Entonces confiarás en mí. Isabelle asintió. Él la atrajo así así y le rozó dulcemente los labios con los suyos, tentándola. Mientras ella empezaba a relajarse, el beso se fue volviendo más apasionado. Sabía a hidromiel, una embriagadora dulzura que se mezclaba con los olores a heno, a lana y a cuero. Su calor le provocó un estremecimiento. Tentativamente se apretó contra él y al hacerlo sintió la presión. El pulso se le aceleró, aunque no enteramente de temor. Van la apartó entonces un poco para mirarla a la cara. Ben. Había extendido su manto sobre el heno y la tumbó a su lado para continuar con lo que habían dejado interrumpido. Se tomó su tiempo con ella, besándola, acariciándola, empleando cada recurso que poseía para complacerla, nada deseoso de apresurar las cosas y exponerse así a perder el terreno ganado. Ella estaba preparada para confiar en él, y él quería asegurarse de no decepcionarla. La había deseado desde el primer momento en que la vio, pero lo que sentía en aquel momento estaba más allá de cualquier posibilidad de gratificación física. Aquella mujer le gustaba como no lo había gustado ninguna otra. Por toda clase de razones, quería prolongar aquella experiencia. Poco a poco las caricias se fueron volviendo más atrevidas, se detuvo de pronto, con la intención de desabrocharle el cinturón, que arrojó después a un lado. Pudo entonces levantarle fácilmente la túnica y ganar así acceso a la camisa que llevaba debajo. Tiró de ella y pudo finalmente deslizar las manos por su cálida piel, sintiendo el dibujo de sus músculos. A modo de respuesta, Van profundizó su beso, que se tornó más exigente. En ese instante escuchó su voz, tranquilizadora, reconfortante, no pasa nada, corazón. Nada malo va a sucederte. Obediente, se obligó a relajarse, permitiéndole aquella intimidad. Tenía que seguir adelante con aquello, no podía fracasar una segunda vez. No le quedó más remedio que confiar en haber hecho todo lo suficiente para convencerla de que no pretendía hacerle año. Aquel ejercicio tendría que ser repetido con frecuencia y, cuando la tomara en un futuro, quería contar con su bien dispuesta complacencia. Se apoyó sobre los codos y se retiró, mirándola expectante. «¿Estás bien, corazón mío?» «Sí, mi señor», se interrumpió. «Ha sido agradable». «Sin duda que lo ha sido», se sonrió Van, «pero será mucho mejor». «Mejor». «Así es». Permaneció callada, sin saber a qué se refería. Efectivamente, las cosas habían ido mucho mejor de lo que había esperado. Alister Nail jamás la había tratado con tanta consideración. Con Nail, la sumisión había sido humillación. Con aquel hombre, en cambio, había sido algo por completo diferente. No habría sabido decir exactamente por qué, lo único que sabía era que era verdad. Van se estiró a su lado, acercándola hacia sí. Ella sonrió y cerró los ojos, sintiéndose extrañamente contenta. No le costaría repetir la experiencia con él, más bien al contrario. Si Dios lo quería, engendrarían un hijo juntos. La posibilidad la llenaba de esperanza y anhelo. Le complacería dar a aquel hombre el hijo que ansiaba. Y eso también podría unirlos más. Mientras tanto, ella tendría un bebé, una criatura inocente y desvalida a la que poder amar, y que la amaría a ella incondicionalmente. Van ya le había dicho que no la amaba, pero quizá con el tiempo podrían cultivar un recíproco cariño. Porque no le resultaría difícil querer a un hombre que la trataba con tanta delicadeza y cortesía. Van, por su parte, estaba ensimismado en sus pensamientos. Las cosas habían ido mejor esa vez, pero todavía quedaba un largo camino por delante. Claramente Isabelle estaba todavía demasiado tensa, demasiado contenida. Iba a llevarle un tiempo a aliviar aquella angustia y conseguir que se sintiera completamente cómoda en su compañía. Sabía que era un gran desafío, pero estaba decidido a aceptarlo, a conseguir que ella tuviera placer con él. Una vez que hubiera experimentado el placer, era casi seguro que querría repetirlo. Solo entonces se sentiría lo suficientemente relajada como para que él diera un paso más y explorara otras posibilidades. Quería algo más que volver a acostarse con ella. Quería que ella lo deseara. Ignoraba de dónde procedía ese pensamiento, pero reconocía la verdad que contenía. Aquella mujer iba a ser suya, en cuerpo y alma. Por esa misma razón, refrenó el impulso de repetir demasiado pronto su siguiente cita. En lugar de ello, dejó pasar varios días antes de sugerir otra. Si Isabelle se sentía presionada, sería menos probable que se relajara y eso iría contra sus planes. Mientras tanto, aprovechó aquel tiempo para hablar con ella de variados temas, escuchándola, aprendiendo más cosas de su persona. La táctica dio resultado. Isabelle empezó a perder aquella nerviosa expresión suya para sonreír más a menudo. Van quedó satisfecho. Para la siguiente ocasión en que se citaron en el granero, estuvo mucho menos tensa y mucho más colaboradora. Una vez más él se mostró cuidadoso, ardiente pero tierno, buscando incrementar su placer por todos los medios. Isabelle se adaptó a su ritmo, claramente deseosa de agradarle. Aunque difícilmente lo habría calificado como una relación íntima, ciertamente significó una mejora, durante la semana siguiente continuaron trabajando sobre ello. El carácter secreto de aquellos encuentros, combinado con la brevedad de su tiempo, les proporcionó una intensidad que Isabelle encontró excitante la próxima vez que se vieron a solas. Para entonces aquella relación se había convertido para ella en bastante más que un simple trato de negocios. Pese a sus anteriores resoluciones, sus sentimientos también se habían visto implicados. Sabía que aquello era una imprudencia, en una fase tan temprana, pero de alguna manera había dejado de constituir una opción. Van llenaba sus pensamientos. La trataba con dulzura y consideración, nunca había conocido a un hombre capaz de tantas delicadezas. Era apasionado, pero jamás le hacía daño. Cada vez que hacían el amor, el vínculo que los unía se estrechaba más. Solo que él nunca le hablaba de amor. Esbozó una sonrisa triste ante su propia ingenuidad, era demasiado pronto para pensar en esos términos. Cuando llevara un hijo en las entrañas, eso podría cambiar. Evocó sus palabras, puede que con el tiempo, lleguemos a desarrollar un recíproco afecto. Aquella noción venía a resucitar un antiguo anhelo, ofreciéndole la perspectiva de un futuro que jamás se había imaginado. Le habría gustado tratar de ese futuro con Van, pero era un tema delicado, así que vaciló en hacerlo. Él tampoco se lo insinuó. Ella lo atribuía a su resistencia a hacer planes que quizá no terminaran prosperando. Él no quería hacerle promesas. En vez de ello, sus conversaciones tendían a centrarse en el pasado o en el presente. Isabelle podía entenderlo, pero se resentía en lo más profundo de lo ser. Pese a la consideración que le demostraba en aquellos momentos, sabía que sería capaz de alejarla de su lado si tuviera que hacerlo. —¿Te encuentras bien, corazón mío? —volvió la cabeza para mirarlo. —Por supuesto. Nunca me he encontrado mejor. Yacían en su manto extendido sobre un montón de oloroso heno, en un rincón del granero. La luz apenas llegaba hasta allí, y el silencio solamente era roto de cuando en cuando por el zureo de alguna paloma. —Pareces pensativa, tengo mucho en qué pensar. La salud de mi padre empeora. Dios quiera que viva todavía largo tiempo más. —Él no lo cree así —suspiró Isabelle. —Parece que Hug no tardará mucho en convertirse en Laird. —Tiene las cualidades de un gran sucesor, eso pienso yo también. Pero quién me preocupa no es tanto Hug como Medow. —Seguro que servirá a tu hermano como ha venido sirviendo a tu padre. Medow tiene demasiado poder y ha abusado de él. —Hug lo sabe. Espero que pueda enderezar la situación. —Puede que no sea fácil —dijo Van. —Los hombres como Medow no ceden fácilmente lo que han ganado. Si mi padre hubiera disfrutado de mejor salud, esta situación no se hubiera producido. Durante los últimos años ha ido delegando más y más responsabilidades. Muchos dirían que demasiadas. —No sería la primera vez que sucediera tal cosa —comentó Van. —Pero cuando tu hermano se convierta en Laird, terminará recuperando el control de la situación. —Eso espero. —Entonces quizá Castlemora pueda volver a ser como antes. La atmósfera de este lugar nunca había sido tan tensa, tan amenazadora. —Dime una cosa, ¿por qué te sientes tan amenazada por Medow? —Isabelle vaciló. —Aquel era un terreno peligroso. —¿Isabelle? —Él aspira a mi mano, al ver su expresión, se apresuró a añadir, nunca tuvo la menor oportunidad de tenerla. —La habría tenido de haber sido por ti. —Por todos los cielos, no. Yo lo detesto, y él lo sabe. Pero, como vos mismo habéis dicho, no es hombre que ceda fácilmente. Van entrecerró levemente los ojos. —Haría bien en renunciar a todo pensamiento sobre tu persona. Él no es rival para vos, mi señor. Espero que la futilidad de sus ambiciones se ponga muy pronto de manifiesto. —No toleraré ningún rival, Isabelle. —Me perteneces a mí, y no a ningún otro. Aquello le aceleró el pulso. —Estoy comprometida con vos. —Sí que lo estás —rodó de repente sobre ella, aprisionándola con su cuerpo. —Y es mi intención reclamaros muy pronto ante todo el mundo. Hay algo que os impida hacerlo. Era una pregunta provocativa, y tan pronto como la hubo formulado se quedó consternada de su propio atrevimiento. Aunque al mismo tiempo era consciente de lo mucho que deseaba que él hiciera realidad aquellas palabras. Vio que le brillaban los ojos. —Nada me lo impedirá, cariño mío. Soy celoso de mis derechos sobre ti. —¿De veras? —De veras. Yo podría rechazaros. —Podrías intentarlo —concedió él. Aquellas palabras también habían estado cargadas de provocación. Van se la quedó mirando fijamente. —¿Un acto de rebelión, Isabelle? —Lo miró pensativa. —¿Qué pasaría si lo fuera? Que la rebelión sería aplastada de manera inmisericordia hasta lograr una completa sumisión. —¡Ah! ¿Y cómo exactamente conseguiríais eso? —procedió a demostrárselo. —El método fue rápido e implacable. —Y devastadoramente efectivo. —Revivió la escena aquella misma noche, sola en su cama. El recuerdo le suscitaba una insólita y deliciosa sensación en lo más profundo de su ser, y una vez más se descubrió a sí misma anhelando que llegara el día en que su relación fuera anunciada públicamente. Su conversación de aquel día sugería que Van también deseaba eso. La simple mención del interés de otro hombre por ella había desvelado un rasgo ferozmente posesivo de su carácter, tan inesperado como agradable. Era otro indicio de que pensaba ya en ella como suya. Sus posteriores actos no habían hecho más que reforzar esa noción. En medio de la oscuridad esbozó una leve sonrisa. Le resultaba imposible pensar en cualquier otro hombre cuando estaba con él. Claro que eso no pensaba decírselo, demasiada ventaja tenía ya sobre ella. Van había reflexionado también sobre aquella última conversación, debido a que había arrojado alguna luz sobre determinadas cosas que desde el principio lo habían dejado perplejo. La actitud de Medow era una de ellas. Si el maestro de armas albergaba alguna esperanza de casarse con Isabelle, entonces su agresión al honor de la gente de Glengarron resultaba mucho más comprensible. Cuando Isabelle volvió a Castlemora, viuda y sin dote, Medow debió de pensar que su gran oportunidad había llegado por fin. La boda con la hija de Graham habría asegurado su posición de una vez por todas, aparte de reportarle en el proceso una bella mujer. La posibilidad de que fuera estéril no le había molestado, en cualquier caso, habría estado dispuesto a correr el riesgo. Por supuesto también podría haber estado tan enamorado de ella que ese riesgo no le hubiera importado lo más mínimo, aunque sabiendo lo que sabía de Medow, eso se le antojaba poco probable. Frunció el ceño consciente de la existencia de oscuras fuerzas que no lograba identificar bien. Habitualmente sabía juzgar a los hombres, pero había algo allí que se le escapaba. Sabía además que ese algo era importante. Nada en la actitud de Isabelle le hacía sospechar que pudiera corresponder secretamente a los sentimientos de Medow, indudablemente parecía tenerle miedo. O eso o era una consumada actriz. Rechazó esa última posibilidad. Una mujer que estuviera enamorada de otro hombre habría reaccionado de manera muy distinta durante sus encuentros. Pero fueran cuáles fueran las motivaciones de Medow, Isabelle estaba ya perdida para él. Tan pronto como se quedara embarazada, Van pretendía reconocerla como su esposa. Eso pondría fin a las ambiciones de aquella rivista, y a las de cualquier otro. Ningún otro hombre volvería a tocarla nunca. Isabelle le pertenecía. Cuando coincidían en público, se mostraba solícito con ella pero también exquisitamente formal. Como futura esposa suya que sería, Isabelle se merecía el mayor de los respetos y su padre no esperaría menos. También era consciente de que otros ojos los observaban. Nada en su comportamiento debía indicar que su relación era algo más de lo que parecía. Un pretendiente era una cosa, y un amante secreto otra muy distinta. Inesperadamente encontró un aliado en Hook. El joven había desarrollado un claro afecto por su huésped y no perdía la oportunidad de hablar con él para preguntarle por Glen Garron. Sus preguntas eran pertinentes e inteligentes, y escuchaba atentamente sus respuestas. Mi padre tiene en gran estima su amistad con A.I. y Neme C. Alpin, le explicó un día. Al igual que mi cuñado con él repuso Van. Solo lo he visto una vez y era muy joven entonces. Para ser sincero, me quedé tan impresionado que no fui capaz de articular palabra. Van se sonrió. A.I.N. suele producir ese efecto sobre la gente. He oído muchas cosas sobre él. ¿Qué es lo que habéis oído? Su destreza como guerrero, su coraje, su atrevimiento. Su talento como líder. Todo ello es cierto. También he oído que es hombre al que no conviene hacer enfadar. Eso también lo es. No es que tenga yo deseo de hacerlo, continuó Hook. En ese sentido, su reputación es igualmente temida. Nunca se ha caracterizado por su tolerancia hacia la traición. Yo pienso ser igual. La palabra de un hombre ha de mantenerse. Así es, combino Van. Él no toleraría que un enemigo robara o insultara a alguien de su familia, ¿verdad? Ciertamente que no. ¿Qué haría él en un caso así? Imagino que saldaría la ofensa con su espada. ¿Por qué lo preguntáis? Existe un cierto asunto que me gustaría saldar con mi espada, una ardiente furia iluminó los ojos de Hook. ¿Cuándo me convierta en el nuevo Laird? Oh! ¿Puedo preguntar quién os ha ofendido? Los Neil de Dankel. Van se puso instantáneamente alerta. ¿Son parientes vuestros por el matrimonio de vuestra hermana, no? Ya no. La manera en que la trataron nos libera de toda relación de parentesco. Felizmente se liberó de ellos y de ese inútil marido suyo. ¿Inútil? Sí, un estúpido pretencioso de rostro atractivo y lengua mentirosa. El mundo está mejor sin el Hook frunció el ceño. ¿Y estaría todavía mejor sin todos ellos? Quizás sí. De todas formas, es necesario reflexionar muy cuidadosamente sobre las consecuencias. Nunca es inteligente empezar una deuda de sangre, lo sé. ¿Qué piensa vuestra hermana de todo eso? Ella se conforma con estar lejos de los Neil y de Dankel. No busca entonces venganza, no. Belle tiene espíritu y coraje, pero no sed de sangre. Por supuesto, eso es porque es una mujer. Las mujeres a menudo muestran más sabiduría que los hombres en esos asuntos. ¿Creéis entonces que uno debe tragarse los insultos, en absoluto? Pero de manera ideal, deberían ser vengados sin derramamiento de sangre. ¿Cómo? Van sonrió levemente. No sería algo difícil de conseguir en vuestro caso. Unas pocas palabras susurradas a los oídos adecuados. Que los Nails son traicioneros, que su palabra no vale nada, que carecen de honor, etc., etc. Eso perjudicaría su consideración social y dañaría de forma irreparable su reputación. Hook lo miraba con interés. ¿Los oídos adecuados? El Rey y los poderosos cortesanos que lo rodean, particularmente aquellos que tampoco profesan un gran afecto a los Ney. Yo no tengo ninguna influencia con el Rey. No, dijo Van. Pero tenéis devotos aliados que sí la tienen. Os referís a M. C. Alpine. Estaría él dispuesto a hacernos ese favor. ¿Podéis pedírselo vos mismo cuando vayáis a Glengarrón, no? Así lo haré. Bien. Semejante venganza no sería rápida, pero sí extremadamente efectiva. Hook se sonrió. Me doy cuenta de ello. Pensaré bien sobre vuestras palabras, señor. Van soltó un suspiro de alivio. Podía entender la furia de Hook y admirar su lealtad a su hermana, pero lo último que necesitaban era que un exaltado adolescente se lanzara a una maladada aventura que sólo podía terminar en desastre. Evitar esa posibilidad era lo mejor que podía suceder. Ya hablaría más adelante con Ain sobre ello. Sin duda que se le ocurriría algo que pudiera satisfacer a Hook y desquiciar a los Neil sin que lograran identificar a culpable. Pero aparte de su hostilidad hacia los Neil, el muchacho había deslizado algún interesante detalle sobre el primer matrimonio de Isabelle, que reforzaba su idea de que no había sido en absoluto feliz. ¿En qué medida había sido Alister Neil un inútil? Van habría dado cualquier cosa por saberlo. Cuando volvió a coincidir con Isabelle en la mesa, decidió abordar el tema aunque fuera indirectamente. Todos los demás estaban distraídos conversando, así que podían hablar lo más privadamente posible, dadas las circunstancias. —He estado hablando antes con tu hermano. Es un joven muy prometedor. —Isabelle sonrió. —Eso pienso yo también. A veces es algo impulsivo, pero tiene buen corazón. —Será un buen Laird. —Así lo creo. —Te profesa un gran afecto. —Y yo a él. —Siempre nos hemos llevado muy bien. —Como yo con mi hermana, Van se interrumpió antes de continuar, alberga un considerable resentimiento contra los Neil, por lo que a ti te hicieron. —Lo sé. Tiene razón en estar resentido, pero eso me preocupa. Le gustaría matarlos a todos y arrasar Dunkel. Si no hubiera sido por la intervención de mi padre, creo que hasta lo habría intentado. —Tu padre demuestra tener un buen sentido. —Si algo lo caracteriza es su inteligencia —sacudió la cabeza. —Sabe muy bien cuáles serían las consecuencias. —¿No deseas tú pues vengarte? —¿Qué sentido tendría? —¿Podrías recuperar tu dote? —Sería un dinero manchado de sangre —suspiró. —Al final he llegado a considerar esa pérdida como el precio a pagar por haberme liberado de aquella familia. —¿Tan desagradable fue tu asociación con ellos? —No en un principio, pero al final, bueno, digamos que me alegro de que ya no exista. Pero seguro que tu difunto esposo habría tomado partido por ti, suponiendo que se hubieran establecido bandos. Alistair estaba bajo la influencia de su madre, la cual no era nada desdeñable. —Y también tenía otros rasgos que no eran precisamente atractivos —sonrió, irónica. —Por supuesto, eso es algo que solo descubrí una vez que estuvimos casados. —Entiendo. Por un fugaz instante le pareció que su expresión sugería que lo dudaba, y mucho. Pero enseguida desapareció. Le habría gustado hacerle más preguntas, pero era un tema difícil y no deseaba llevar las cosas demasiado lejos. —El matrimonio es como un juego —prosiguió ella. —Hay ganadores y perdedores. Yo puedo contarme entre los primeros, dado que tuve la suerte de poder escapar. —Es bueno que sepas quedarte con el lado positivo de las cosas. —No tendría sentido quedarme con el otro, ¿verdad? —¿No tienes miedo de haber escapado del fuego para caer en las brasas? —le preguntó él. —Es un riesgo. —No me gustaría volver a quemarme. Detrás de sus palabras vislumbró vulnerabilidad y la sombra de un antiguo dolor, todo lo cual le suscitó una serie de sentimientos extrañamente protectores. Le habría gustado poder ofrecerle las seguridades adecuadas, pero sabía que aún no estaba en posición de hacerle semejante promesa. —Nadie desea quemarse —repuso él. —Y ciertamente no dos veces. Isabelle lo miró con curiosidad. —¿Hablas por experiencia? —He experimentado la decepción, aunque de una naturaleza diferente se interrumpió. Sin embargo hace ya años de aquello y actualmente no tiene ninguna consecuencia. Y sin embargo esas cosas nos modelan, nos convierten en lo que somos ahora. —Así es. —No las olvidamos, aunque podamos aprender a perdonarlas. —Algunas cosas sólo las puede perdonar Dios —repuso Van. —Estás pensando en la destrucción de Nourzambrie a manos del rey Guillermo, entre otras. —Ha demostrado ser un cruel tirano. —Quizá ni siquiera Dios pueda perdonarlo, si hay justicia en el mundo, ese canalla se quemará en el infierno durante toda la eternidad, Van se interrumpió y forzó una sonrisa. Pero estos son temas de conversación muy sombríos. Demasiado para los oídos de una mujer. ¿Crees que a una mujer se la debe proteger de la verdad? A las mujeres hay que protegerlas todo lo posible de lo desagradable de la vida. Por desgracia, eso es algo que no siempre se puede hacer. Somos más fuertes de lo que crees. —En algunas cosas sí —reconoció él—, pero apostaría a que la fuerza de mi brazo es superior a la tuya. —Yo también, sin dudarlo. Van la contempló admirado porque la diversión había iluminado un rostro que ya era bello por sí para volverlo más hermoso que nunca. Pensó que un hombre debería sentirse orgulloso de tener a una mujer así a su lado, para que gobernara su casa y criara a sus hijos. Aquello le provocó toda una multitud de insólitas sensaciones, entre las que destacaba la necesidad de poner fin a la actual situación de incertidumbre. La estabilidad y la permanencia se estaban convirtiendo en perspectivas cada vez más atractivas. Ansiaba que llegara el día en que sentara por fin la cabeza y diera la espalda a tanta guerra y a tanta muerte, para poder volver a vivir en paz. Con aquella mujer podría encontrar al fin la felicidad que buscaba. Alcanzó su copa y bebió un sorbo de vino. Mientras lo hacía, fue consciente de que lo estaban observando. Fue alzar la vista y tropezar con la mirada de Medow. La expresión del maestro de armas era impasible, pero Van podía reconocer la hostilidad que transpiraba. Medow conocía el interés de Van por Isabelle y se sentía amenazado, lo que ignoraba era hasta qué punto estaban sus propias esperanzas condenadas al fracaso. Todo valía en la guerra y en el amor. Van, sin embargo, tuvo que revisar mentalmente aquella frase. Todo valía en la guerra y a la hora de conseguir esposa. El amor era un asunto por completo diferente. Capítulo 9 Tan enfrascado estaba en sus pensamientos que aquella noche le costó conciliar el sueño. A su alrededor, sus hombres roncaban. Procedente de la oscuridad, oyó ulular a una lechuza, un mal presagio según la gente del campo, augurio de muerte. Era un pensamiento estúpido. Se obligó a ahuyentarlo mientras se arropaba con las mantas. Cuando finalmente logró quedarse dormido, se vio asaltado por inquietos sueños. En ellos corría por entre la niebla, persiguiendo la huidiza figura de una mujer. Ella estaba de espaldas a él, de forma que no podía distinguir quién era. Sin embargo, debía seguirla y encontrarla a toda costa, sólo que cada vez que se acercaba lo suficiente para tocarla, ella volvía a desvanecerse en la niebla. La sensación de tristeza iba intensificándose por momentos hasta que adquirió la agudeza de un dolor físico. La soledad y el desconsuelo que sentía aumentaban de manera insoportable. Sabía que si podía encontrar a aquella mujer todo volvería a estar bien, que ella poseía la clave de cosas que aún no podía entender. Tenía que encontrarla. Se tambaleaba en su desesperación y a través de los pálidos vapores la oía gritar su nombre, Lord Van. Lord Van. Se despertó a la grisácea luz del amanecer para descubrir a Jack sacudiéndole un hombro. Despertad, mi señor. Debéis acudir rápido. ¿Qué pasa? Masculló, ¿qué ocurre? Archibald Graham ha muerto. ¿Qué? Espabilándose al instante, Van se lo quedó mirando estupefacto. ¿Muerto? Sí, mi señor. Parece que falleció durante la noche, continuó Jack. Cuando su criado entró esta mañana en su cámara, pensó que el anciano seguía dormido, pero su cuerpo estaba frío. Se lo oí contar al mayordomo. Van se levantó de un salto y empezó a vestirse con sombría expresión. Aquella noticia iba a ser un duro golpe para Isabelle y para sus seres queridos. Y peor era la convicción de que no podría hacer nada al respecto, aparte de ofrecerles algunas pobres palabras de consuelo. Cuando pocos minutos después entraba en el patio de armas, resultó evidente que la noticia del fallecimiento de Graham se había extendido con rapidez, sumiendo a Castlemora en una ola de consternación. Ya se podían oír los gritos de dolor de las mujeres, mientras grupos de hombres de aspecto sorprendido y preocupado hablaban en murmullos. Apretando los dientes, Van se abrió paso entre ellos. Al llegar al salón, vio allí a Huck con Medow a su lado. Sin prestar la menor atención al maestro de armas, se dirigió al nuevo Laird. Acabo de enterarme de la funesta noticia, mi señor. Os ruego aceptéis mis condolencias. Sabed que hablo en nombre de Glen Garrón en este asunto. Gracias, repuso Huck. Por la libidez de sus mejillas, resultaba obvio que aún seguía bajo los efectos de la sorpresa, y que apenas estaba empezando a tomar conciencia de las implicaciones de lo sucedido. En nombre de Glen Garrón y del profundo vínculo que une nuestras casas, mis hombres y yo deseamos acompañaros en este momento y rendir el homenaje que merece vuestro honorable padre. Gracias por vuestra cortesía, señor. Van inclinó la cabeza en señal de reconocimiento al tiempo que ignoraba la helada mirada de Medow, si el maestro de armas tenía alguna objeción a su presencia allí, peor para él. Afortunadamente no tenía ninguna voz en ello. Os ruego también presentéis mis condolencias a Lady Isabelle. Huck asintió. Así lo haré. Ahora mismo está encerrada en sus habitaciones. La noticia ha significado un duro golpe para ella. Por supuesto. Vuestro padre era un gran hombre. Será largamente llorado. Tenéis razón, señor. No me imaginaba yo que ocuparía su lugar tan pronto. Espero poder cumplir con sus expectativas. Creo que de eso no hay ninguna duda, repuso Van. Huck forzó una leve sonrisa. Yo pienso hacer todo lo posible. Dicho eso, fue a hablar con los demás hombres allí reunidos. Van se retiró a una esquina con Jack. ¿Y ahora qué, mi señor? Imagino que el funeral se celebrará mañana. Nos marcharemos después. No inmediatamente. Hay asuntos de los que debo ocuparme antes. Como digáis, mi señor. En verdad Van no tenía idea de cómo iba a lidiar con la situación. Ignoraba si Archibald había informado a Huck del compromiso secreto con Isabelle. Si no lo había hecho, las cosas iban a volverse extremadamente incómodas. Ya se había estado hablando bastante sobre su dilatada estancia en Castlemora. Resultaría difícil de justificar una prolongación de la misma sin declarar abiertamente su interés. Isabelle, además, iba a necesitar tiempo para asimilar la pérdida de su padre. Van no era ajeno a ese dolor e imaginaba bien cómo debía de sentirse en aquellos momentos. Ansiaba más que nunca hablar con ella. Desgraciadamente su deseo se vio defraudado. Esperó durante el resto de la mañana a verla, pero Isabelle no apareció. Al final renunció. Probablemente no querría hablar con nadie. Decidió retirarse necesitado de pasar unos minutos a solas para reflexionar sobre lo que haría a continuación. Se dirigió al jardín. Era un lugar recogido y agradable, muy apropiado para su presente humor. Y le recordaba a sí mismo a Archibald Graham, ya que había sido allí donde habían tratado de su compromiso con Isabelle. Sonrió entristecido. Las insinuaciones del anciano sobre su inminente muerte se habían revelado ciertas, después de todo. Van paseaba entre los árboles, cargados en aquel momento de fruta madura, cuando se detuvo bruscamente al darse cuenta de que no estaba solo. Una mujer se hallaba al pie del muro. Estaba de espaldas a él, aparentemente contemplando la vista, pero la reconoció de inmediato. De repente se preguntó si su presencia le molestaría, quizá también ella había deseado estar a solas. Titubeó. ¿Isabelle? Se volvió de golpe. Estaba pálida y se veía que había estado llorando. En aquel momento parecía más joven que nunca e intensamente vulnerable. Lo siento, salvó la distancia que los separaba. Ha sido un golpe terrible. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de él. Al menos murió rápidamente y sin dolor. Es un consuelo. Si lo es, pero eso no me lo devolverá, desvió la vista con los ojos anegados en lágrimas. Es duro perder a un padre, a un familiar tan cercano. Mi madre murió cuando yo era niña. Solo conservo recuerdos muy vagos de ella. Mi padre lo era todo para mí, tragó saliva. No siempre veíamos las cosas de la misma manera y es verdad que no solía expresar abiertamente sus sentimientos, pero sé que me quería. Me amaba a su manera. Estoy seguro de ello. No puedo creer que se haya marchado para siempre. Cuando me senté junto a su cama, era como si estuviera durmiendo. Como si fuera a despertarlo con solo tocarlo. Pero no fue así. Las palabras terminaron en otro acceso de llanto. Van apretó la mandíbula pero se cayó, consciente de que no había nada que decir. En lugar de ello, la rodeó con sus brazos y le acarició el pelo mientras ella sollozaba sobre su hombro. La dejó llorar durante un buen rato. El dolor necesitaba desahogarse. Por fin remitieron las lágrimas y se apartó un tanto para mirarlo, secándose los ojos. Lo siento. Me temo que vuestra túnica está ahora tan húmeda como lo está mi manga. No importa, repuso él. Una túnica y una manga se secan rápido. La tristeza tarda más tiempo en curar. Vos habéis sufrido mucho en esta vida, ¿verdad? Sí, aunque verte como te estoy viendo ahora también me duele. Aquellas palabras le arrancaron una débil sonrisa. Gracias por vuestra amabilidad, señor. Su gratitud lo conmovió tanto como sus lágrimas. No había sido la amabilidad lo que había motivado su comportamiento. Había sido otro sentimiento inequívocamente explosivo y no muy cómodo de analizar. La situación de apuro en que se encontraba Isabelle siempre había sido poco envidiable, pero ese día había empeorado todavía más, y él era en parte responsable de ella. El funeral se celebró con la debida solemnidad. Hasta que no se encontró al pie de la fosa abierta la muerte de su padre no se convirtió en un hecho irrefutable para Isabelle. Todavía le costaba trabajo imaginarse un mundo en el que él no estuviera. Él siempre había estado a su lado, había sido una presencia fuerte y protectora, aunque no siempre hubieran estado de acuerdo. Pero ahora se había marchado y, de algún modo, la vida tenía que continuar. De manera casi simultánea, sólo cuando recibió las condolencias de los demás adquirió perfecta conciencia de lo muy querida y respetada que había sido la figura de su padre, y de lo muy grande que iba a venirle a su hermano el título de Lerth. El pensamiento de la descomunal tarea que esperaba a Hug la llenaba de inquietud. Lanzó una rápida mirada a Meadow. Su expresión no revelaba nada de lo que debía de estar pasando por su cabeza, pero, desaparecido su padre, seguro que el maestro de armas intentaría aumentar su influencia en Castlemora. ¿Sería capaz Hug de controlarlo? Se le antojaba una prueba muy dura. La presencia de Van, en cambio, no podía ser más reconfortante. Se había mostrado dulce y considerado con ella, mucho más de lo que en un principio había imaginado. Era un rasgo inesperado de su carácter. No había mostrado impaciencia ante sus lágrimas y había apoyado en silencio a Hug. No era una situación fácil, pero no la había rehuido. Como tampoco estaba rehuyendo en aquel momento su deber de expresar su lealtad como amigo de Castlemora. Este es indudablemente un día triste, mi señora anunció ante todo el mundo. Hablo por Glengarron cuando os digo que vuestro padre será largamente llorado. Isabelle encontró por fin la voz para hablar. Gracias, señor. Glengarron siempre estará dispuesto a sostener a Castlemora. Mientras tanto, os ruego me aviséis de cualquier servicio que podamos prestaros. Pensó que el mayor servicio que él podía prestarle en aquella situación sería reconocer públicamente su compromiso, pero eso todavía no iba a suceder. Y si nunca llegaba a suceder. El pensamiento de perderlo la llenó de un momentáneo pánico. Intentó sobreponerse, diciéndose que todo acabaría saliendo bien. Debía aferrarse a esa esperanza, por el momento, era lo único que le quedaba. Van sabía que iba a tener que hablar con Hug después del funeral. Entraba dentro de lo posible que el joven supiera algo del compromiso secreto de su hermana, pero si no era así, él tendría que decírselo. Dado que no era el único que estaba al tanto del secreto, debería consultar antes el asunto con Isabelle, pero eso era algo que tendría que esperar hasta el día siguiente. La miró en ese momento al lado del nuevo Laird. Hug estaba pálido pero controlado, indudablemente estaría intentando asimilar la situación en la que de repente se hallaba. Detrás, a un paso escaso del joven, estaba Meadow. Su alta figura envuelta en su largo manto le recordaba a Van un gran buitre. Detrás de Meadow, a respetuosa distancia, se alineaban sus hombres. Aparte de las dagas de sus cinturones, todos asistían desarmados a la ceremonia, indudablemente siguiendo las instrucciones de su jefe. Pese a ello, la presencia de aquel pequeño ejército era más inquietante que tranquilizadora. Hug mantuvo, sin embargo, una presencia de ánimo impresionante, supervisando todas las formalidades hasta que terminó de recibir el último pésame. Isabelle miraba a su hermano con orgullo. Aunque joven, sus maneras y comportamiento sugerían que se había tomado su nuevo papel con perfecta seriedad y eso le daba grandes esperanzas para el futuro. Sentado en la silla de su padre, no parecía en absoluto sentirse fuera de lugar. Ahora que ya había empezado a tomar conciencia de las consecuencias de lo sucedido, se daba cuenta de que su hermano tendría que ser prontamente informado de su compromiso secreto. Sabía que iba a ser una conversación delicada, pero Hug era ya el nuevo Laird y el asunto no podía evitarse por más tiempo. Miró a Van. Necesitaban hablar, pero con tantos hombres de Medow presentes, aquel no era ni el lugar ni el momento indicados. Además, dado lo avanzado de la hora, sabía que debería retirarse para dejar que los hombres continuaran bebiendo a solas. El velatorio se prolongaría probablemente durante la noche. Para entonces había esperado que el efecto de la cerveza y del hidromiel se hubiera notado tanto en el discurso como en el comportamiento de los hombres, pero, de manera extraña, ninguno de ellos daba muestras de estar bebido. La conversación era también inusualmente tranquila y respetuosa, y sin embargo, la atmósfera tenía un punto de tensión, como si todo el mundo estuviera esperando algo. Quizá estuvieran esperando a que ella se marchara para que empezara la juerga. Miró a Huck, pero justo en ese momento estaba enfrascado en una conversación con el maestro de armas. Los dos se habían apartado unos pasos y tenían las cabezas muy juntas. Medow había apoyado ligeramente una mano sobre el hombro de su interlocutor. De repente los ojos de Huck se abrieron con una expresión de consternada incredulidad, perdido el aliento. Isabelle frunció el ceño. Entonces Medow retrocedió un paso y ella vio como su daga se hundía profundamente en el costado de su hermano. Por un instante el joven se tambaleó antes de caer fulminado al suelo, con una oscura mancha extendiéndose en su túnica. Isabelle chilló. No. Voló al otro lado de la habitación para arrodillarse junto a Huck, buscando frenéticamente en su cuerpo algún indicio de vida. Pero no se movía, sus ojos la miraban sin ver mientras la sangre se encharcaba en el suelo. El descubrimiento le arrancó otro grito, un largo y desgarrador aullido de terror y desesperación. Van se levantó de inmediato de donde estaba sentado y se lanzó contra Medow. Canalla traidor. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, fue agarrado por detrás. Pese a su furiosa resistencia, se vio rápidamente reducido por la hoja de acero que sintió en su cuello. Lanzó a Medow una mirada cargada de desprecio. ¿Por qué vacilas? Le espetó. Ya has asesinado a un hombre a sangre fría. Uno más no supondría ninguna diferencia. Estoy tentado de hacerlo, créeme, pero me servirás mejor vivo, al menos por ahora, Medow se dirigió entonces a sus hombres. Llevadlo a la bodega y encerradlo allí. A sus hombres también. Ya me ocuparé de todos ellos después. Líbida Isabelge contempló impotente cómo Van era arrastrado fuera del salón. Luego se volvió hacia el maestro de armas. Asesino. Traidor. Él la contempló impasible por un momento. Llevadla a sus habitaciones y apostad un guardia en la puerta. Unas fuertes manos la agarraron de los brazos y la levantaron en vilo. Isabelge chilló y forcejeó, pero no le sirvió de nada. Los captores de Van lo arrastraron hasta la bodega y lo empujaron dentro. Cerraron la puerta a su espalda, una pesada hoja de roble con remaches de hierro. Los muros y los suelos eran de piedra, y la única luz procedía de un ventanuco con rejas. La ira lo quemaba por dentro y durante un buen rato no hizo otra cosa que pasear de un lado a otro, esforzándose por asimilar la enormidad de lo que había sucedido. Ni siquiera en ese momento temía por su propia vida, toda su preocupación estaba concentrada en Isabelge. Con su hermano asesinado, su situación no podía ser más peligrosa. No se necesitaba ser un adivino para saber cuáles eran las intenciones de Meadow. Un ruido de pisadas lo distrajo de aquellos pensamientos. La puerta volvió a abrirse y sus tres compañeros fueron arrojados al interior de la bodega. A juzgar por su aspecto desarreglado y por el corte que Yuen tenía en el labio, no se habían dejado llevar de buen grado. Jack miró preocupado a Van. «¿Estáis bien, mi señor?» «Sí, lo suficiente al menos», respondió. «Pero Lord Hug está muerto». «¿Muerto? ¿Cómo?» Escucharon en aturdido silencio la detallada explicación de su señor. Jack juró por lo bajo. «Así que ese canalla de Meadow está ahora al mando». Van asintió. «Reclamará Castlemora para sí y con el feudo a la propia Isabelle. Y nosotros nada podremos hacer para evitarlo. Por la sangre de Cristo». Davy miró a Van. «Nos mandará matar Meadow, mi señor». «Si esa hubiera sido su intención, a estas alturas ya lo habría hecho», repuso Van. «Dudo que sea tan estúpido. Si nos asesinara, se atraería la cólera de Glengarrón». «Eso es», dijo Jack. «Ni siquiera un hombre como Meadow se atrevería a enfrentarse con Blacaín». «Nadie que esté en un sano juicio haría algo así», secundó Davy, «y ese villano de cabeza pelada no es ningún tonto», se interrumpió. «Pero entonces, ¿qué es lo que planea hacer con nosotros?» Van sacudió la cabeza. «Supongo que no tardaremos en averiguarlo». Sentada sola en sus aposentos, Isabel se hallaba tan consternada que ni siquiera era capaz de llorar. Ignoró durante cuánto tiempo estuvo así hasta que por fin se abrió la puerta para dar paso a Nel, cuya ominosa expresión indicaba que sabía algo de lo sucedido. No tardó mucho en enterarse del resto. Suaya escuchó sus explicaciones con pasmada incredulidad. «Un canalla usurpador ha asesinado al legítimo Lerd para robarle sus tierras y su título». «Así es», repuso Isabel. «Nada puede detenerlo ahora». «¿Y qué hay de Lord Van y los hombres de Glengarron?» «Los ha encerrado». «Además, ¿qué podían hacer cuatro hombres contra cuarenta?» «Todavía temía que Van pudiera oponer alguna resistencia». «Medow ya lo detestaba, y eso le daría motivo suficiente para cambiar de idea acerca de su decisión de mantenerlo vivo». «Incluso así», continuó Nel, «no carecéis de amigos». «Medow y sus matones son odiados por los viejos sirvientes de Castlemora, así como por la gente del pueblo». «Matará a cualquiera que se atreva a ayudarme». Antes de que Nel pudiera replicar algo, volvió a abrirse la puerta y una figura familiar se recortó en el umbral. Isabel se levantó, reseca la garganta. «Déjanos», ordenó Medow a Nel. La sirvienta se retiró Reacia, cerrando la puerta a su espalda. Con el corazón acelerado, Isabel se enfrentó a su visitante. «¿Qué es lo que quieres, Medow?» «Necesitamos hablar». «Yo no tengo nada que decirte. ¿Creéis que tengo algún deseo de hablar con el asesino de mi hermano?» «Me arrepiento de ello», repuso, pero Hook se interponía en mi camino. «Tú no te arrepientes de nada». «Lo mataste a sangre fría». «El fin justifica los medios». «Nada justifica lo que has hecho». «Castlemora lo justifica», replicó. «La he servido bien durante muchos años». «Esa muerte cancela todo lo que hiciste antes, Medow». «No, Isabel. Esa muerte ratifica todo el resto». «No te saldrás con la tuya». «¿Y quién me lo impedirá?» Le preguntó él. Sintiéndose enferma, Isabel cerró los ojos por un instante porque conocía demasiado bien la respuesta. Medow asintió con la cabeza como si le hubiera leído el pensamiento. «Yo soy ahora el leer de Castlemora. No eres más que un usurpador. No tienes derecho alguno a reclamar el título. Lamento disentir. No solamente lo reclamo para mí, sino que lo defenderé con la fuerza en caso necesario». Isabel se esforzó por sobreponerse al creciente terror mientras reconocía la verdad de aquellas palabras. Apenas estaba empezando a asimilar las consecuencias de lo sucedido. «Yo soy el leer de Castlemora», insistió él. «Y tú serás su señora. Nunca me prestaré a ello». «Preferiría contar con tu consentimiento, pero te advierto que no me es indispensable». Isabel cerró los puños. «¿Cómo te atreves?» «A mucho me atrevería con tal detenerte». Hubo un tiempo en que pensé que te había perdido, pero luego el hado te trajo de vuelta. «Todavía me pregunto cómo los Ney pudieron ser tan estúpidos», se interrumpió. «Por supuesto, está el asunto pendiente de tu dote. Pienso arreglar esa cuestión con ellos, a su debido tiempo». «¿Acaso no ha muerto ya gente suficiente?» Le espetó Isabelle. «Los Ney son unos ladrones. Devolverán lo que han robado o pagarán un alto precio por ello. Ese precio es demasiado alto. Olvídate del oro. No me olvidaré ni dejaré que ellos se olviden». «Todo eso no importa ahora». «Yo creo que sí». Se le revolvió el estómago. Nunca le habían gustado especialmente los Ney, pero no podía sancionar aquello. Sabía que solamente podía terminar de una manera. «No te detendrás ante nada para perseguir tus ambiciones». Efectivamente», se interrumpió. «Aoya ya casi lo he conseguido. Solo queda un obstáculo». Isabelle se quedó helada de terror. «Castle Mora es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Glengarrón, llegado el caso. Sin embargo, el zanzajón no representa en este momento ninguna amenaza para mí. ¿Lo dejarás marchar entonces sin hacerle daño? ¿A él y a sus hombres? Por lo que a mí se refiere, pueden conservar la vida». El alivio que le produjeron aquellas palabras quedó parcialmente oscurecido por la sospecha de que Medow podía estar mintiendo. Solo podía esperar que tuviera el buen sentido político de respetar la vida de Van y de sus hombres. Nunca podría perdonarse a sí misma que algo malo llegara a sucederles por su culpa. En el fondo de su mente, sin embargo, latía la esperanza de que, una vez libres, pudieran ayudarla de alguna forma. «Glengarrón no es obstáculo para mí y, para cuando regrese Lord Van, mi posición aquí estará perfectamente consolidada, porque tú y yo estaremos casados». Isabelle sintió que se le revolvía de nuevo el estómago. «Yo nunca consentiré en casarme contigo. Preferiría morir antes que casarme con un traidor y asesino». «Quizás sí, pero ese traidor se acostará de todas formas mañana contigo», replicó con helada expresión. «Mientras tanto permanecerás aquí. No intentes ningún truco, Isabelle. Tu destino es ser mi esposa. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Jamás lo aceptaré». «No tenéis otra opción, mi señora», le dijo con burlón a formalidad, acercándose a ella sin dejar de mirarla a los ojos. Isabelle intentó apartarse, pero la mano que la tomó de la barbilla se lo impidió. «¿Me perteneces?». No hizo ningún intento de moverse, pálida como la cera. Tenía los ojos anegados de lágrimas. Meadow las vio y esbozó una desdeñosa sonrisa. «¡Oh, vamos! No tienes ninguna necesidad de llorar. Sométete a mí y tu vida no será en absoluto desagradable», de repente dejó de sonreír. «Pero, como no lo hagas, ten por seguro que te enseñaré el significado del miedo». Aquella tarde Van y sus hombres fueron sacados de la bodega para ser conducidos al patio. Sus caballos estaban ya ensillados, esperando. Una decena de hombres los esperaban también, listos para montar. Allí estaba Meadow, contemplando a los prisioneros. Se detuvieron a unos pocos pasos del maestro de armas. «¿Piensas llevarnos a algún apartado lugar para allí degollarnos?» Le espetó Van. Meadow sonrió. «Una idea tentadora, pero no, al contrario, os dejo en libertad». Los hombres de Glengarron cruzaron unas miradas de profundo escepticismo que no pasaron desapercibidas al maestro de armas. Hablo en serio. Incluso os proporcionaré algunas viandas para el viaje. Seréis escoltados hasta los lindes de Castlemora, y una vez allí os serán devueltas vuestras armas. Después seréis libres para dirigiros a donde se os antoje. Volveremos con un ejército. ¿Con qué fin? No llegaríais a tiempo de impedir mi matrimonio con Lady Isabelle, y una vez se celebre, Castlemora será mía por hecho y por derecho. Nada podrá cambiar eso, y Blacayín no malgastará ni su tiempo ni sus hombres en cambiar algo que no tiene arreglo». Ante la mención del nombre de Isabelle, la furia de Van resurgió junto con el temor de lo que podría sucederle a partir de aquel momento. La refrenó con un gran esfuerzo, aunque la imagen del cadáver de Hooke persistía en su recuerdo. «Si le haces el menor daño, te perseguiré hasta el último rincón del infierno». «La señora no sufrirá daño alguno», repuso Medow, «con la condición de que tú salgas de aquí para no volver nunca. Cualquier intento tuyo de arrebatármela tendrá desgraciadas consecuencias». Van echaba chispas por los ojos, pero nada podía hacer y lo sabía. En medio de un tenso silencio, sus hombres y él subieron a los caballos. Medow alzó una mano a manera de saludo burlón. «Adiós. Espero que nunca más volvamos a encontrarnos». La escolta rodeó a los prisioneros y el grupo se puso en marcha. Isabelle, asomada a la ventana de sus aposentos, los vio alejarse con el corazón encogido. Cuando el grupo llegó a los lindes de las tierras de Castlemora, se detuvo. Van cruzó una mirada con sus hombres y los cuatro contemplaron impasibles como sus armas eran arrojadas al suelo, a sus pies. El jefe de la escolta mercenaria se volvió hacia él. «Sois libres de marcharos», sonrió, «desdeñoso». «Y os aconsejo que no volváis». Dicho eso, dio vuelta a su montura y se puso a hablar con sus compañeros. Los esbirros lanzaron también burlonas sonrisas a los hombres de Glengarrón y se aprestaron a marcharse. Durante unos segundos Van se los quedó mirando, hasta que los perdió de vista, sólo entonces desmontó y recuperó su espada y su daga. Los demás lo imitaron en medio de un indignado silencio. Una vez estuvieron todos armados, Jack miró a Van. «¿Qué haremos ahora, mi señor?» «Yo me vuelvo». «Ahora mismo». «¿Estáis hablando en serio?» «Por supuesto». «No pienso dejar a Mimú, a Lady Isabelle a merced de Meadow». «Ya he visto lo que es capaz de hacer». Además, Glengarrón juró protegerla. Jack asintió. «A mí me parece bien, pero necesitaremos más hombres». «No deberíamos conseguir refuerzos primero». «No podríamos regresar luego a tiempo». «Meadow tiene razón». «Es por eso por lo que nos ha dejado marchar». «Piensa que no suponemos ninguna amenaza». «Sí, probablemente tenga también razón en eso». «No os pido que me acompañéis», quiso dejarles claro Van. «No volveréis solo a ese nido de víboras». «Debo hacerlo». Jack cruzó los brazos sobre el pecho. «Si vais vos, iremos todos». Yuen y Davy asintieron. El joven estaba lívido de rabia cuando se dirigió a Van. «Nadie arroja mis armas al suelo y me ordena luego que salga huyendo». «No pienso consentirlo». «Tienes toda la razón», secundó Yuen. Su resolución era inequívoca. Van sabía que no serviría de nada seguir discutiendo. «Muy bien, entonces. Volveremos todos». Tomaron un camino más largo y tortuoso y, procurando pasar inadvertidos, dejaron atadas sus monturas en una de las colinas boscosas que se cernían sobre Castlemora. Desde aquel punto aventajado, Van estudió el recinto y la casa fortificada. Todo parecía tranquilo con muy pocas señales de vida. Antaño había encontrado maravillosa aquella serenidad, en aquel momento sin embargo se le antojaba ominosa. Solo podía esperar que Medow no hubiera hecho daño a Isabelle. Desgraciadamente sospechaba lo contrario. Las intenciones de aquel canalla habían quedado lo suficientemente claras, pero si pensaba que iba a quedársela, estaba muy equivocado. Apretó la mandíbula y se volvió hacia sus hombres. «Yo voy a bajar allí». Jack enarcó una ceja. «¿Yo? ¿Querréis decir nosotros? ¿Será peligroso? ¿De veras? En ese caso, necesitaréis que alguien os cubra la espalda, ¿verdad? Nunca os pediría que arriesgarais vuestras vidas por esta causa». «Vuestra causa es la nuestra», replicó Jack. «Además, ¿por qué deberíamos dejaros a vos toda la diversión?» Los otros dos murmuraron su acuerdo con esas palabras, con expresiones que Van había aprendido a reconocer muy bien. Aún así, hizo un último intento, pensad en las probabilidades que tenemos. «Yo prefiero no hacerlo», le aseguró Jack, «así que si ya hemos terminado de discutir, ¿por qué no bajamos de una vez allí y rescatamos a Lady Isabelle?» Más murmullos de asentimiento. Van alzó las manos en un gesto de rendición, «de acuerdo, vosotros ganáis». «Jack, tú y Gwen vendréis conmigo». «Tú, Debbie, te quedarás aquí con los caballos preparados. Puede que tengamos que hacer una rápida escapada». Nadie comentó el hecho de que una de las bestias tendría que transportar una doble carga porque la dama no dispondría de montura, si no estamos de regreso para dentro de una hora, será probablemente porque algo haya salido mal», continuó Van. «En ese caso deberás partir, Debbie, para que en Glengarron sepan lo sucedido». «De acuerdo, señor». Van palmeó cariñosamente el hombro del muchacho y se puso en marcha. Seguido de Jack y Gwen, emprendió el descenso hasta el borde del bosque. Desde allí atravesaron el campo abierto y saltaron la muralla del jardín. Una vez al otro lado, las frondas de los frutales ocultaron sus movimientos y llegaron sin ser vistos hasta un extremo del patio. Procedentes del salón, podrían oír voces y estruendosas risas. «Están comiendo», murmuró Van. «Vamos». Al amparo de las sombras, echaron a correr hacia los aposentos de Isabelle. Bastó una sola mirada detrás de una esquina para descubrir al guardia de la puerta. Gwen asomó entonces la cabeza y le chistó. El guardia miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Con una mano en la empuñadura se acercó a investigar. Cuando rodeaba la esquina del pabellón, se oyó una ahogada exclamación y un golpe sordo. Van contempló el cuerpo inmóvil con sombría satisfacción y miró a sus compañeros. Juntos se dirigieron hacia la puerta. La entornó y echó un vistazo al interior. En el pasillo vio a dos hombres más. Evidentemente el factor sorpresa iba a durar poco. Tenían que reducir a los guardias antes de que dieran la voz de alarma. Volviéndose hacia sus compañeros, les indicó con los dedos los hombres que había y señaló la dirección adecuada. Luego, sigilosamente, desenvainó su espadón. Los demás lo imitaron al instante. Ordenó en silencio a Gwen que se quedara donde estaba. Acto seguido, abrió la puerta y acompañado de Jack, se internó en el pasillo. El primer guardia echó mano a su espada, pero cayó herido antes de desenvainarla. El segundo se dispusó de tiempo para hacerlo y soltando un ensordecedor grito, se lanzó contra Jack. Van maldijo entre dientes. Dejando que Jack se ocupara del esbirro, abrió la puerta interior de los aposentos. ¿Isabelle? Van. Se lo quedó mirando incrédula. ¿Has vuelto? ¿Acaso lo dudabas? Creía que nunca más volvería a verte. Yo no me rindo con tanta facilidad. Se oyó un gruñido procedente del pasillo y el entrechocar de espadas cesó de golpe. Jack asomó la cabeza por la puerta. Lamento interrumpir, pero tenemos que salir de aquí. En un par de minutos esto estará lleno de gente. Van asintió y miró a Isabelle. ¿Venís conmigo? Le preguntó con tono formal, consciente como era de que no estaban solos. Sí. Pero en él tiene que venir también. Si se queda, Medou la matará. Muy bien, pero que sea rápido. Deteniéndose el tiempo justo para cubrirse con sus capas, las dos mujeres lo siguieron al pasillo. Acababan de llegar a la puerta exterior cuando escucharon un vocerío procedente del salón. ¿Han oído el alboroto? dijo Jack. Lo habrían oído hasta en Dunfermline, le reprochó Yuen. ¿Qué diablos estabas haciendo? No importa, Van tomó a Isabelle de la mano. ¿Corramos? Despreocupándose ya de hacer ruido, atravesaron el jardín a la carrera. Detrás de ellos el griterío se acercaba por momentos. Isabelle tropezó en una ocasión y habría caído si una mano fuerte no la hubiera sujetado a tiempo. Cuando llegaron a la muralla, Jack y Yuen saltaron primero. Luego Van hizo a Isabelle para que sus compañeros pudieran recogerla al otro lado. Después de repetir la operación con Nell, saltó a su vez la muralla y los cinco enfilaron hacia el bosque. Aunque la subida era relativamente corta, se les hizo eterna hasta que llegaron al lugar donde Davy los esperaba con los caballos. Al ver a las mujeres, el joven exclamó sonriente. ¿Lo conseguisteis? Sí, pero ahora nos persigue toda una manada de lobos, replicó Yuen. Necesitamos marcharnos rápido. Davy les acercó los caballos. Jack montó en el suyo y extendió una mano hacia Nell. Montad detrás de mí, señora. Sin aliento por la carrera, Nell no pudo hacer otra cosa que asentir con la cabeza. Van por su parte montó a Isabelle en su caballo y él subió detrás, sujetándola firmemente con una mano en la cintura. A lo lejos podían oír los gritos acercándose. El pequeño grupo de jinetes atravesó entonces el bosque y siguió el sendero que llevaba a lo alto de la colina, por la misma ruta que habían seguido. Tenían luz suficiente gracias al tardío crepúsculo de verano y los caballos cabalgaban a buen ritmo. Una vez en lo alto del cerro, Van se volvió para mirar atrás. Desde donde estaba podía distinguir la frenética actividad del castillo y escuchar el estruendo de los cascos de caballos en el empedrado del patio. La persecución era inminente. Sabía que nunca lograrían escapar con el peso extra que llevaban. Imaginaba además que Medow dividiría su fuerza para seguir su rastro, ayudados por la luna llena. Después de cabalgar a galope tendido durante varios kilómetros, los jinetes se detuvieron en medio del bosque y permanecieron escuchando durante unos segundos. A lo lejos podía oírse el ahogado rumor de cascos de caballos. —Debemos encontrar algún lugar donde escondernos, señor, o estaremos muertos —dijo Jack. —Sí, pero ¿dónde? —inquirió Yuen. Isabelle inspiró profundo. —Hay una cueva en los bosques detrás del siguiente cerro. Es lo suficientemente grande como para esconder hombres y caballos. —¿A qué distancia, señora? —quiso saber Van. —Unos tres kilómetros, quizá. —Indicadnos pues el camino. Van emprendió de nuevo la marcha y siguiendo las instrucciones de Isabelle, al llegar a una bifurcación del sendero tomó el de la derecha. Las monturas resoplaban por el esfuerzo con sus cuellos y grupas bañados en sudor. Isabelle no pudo menos de alegrarse de haber dedicado tanto tiempo a recorrer aquella comarca a caballo, por esa razón la conocía también. Había descubierto aquella cueva por casualidad, durante una de sus clandestinas excursiones en solitario. Se hallaba en un saliente rocoso y la boca no resultaba visible desde el sendero que corría debajo. Tampoco presentaba señal alguna de haber estado habitada, a excepción quizá de alguna bestia salvaje. Podrían tener todavía alguna oportunidad de refugiarse allí, si la alcanzaban a tiempo y los hombres de Medou no los descubrían. De lo contrario sus compañeros y ellas serían capturados. El simple pensamiento le provocaba un sudor frío. Los caballos descendieron por el sendero, salvaron un pequeño arroyo y subieron de nuevo, jadeantes ya por el esfuerzo. A su espalda, el eco de los cascos de sus perseguidores crecía por momentos, un siniestro y atronador ritmo que llenaba de terror el corazón de Isabelle como el pronunciamiento de una inminente sentencia. Cuando miró hacia atrás, pudo ver una cinta de fuego iluminando el bosque oscuro. Antorchas. Los hombres de Medou habían encendido antorchas para poder seguir su rastro. Tenía la sensación de que estaban tardando una eternidad en subir aquel cerro, nunca antes le había parecido tan alto. Por fin alcanzaron la cumbre y entonces comenzó el azaroso descenso, con los arbustos azotando las patas y los flancos de los caballos. Volvieron a internarse en los árboles y aflojaron un tanto el ritmo. Para cuando llegaron al saliente rocoso, resultaba obvio que los caballos no podrían seguir durante mucho más tiempo, con la sobrecarga que llevaban. Presa de un alivio inefable, reconoció la trocha que llevaba hasta la cueva, la oscura boca parecía bostezar ante ellos. Desmontando precipitadamente, Yuen entregó a Davy las riendas de su montura. Toma. Yo me ocuparé de borrar nuestras huellas el mayor trecho posible. Agarró una rama de arbusto y se alejó a la carrera. Van desmontó y ayudó a Isabelle a hacer lo mismo. Sus manos se detuvieron unos instantes sobre su cintura. —¿Os encontráis bien? —le preguntó. Ella asintió consciente del calor de sus dedos. —Sí, mi señor. Encargaos de Nel e internaos las dos en la cueva. Sin discutir, las dos mujeres obedecieron. Poco después Isabelle palpaba la fría roca del fondo de la caverna y se volvía para apoyar la espalda en ella, agarrando a Nel del brazo. Conforme sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo distinguir la oscura sombra de los caballos. La sangre le atronaba en los oídos, pero enseguida alcanzó a escuchar como una especie de eco, el rumor de las pisadas de los caballos de sus perseguidores, acercándose al galope. Cerró los ojos y tragó saliva, rezando. Un ruido en la boca de la cueva la hizo sobresaltarse, hasta que se dio cuenta de que era Yuen, ya de vuelta. Habría sido capaz de borrar las huellas a tiempo. El rumor cambió de ritmo, haciéndose cada vez más lento. Sus perseguidores habían puesto al paso sus monturas. Isabelle casi podía visualizar a los jinetes de expresión sombría y mirada hosca, buscando el sendero a la luz de las antorchas. Su calenturiente imaginación oía el tintineo de sus arneses, el crujido del cuero de sus sillas. Aquellos eran hombres endurecidos en mil batallas, acostumbrados a seguir rastros y a orientarse por el olor del miedo. Disfrutarían con aquella cacería. Van y todos los demás serían asesinados en el mismo lugar en que fueran descubiertos, mientras que en él y ella serían llevadas a presencia de Meadow. Casi podía ver su fría e implacable mirada, la expresión inmisericorde que disfrutaría con su miedo y buscaría incrementar su humillación. La obligaría a contemplar las muertes de sus compañeros antes de llevarla a la fuerza a Castlemora. Luego el simple pensamiento bastaba para helarle la sangre. Meadow tenía el poder de hacer con ella lo que deseara. Pero antes que permitir que algo así sucediera, ella misma pondría fin a su vida con la hoja de una daga. Esperó tensos los nervios a punto de estallar, mientras las voces se acercaban. Llevó incluso a distinguir algunas palabras sueltas. Guión perdido el rastro, puede que hayan vuelto sobre sus pasos. Oyó las pisadas de los caballos resonando en la tierra seca y el tintineo de una herradura en la roca. Debían de encontrarse justo debajo de la cueva. Si alzaban la mirada, sólo verían arbustos y luego la pared rocosa. La trocha de la cueva pasaría desapercibida a cualquiera que no la conociera, solamente podrían descubrirla por casualidad. Por favor, Dios mío, que podamos engañarlos, rezó para sus adentros. Sin atreverse casi a respirar, agarró con mayor fuerza profundos parecían horas. Finalmente las voces empezaron a alejarse y con ellas el resplandor de las antorchas. El silencio se fue volviendo cada vez más opresivo. Volvieron a oírse los cascos de los caballos, pero esa vez para apagarse gradualmente hasta desaparecer. Se han ido, musitó. Nell le apretó a su vez el brazo. Gracias al cielo. Nadie se movió durante varios minutos más, luego Isabelle oyó la voz de Van, como ensordecida por la penumbra de la cueva. Se han marchado. Se sintió debilitada de alivio. Volverán, mi señor. Es posible, pero es improbable que encuentren este lugar. Escogisteis bien, mi señora. Apenas podía distinguir su oscura silueta recortada contra la penumbra más clara de la boca de la cueva, pero su presencia era sólida y reconfortante. Pasaremos aquí la noche y partiremos con las primeras luces de la mañana, añadió. Los caballos están cansados y, de todas maneras, es demasiado peligroso continuar. Una vez más Isabelle se dio cuenta de lo mucho que estaba arriesgando por su bien. Instintivamente estiró una mano y la apoyó sobre su brazo. Gracias, pronunció, aunque la palabra sonaba tristemente inadecuada a sus propios oídos. No imaginarías que iba a dejarte atrás. Le dijo en un susurro. En realidad no sabía qué pensar. Tampoco es de extrañar en tales circunstancias, le tomó la mano. Solo lamento no haber podido adivinar el alcance de la traición de Medow. Nadie habría podido adivinarlo. Ese hombre pagará por lo que ha hecho este día, Isabelle. Te lo juro. El nudo que se le formó en la garganta le impidió hablar. Interpretando correctamente su silencio, él le apretó suavemente la mano. Intenta descansar un poco. Mañana tendremos un largo día por delante y todavía seguiremos corriendo un gran riesgo. La dejó para irse a hablar con sus hombres. Sintiéndose extrañamente vacía y desolada, lo observó marcharse y se volvió luego hacia su compañera. Una vez localizado un lugar más o menos llano al fondo de la cueva, se tumbaron allí, envueltas en sus capas, acurrucándose la una contra la otra en busca de consuelo. El suelo era duro y el aire de la noche había enfriado, con lo que Isabelle se estremeció. Durante un buen rato el sueño la eludió mientras abuzaba los oídos, atenta al menor sonido de la noche. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y alcanzaba a distinguir las figuras de los hombres a algunos metros de distancia. Pensó que con su padre y su hermano muertos, su propia situación no podía ser más crítica. Sin embargo, ni siquiera eso podía compararse con el vacío que sentía por su pérdida. Su padre, al menos, había apurado su vida hasta el final. Hug la había tenido toda delante de él, y había sido cegada justo cuando empezaba a convertirse en un hombre. El dolor se mezclaba con el aborrecimiento de su asesino. Podía haber escapado de momento, pero sabía bien que el peligro estaba lejos de desaparecer. Meadow estaba obsesionado con sus objetivos y también era paciente, no se detendría ante nada con tal de encontrarla. El simple hecho de pensar en aquella eventualidad la ponía enferma. La muerte sería preferible. La única luz en aquel oscuro y ominoso presente era el hecho de que Van hubiera vuelto para buscarla. Nunca se había sentido tan agradecida hacia nadie en toda su vida, aunque él podía haber tenido otros motivos para rescatarla de las garras de Meadow. Con Hug muerto, ella ya no era una viuda con una magra dote, sino la heredera de Castlemora. Habría pesado eso en los cálculos de Van cuando decidió rescatarla. En algún momento de aquellas reflexiones, cayó en un inquieto sueño y se despertó al amanecer, aterida y entumecida, dolorida tanto de la cabalgada como de la dureza del suelo. Sin embargo, por nada del mundo se habría quejado. Incorporándose sobre un codo, miró a su alrededor. A su lado, Nell seguía dormida, al contrario que los hombres. Más allá vio a Van hablando con Jack y Davy. No alzaban en ningún momento la voz, de manera que era incapaz de escuchar las palabras, sólo el murmullo de la conversación. El joven llamado Yuen montaba guardia a la entrada de la cueva, con la mirada clavada en el bosque sumido en el silencio. Isabelle se levantó lentamente y se alisó las ropas arrugadas. Se echó luego la capa sobre los hombros, porque el aire todavía era frío. Vaciló por unos segundos antes de reunirse con los demás. Van la sintió acercarse y se volvió. Buenos días. Espero que hayáis podido dormir algo. Su tono era formal y cortés dado que no estaban solos, pero su expresión era difícil de interpretar, lo cual nada hizo para aliviar su confusión. El conocimiento de lo mucho que le debía quedaba compensado por sus dudas sobre sus verdaderas motivaciones. «Sí, señor. ¿Tenéis hambre?» En aquel momento se dio cuenta de que así era, ya que no había comido nada desde la víspera, en que además apenas había probado bocado. Vio que sacaba un pequeño bulto de la alforja de su silla de montar. Le entregó una pequeña ración de pan y queso. «Es poco, me temo», dijo. «Pero os quitará el hambre un rato. Gracias. Llevad algo también para vuestra compañera». Mientras le entregaba los alimentos, le rozó los dedos, quizá no de manera intencionada, pero el contacto, en cualquier caso, le provocó un estremecimiento que le recorrió toda la piel. Sus manos eran fuertes y capaces, manos que podían blandir una espada o una daga y amar a una mujer. El recuerdo de algunas de sus otras cualidades puso una nota de color en sus mejillas, y avergonzada, procuró concentrarse en la comida. Afortunadamente Van se había girado para repartir más viandas entre sus hombres, de manera que no pudo advertir su incomodidad. Encontró una conveniente roca para sentarse y comer su ración. Una vez que terminó, llevó la otra a Anel. La mujer gruñó y se levantó con dificultad, porque la noche pasada sobre el duro suelo había dejado su huella, pero no alzó una sola palabra de queja. En lugar de ello sonrió a Isabelle y aceptó agradecida la comida. Finalmente los caballos fueron ensillados y los fugitivos retomaron la marcha, abandonando el refugio de la cueva para descender a los bosques por el estrecho sendero. Guirnaldas de niebla persistían en las hondonadas, endedándose en los grises troncos de los árboles donde, ocultos a la vista, cantaban los pájaros. El avance fue lento al principio porque Van no quería tropezarse con algún campamento o patrulla por apresurarse demasiado. Isabelle, montando esa vez detrás de Van, contemplaba los alrededores a la espera del menor movimiento que pudiera sugerir una emboscada. Pero nada se movía. Cuando salgamos de los árboles, apresuraremos el paso, informó él. ¿A cuánto estamos de Glengarron? A un día y medio de marcha, respondió. Más o menos. El corazón se le encogió. ¿Tan lejos? Sí, está lejos, concedió. Pero llegaremos. ¿De veras? Se interrumpió. Perdona, no era mi intención dudar de ti. Es sólo que no puedo evitar temer. Lo comprendo, dada la naturaleza del enemigo. Pero Medow no os atrapará. Experimentó una punzada de culpa. Van había arriesgado mucho por ella, seguía arriesgando mucho cuando podía haberla abandonado y salvado su propia piel. Y eran tantos los peligros que todavía acechaban. Por otro lado, sin embargo, ella representaba un preciado trofeo, de valor más que suficiente para el riesgo que entrañaba. Desde el principio su compromiso sólo había sido un trato de negocios, pero ahora las apuestas habían subido drásticamente. Cuando regresó para buscarla, sabía que ella lo acompañaría porque no tenía alternativa. Montar detrás, tan pegada a él, le daba la oportunidad de observarlo sin ser vista. Siguió con los ojos la poderosa línea de su espalda, con sus anchos hombros y el cabello leonado que se le rizaba sobre el cuello de la túnica, y de allí a los familiares planos de sus pómulos y de su mandíbula, la boca bien dibujada. Con que girara sólo levemente la cabeza, podría besarla. Parpadeó para contener las lágrimas mientras el deseo competía con la sospecha. Una vez fuera de los árboles, Van puso su montura a un medio galope que le permitió ganar velocidad sin cansarla demasiado. Ya tendrían ocasión de forzar a los caballos hasta el agotamiento. No dejaban de escudriñar el territorio mientras cabalgaban, buscando cualquier indicio de sus perseguidores, pero el paisaje parecía desierto y continuaron avanzando sin problemas. Imaginando que el camino real sería el primer sitio que vigilarían los hombres de Meadow, Van escogió un estrecho sendero frecuentado por los rebaños de ovejas, evitando las crestas de los cerros donde podían ser avistados desde lejos y utilizando los accidentes del terreno para dificultar su rastro. Hacia el mediodía se detuvieron para descansar un poco y dar de beber a los caballos. Los hombres montaron guardia por turnos. Viendo que las mujeres bajaban al arroyo a refrescarse, Van se llevó a sus compañeros a una parte. Hemos avanzado bastante, les comentó. Pero todavía no estamos en casa y Meadow no es hombre que entregue su presa fácilmente. Ojalá hubiéramos avisado enseguida a Glengarron, se lamentó Yuen. Los refuerzos ya habrían llegado a estas alturas. Tienes razón, combino Davy. No es que me guste rehuir una pelea, pero la proporción de uno contra diez no es nada buena. Van desvió la mirada hacia las dos mujeres de las que se había hecho responsable. La vulnerabilidad de Isabelle parecía más acusada que nunca. A toda costa tenía que salvarla, ya tendrían tiempo después de pensar en el futuro. Desde su fuga de Castlemora, su actitud hacia él había cambiado, era amable pero al mismo tiempo algo más distante, como si algo la reconcomiera por dentro. Lo cual no era de sorprender, teniendo en cuenta lo sucedido los últimos días. La muerte de su padre había sido un golpe duro, pero con el asesinato de su hermano. Van se afirmó para sus adentros en la promesa que le había hecho, Meadow respondería de su crimen. Pero antes tenían que llegar a Glengarron. Solo una vez en el transcurso de aquel día avistaron al enemigo, una pequeña patrulla de una decena de hombres, pero cabalgaban a un kilómetro de distancia y en dirección sur, en paralelo a su ruta. Van dio la orden de alto. —¿Nos verán? —preguntó Isabelle. —No, ni siquiera están mirando en nuestra dirección —frunció el ceño cuando, de repente, se le ocurrió un desagradable pensamiento. Al cabo de un momento encontró a su lado a Jack, que se había adelantado. El curtido rostro de su compañero tenía una expresión sombría. —¿Estáis pensando lo mismo que yo? —le preguntó el guerrero. —Probablemente —repuso Van. Yuan miró a uno y a otro. —¿Qué sucede, mi señor? Por toda respuesta, Van señaló con la cabeza a los distantes jinetes que en ese momento se perdían de vista, a galope tendido. —Mira allí. — Yuan frunció el ceño. —¿Qué están haciendo? —Meadow está adelantando a sus hombres. Es por eso por lo que, desde anoche y hasta ahora, no habíamos visto ningún rastro de ellos. Saben que puede cabalgar más rápido que nosotros y planea cortarnos el paso con un cordón de patrullas. —¿Cortarnos el paso a Glengarrón, queréis decir? —Precisamente. Se hizo un tenso silencio. Jack lanzó a Van una mirada irónica. —¿Qué haremos ahora? —Tenemos que avisar a Glengarrón. —Es nuestra única oportunidad. Uno de nosotros debería adelantarse y pasar a través de las patrullas de Meadow. —Tenéis razón. Iré yo entonces. —No, tú no. —Irá Yuan. Él nació en esta zona y la conoce mejor que nadie. El joven asintió. —Así es. Conozco cada roca, cada arbusto y cada camino de cabras de esta comarca en un radio de 30 kilómetros a la redonda. Para sorpresa de Isabelle, Yuan no parecía ni siquiera ligeramente preocupado por el peligro que corría o por la perspectiva de que pudieran capturarlo. Como en respuesta a ese pensamiento, Van se volvió en su silla y la miró. —Si alguien puede hacerlo, es él. Pasaré a través de ellos, mi señora, le aseguró Yuan. —Os lo juro. —Será mejor que lo hagas —dijo Jack. Luego, señalando con la cabeza la ruta que debía seguir, añadió, ponte ya en marcha, muchacho, y mantén los ojos bien abiertos, seguiré el consejo. Dicho eso, Yuan espoleó a su montura y partió en la misma dirección que había tomado la patrulla enemiga. Los otros se quedaron observándolo hasta que desapareció entre las rocas y los árboles. Isabelle pronunció una silenciosa oración por él. Nell la miró con expresión sagaz. —Lo conseguirá —le aseguró Suaya. —Pero llegará a tiempo. Inquirió Isabelle. —No tengáis miedo, mi señora —le dijo Jack. —Atravesará el cordón de patrullas y Lord Dain nos enviará auxilio. A su lado, Davy asintió. —Ciertamente y entonces esa basura mercenaria se enterará de una vez por todas de que la reputación de la gente de Glengarrón no es en absoluto exagerada. La aprobadora sonrisa que esbozó Van desmentía la preocupación que sentía por dentro. El enemigo era implacable y peligroso. Si solamente se hubiera tratado de él y de sus hombres, la situación habría sido muy distinta. Pero la presencia de las mueres lo cambiaba todo, ya que su seguridad debía constituir la máxima prioridad. Aún así, la perspectiva de un combate lo llenaba de un entusiasmo casi salvaje. Sería un duelo cara a cara con Meadow, en lugar de estar corriendo y huyendo. Cuando ese enfrentamiento tuviera lugar, sería un placer matarlo, pero ¿luego qué? Por primera vez se permitió pensar en el futuro. Aunque desapareciera la inminente amenaza, Isabelle seguiría siendo vulnerable hasta que su compromiso matrimonial fuera anunciado públicamente. Acababa de convertirse en heredera y, por tanto, en un partido de gran importancia. El rey mismo podría incluso tomar cartas en el asunto, una vez se enterara de lo sucedido, porque se enteraría. Castlemora era un feudo rico. La lealtad podía comprarse y las alianzas también. Dado que Malcolm había prestado vasallaje al rey Guillermo, podría estrecharse quizá esa alianza con un matrimonio entre normandos y escoceses. Era una posibilidad poco atractiva, que, por otro lado, podría quedar abortada con la declaración pública de su compromiso. En muchos aspectos, esa era una solución muy deseable, pero todavía quedaba un grave problema, el de su sucesión. Van apretó la mandíbula. El futuro se estaba complicando por momentos. Aunque sospechaba que no tropezarían todavía con ninguna patrulla enemiga, Ben no relajó la vigilancia durante el resto de aquel día y tampoco por la noche, cuando acamparon. No se atrevieron a encender fuego por miedo a traicionar su presencia, y con la cena agotaron las provisiones de comida. De haber tenido más, habrían tenido la opción de quedarse allí a esperar la ayuda, pero como no era así, no les quedó más remedio que seguir camino. Calculaba que estarían quizá a unos quince kilómetros de Glengarrón. En cualquier otra circunstancia, habría sido una tranquila cabalgada que no habría durado más de una mañana. Pero sabía que no sería así. Con cada paso que avanzaran, se estarían acercando al peligro. Lo único que Medow tenía que hacer era esperarlos. Capítulo 10 Isabelle se envolvió en su capa y se tendió al lado de Nell, intentando dormir. Sin embargo, la dureza del suelo y la frialdad de la noche la mantenía despierta y, casi al instante, renunció. Teniendo buen cuidado de no despertar a los demás, se alejó para sentarse en una roca, con la espalda apoyada contra la piedra. Las estrellas brillaban en la cada vez más oscura bóveda del cielo, con la luna casi llena en lo alto. Todo el paisaje aparecía bañado por su luz plateada. «Hermoso, ¿verdad?» Susurró una voz a su lado. Con un sobresalto, alzó la mirada para descubrir a Van. No lo había oído acercarse, ni siquiera había sido consciente de su presencia hasta aquel momento. Le sorprendía que un hombre tan grande pudiera moverse con tanto sigilo y tanta felina elegancia. Lo cual también le hizo pensar que debía de haber estado observándola, sin ser visto. «Sí que lo es», repuso. No sabiendo qué añadir, volvió a quedarse callada mientras clavaba la mirada en las estrellas, agradecida de que la oscuridad velara su expresión. Si él llegó a percibir su incomodidad no lo demostró, sentándose cerca de ella. Consciente de su incomodidad hasta la última fibra de su ser, Isabelle esperó. «Cuando lleguemos a Glengarron», empezó él, «espero ofrecerte mayores comodidades que esta vida tan dura». Isabelle no le dijo que esa vida tan dura no era su principal preocupación. Podría haberse resignado a ella teniéndolo a él cerca. Si él la hubiera querido realmente. «Seguro que te alegrarás de regresar a Glengarron», comentó. «Indudablemente. Tu hermana estará feliz de volver a verte sano y salvo». «Seguro que sí. Y estoy convencido de que también estará encantada de conocerte». Isabelle esperaba que fuera así, pero sus experiencias en Dunkel la hacían dudar de ello. La sangre era más espesa que el agua y, si se trataba de tomar partido, Lady Ashlyn no apoyaría a una desconocida frente a su querido hermano, ardo en deseos de que llegue ese momento, mintió. ¿Le contaría Van a su hermana lo que había sucedido durante su estancia en Castlemora? Suponía que tenían una relación estrecha, así que eso le parecía posible. Ese pensamiento la deprimió aún más. «Está esperando un hijo que nacerá muy pronto», añadió él. «¿Otro? Dios bendito, un nudo se le formó en la garganta. Pronto serás tres veces tío, en efecto. Estoy empezando a sentirme viejo. Encuentro eso difícil de creer». «¿Por qué? Te muestras incansable en todos los aspectos». Van se sonrió. «Desafío a cualquiera a que se muestre incansable después de permanecer en compañía de mis sobrinos durante más de media hora. El simple pensamiento de que se incorpore un tercero resulta agotador. Podría tratarse de una sobrina esta vez». Van reflexionó sobre ello. «¿Una pequeña? Eso estaría bien». A Isabelle le pareció detectar un acento de nostalgia en sus palabras. «¿Te gustan los niños, verdad?». «Los niños son relativamente poco complicados», repuso. «Y constituyen la esperanza del futuro». Aunque el tono de su voz era normal, casi indiferente, Isabelle sabía que el sentimiento que la tía detrás no lo era. Engendrar un heredero era siempre una cuestión de vital importancia, y muy especialmente para Van. Pero era también un terreno peligroso, y ella se sentía reacia a abundar en el mismo, sobre todo cuando él se estaba mostrando tan abierto. «¿Cómo conoció tu hermana a Lorda y inn?». Fue durante las campañas del rey Guillermo en Escocia. Él la salvó cuando había caído a un río helado. ¡Qué romántico! Ella no lo juzgó así en un principio, sonrió débilmente. Como tampoco deseó acompañarlo al norte. Él debió demostrarse muy persuasivo. No le dio ninguna opción, en realidad. Y tenía sus buenas razones para ello. ¿Dónde estabas tú en aquel tiempo? Estaba inconsciente y delirando de fiebre. Cuando Slingfield fue saqueado, yo caí herido en el combate y me dieron por muerto. Los hombres de ahí me encontraron entre los cadáveres. Isabelle intentó imaginarse lo que habría sentido ella si Castlemora hubiera sido saqueada y arrasada por los esbirros normandos, y masacrada su familia. El asesinato de su hermano le permitía hacerse una veraz idea de aquel horror, pero aún así estaba lejos de imaginar lo que debió de haber experimentado Van. ¿Cómo podía una persona recuperarse de semejante desgracia? «Me curaron lo mejor que pudieron», continuó él, «me subieron a una carreta y me llevaron con ellos». Cuando pude darme cuenta de algo, ya estaba en Darkmount. No tenía idea de que Slingfield también se había salvado hasta que Ayn se presentó un día con ella. Debió de ser un momento muy especial. Lo fue. Siempre habíamos estamos muy unidos, y cuando descubrí que estaba viva, sana y salva, bueno, digamos que el mundo me pareció un poco menos sombrío. Isabelle reconoció lo que implicaba la frase, percibiendo la emoción que acechaba detrás. Difícilmente podía imaginarse su estado de ánimo en aquel tiempo. Y sin embargo, a pesar de todo lo que le había sucedido, no se había dejado vencer, había sobrevivido y se había construido una nueva vida. «Y desde entonces has estado viviendo en Darkmount». Eso es, no añadió que no había tenido otro sitio a donde ir. Ayn me ofreció un puesto entre sus hombres y yo acepté contento. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Es un hombre que inspira respeto. Eso era lo que solía decir mi padre, y eso que no era pródigo en elogios. Tu padre tenía razón. Bueno, tengo muchas ganas de conocer a Lady Ashlyn y a tus sobrinos. Podrás hacerlo muy pronto. Se le ocurrió que si Yuen no conseguía burlar a las patrullas de Shadow, la oportunidad que tendría cualquiera de ellos de arribar a Glen Garron sería muy remota. Quizá Lady Ashlyn esperaría en vano a que regresara su hermano. Isabelle tragó saliva. El pensamiento de Van Muerto era aterrador, al igual que el pensamiento de un mundo sin él. Y sin embargo él había sopesado obviamente ese riesgo y lo había aceptado. La sospecha volvió a aflorar, junto con el impulso de abordar frontalmente el asunto. Fuera cual fuera la verdad, siempre sería mejor que la duda. ¿Por qué volviste a buscarme? Le preguntó. Ningún hombre me arrebata lo que es mío y se queda tranquilamente con ello. Y como te dije antes, jamás te habría dejado en manos de alguien como Meadow. Isabelle se humedeció los labios resecos. Es esa la única razón. Después de todo, Castlemora constituye un preciado trofeo. Van no fingió malinterpretarla. Eso es cierto y si Dios quiere, volveremos muy pronto para reclamarlo. ¿Quieres decir que tú lo reclamarás? Tú serás el lerd. Lo seré y tú mi señora, si todo sale como esperamos. Isabelle se estremeció por dentro. Eran tantas las cosas que dependían de aquella frase condicional, y si no es así. Suceda lo que suceda, yo reclamaré Castlemora. ¿Qué? Es un feudo rico y valioso, y el rey preferiría verlo en manos de un aliado antes que en las de un enemigo. Y de esa manera tú recuperarías de golpe lo que antaño perdiste. Eso es. Por un momento Isabelle se quedó sin habla. Sucediera lo que sucediera, él saldría ganando mientras que su propia posición continuaría siendo precaria. Temía hacerle la siguiente pregunta, pero sabía que no le quedaba otro remedio. ¿Anunciarás públicamente nuestro compromiso cuando lleguemos a Glengarron, si es que lo conseguimos? Lo haré cuando las circunstancias lo hagan posible, respondió, mirándola fijamente. Nada ha cambiado. El trato sigue en pie. Entiendo, bajó la vista. Había sido brutalmente sincero con ella, pero ahora, al menos, había desaparecido todo rastro de duda. Anteriormente le había agradecido su honestidad, y en cierto modo, todavía le estaba agradecida, pero esa vez le dolía también. Los sentimientos de Van no estaban implicados, para él, ella no era más que un medio para un fin. Yo no te quiero más lo que tú me quieres a mí, era lo que había venido a decirle. Las lágrimas le quemaban detrás de los párpados y parpadeó para contenerlas, avergonzada de su propia ingenuidad. Su capacidad para complacer a ese hombre se reducía a compartir su lecho. Pensó entonces que Glengarron podría ser tanto un refugio como una fortaleza, una cárcel. Podía haber escapado de Medow pero, al hacerlo, se había puesto en manos de alguien más fuerte y, a su manera, también más peligroso. Aquel hombre tenía el poder de hacerle daño de una manera que Medow nunca podría. Antes que nada, dijo Van. Tenemos que llegar a Glengarron. Una cosa más me gustaría pedirte. ¿Cuál es? Si no somos rescatados a tiempo, te suplico que no permitas que Medow me capture viva. Por un momento se quedó callado mientras intentaba descifrar su expresión, esa situación no se producirá. Podría producirse y preferiría morir antes que someterme a él. Te prometo que nunca más volverás a estar bajo su poder. Gracias. No tengas miedo, le apretó suavemente el brazo. Todo saldrá bien. Sintiendo el calor de su contacto, se le desgarró el corazón. ¿Cómo era posible que un hombre albergara tantas contradicciones? ¿Cómo podía un solo hombre combinar la dulzura y la cortesía con la más implacable ambición? ¿Cómo podía alguien ser tan ardiente en la cama y tener al mismo tiempo un corazón de hielo? Rezaré para que así sea, repuso. Van dejó caer la mano, deberías intentar dormir un poco. Tenemos un largo día por delante. Asintió, ya que no confiaba en sí misma para seguir hablando. Al ver que se disponía a levantarse, él se levantó primero y le tendió la mano. Titubeó levemente antes de aceptarla y, cuando Van la estaba ayudando a incorporarse, la sintió temblar. Por un momento permanecieron frente a frente, mirándose. Luego con una trémula sonrisa, Isabelle retiró la mano. Buenas noches. La miró alejarse consciente de la mezcla de sentimientos que estaba experimentando. No había sido una conversación fácil, pero tampoco había querido mentirle. Sólo un estúpido habría dejado pasar una oportunidad como la que en aquel momento se le había presentado. Castlemora iba a ser suya. Cuando eso sucediera, quería a Isabelle a su lado, como su esposa. No se imaginaba a ninguna otra mujer representando aquel papel. No era sólo su belleza lo que le atraía, poseía también inteligencia, sinceridad y coraje, cualidades que juntas formaban una embriagadora combinación. Su compañía también era agradable y, al contrario de lo que le sucedía con la mayoría de las mujeres, nunca se cansaba de ella. Cuando dejaba de verla, ella seguía estando presente en sus pensamientos, con ella se sorprendía hablando de cosas de las que no hablaba con nadie más. A veces podía llegar a ser terriblemente perspicaz, tenía una particular manera de mirar que llegaba al corazón de las cosas. Sería absurdo mentirle, se daría cuenta en enseguida de ello. Además no tenía ningún deseo de hacerlo porque, si lo hacía, la opinión que tuviera de su persona quedaría afectada. Suspiró preguntándose por lo que pensaría de él. Probablemente esa opinión no sería alta, y tampoco podía culparla por ello. Si vivían para llegar a Glen Garron, se esforzaría y procuraría compensarla. Pese a todas esas confiadas reflexiones, no podía negar la gravedad de la situación en que se encontraban. En ese momento todo dependía de Yuen. Si él lograba penetrar el cordón de patrullas, tendrían una oportunidad. Si no, Van no quería pensar en la alternativa. El resto de la noche transcurrió sin mayores problemas y al amanecer se levantaron y ensillaron los caballos. No había más comida y Van podía ya sentir las punzadas del hambre en el estómago. Sabía que los demás debían de sentir lo mismo. De Isabelle no escuchó una sola palabra de queja. En lugar de ello, lo saludó con una valiente sonrisa, que lo conmovió más que cualquier lágrima que pudiera haber derramado y aumentó la estima en que ya la tenía. Pese a su juventud y a su vulnerabilidad, podía enfrentarse a una situación tan difícil como aquella con un coraje que no podía menos de admirar. Recogiendo las riendas, subió al poderoso Zaino y esperó a que David levantara a Isabelle para montarla detrás. La sintió acomodarse en la silla y luego el familiar contacto de sus manos agarrándolo por la cintura. Sonrió con ironía. Lo mejor que podía decir de las presentes circunstancias era que le proporcionaban la excusa perfecta para tenerla bien cerca. Una vez que en el hubo montado detrás de Jack, el pequeño grupo emprendió la marcha. El paso era más lento y, mientras cabalgaban con cautela, sus ojos espiaban cualquier señal de movimiento en el paisaje. Durante los primeros kilómetros se movieron en campo abierto con escasa protección, pero Van sabía que no tardarían en encontrarse con grupos de árboles raquíticos y salientes rocosos, los lugares ideales para una emboscada. No tenía intención de caer en ninguna, si podía evitarlo. Esos canallas están por alguna parte, masculló Jack. Puedo sentirlo como si fuera un picor en la espalda. Si Van escrutó el terreno que se extendía ante ellos. Pero no nos queda otro remedio que continuar. Yuen debería haber llegado ya a Glengarrón. Cierto. Y si lo ha hecho ya, la ayuda estará en camino. Ninguno de los dos mencionó cualquier otra posibilidad ligada a esa afirmación. Pese a la caricia del sol, Isabelle no pudo evitar estremecerse. Glengarrón estaba tentadoramente cerca, cuestión de unos pocos kilómetros, pero para ellos era como si estuviera a cien. Sus ojos no dejaban escudriñar los alrededores, atentos al menor indicio de movimiento. Como Jack podía percibir la proximidad del enemigo. Quizá Medow los estuviera observando en aquel mismo momento. Se le encogió el estómago. Casi podía ver su triunfal sonrisa regodeándose. Estaba decidido a jugar con ellos como el gato con el ratón. Finalmente fue el reflejo del sol en una hoja de acero lo que reveló la presencia del enemigo detrás de unas rocas, en la ladera de un cerro, a medio kilómetro de distancia. Van frenó su caballo. Acababa de comunicar su localización a los compañeros cuando detectó otro reflejo en la ladera opuesta. Maldijo por lo bajo. Se han dividido en grupos sobre el terreno, y quien sabe hasta dónde dijo Jack. No podemos rodearlos y si intentamos atravesar por el medio, nos envolverán. Incluso aunque pudiéramos escapar de estos dos grupos, es probable que haya otros más adelante, observó Van. En cualquier caso, ya nos han visto. ¿Qué vamos a hacer? Que vengan ellos a nosotros, Van miró a su alrededor. Tomaremos una posición allí, en lo alto de la ladera. Veis ese terreno llano, encima de aquel saliente rocoso. La pared que hay detrás protegerá nuestra retaguardia, y las rocas nuestros flancos. De esa manera sólo podrán atacarnos de frente y pocos cada vez. ¿Queréis que intentemos contenerlos hasta que lleguen los refuerzos? No hay otra opción. Espoleó su caballo y, seguido por los demás, enfiló hacia el lugar en cuestión. Isabelle casi esperó ver aparecer de pronto hombres armados, como surgidos de la tierra para obstaculizar su avance, pero lo alcanzaron sin problemas. Van desmontó entonces y se dirigió a sus hombres, soltad los caballos. Aquí no harán más que molestarnos, acto seguido se volvió hacia Isabelle para bajarla del caballo. Vos sin él os protegeréis detrás de las rocas, señora. Anhelaba más que cualquier otra cosa permanecer dentro del círculo protector de sus brazos, pero tuvo que resignarse y asentir con la cabeza. ¿Acaso no podía él escuchar el atronador latido de su corazón? Durante unos segundos la miró fijamente a los ojos y su expresión se tornó seria. Luego, retirando la mano de su cintura, se sacó la daga del cinturón, la tomó por la punta y se la tendió. Tomad esto. Es poca cosa, pero algo os protegerá, no añadió que también le ofrecía una posibilidad muy diferente en caso de que se complicara la situación. Isabelle lo entendió perfectamente y aceptó el cuchillo sin vacilar. La usaré conmigo misma antes que entregarme a Medou. Van le cubrió la mano con la suya y se la apretó. Tened coraje, señora. Todo irá bien. Que Dios os ampare. Que Dios nos ampare a todos, repuso él. Un movimiento entre las rocas reveló la proximidad del enemigo. Isabelle contó una decena de hombres, pero sabía que había muchos más. Era sólo cuestión de tiempo que el resto terminara llegando. La situación era desesperada. De manera extraña, ese conocimiento fortaleció su resolución y empuñó con fuerza la daga mientras se apresuraba a reunirse con él. Detrás de ella, Van y sus hombres desenvainaron sus espadas y esperaron. Las figuras de los jinetes se engrandecían por momentos, extendiéndose por el paisaje como malignos espectros. Para entonces resultaba ya posible distinguir los detalles de sus caballos y de sus armas, y luego sus rostros sombríos, ansiosos del inminente combate. Se detuvieron al pie de la ladera y sonrieron al ver a los hombres, pensando evidentemente que no eran contrincantes para ellos. Por fin desmontaron. Siguió el tintineo del metal y el crujido del cuero y la madera mientras desenvainaban sus grandes espadones. Con gestos de entusiasta expectación, la fuerza mercenaria empezó a avanzar. Van había escogido bien la posición. La pendiente no sólo era empinada, el estrechamiento del final significaba que sólo en fila de a dos, o como mucho de tres, podrían acercarse a los fugitivos. Aquí vienen, la mano de Jack se tensó sobre la empuñadura de su espada. Son muchos, repuso Davy. Sí, y sólo son una parte de la fuerza total. Los demás no tardarán en aparecer. Sería este un momento ideal para que Yuen apareciera con los refuerzos. Tienes razón, muchacho. Pero mientras esperamos, acabemos con la mayor cantidad posible de estos canallas, ¿de acuerdo? Los primeros tres mercenarios alcanzaron el saliente justo debajo de donde se encontraban. El aire vibró con el entrechocar de los aceros. Van se lanzó contra el pecho de su oponente en una estocada mortal que fue esquivada en el último momento. El mercenario le devolvió el golpe. Van lo paró y atacó a su vez. Su rival, obligado a retroceder, se tambaleó sobre el terreno inestable, momento que el zan aprovechó para propinarle una patada en la entrepierna. Oyó su gruñido de dolor. Sin darle oportunidad a que se recuperara, se libró de él con otra patada en el estómago. Por el rabillo del ojo vio a Jack y a David enzarzados ferozmente con sus respectivos oponentes. Oyó un grito, pero no pudo investigar su origen porque justo en aquel momento se acercaba el siguiente esbirro. Aunque grande y fuerte, no fue rival para la espada de Van y cayó de rodillas, herido en un hombro. No bien hubo caído, otro ocupó su lugar. Se oyeron más gritos y maldiciones cuando Jack y David dieron cuenta de sus respectivos rivales. Mientras caían, más guerreros acudieron a ocupar sus lugares. Poco a poco la tierra y las rocas empezaron a teñirse de sangre. Las sonrisas se habían borrado ya de los rostros de los mercenarios para ser sustituidas por expresiones de venganza y resolución. Van se detuvo un instante para contemplar los cuerpos caídos y luego la marea que seguía avanzando, y comprendió que la derrota sólo era una cuestión de tiempo. Sudando a chorros podía sentir el cansancio del brazo de la espada. Vio sangre en el cuello y en el pecho de Jack, pero dado que seguía luchando sin mayores problemas, supuso que sería de algún enemigo. David parecía indemne mientras combatía con absoluta concentración. Cuando su oponente cayó bajo su espada, se detuvo un momento y por unos segundos no se adelantó ningún hombre más para desafiarlos. Jadeantes vieron acercarse a una figura familiar. Medow murmuró Van y se volvió brevemente hacia sus compañeros. Este me lo dejáis a mí, muchachos. Medow se acercó flanqueado por una decena de hombres más. Deteniéndose al pie de la ladera, contempló el montón de cadáveres y a los tres defensores que se alzaban detrás. Rendíos. Os superamos con creces en número. No podréis vencernos. Entregadnos a Lady Isabelle y salvaréis la vida. Ya, claro, masculló Jack. Si la quieres, tendrás que subir a buscarla, replicó Van. Y pasar antes por encima de mi cadáver. El pensamiento de Isabelle cayendo en manos de Medow se le antojaba insoportable. Empuñó con fuerza la espada. Eso no iba a suceder, ni ahora, ni nunca. Será un placer, Medow desenvainó su espada. Luego, haciendo una rápida seña a sus hombres, empezó a avanzar. Una vez arriba, se detuvo a pocos metros de Van. Degollarte será para mí una enorme satisfacción, añadió, y desvió la mirada hacia donde Isabelle se había refugiado con él. Realmente pensabas quedarte con lo que es mío. Yo nunca fui tuya, Meadow, replicó ella. Ni nunca lo seré. Te equivocas, Isabelle, como no tardarás en descubrir. Cuando todo esto termine, quizá te tome en este mismo lugar, delante de tu campeón, antes de que acabe con él. Isabelle se quedó pálida, pero los labios de Van esbozaron una sardónica sonrisa. Sube, bravucón. Uno nunca debe vender la piel del oso antes de cazarlo. Meadow se había vuelto para hacer una señal a sus hombres. Los mercenarios empezaron a avanzar. Van alzó su espada, flanqueado por Jack y Davy. «Preparaos», murmuró. Jack miró con expresión recelosa a los guerreros que se aproximaban. «Estamos preparados. Si podemos contenerlos el tiempo suficiente». Nadie replicó porque no había acabado la frase cuando se escuchó un lejano estruendo de caballos. Una rodante nube de polvo anunciaba la llegada de numerosos jinetes. Los defensores se miraron sombríos. «El resto de la fuerza mercenaria», musitó Jack. «Esto se va a poner interesante». «Y que lo digas», repuso Davy. «Vamos a estar muy ocupados». Meadow contempló a la tropa de jinetes y sonrió. «Preparado para morir, perro sajón». Van no contestó. Solo tuvo tiempo para el pensamiento fugaz de que había fallado a Isabelle, porque Meadow se le echó encima. Los espadones chocaron con fuerza estremecedora. El mercenario era fuerte y hábil y, al contrario que Van, estaba fresco para la pelea. Con cada terrible golpe Van podía sentir como protestaban sus músculos, pero no se permitió respiro alguno. Luchaba ya instintivamente golpeando y parando golpes, buscando siempre alguna debilidad en su contrario. Solo necesitaba un momento de descuido por parte de su rival. Pero Meadow era fuerte y ágil, cada vez parecía como si la espada de Van fuera a romperse cuando se protegía de sus golpes. Estaba empezando a agotarse mientras el estruendo de los caballos de la tropa se oía cada vez más fuerte, más cerca. No se atrevía a mirar en aquella dirección. Su oponente también había oído aquel fragor y su expresión triunfal resultaba más elocuente que cualquier frase. Redoblando su ataque, Meadow obligó a Van a ceder terreno. No pudiendo ver dónde ponía el pie, se tambaleó. Aunque se dio prisa en recuperar el equilibrio, vislumbró el reflejo de la hoja y sintió su filo cruzándole las costillas de un tajo. Inspiró hondo apretando los dientes para resistir el dolor. La sangre caliente le bañaba el costado. Viendo como se extendía la roja mancha, Meadow sonrió. La próxima vez será en el corazón. Jadeando, Van se abstuvo de contestar. No tenía aliento que malgastar en baladronadas y blandió una vez más su espada. Un sangriento corte se dibujó al instante en el brazo de Meadow, que soltó una maldición. No le dio tiempo a recuperarse. Sólo la felina agilidad del mercenario lo libró del golpe dirigido contra su pecho. Ya no se reía y su actitud se había vuelto más cauta, menos osada. Van podía sentir que le flaqueaban las fuerzas. La sangre le atronaba los oídos. El fragor fue creciendo cada vez más hasta que con el corazón encogido, se dio cuenta de que era el estruendo de los cascos de los caballos. El resto de la fuerza de Meadow había llegado. Desde su refugio entre las rocas, Isabelle contemplaba el combate con creciente horror. Podía ver que Van se estaba agotando, debilitado por los anteriores esfuerzos y ahora también por la pérdida de sangre. Y sin embargo, seguía luchando. Los defensores habían opuesto una magnífica resistencia, pero no podían ganar. Sus dedos se tensaron sobre la empuñadura de su daga. Todo apuntaba a que ese día iban a morir todos. De repente en él la agarró con fuerza del brazo. Dios mío. Isabelle siguió la dirección de su mirada. A lo lejos podía distinguir una rodante nube de polvo, señal de que otros jinetes se acercaban. El resto de la tropa de Meadow musitó. Todo ha terminado. Incapaz de contener las lágrimas, contempló cómo se acercaban los jinetes. Eran muchos, cincuenta por lo menos, montados en veloces caballos, con el sol arrancando reflejos a sus arneses y espuelas. Iban ataviados con túnicas de cuero reforzado y armados todos ellos con espada y escudo. Al frente portaban el estandarte que proclamaba su orgullosa identidad, un gran pájaro de presa volando, presto a clavar sus garras. Esperad. La mano de en él tembló mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. No son los hombres de Meadow. Dios misericordioso. Son los hombres de Glen Garron. Sin apenas atreverse a esperarlo, Isabelle aguzó la vista. Mirad el estandarte. ¿No lleva el emblema de un azor rojo? Por mi vida que sí, Isabelle aferró la manga de su compañera. ¡Oh, Nell! Yuen llegó a tiempo de avisarlos. El estruendo de los cascos se acercaba. Para entonces los mercenarios del pie de la colina habían advertido la amenaza y daban la voz de alerta a sus compañeros de arriba. Meadow miró en esa dirección, ceñudo. Fue solamente una fracción de segundo, pero la distracción resultó fatal, porque la espada de Van se hundió en su costado. El mercenario perdió el aliento y retrocedió tambaleándose un paso o dos, mientras se palpaba la herida con su mano libre. La sangre brotaba entre sus dedos. Miró a su alrededor con helada furia y, tomando conciencia de la situación, ordenó a sus hombres que se retiraran. Mientras bajaba a trompicones la ladera, dos de sus hombres se acercaron para proteger su retirada. Al ver los arcos que portaban, Isabelle soltó un chillido que se mezcló con el grito de advertencia de Van. Davy se apresuró a agacharse, pero Jack tardó demasiado. Ante la horrorizada mirada de sus compañeros, el guerrero quedó paralizado por un instante para enseguida caer de espaldas, con una flecha clavada en el pecho. Van soltó un alarido de rabia. Alzando su espada, descargó un golpe con toda su fuerza. El arquero se derrumbó con un grito. El segundo hombre levantó su arco y disparó un dardo. Van sintió un fuerte dolor en un hombro. Su agresor dio media vuelta y voló colina abajo. Durante un segundo o dos más, Van permaneció en pie, mirándolo. Luego se derrumbó, Van. Isabelle corrió hacia él y cayó de rodillas a su lado, buscando su mano. Van. Mírame. Te lo suplico. No recibió respuesta. Estaba absolutamente inmóvil, pálido, teñida la tierra con su sangre. Luchando contra una creciente sensación de pánico, Isabelle buscó alguna señal de vida, su aliento, algún gesto, un leve movimiento que indicara que estaba vivo. No encontró ninguna. Dios mío, no. No, por favor. Abajo en el llano, la batalla estaba terminando y un gran número de mercenarios estaban muertos. El resto se batía en retirada. Algunos habían partido al galope hacia las colinas, perseguidos por parte de la tropa de Glengarrón. El resto de la expedición de rescate se acercaba al cerro. A la cabeza iba un hombre montado en un caballo tordo. Los mercenarios que habían trepado por la ladera con Medow estaban en aquel momento atrapados. Conscientes del peligro, habían corrido a refugiarse entre las rocas. Los jinetes desmontaron y se aprestaron a perseguirlos. Isabelle contemplaba la escena sumida en un consternado silencio. Lo que debería haber sido un rescate se había convertido en una pesadilla. Van estaba muerto y Jack también. Habían dado sus vidas por ella y, en aquel momento, Isabelle se lamentaba de no haber muerto ella en su lugar. Un rumor de pisadas a la carrera anunció otra llegada y levantó la vista para descubrir a Yuen. Había llegado al saliente rocoso y su horrorizada mirada estaba fija en la carnicería. Enseguida, pálido como la cera, descubrió los cuerpos de sus compañeros caídos en combate. ¡Santa Madre de Dios! Su mirada se cruzó con la de Davi. He llegado demasiado tarde. Davi, pálido también, le palmeó un hombro. No es culpa tuya. Yuen sacudió la cabeza y miró a Isabelle con expresión entristecida. Lo siento, mi señora. Antes de que ella pudiera responder se les unió otro hombre, un guerrero de pelo negro que portaba una gran espada. Mientras registraba los detalles de aquella imponente figura, se dio cuenta de quién era. El señor de Glengarrón se detuvo, clavando en ella sus ojos oscuros. Lady Isabelle. Mientras asentía, su imagen estalló rota por las lágrimas que le anegaban los ojos. El guerrero miró a Davi y a Yuen, de pie en aquel momento al lado de Nell, todo triste, hasta que bajó al fin la mirada al cuerpo inmóvil que yacía al lado de Isabelle. El reconocimiento y el estupor se dibujaron al mismo tiempo en su rostro y, ahogando un juramento, se acercó a toda prisa. Van. Lord Ain enfundó rápidamente su espada y se quitó los guanteletes para buscarle el pulso en el cuello. Por un momento su expresión permaneció sombría, ominosa. Luego inspiró hondo como aliviado. Su corazón late todavía, pero débilmente. Isabelle sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Oh, gracias a Dios. Debemos llevarlo a Darkmount lo antes posible, se volvió hacia Davi y Yuen. Y dé a buscar ayuda para transportarlo en los caballos. A él y a Jack. Mientras se apresuraban a obedecer, Ain se volvió hacia Isabelle. ¿Estáis herida, mi señora? No, señor, gracias a vos y a Lord Van. Ojalá hubiéramos llegado antes. Justo en ese instante se presentó uno de los capitanes de Glengarrón. Os ruego me disculpéis, señor, pero el resto de la tropa mercenaria ha huido, unos diez o doce hombres en total. ¿Queréis que salgamos en su persecución? Sí, y traedme al jefe. Como sea. Meadow está herido, le informó Isabelle. Pero no de gravedad, me temo. Lord Ain se dirigió a su capitán. Tener que cargar con un hombre herido dificultará su marcha. Necesitamos encontrarlo. El guerrero asintió y se apresuró a retirarse. Isabelle se estremeció al tomar conciencia de las implicaciones de la frase. Interpretando correctamente su expresión, Lord Ain suavizó su tono. No tengáis miedo, mi señora. Lo encontraremos. Vivo o muerto. Bajaron la cuesta hasta donde esperaban los caballos. Isabelle contempló horrorizada la carnicería que se extendía por doquier. El aire apestaba a sangre. A la sensación de horror siguió otra de culpa y de remordimiento. Todos aquellos hombres habían muerto por ella. Van estaba gravemente herido. La reacción no se hizo esperar y se puso a temblar, estremecida hasta el alma. Ain la miró preocupado. ¿Podréis montar, mi señora? Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. En marcha entonces. Capítulo 11 Isabelle no conservaría más que un vago recuerdo de la cabalgada rumbo a Dark Mount y luego, a su llegada, una confusa imagen de hombres y caballos, de órdenes pronunciadas a voz en grito mientras entraban con los heridos en la casa. Estiró el cuello para intentar ver a Van, pero sólo lo vislumbró fugazmente momentos antes de que se lo llevaran. Después fue conducida al salón de la casa. Los sirvientes se afanaban a su alrededor, obedeciendo las órdenes de Lord Ain mientras ella permanecía a un lado, procurando no estorbar. Pese a la presencia de Nell, nunca en toda su vida se había sentido tan sola. Luego apareció una mujer, una dama muy bella de cabello rubio leonado y ojos azul oscuro. Se encontraba en avanzado estado de gestación y poseía una especie de aura de autoridad natural, innata. Isabelle se encogió por dentro consciente de que debía de tratarse de Lady Ashlyn. Se quedó pálida. Van le había dicho que siempre habían estado muy unidos. ¿Cómo acogería a la mujer por cuya culpa había resultado gravemente herido? Lord Ain se dirigió a su encuentro nada más verla acercarse. «Tenemos una invitada, amor mío. Lady Isabelle de Castlemora». Con el corazón martilleándole en el pecho, Isabelle la saludó con una reverencia. Ashlyn correspondió con una inclinación de cabeza. «Sois bienvenida en esta casa, Lady Isabelle. No necesitáis temer nada, aquí estáis entre amigos». El tono era inesperadamente amable, tanto que a Isabelle se le cerró la garganta de emoción. Le costó murmurar una respuesta apropiada. «Habéis pasado por una terrible experiencia», continuó Ashlyn. «Debéis de estar exhausta». «No os preocupéis por mí, señora». No puede ser de otra manera, ya que sé muy bien lo que es ser perseguida por gente que sólo pretende hacer daño. Conociendo cómo conocía algo de la historia de la mujer, Isabelle reconoció la verdad de sus palabras. Sabía también que debía de haber poseído un enorme coraje para haberse enfrentado a tales peligros ella sola. Le inspiraba respeto sólo de pensarlo. «Si no hubiera sido por Lord Van, jamás habría conseguido escapar», miró a Ashlyn a los ojos. «Está». «¿Se pondrá bien?» «Los médicos se están ocupando ahora de él». «Entiendo». «Cuando hayáis descansado, volveremos a hablar». «Mientras tanto, os hemos preparado una cámara». «Mouragos atenderá». La cámara estaba muy bien acondicionada, el ventanal tenía una magnífica vista del valle. Isabelle, sin embargo, apenas reparó en ella. Nell la miraba preocupada. «¿Necesitáis descansar?». «Parecéis agotada», se interrumpió. «Si caéis enferma, no ayudaréis a nadie». «Lo sé». «Es sólo que no me parece bien echarme a dormir mientras Lord Van está en peligro». «Se encuentra en buenas manos». «Los médicos de Darkmond son famosos por su maestría». «De todas formas, temo por su vida». «Ha perdido mucha sangre». «Es un guerrero en todos los sentidos de la palabra». «No se rendirá fácilmente». «Rezo para que tengáis razón». «En mi tiempo conocí a muchos buenos guerreros». «Reconozco a un superviviente cuando lo veo». Aquellas palabras le recordaron lo que ya sabía del pasado de Van. El resultado fue una pequeña chispa de esperanza. «Sobrevivió a otras heridas», añadió. «A peores que ésta, supongo». «Es posible». «Ojalá no contraiga fiebre». «Ya nos preocuparemos de eso si es que llega a suceder», dijo Nell. «Mientras tanto, deberíais descansar un poco». Isabelle asintió con gesto cansado antes de quitarse la capa y tenderse en la cama. «¿Me despertaréis una vez que se reciba alguna noticia?». «Por supuesto». Cerró los ojos y musitó una oración. En cuestión de minutos se quedó dormida. Había caído ya la tarde cuando se despertó. La siesta la había dejado descansada y, en cuanto se hubo bañado y peinado, empezó a sentirse mucho mejor. Su vestido se hallaba en un estado lamentable después de las aventuras de los dos últimos días, pero era poco lo que podía hacer al respecto. En un gesto inconsciente se alisó la falda sucia y arrugada, poco deseosa de volver a presentarse ante sus anfitriones con aquel aspecto. Aunque, teniendo en cuenta las circunstancias, seguro que la disculparían. Lo urgente en ese momento era saber cómo se encontraba Van. Al ir a entrar en el salón, encontró allí a Lord Aeim con su mujer y varias personas más a las que no conocía. Sintiéndose súbitamente incómoda, vaciló en el umbral. Pero Ashlyn se volvió en aquel instante y la vio. «Lady Isabelle, por favor, entrad y sentaos». Atravesó la habitación consciente de la curiosidad que había despertado. ¿Qué pensarían de ella? A esas alturas, todo Dark Mountain sabría ya quién era y cómo había llegado hasta allí. Y sabrían también que Lord Van había resultado gravemente herido por defenderla a ella. Percibiendo su nerviosismo, Ashlyn sonrió. «Parecéis tener mejor aspecto, aunque seguís demasiado pálida». «Me encuentro bastante bien», repuso Isabelle, «pero cómo está Lord Van. Meg le ha extraído la flecha y cauterizado la herida. Sus otras heridas no son tan profundas, pero ha perdido mucha sangre. Lo que necesita ahora es descansar y tiempo para curarse. Se pondrá bien, ¿verdad? Yo rezo para que así sea». Isabelle suspiró profundamente. «Ha sido tan bueno conmigo, se ha esforzado tanto por ayudarme», las lágrimas anegaron sus ojos dorados. «Pero ahora puede que muera, y entonces será culpa mía». «Yo dudo que la culpa sea vuestra», replicó Ashlyn. «Sí que lo es. Si no hubiera sido por mí, habría retornado a casa indemne». «¿Querréis explicarme lo que ha sucedido?» Demostrando un gran tacto, se llevó a Isabelle a una parte y la sentó frente al fuego de la chimenea, antes de sacar una silla para ella. «Ahora podréis hablar con libertad». Escuchó con atención mientras Isabelle le explicaba la muerte de su padre, y le ofreció sus condolencias. Luego se quedó atónita y horrorizada cuando supo del asesinato de Hug y de los sucesos posteriores. «En verdad que Medow es el más cruel de los hombres. Lo considero capaz de cualquier villanía», repuso Isabelle. De los orígenes de su relación con Van no le explicó nada, demasiado avergonzada se sentía de confesárselo. Como tampoco le mencionó el contrato del compromiso. Van había querido mantener en secreto aquel asunto y ella no pensaba traicionar su confianza, por muy duro que le resultara guardar silencio. Si Ashlyn llegó a adivinar que no se lo había contado todo, no hizo intento de forzar más confidencias. Isabelle no pudo menos demostrarse agradecida por ello, como también por su amable ofrecimiento de consuelo. «Mi hermano es de fuerte constitución, y su voluntad aún lo es más». Antaño, la primera vez que arribó a Dark Mountain, estuvo librando una feroz batalla contra la muerte y la ganó. Ya me comentó que había resultado gravemente herido en aquel tiempo, se le encogió el corazón. «Nunca conocí a un hombre tan valiente, ni a un luchador tan diestro. Yo sólo sé de uno que podría rivalizar con él». «¿Quién?» «Mi esposo». Mirando a Lord Dain, en el otro lado de la habitación, Isabelle no pudo dudar de sus palabras. «Una figura más imponente y carismática que la suya habría sido difícil de encontrar, exceptuando Van, por supuesto. Pensar en lo mucho que le debía, que les debía a ambos, no hacía sino agravar su sensación de culpa. De alguna forma tendría que intentar compensarles, o serles útil, al menos». «Van va a necesitar cuidados durante un tiempo», dijo. «Estaría encantada de ayudar de alguna forma». Ashlyn le sonrió. «Es una amable oferta, y os la agradezco». Meg y sus ayudantes tienen en este momento varios pacientes de los que ocuparse, de manera que un par de manos más aliviarían ciertamente su carga. Me encantaría colaborar. La proximidad del parto hace que sea consciente de mis limitaciones. Ahora me canso mucho más rápidamente que antes». Isabelle esbozó una débil sonrisa. El abultado vientre de su interlocutora era como un burlón recordatorio de su propio fracaso y humillación. «Es muy comprensible. Solo tenéis que decirme lo que necesitáis que haga. Os agradeceré mucho vuestra ayuda. Es lo menos que puedo hacer después de lo que Glengarrón ha hecho por mí». Eso solo era una verdad a medias. La verdadera razón de su oferta no tenía que ver únicamente con la gratitud. Se trataba más bien de la necesidad de estar con Van, aunque él no fuera consciente de ello. Una vez que le fue arrancada la flecha, Van permaneció inconsciente durante un tiempo, debilitado por la pérdida de sangre. Meg lo visitaba a diario para revisar los vendajes y examinarle la herida que, afortunadamente, parecía sanar adecuadamente, así como para administrarle vino y brebajes de amapola que aliviaran el dolor. Dormir es lo que más le conviene por el momento. El descanso ayudará a que cicatricen sus heridas. «¿Cuánto tiempo creéis que tardará en sanar?» Le preguntó Isabelle, «dos semanas, quizá tres. Y varias más hasta que pueda recuperar del todo las fuerzas. De todas maneras, ha tenido suerte. Un centímetro de más y la flecha le habría perforado el pulmón, si que ha tenido suerte», repuso ella, estremecida. «Si se produce algún cambio en su estado, llamadme. Así lo haré». Meg abandonó la habitación, cerrando la puerta a su espalda. Isabelle contempló afligida al durmiente. Todavía seguía muy pálido, los ojos hundidos y con ojeras, salientes los pómulos. Tenía todo el torso y un hombro vendados. «No te mueras, musitó». Por favor, no te mueras. Van. No temía ya por ella misma, sino por un futuro donde no estuviera. Transcurrió otra semana antes de que recuperara del todo la consciencia. Saliendo lentamente de un pozo de oscuridad, miró a su alrededor con expresión de sorpresa. Aquella habitación le resultaba vagamente familiar, pero lo que no conseguía imaginar era cómo había llegado hasta allí. En su memoria había una confusa mezcolanza de imágenes, una colina y el cielo, y hombres luchando. Se removió y sintió inmediatamente una punzada de dolor en un hombro. «No intentes moverte todavía. La herida se te puede volver a abrir». Con un esfuerzo, se volvió hacia la voz y vio a Aschlin. Consiguió esbozar una débil sonrisa, que ella le devolvió. «Gracias a Dios», murmuró ella. «Nos has dado un buen susto a todos, hermano mío. Cuánto tiempo llevo aquí». Cuando se lo dijo enarcó las cejas mientras intentaba asimilar la información, la mayor parte lo has pasado inconsciente. «¿Cómo es que?». Se interrumpió consciente del latido de dolor del hombro y se miró los vendajes. Algo empezó a recordar. Frunció el ceño y cerró el puño sobre la manta. «¿Isabelle? ¿Dónde está? ¿Qué le ha sucedido?». Aschlin, temiendo que se agitara demasiado, se apresuró a tranquilizarlo. «Está aquí, hermano, a salvo dentro de estas cuatro paredes». «¿Está bien?». «Perfectamente». «Me alegro». Hubo momentos en que llegué a temer, se interrumpió cuando otros recuerdos asaltaron su mente. «Jack está muerto». «Sí». «Lo siento». «¿Y su familia?». «Ain ya se ha encargado de visitar a su esposa. Tanto ella como sus hijos serán debidamente atendidos. Echarán terriblemente de menos a Jack». «Y yo también». «Era un amigo leal y un valiente guerrero», apretó la mandíbula. «Su muerte será vengada». «Lo juro», frunció el ceño cuando lo asaltó otro desagradable pensamiento. «¿Y Davi y Yuen?». «Ambos se encuentran bien». «Gracias al cielo», se interrumpió. «¿Y qué fue de ese traidor, Meadow?». «Ain mandó a sus hombres a perseguirlo, pero hasta ahora no han encontrado ningún rastro». «Maldición». «Mientras siga vivo ese canalla, seguirá constituyendo una amenaza». «Su fuerza está diezmada y él se encuentra herido», dijo Ashlyn. «Seguro que ahora mismo representa un peligro muy escaso. Tú no lo conoces, Ash. Es un hombre obcecado y no repara en medios a la hora de conseguir sus propósitos. Quiere conseguir a Isabelle y es ella la que puede estar en peligro». Eran muchas las preguntas que a Ashlyn le habría gustado hacerle, pero sabía que era demasiado pronto. A esas alturas parecía ya exhausto. «Isabelle está perfectamente a salvo», le aseguró de nuevo. «Ningún mal puede pasarle aquí. Mientras tanto, deberías intentar dormir un poco». Que no discutiera con ella era una muestra de la debilidad de su estado. «¿Volverás después? No te librarás tan fácilmente de mí». La puerta se cerró suavemente a su espalda. Van cerró los ojos. La imagen de Isabelle se dibujó en su mente. Estaba a salvo. Eso, al menos, era un consuelo. Evocó las palabras de Ashlyn. «Está aquí, hermano, a salvo dentro de estas cuatro paredes». Ese conocimiento le suscitó conflictivas emociones, alivio, esperanza, dolor. Por ella había arriesgado y perdido la vida de un amigo. O quizá había arriesgado y perdido un amigo por su propia ambición, por sus propios deseos. Ashlyn no le había mencionado su compromiso secreto, y él estaba seguro de que lo habría hecho si lo hubiera sabido. Parecía, por tanto, que Isabelle había guardado silencio al respecto. Eso le sorprendió, ya que decirse lo habría redundado en su interés. ¿Por qué entonces no se lo había dicho? La mayoría de las mujeres lo habrían hecho. Sabía que ella no había disfrutado precisamente del carácter clandestino de su situación, pese a lo cual él había seguido adelante con sus planes. Mirando las cosas en retrospectiva, experimentó una punzada de culpa y de vergüenza. Podía imaginarse perfectamente la reacción de Ashlyn en cuanto se enterara de su comportamiento, le exigiría al instante que reconociera públicamente a Isabelle como esposa. Continuar con aquella relación de manera clandestina era algo que su hermana jamás aprobaría, ni siquiera por el loable fin de conseguir un heredero. Después de la tragedia que había vivido cuando la sangrienta expedición del rey Guillermo, Ashlyn se había convertido en una feroz protectora de la gente más vulnerable. E Isabelle era desesperadamente vulnerable. Recordó lo que él mismo le había dicho, nada ha cambiado. El acuerdo sigue en pie. ¿Qué superficiales le parecían en aquel momento aquellas palabras? De repente era mucho lo que había cambiado, volviendo la situación muchísimo más compleja de lo que había imaginado. Incluso sus propios sentimientos eran complejos, sentimientos tan inquietantes como poco familiares. Y no tenía experiencia alguna a la que recurrir, nada que pudiera ayudarlo a orientarse. Poco hizo ese conocimiento para levantarle el ánimo. Capítulo 12 La siguiente vez que se despertó se sintió bastante mejor, más despabilado. Al girar la cabeza, descubrió a una mujer de pie ante la ventana. Estaba de espaldas a él, con su silueta recortada contra la última luz de la tarde. Su vestido, sin embargo, le resultaba familiar. «Ashlyn, ¿podrías darme un poco de agua?» Al sonido de su voz, la mujer se volvió con rapidez. El corazón le dio un doloroso vuelco cuando la reconoció. «Isabelle, ¿qué estás haciendo aquí?» «Lady Ashlyn está descansando, así que he venido a sentarme un rato contigo». «Ya veo». Se miraron en silencio durante unos segundos. Se dio cuenta de que llevaba uno de los vestidos de su hermana, el verde bosque. Ashlyn debía de haberselo prestado. Pensó que el color le sentaba muy bien. Isabelle desvió la vista. «Te daré agua». La observó mientras se dirigía a la mesa y servía agua de una jarra en un vaso de cuerno. Sentándose luego cuidadosamente en la cama, se inclinó para acercárselo a los labios. Van identificó un sutil aroma a la banda procedente de su vestido. Fue algo tan inesperado y desconcertante como su misma presencia. Bebió por sed, pero también para disimular su confusión interna. Aquello le dio tiempo también para ordenar sus pensamientos. «Gracias». Irguiéndose, se apartó para volver a dejar el vaso sobre la mesa. «Hoy parece que tienes mejor aspecto». «¿Hoy?» frunció el ceño. «¿Has estado aquí antes?» «Varias veces». El pensamiento de que había estado a su lado, contemplándolo mientras dormía, resultaba extrañamente perturbador, aunque no desagradable. «Quería ayudar», continuó ella, y me pareció lo menos que podía hacer, dadas las circunstancias. «Te agradezco tus cuidados». «Yo soy quien debería darte las gracias», repuso. «No quiero tu gratitud, Isabelle». El tono era inconscientemente hostil, y ella desvió la mirada. Van se maldijo para sus adentros por su falta de tacto. «Lo que quería decir es que no me debes nada». «Eso no es cierto y ambos lo sabemos. Si no hubiera sido por mí, nada de esto habría sucedido, no tienes motivo alguno para sentirte culpable». La responsabilidad recae por entero en Meadow. Aquel nombre pareció quedar suspendido entre ellos, acre y amargo, cargado de desagradables recuerdos. Isabelle esbozó una mueca. «Espero de todo corazón que haya muerto de resultas de aquella herida. Así mi hermano estaría justamente vengado. Ojalá, aunque habría preferido matarlo personalmente». «Cuanto antes esté muerto, mejor». «De otra manera, habrías tenido una deuda de sangre en tus manos asociada a nuestro trato». «¿Una deuda de sangre?». «Él pretendía reclamar mi dote a los Neil». «Ah». «Dado que ellos habrían preferido morir antes que pagar, se habría producido una carnicería a gran escala». «Ya». Isabelle sacudió la cabeza. «Yo jamás habría sacrificado la vida de nadie por una razón semejante. Ni siquiera la de Alistair Neil». Van frunció el ceño, dudando si había oído bien. «Disculpa, pero no te sigo». «La verdad es que no hubo amor de ninguna clase entre él y yo». No era en absoluto lo que él había esperado escuchar, cosa que lo impulsó a revisar pasadas suposiciones. Eso podría haber cambiado con el tiempo. Nada habría podido cambiar eso. Mi difunto marido era un bruto, una animal. Aunque yo nunca habría buscado deliberadamente su muerte, tampoco puedo decir que la lamente». Van se quedó callado por unos segundos, asimilando las implicaciones de sus palabras. Entonces recordó otra conversación con ella, unas palabras que le había oído, «Hay poco placer para una mujer en el lecho matrimonial». De repente aquella frase cobró un sentido especial. ¿Qué papel había jugado todo aquello en su resistencia inicial al compromiso que firmaron? ¿Acaso había tenido miedo de que él pudiera maltratarla? La sola idea resultaba aborrecible. Necesitaba saber más. Pero tu padre no podía haber sabido eso cuando consintió tu matrimonio, ¿verdad? No, sinceramente creo que no suspiró. La consideró una unión espléndida en todos los aspectos. Y yo debo asumir también mi parte de culpa. Tú no fuiste la primera mujer en cometer aquel error, e imagino que tampoco serás la última. ¿Estás hablando en general o en concreto? Van vaciló. Una vez caí yo mismo por un bello rostro, pero no tardé mucho tiempo en descubrir la superficialidad que se escondía detrás, se sonrió, como burlándose de sí mismo. Era mucho más joven, claro. ¿Cómo se llamaba ella? Beatrice. Cambió levemente de posición y esbozó una mueca al sentir el pinchazo de dolor en el hombro. Aquello lo transportó cuatro años atrás, el tirado en el barro con cuatro hombres propinándole una terrible paliza en castigo a su osadía. Ella te hizo daño, ¿verdad? No era el dolor físico lo que recordaba. La carne curaba al cabo de un tiempo, la humillación nunca. Como mucho uno podía enterrarla. Eso fue hace años, y hace tiempo que ha dejado de importarme. Si tú lo dices. Van desvió la mirada. Si no te importa, me gustaría dormir un rato. Por supuesto. No necesitas quedarte. Estoy seguro de que tienes mejores cosas que hacer que quedarte haciendo de niñera. Y dicho eso cerró los ojos, poniendo punto final a la conversación. Isabelle no protestó. Él oyó cómo se alejaba, y después el ruido de la puerta al abrirse y cerrarse. Estaba solo. Y lo que debería haber sido un alivio lo sintió como una privación. Isabelle no volvió a su habitación, sino que subió las escaleras que llevaban a lo alto de la torre. Al final del pasillo una puerta pequeña se abría a una terraza desde la que se dominaba el valle y las colinas del fondo. Era un lugar íntimo y privado, que había descubierto por accidente al poco de su llegada a Darkmount. Triste y agradecida por la soledad que le proporcionaba, se apoyó en la cálida pared de piedra mientras intentaba no pensar en Van. Al fin y al cabo, él mismo le había dejado muy claro que no necesitaba su compañía. Teniendo en cuenta su experiencia sobre las relaciones conyugales, debería haber estado mejor preparada para soportar su rechazo. Pero el caso era que le dolía más que cualquier paliza que hubiera recibido antes. Suspiró. ¿Cómo podía ser que algunas mujeres parecieran poseer una especie de conocimiento innato sobre las maneras de agradar a un hombre, mientras que ella no tenía ninguno? El espejo le decía que no era fea, pero la belleza física no era suficiente. Van la había encontrado lo suficientemente atractiva como para comprometerse con ella, y por supuesto para acostarse, e incluso para rescatarla, pero no la amaba. Para él era una simple posesión, como su caballo o su espada. Ningún hombre me arrebata lo que es mío, le había dicho una vez. Por culpa de ella había resultado gravemente herido y había perdido a un amigo, no era de extrañar que la culpara. Lejos de complacerlo como había esperado hacer, aquel compromiso le había dejado un indeleble recuerdo, pero para mal. El único consuelo de aquel lamentable desastre era que en aquel momento se hallaba en vías de recuperación, y al menos, se alegraba de haber colaborado en ese esfuerzo. Estaba ya fuera de peligro, de modo que no necesitaría los cuidados intensivos que había recibido de ella. Carecía ya de sentido que regresara a su cámara. Para el bien de ambos, lo mejor que podía hacer era mantenerse apartada. Durante los tres días siguientes el corazón de Van se aceleró cada vez que oía abrirse la puerta, para volver a aquietarse, decepcionado, cuando veía que el visitante no era Isabelle. Se daba cuenta ahora de que ella se había tomado sus palabras al pie de la letra y ya no volvería. Astlin, que lo visitaba regularmente, lo observaba con preocupación. Sus heridas estaban curando y ya era capaz de sentarse y alimentarse solo, pero su ánimo estaba muy bajo. Y su paciencia también era muy corta. Al principio lo atribuyó al dolor, pero cuando ella le preguntaba si le dolían las heridas, él lo negaba. —Detesto verte así, Van. ¿No quieres contarme lo que te pasa? —No me pasa nada. —¿Por qué estás entonces tan gruñón? —Apretó la mandíbula. —Estoy cansado de estar en la cama, eso es todo. Muy pronto estarás levantado y en forma. —No tan pronto como a mí me gustaría. —Ni tan pronto como nos gustaría a todos los demás. —Van suspiró profundamente. —Lo siento, As. —No pretendo ser desagradecido, ni gruñón. —Es simplemente que tengo demasiado tiempo entre manos y muy poco que hacer. —Muy listo, hermano. Si no te conociera mejor, me habrías convencido. —Está bien, también tengo algunas preocupaciones, no será por casualidad Lady Isabelle una de ellas. Van alzó bruscamente la cabeza. —¿Por qué dices eso? —Bueno, déjame ver. Ella ya no viene a esta habitación. —Tú estás de un humor pésimo y ella parece absolutamente desconsolada, se interrumpió. —¿Me voy acercando? Van soltó otro suspiro. —La culpa es mía. Le hablé con mayor dureza de la que había pretendido y herí sus sentimientos. —Entonces quizá deberías disculparte. No es tan simple. Pero sería un buen comienzo. —¡Maldita seas! ¿Crees que no lo sé? ¿Cuál es entonces la dificultad? Me temo que ella no querrá escucharme. Quizá deberías concederle el beneficio de la duda. Aquella conversación se le quedó en la cabeza y, cuanto más pensaba sobre ella, más le impacientaba seguir en cama. Sabía que iba a tener que hablar con Isabelle, lo cual sería imposible mientras estuviera confinado en el lecho. Habían pasado ya cuatro días y no podía soportarlo más, así que anunció su decisión de levantarse. —Astlin suspiró. —Supongo que es inútil que te pida que esperes un poco más. —Absolutamente inútil —replicó. De hecho, el hombro le dolía muy poco siempre y cuando no intentara usar el brazo y la herida de las costillas estaba ya terminando de cicatrizar. —Me dejarás ayudarte a ponerte la camisa. También necesitaré afeitarme. —¿Por qué no te dejas la barba, como los demás hombres? —Porque me pica y eso me enfada. —Ya estás enfadado, hermano. La barba no tiene nada que ver. Le lanzó una osca mirada. Su hermana sonrió. Tardó un buen rato en terminar ambas tareas, pero al final lo consiguió. Van dio las gracias a su hermana y se volvió luego hacia la puerta. Titubeó al llegar al umbral. Dark Mount era muy grande y eran innumerables los lugares en los que podía encontrarse una persona. Dudaba que tuviera fuerzas suficientes para emprender una búsqueda tan exhaustiva. —¿Dónde? —No estoy del todo segura, pero podrías probar con la terraza de la torre no estaba lejos y minutos después llegaba ante la puerta. Inspirando profundamente, la abrió y salió. La terraza estaba vacía. Fue consciente de su decepción, pero al mismo tiempo le sentó bien volver a respirar aire puro. Se acercó al parapeto y se quedó contemplando el valle mientras pensaba en aquellos hombres que nunca más podrían volver a verlo. Tan pronto como pudiera subirse a un caballo, iría a visitar a la esposa de Jack. Estaba obligado a ello. Fue el chirrido de un gozne lo que le hizo volver la mirada. El corazón se le aceleró cuando vio a Isabelle salir a la terraza. Ella no advirtió al principio su presencia, pero no bien hubo cerrado la puerta, alzó la vista y se detuvo en seco. Van, la palabra fue acompañada de una espontánea sonrisa, rápidamente sustituida por una expresión cercana a la consternación. —Yo, yo creía que seguías en cama. Me aburría terriblemente. —Bueno, me alegro de verte tan recuperado. Me han cuidado muy bien, aunque me temo que no he sido un buen paciente. —Nel dice que los guerreros rara vez lo son. —Tiene razón. Por naturaleza, no llevamos nada bien estar mucho o poco tiempo encerrados. —Entonces te dejo para que disfrutes de tu recién recuperada libertad. Y se volvió hacia la puerta. —Isabelle, no te vayas —lo dijo con un tono a medio camino entre la orden y la súplica, mientras salvaba lentamente la distancia que los separaba. —Debo hablar contigo. —Sí. Lo que quería decirte es que lamento mi comportamiento del otro día. Aquello la tomó claramente por sorpresa. —No eras tú mismo —replicó ella. —Cierto, pero eso tampoco es excusa —se interrumpió. —Me habría disculpado antes, pero como no volviste. —Me pareció que no apreciabas mi compañía. —Entiendo que pensaras eso, pero aún así seguí esperando que vinieras, ¿de veras? —Sí. —Mucho. —Oh. Yo creía, ¿qué es lo que creías? —Que aún seguías enfadado. —No estoy enfadado contigo. —Es sólo que aquello que estuvimos hablando ese día, es algo que prefería olvidar, y reaccioné de manera exagerada. —Yo no pretendía reabrir viejas heridas. —Lo sé —suspiró. —El pasado tiene la costumbre de regresar para acosarnos. —Yo creo que nunca me libraré del mío. —Ni de los recuerdos de Meadow. —Ese canalla tendrá que responder de todos los males que te ha causado. —Uno de los mayores fue herirte a ti. —Parpadeó extrañado. —Aunque sabía que le estaba agradecida por su rescate, aquella respuesta apuntaba a un sentimiento bastante más profundo. Era algo perturbador en muchos aspectos, como la manera en que lo estaba mirando en aquel preciso instante. Por supuesto, sería muy fácil leer en aquella mirada más de lo que ella podría haber pretendido, así que decidió seguir tanteando el terreno. —¿Te habría dolido entonces si hubiera muerto al igual que Jack? ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Si yo hubiera muerto, ahora mismo serías libre. Lo miró a los ojos. No habría podido olvidarte tan fácilmente. Me siento halagado. No es un halago. Soy tu mujer, Van. Lo que a ti te duele, también me duele a mí. Aquellas palabras lo llenaron de una repentina inquietud. Había esperado algo así, que algún día Isabelle pudiera llegar a quererlo una vez que su relación hubiera avanzado lo suficiente. Pero no se suponía que ese momento fuera a llegar tan pronto, me siento muy honrado, de verdad. No fui consciente de ello hasta que pensé que podías morir, que podía perderte para siempre. La mirada de sus ojos resultó más elocuente que cualquier frase, y el corazón de Van dio un vuelco. Estaba muy cerca de él. El impulso de tomarla entre sus brazos resultó casi abrumador, todo su ser anhelaba su contacto, su aroma y su sabor, pero sabía que, de seguir sus inclinaciones, aquello no terminaría con un simple beso. E incluso un simple beso sería peligroso. Porque un beso significaría a esas alturas un compromiso emocional, y él no podía ceder a la tentación. Eso no sería mejor que una falsa promesa, la expectativa de algo que él no sería capaz de darle. Me siento doblemente honrado. Era una respuesta cortés y bastante sincera, pero sabía también que muy distinta de la que ella había querido escuchar. La expresión de Isabelle adquirió un amplio registro de sentimientos, uno de los cuales era el dolor. Aquello lo desgarró por dentro. Él no tenía ningún deseo de ser la causa de aquel dolor, pero se trataba del menor de dos males, mejor un pequeño dolor ahora que uno mucho mayor después. Isabelle recuperó rápidamente la compostura. Durante estos últimos días he estado reflexionando sobre nuestra situación. Yo también. Entonces quizá hayas llegado a las mismas conclusiones que yo. ¿Cuáles son? Que nuestro anterior acuerdo no me basta en Darkmount. Quiero que vivamos abiertamente como marido y mujer. He pensado bien en ello y me parece que no tiene mucho sentido que no reconozcamos ahora nuestro matrimonio, vaciló. Si no concibo, de todas formas seguirás teniendo la posibilidad de repudiarme y la ley te respaldará. Tú no tienes nada que perder. Habría podido añadir que él nunca había tenido nada que perder, pero no lo hizo. También habría podido llorar o suplicarle. Cualquier emoción que corriera bajo la superficie parecía en aquel momento bajo un férreo control, a juzgar por lo tranquilo de su actitud y lo pragmático de su tono. Aquello le provocó tanta admiración como respeto. Se la quedó mirando con fijeza, sopesando mentalmente sus palabras. Había expuesto sus argumentos de manera sucinta y precisa y, también, decidió Van, con un coraje considerable dado que ponía de manifiesto su vulnerabilidad. Y no sólo eso, aquellas palabras habían reflejado sus propias conclusiones sobre la mejor manera de actuar a partir de ese instante. En eso al menos sí que podía complacerla. Asintió con la cabeza. Muy bien. Haremos público nuestro compromiso. Gracias. Será un alivio abandonar por fin el secreto. Estoy de acuerdo, Van se interrumpió, contemplándola con curiosidad. Revelar el asunto debe de haber significado para ti una tentación considerable y, sin embargo, te has mantenido callada. ¿Por qué? Era un secreto. Un secreto que tú no me habías autorizado a revelar. Incluso aunque guardar silencio fuera en contra de tus propios intereses. Los ojos dorados de Isabelle le sostuvieron firmemente la mirada. Mis intereses están ligados a los tuyos. También te prometí que confiaría en ti y pienso honrar esa promesa, se interrumpió. En todos los sentidos. Van se sitió extrañamente emocionado por aquella declaración. Aparte de experimentar otros sentimientos que prefería no examinar. En lugar de ello, le tomó una mano y se la llevó a los labios. Iré a hablar directamente con mi cuñado, inclinó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Una vez allí, se detuvo por un instante y se volvió para mirarla. Por cierto, no es verdad lo que dijiste acerca de que yo no tenía nada que perder. Tal como yo lo veo, me parece un gran trato. Capítulo 13 Isabelle vio cerrarse la puerta detrás de él y se apoyó exhausta contra el parapeto de piedra, intentando ordenar el caos de sus pensamientos. Que Van se hubiera mostrado tan dispuesto a reconocer públicamente su compromiso significaba un enorme alivio para ella. El pensamiento de continuar arrastrando una relación clandestina en Darkmont la había llenado de temor, sólo habría sido una cuestión de tiempo que el asunto terminara siendo descubierto, y las consecuencias habrían sido inimaginables. En ese momento, al menos, aquel nubarrón en particular había quedado despejado. Quedaban otros. Había expresado sus sentimientos con el mayor atrevimiento posible, pero resultaba obvio que no eran correspondidos. Por lo demás, que Van la deseaba y que quería conservarla a su lado era algo que no estaba en duda, su última decisión así lo demostraba. Al final casi venía a ser una cuestión de sentido común. En todo caso, nada le costaba satisfacerla. Ella ya lo conocía lo suficiente como para saber que no la trataría mal, que todo lo que ella quisiera a efectos de posesiones materiales sería suyo. Y que lo que él nunca le entregaría sería su corazón. Ahí miró a su cuñado con mal disimulada sorpresa. ¿Comprometidos? ¿Desde cuándo? Desde hace unas semanas. Por la sangre de Cristo, te has movido rápido. Cuando veo algo que quiero, voy a por ello. Cierto. Además, tu dama es muy guapa. Desde luego que lo es. De todas formas, me habría gustado haberlo sabido antes. Digamos que las circunstancias lo impidieron. Ain entrecerró levemente los ojos, mirándolo con expresión pensativa. ¿Por qué tengo la sensación de que no me estás contando toda la historia? Porque es verdad, replicó Van. Pero es todo lo que vas a saber por el momento. Me parece justo. Es asunto tuyo, al fin y al cabo. Cierto. Cuando fuiste a Castlemora, no esperabas que las cosas salieran ni la mitad de bien de cómo han salido al final, le dijo Ain. Una novia tan bella ya es un trofeo envidiable, pero es que además te has hecho con un rico feudo. Un feudo que todavía no es mío. No, pero lo será, y pronto, eso te lo prometo, Ain le palmeó un hombro. Los días de ese usurpador están contados. Lo están, efectivamente. Pretendo pasear su cabeza en lo alto de una lanza. Bien. Ya seguiremos hablando de ello. Mientras tanto, creo que tu hermana merece saber la noticia, ¿no te parece? Ashlyn acogió la noticia con tanta incredulidad como deleite. Acto seguido, mandó que llevaran una jarra del mejor vino y exigió a su hermano que fuera a buscar a Isabelle. Para celebrar de manera apropiada la noticia. Convencido de que no serviría de nada discutir, Van partió en busca de Isabelle. Casualmente tropezó con ella a medio camino, cuando se dirigía en sentido contrario. Estupendo. Exclamó. Precisamente iba a buscarte. Te requieren en el salón. ¿Se lo has dicho? Asintió y advirtiendo luego su nerviosa expresión, sonrió débilmente. No te preocupes. La noticia ha sido bien recibida. Me alegro. Le tendió la mano. ¿Vamos? Tímida, se dejó llevar hasta el salón. Ashlyn la abrazó, cariñosa. Estoy tan contenta de que vayamos a ser hermanas, yo también, mi señora. Ahora. Ahórrate las formalidades. Tienes que llamarme Ashlyn. Ahora formas parte de la familia. Una muy bienvenida incorporación, comentó Aiyin. La besó en ambas mejillas y sonrió. El gusto de Van es ciertamente mejor de lo que imaginábamos. Ciertamente que lo es, repuso Ashlyn. Aunque yo ya había empezado a pensar que no encontraría nunca a la mujer adecuada. Van enarcó una ceja. Ya te lo dije. Soy difícil de complacer. Yo soy testigo de eso, Ashlyn se echó a reír. Llevo años intentando casarlo. Isabelle enrojeció. No estaba habituada a ser el centro de tantas atenciones, pero las demostraciones de aprecio eran tan sinceras que acabaron por animarla. Miró a Van. Pese a conocer sus razones, todavía le costaba creer que estuviera dispuesto a comprometerse de aquella forma, a presentarse públicamente como su prometido. Tal vez aquello no fuera más que un trato de negocios, pero a ella la llenaba ciertamente de orgullo, como poco. ¿Cuándo tendrá lugar la boda? Quiso saber ahí. El corazón de Isabelle dio un vuelco. Había supuesto que el asunto se detendría allí, que dado el conocimiento de su compromiso, el resto sería tácitamente asumido. Nunca se le había ocurrido pensar que los demás pudieran verlo de manera diferente. Miró a Van con muda consternación, pero éste, en lugar de parecer desconcertado por la pregunta, se mostró perfectamente tranquilo. Cuanto antes respondió y con el menor boato posible. Ashlyn suspiró. Y yo que esperaba una fantástica fiesta con cientos de invitados, te lo agradecemos, pero no necesitamos tanta magnificencia. Sea, repuso Ashlyn, mirando a su marido. De aquí a tres días compareceréis en la iglesia, sentenció Lord Aein. De esa manera dispondremos de tiempo suficiente para preparar el festín de bodas, y al ver la expresión de Van, añadió un festín pequeño. Y tiempo también para encontrar un vestido apropiado para la novia, añadió su esposa. Para disimular su confusión, Isabelle bebió un sorbo de vino. Era un vino oscuro y fuerte, tan peligroso a su manera como la situación en la cual se estaba viendo atrapada. No le sirvió de consuelo pensar que ella misma la había provocado. No fue hasta después cuando tuvo ocasión de llevarse a Van a una parte y hacerle la pregunta que tanto la preocupaba. ¿Habías previsto esto? Por supuesto. Tú, no. Bueno, no. Yo creía que el compromiso y la boda eran virtualmente lo mismo. La miró con tranquila diversión. Hay poca diferencia. Esto será meramente una sanción oficial. Pero nada fácil de conseguir, a juzgar por las bromas que me gasta mi hermana. No es de sorprender. No tiene más hermanos que tú. Yo reaccionaría igual si Hook se interrumpió de golpe apenada. Pero eso no sucederá nunca, ¿verdad? La diversión de Van se evaporó. No contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Isabelle desvió rápidamente la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Hook nunca encontrará una novia que llevar a Castlemora. Nunca verá crecer a sus hijos. Isabelle, corazón, no. La preocupación que escuchó en su voz le constriñó el pecho, como aplastado por un peso sofocante. Intentó inspirar hondo, pero se le escapó un sollozo. Luego las lágrimas empezaron a brotar. Avergonzada, se esforzó sin éxito por contenerlas. Yo lo sí siento. Van sacudió la cabeza. No tienes que disculparte. Yo sé muy bien lo que es perder una familia y un hogar. Aquella tierna y serena compasión fue la gota que colmó el vaso. Al otro lado de la habitación, el rumor de las conversaciones se apagó y se suscitaron miradas de curiosidad. Astlin se levantó de su asiento y miró expectante a su hermano. Al ver que estaba a punto de acercarse a ellos, Van alzó una mano con un gesto de advertencia y negó con la cabeza. Luego, suave pero firmemente, se llevó de allí a Isabelle. Cuando llegaron a su cámara, Isabelle se derrumbó en la cama. En aquel momento parecía casi inconsciente de Van, estremecido todo su cuerpo por violentos sollozos. Él no hizo intento alguno por detenerla, sabiendo cómo sabía de todo su dolor acumulado. En lugar de ello, la arropó con una manta y la dejó sola, cerrando sigilosamente la puerta a su espalda. No estaba de humor para volver al salón para enfrentarse a las inevitables preguntas, aquí que salió a la terraza de la torre. El sol se estaba poniendo sobre el valle y el aire fresco olía a brezo. Apoyado en el parapeto, se llenó los pulmones con su aroma. El sufrimiento de Isabelle había tocado una honda fibra en su alma, provocándole un dolor que jamás había imaginado que sentiría. Al día siguiente Isabelle no volvió a aparecer hasta muy avanzada la mañana. Van había estado hablando con Ashlyn, pero interrumpió la conversación en cuanto la vio entrar y fue a su encuentro. Estaba pálida y tenía profundas ojeras. Tenía también los párpados algo inflamados y ribeteados de rosa, pero por lo demás parecía recompuesta y tranquila. Ven a sentarte, la guió hasta una silla, mirándola preocupado. ¿Tienes hambre? Haré que te traigan algo de comida, buscó a su hermana con la mirada y vio que ésta asentía, como tranquilizada. No, gracias. Solo quería decirte que lamento lo que sucedió ayer. Debí de avergonzarte delante de los demás, no necesitas disculparte y no estaba avergonzado, solo preocupado. Yo no quería montar una escena. El dolor aparece cuando aparece, repuso él. Y exige un desahogo. Bueno, el desahogo llegó, desde luego. Y que lo digas. Mi túnica todavía está mojada. Isabelle se las arregló para esbozar una débil sonrisa. Intentaré no estropearte más. Sobrevivirá, no te preocupes, alzó la mirada cuando un sirviente apareció con una bandeja de comida y una jarra de cerveza. Al contrario que tú, si no comes lo suficiente, le sirvió una copa de cerveza y se la atendió, para luego cortar una rebanada de pan con un poco de carne. Toma. Comió más para complacerlo que porque tuviera ganas. Sin embargo, cuando hubo terminado, se sentía mejor. ¿Te apetece salir un rato? Le preguntó él. Un poco de aire fresco te sentará bien. De acuerdo, mientras lo decía, fue consciente de que lo que deseaba realmente era estar en su compañía. Ha nacido un potrillo en las cuadras. Te gustaría verlo, mucho. Los niños alzaron la mirada, abandonando el juego en el que estaban concentrados. ¿Podemos ir nosotros también, tío Van? Inquirió Robert. Claro, ¿por qué no? Soltaron un grito de alegría y corrieron a reunirse con él. Isabelle contempló la escena con tranquila diversión. Aquel era otro aspecto desconocido de Van, uno que no hacía tanto tiempo ni siquiera habría sospechado. Y sin embargo era evidente que profesaba un gran cariño a sus sobrinos, y ellos a él. Señaló la puerta. ¿Vamos, Isabelle? Poco tiempo después, llegaban a las cuadras. El potrillo y su madre se hallaban en un rincón. Al ver a la nueva criatura, Isabelle no pudo evitar sonreír. Era una yegua. Con sus larguísimas patas, su pelaje lanoso y su cola absurdamente corta, resultaba absolutamente conmovedora. Aunque seguía atemorizada y no se despegaba de su madre, se mostraba también curiosa, mirando a los visitantes con sus enormes ojos castaños. Bonita, ¿verdad? Inquirió Van. Isabelle asintió. Es maravillosa. Nació anoche. ¿De qué color crees que se quedará al final? Yo creo que será a la Zana, como su madre. Probablemente del mismo tamaño, o un poco mayor. Robert alzó la mirada a su tío. ¿Podremos montarla pronto? Van sacudió la cabeza. No. Tendréis que esperar a que se haga mayor y lo suficientemente fuerte como para cargar con un jinete, al ver la decepción del niño, añadió, tú mismo serás mucho mayor para entonces. Lo suficiente para poder aprender a luchar con la espada. ¿Seguro? El rostro de Robert se iluminó de alegría. Entonces Jammie llamó su atención y los dos se pusieron a hablar. Isabelle se los quedó mirando y sonrió con nostálgica expresión, pensando en lo afortunada que había sido Astling. Ahora que ya me he recuperado lo suficiente, tenemos que dar un paseo a caballo, dijo Van. Me gustaría enseñarte el resto de Glen Garron. Eso sería estupendo, pero antes tiene que curarse tu hombro. Odiaría cargar con la responsabilidad de una recaída tuya. Mejora cada día. El ejercicio sólo puede hacerle bien, se la quedó mirando pensativo. Por supuesto, tendríamos que cabalgar a menor velocidad de la que tú estás acostumbrada. Al principio, al menos. Ella se echó a reír. Vale. Supongo que me lo tenía merecido. Digamos que tu afición por la velocidad es memorable. De todas formas, yo no lo forzaría demasiado, apoyó por un momento la mano en su hombro, justo sobre el lugar de la herida. De lo contrario, los médicos podrían tomarse una terrible venganza. Fue un contacto tan ligero como fugaz, pero que de todas formas le aceleró el corazón. Enfadarlo sería una imprudencia, efectivamente, replicó él. Tienen una formidable colección de medicinas a su disposición. Lo tendré en cuenta. Abandonaron las cuadras y, mientras los niños se adelantaban, emprendieron el camino de regreso a la torre. ¿Te sientes ya un poco mejor? Le preguntó Van. Mucho mejor, gracias. Lo has pasado muy mal, y después aquí te has sentido fuera de lugar. Entiendo que todo esto no ha resultado nada fácil para ti. Tienes razón, pero todo el mundo ha sido muy bueno conmigo. Recuerdo que la primera vez que vine a Glengarron me sentí como un pez fuera del agua, sonrió, triste. Había tomado la decisión de marcharme para servir al rey, pero luego ahí me invitó a quedarme y pasé a cabalgar con él. Y nunca te arrepentiste de ello, imagino. Nunca. Es el hombre que más aprecio en este mundo. Su reputación no casa bien con el hombre bueno y cariñoso que yo he conocido, repuso ella. El matrimonio lo ha ablandado algo, pero no te dejes engañar. Sigue siendo un puño de hierro con guante de seda. Isabelle sonrió. Y tu hermana es una admirable mujer. Sí que lo es. Como tú, llegaron a la puerta de la torre y se detuvo al pie de las escaleras. De hecho, las dos sois como almas gemelas. Sus palabras la dejaron conmovida, de la misma manera que era terriblemente consciente de su cercanía, o de su relativo aislamiento. ¿La besaría? Le dolía darse cuenta de lo mucho que lo deseaba, de lo mucho que había echado de menos su contacto físico durante aquellas últimas semanas. Por unos instantes él no hizo ningún movimiento, para decepción de Isabelle. Pero luego, lentamente, la tomó de la cintura y la atrajó hacia sí. Le rozó los labios con los suyos, tentando, explorando, hasta que poco a poco el beso se fue tornando más insistente. Isabelle se apoyó contra él, cerrando los ojos, rindiéndose a su abrazo, disfrutando de su sabor familiar, del dulce aroma de su piel. Esa reacción fue instantánea. La estrechó entre sus brazos y el beso se volvió apasionado. En lo más profundo de su ser, Isabelle sintió encenderse una pequeña chispa que se fue transformando en un mar de calor. Y de pronto se descubrió besándolo con igual abandono, santo Dios. Van, por favor. Pronunció las palabras de manera involuntaria, dado que no tenía la menor idea de lo que le estaba pidiendo, sólo sabía que él tenía la llave de algo que estaba fuera de su alcance. Capítulo 14 La revelación que había significado aquel maravilloso encuentro se negó a abandonarla. Era como si se hubiera despertado de un profundo sueño para encontrarse en un mundo diferente, un mundo que estaba desesperada por seguir explorando. De la misma manera, no podía dejar de pensar en el hombre que se lo había descubierto, Van llenaba sus pensamientos y su corazón. Sólo en ese momento, mirando las cosas en retrospectiva, entendía el alcance de su destreza y de su paciencia. Y todavía será mucho mejor, le había asegurado él, en aquel tiempo no había tenido idea de lo que había querido decir, en una muestra de ignorancia a la que en ese instante casi no podía dar crédito. Si Alice Ternay le hubiera vivido, nunca habría realizado ese descubrimiento, como seguramente tampoco habría conocido a Van. Se le contrajó el corazón, la idea de estar sin él se le antojaba insoportable. Él había dado significado a su vida. Confiaba en que un día también ella pudiera significar lo mismo para él, y que ese día su acto amoroso estuviera motivado por algo más que por el deseo físico. Más tarde se reunió con Ashlyn, y las dos pasaron una hora deliciosa examinando vestidos para decidirse al final por uno de terciopelo, azul oscuro. Afortunadamente eran casi de la misma estatura, así que no hizo falta más que descoser el dobladillo de la falda, ya que Isabelle era algo más alta. «Has sido muy amable al ayudarme», le dijo ella. «No sabes cuánto te lo agradezco. Me alegro de serte útil. Yo sé lo que es perderlo todo. Ya. De alguna forma todo esto sigue teniendo para mí como un aire de irrealidad». Ashlyn asintió. «Aquella fue la experiencia más aterradora de mi vida. Verme arrojada al mundo sin familia, sin amigos, sin recuerdos, eso es algo que no tiene nombre. Todavía tengo pesadillas. No me extraña. Hay veces en que pienso. Bueno, tú ya sabes cómo es. No tengo que explicártelo», le apretó cariñosamente el brazo. «Para mí significa mucho que mi hermano haya encontrado por fin a la mujer adecuada, y que voy a ganar una hermana con la que tengo tanto en común». Isabelle forzó una radiante sonrisa. No iba a desilusionar a Ashlyn revelándole las verdaderas razones por las que su hermano la había escogido como esposa. Yo también me alegro. Que tenga un marido bueno y amante no significa que no eche de menos compañía femenina. Puedo entenderlo. Los hombres no ven el mundo de la misma manera que nosotras. Ashlyn sonrió. «Pero, en eso tienes razón. A veces tengo la sensación de que pertenecen a una especie distinta. Yo me esfuerzo por ejercer sobre mis hijos toda la influencia que puedo, pero evidentemente están hechos del mismo molde que su padre», Ashlyn apoyó una mano sobre su vientre. «No me importaría que el próximo fuera una niña, aunque solo fuera para equilibrar un poco las cosas». Isabelle intentó no experimentar envidia. «Espero seguir pronto tu ejemplo y darle un hijo a mi marido», se interrumpió o muchos. «Claro. ¿Por qué no habrías de hacerlo?» Aquella pregunta no tenía una respuesta fácil, así que Isabelle tampoco lo intentó. «¿Tú tardaste mucho tiempo después de casarte en concebir a tu primer hijo?» «No mucho. Solo unos pocos meses». Aquellas palabras le suscitaron un cauto optimismo. «Rezaré para poder tener tanta suerte. Estoy segura de que no tendrás que preocuparte en ese aspecto». Isabelle esperaba de todo corazón que Ashlyn tuviera razón. La boda se celebró dos días después, según lo planeado. Para Isabelle fue un acontecimiento agridulce. Tuvo por fin el reconocimiento público que buscaba, sí, pero no lo único que habría deseado por encima de todo lo demás. Cuando miraba a Van el corazón se le llenaba de orgullo y emoción, pero, reflexionó con tristeza, sabía también que aquello era lo máximo que él estaba dispuesto a darle. Y sin embargo era al menos una prueba de que la respetaba, y quizá también le gustaba, lo cual era mejor que nada. Se alegraba, por lo demás, de haber podido vestirse adecuadamente para la ocasión. Solo esperaba que él hubiera quedado contento. De hecho, Van se quedó mirándola impresionado. Ataviada con un vestido azul oscuro con brocados en el cuello y mangas, parecía más una diosa que una simple mortal. Cuando la tomó de la mano, Isabelle alzó los ojos y lo miró a su vez, devolviéndole la sonrisa. Muy suavemente él le apretó la mano. Luego se arrodillaron para pronunciar sus votos frente al clérigo. Una vez acabada la ceremonia, la atrajó hacia sí y la besó en un largo y apasionado abrazo cargado de promesas. Siguieron después las felicitaciones de rigor antes de que regresaran al salón para el festín de bodas. La gran habitación había sido decorada con ramas verdes y flores. Pese a las seguridades que le había dado su hermana de que sería una fiesta pequeña, parecía que todo Blengarrón estaba presente. Más de un invitado se deshizo en elogio sobre la belleza de la novia, cuya felicidad resultaba palpable. Y el novio lucía también muy buen aspecto, aparentemente incapaz de apartar la mirada de ella. Durante la comida no dejó de atenderla, sirviéndola en persona. A final Isabelle comió bien poco, demasiado afectada por la rapidez con que había sucedido todo, y demasiado consciente también de que si las cosas hubieran salido de otra manera, a esas alturas habría podido estar casada con Medow, y no con Van. El simple pensamiento resultaba aterrador. —¿Qué pasa, corazón? Le preguntó el con tono preocupado, ya que había advertido su fugaz estremecimiento. —No era nada, sonrió. —Un mal recuerdo. —Aquí nadie te amenazará, Isabelle. —No pienses en el pasado. —Lo sé. Se llevó su mano a los labios. —Construiremos un futuro para los dos. Isabelle leyó en sus ojos tanta promesa como pasión, lo que le provocó un estremecimiento. Él era ahora su señor. Más tarde se acostaría con ella. En consecuencia, debía entregarse a él cuando él lo dispusiera. El pensamiento la llenó de una anhelante expectación. El acto amoroso que había compartido con Van había hecho desaparecer sus equívocas suposiciones, revelando al mismo tiempo su ingenuidad. En cierta forma, también le había dado fuerzas. Porque ahora sabía que poseía la capacidad de atraer a un hombre y complacerlo, aunque no fuera más que en el lecho. Al otro lado del salón, los músicos empezaron a ejecutar una melodía y Van sonrió. —¿Queréis bailar conmigo, mi señora? —Con mucho gusto. Le tomó la mano y la llevó a la zona de baile entre vítores y gritos de aprobación. La pieza era lenta y complicada, una danza cortesana que permitía que la pareja se acercara mucho, pese a que el contacto quedaba reducido a sus manos. Y sin embargo cada roce, cada mirada resultó excitante, para ella al menos. Despertaba a su paso miradas admirativas de los hombres y envidiosas de las mujeres, pero ella no tenía ojos más que para Van. No había imaginado que bailaría tan bien ni que se movería con aquella fácil elegancia. —¿Dónde aprendiste a bailar así? —le preguntó. —En Slingfield, mayormente, aunque Ayn también me enseñó algo. —¡Lord Ayn! —inquirió, estupefacta. —Él se ordenó caballero en Francia, donde tengo entendido que estas artes más refinadas se enseñan con mayor rigor. Ayn ha rellenado muchas de las lagunas de mi educación. —Ha hecho un buen trabajo, entonces. —Eso creo yo también. —Ese hombre es una caja de sorpresas, ¿no te parece? —No te imaginas hasta qué punto. Isabelle se echó a reír. —Ese es un rasgo de los muchos que tenéis en común. —¿Qué rasgos tenemos en común? —Ambos sois atractivos, buenos guerreros, valientes. Podría seguir escuchando todo esto durante toda la noche, pero si te dejase continuar, me temo que se me daría vuelta la cabeza. —No creo que a ti se te dé fácilmente vuelta la cabeza. —Vos tenéis esa capacidad de hacerlo conmigo, mi señora. Le brillaron los ojos. —¿Quién está halagando a quién ahora? —No era un halago, recorrió la habitación con la mirada. —No hay un solo hombre en este salón que no quisiera estar en mi piel en este mismo momento. Isabelle se ruborizó levemente, acelerado el pulso por sus palabras. —Sólo hay un hombre aquí que a mí me interese. Pienso conservar ese interés por todos los medios que estén a mi alcance. El baile se prolongó hasta la noche. La mano de Isabelle fue solicitada por varios caballeros, a los que acompañó en la danza con elegancia, entreteniéndolos con su conversación y exhibiendo unos modales exquisitos, pero sus sonrisas fueron únicamente para Van. Muchos eran los que la contemplaban admirados, pero si ella fue consciente de ello, no lo demostró. Eso agradó a Van. Le gustaba que otros hombres admiraran a su esposa, que la miraran, sí, pero nada más. Hasta que la conoció, no había sabido que poseía una naturaleza tan celosa. Pensaba ya anhelante en la hora en que por fin se retirarían. Tenía la sensación de que había transcurrido una eternidad desde la última vez que Isabelle había compartido su cama, pero lejos de entibiarse, su abrasador deseo no había hecho más que crecer, estaba ya impaciente por quedarse a solas con ella y retomar lo que habían dejado pendiente. El simple hecho de pensar en las diferentes posibilidades lo excitaba. Y sin embargo a esas alturas, se trataba de algo más que una simple atracción física. Sus sentimientos por Isabelle se habían reforzado con el tiempo y vuelto mucho más complejos, aunque por eso mismo más difíciles de interpretar. Lo único que sabía con seguridad era que deseaba construir un futuro con ella, engendrar hijos juntos, si el cielo se lo permitía. Esa parte seguía conllevando un elemento de riesgo, del que no podía arrepentirse ya. Mucho después, tras el festín y el baile, una vez que la noche cerrada sucedió al crepúsculo, Isabelle se retiró a la cámara que estaba destinada a compartir con su marido. A Ginel la ayudó a desvestirse y a cepillarse el cabello, al otro lado del dormitorio esperaba ya la gran cama, con sus sábanas de lino aromatizadas con hierbas y flores. La noche era cálida y desde el balcón podía verse la luna, alta ya en el cielo salpicado de estrellas. Era una noche hermosa, ideal para el amor. Isabelle se mordió el labio. Van nunca se había acostumbrado a esa palabra, y nunca lo haría. Él mismo se lo había dicho hacía ya tiempo. Era su amor el que tendría que ser suficiente para los dos. Van se había mostrado paciente con ella en muchos aspectos, había arriesgado su vida por ella y había dado el reconocimiento que tanto había ansiado a su relación. Ya era hora de compensarlo, de hacer todo lo que estuviera en su poder para que su matrimonio funcionara. El primero había sido un desastre, pero al menos Alistair Neill le había enseñado unas cuantas cosas en el proceso. Quizá pudiera aprovechar de algún modo sus pasadas experiencias. Los subsiguientes pensamientos no podían ser más pecaminosos. Sonrió consciente de que se había producido un giro en su manera de pensar sin que ella misma se diera cuenta de ello. No se trataba ya de que fuera capaz de complacerlo en general, procurando su confort y conduciéndose como lo que el mundo entendía por una buena esposa, se trataba de algo mucho más concreto. Se trataba de desear llegar al corazón de su marido. No sería tarea fácil. Lo que buscaba estaba protegido detrás de la coraza emocional que habían forjado años de guerra y de dolor. Pero de todas formas tendría que tener esperanza, confiar en que podría conseguirlo de alguna manera. La sacó de sus reflexiones un rumor de voces masculinas, que reían y bromeaban. El ruido se acercaba y resonaron unos pasos en el corredor, al otro lado de la puerta. El corazón le dio un vuelco. Los hombres le llevaban al novio. De repente la puerta se abrió de par en par y apareció Van, cargado a hombros. Entre ruidosas carcajadas lo depositaron al pie de la cama. Van lo aguantó todo de buen humor, pero tenía ganas de estar con la novia, así que no tardó en cerrar la puerta, una vez expulsado de allí el último de sus amigos. Se volvió entonces hacia Isabelle, embebiéndose con la mirada de cada detalle de su aspecto. Y a juzgar por su expresión, le gustó lo que vio. Isabelle permaneció muy quieta, esperando. El pulso le atronaba tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo. Sin dejar de mirarla, se fue despojando de la ropa para revelar su cuerpo musculoso. Su corazón se llenó de orgullo cuando pensó en que ahora todo el mundo sabía que era su marido. Lo vio sonreír. «¡Eres tan hermosa!» La atrajó hacia sí, apoderándose de su boca en un tierno y prolongado beso. Deslizó las manos bajo su pelo, apartándoselo de su cuello y de sus hombros, dejando que su sedosa suavidad resbalara entre sus dedos, aspirando su sutil aroma. Van sonrió. «Llevo soñando toda la tarde con esto». «¿Y yo?» «¡Ah, sí!» Le mordisqueó el lóbulo de la oreja. «¿Y qué has soñado?» Isabelle se estremeció deliciosamente ante su contacto. «Me avergüenza deciroslo, mi señor», respondió ella con burlona formalidad. «Eso suena a descarado», continuó acariciándola con lengua, casi pecaminoso. «Mejor que mejor». Sus dedos jugaron con el borde de su camisola, que fue bajando poco a poco. Isabelle pensó que efectivamente las palabras no podían explicar ni describir lo que ella misma estaba sintiendo. Jamás había imaginado que pudiera existir un placer semejante. ¿Cómo podía alguien someterse tan completamente a la voluntad de un hombre y disfrutar sin embargo de cada segundo? ¿Cómo era posible desear tanto a alguien? Sonrió y le lanzó una mirada de reojo. Aquello era algo involuntariamente sensual y también un punto perverso. Van se dio cuenta y sonrió, «Ten cuidado, descarada». Semejante expresión solamente puede provocar un tipo de respuesta. «¡Oh! ¿Y cuál es, mi señor? Pretendo explicártela ahora mismo». Cuando Isabelle se despertó al día siguiente el sol ya estaba alto. Se desperezó lánguidamente y volvió la cabeza para descubrir a Van apoyado sobre un codo, observándola. Sonrió cuando se encontraron sus miradas. «¡Buenos días, esposa mía!» Buenos días, marido mío, distraídamente deslizó un dedo todo a lo largo de su brazo, siguiendo con la mirada las plateadas cicatrices de su piel. Su dedo delineó el corte que le cruzaba las costillas y ascendió luego hacia el hombro, hasta la herida de la flecha. Cerca de ella había otra cicatriz familiar, un largo y profundo corte que le corría desde el hombro hasta el pecho, resultado evidente del brutal tajo de una espada. Había curado bien, pero ella había visto ya suficientes heridas para saber que habría podido ser mortal. Nunca le había preguntado al respecto, pero en ese momento su curiosidad fue más fuerte. «¿Cómo te hiciste esta cicatriz?» «Es el recuerdo de una hoja normanda». Se quedó pensativa. «¿En esling fiel?» «Sí. Y habría muerto de no haber sido por ahí ni sus hombres. Entonces tengo con ellos una deuda de gratitud». «Yo también». Isabelle se arrebujó contra él y le besó la cicatriz. Van la estrechó con fuerza entre sus brazos y ella sonrió, mirándolo con expresión pensativa y maliciosa a la vez. «El sol ya está alto, marido mío». Su tono inocente le arrancó una sonrisa. «Así es, esposa mía. ¿No va siendo ya hora de que estemos levantados? Yo ya lo estoy». Bajando la mirada, Isabelle descubrió la prueba irrefutable de aquella afirmación y enarcó una ceja. «¿No tuvisteis suficiente con anoche para saciar vuestro deseo, señor? Ni de lejos como ahora mismo vais a descubrir». Pasearon después por el valle, tomando un empinado sendero que llevaba a la cumbre del cerro. Desde arriba, el paisaje de colinas era tan espectacular que Isabelle quedó impresionada. «Es precioso». «Sí que lo es». Se sentaron en una roca a descansar. Aunque ella continuaba contemplando el paisaje, cada fibra de su ser era consciente del hombre que tenía al lado. «Encontré este lugar por casualidad», añadió él, al poco de llegar a Glengarrón. «He venido aquí con frecuencia desde entonces, cada vez que necesitaba alejarme de los demás». Isabelle asintió. «Puedo entenderlo». Al principio lo necesitaba mucho como para asimilar lo que había sucedido en Slingfiel. A Ian lo sabía y me dejaba en paz. «Él sabe juzgar a la gente». «Por eso es tan buen líder», comentó ella. Van la miró sorprendido. «Esa es una observación muy sagaz». «No es mía», sonrió Isabelle, «sino de mi padre». «Ah, es que él tenía muchas de las mismas cualidades que A Ian». «A Alistair Neill no lo juzgó muy bien», replicó ella. «De haberlo hecho, no habría dado el visto bueno a nuestro matrimonio». «Él me comentó que tu marido pasaba mucho tiempo fuera de casa. Tengo la impresión de que tuvo buena parte de la culpa de que no concibieras un hijo». «Sí, pero incluso cuando estaba presente, las relaciones conyugales eran difíciles». «¿Difíciles?». «¿En qué sentido?». Tan pronto como acabó de hablar, esbozó una mueca. «Perdona. Ha sido una pregunta impertinente. Pero que no podía evitarse por más tiempo». «No tienes por qué responderla». «Yo creo que sí», enrojeció levemente, pero sabía que tenía que continuar. Alistair no siempre podía cumplir con sus obligaciones conyugales. Cuando lo hacía bueno, necesitaba, necesitaba del estímulo de la violencia. Van frunció el ceño, «¿La violencia?». «¿Qué clase de violencia?». Isabelle volvió a inspirar hondo, le gustaba verme llorar. En ese momento Van lo entendió. De repente un montón de cosas resultaban claras y transparentes, y se puso enfermo. Que un hombre hiciera daño a una mujer era algo intolerable. Lo siento tanto, incluso mientras lo decía, fue consciente de lo insuficientes que resultaban sus palabras. «En todo un año de matrimonio, no concebí una sola vez», continuó ella. «Esa fue la razón por la que los Neil quisieron que me marchara. ¿Por qué te echaban toda la culpa a ti?». «En tales casos, la mujer siempre tiene la culpa». Van tuvo la inquietante sospecha de que podía tener razón. ¿Acaso él mismo no había preferido escuchar la voz de la duda, sin molestarse en hablar antes con ella? En cada historia había siempre dos versiones, como mínimo. Además de que aquello tenía implicaciones aún mayores, todo eso pertenece ya al pasado, corazón. «¿Tú crees?». Lo miró angustiada. «¿Y si no se trataba solamente de él? ¿Y si yo también tenía parte de culpa?». «Por lo que me has contado, estoy completamente seguro de que no era así. De todas formas, puede que te hayas casado con una mujer estéril. Isabelle sospecho que esos temores tuyos son infundados. No tienes idea de lo mucho que rezo para que sea así. Quiero tener hijos contigo, Van, para que un día no tengas que repudiarme». Apretó la mandíbula. «Yo no tengo deseo alguno de repudiarte. Puede que no tengas elección. Necesitas tener herederos directos. Los tendremos. Estoy seguro de ello. Eso es lo mismo que decía Medow. ¿De veras?» De repente los ojos de Van brillaron de furia. Irónicamente él fue la única persona en aquel tiempo que se puso de mi parte. Debía de tener una buena razón para ello. Quizá estuviera bien informado. Parece ser que esa información procedía de las mujerzuelas con las que se acostaba Alistair Neill. Según Medow, ellas le contaron que Neill no podía, se interrumpió, ruborizada. Van se la quedó mirando fijamente y soltó luego una carcajada. Isabelle se puso más colorada todavía, no es cosa de risa. Perdona, pero seguro que sabrás lo que esto quiere decir, al ver que continuaba mirándolo sin decir nada, sonrió de oreja a oreja. Tu primer marido era impotente, corazón. El corazón le dio un vuelco. Entonces la culpa no era mía, si Medow estaba en lo cierto, es evidente que no. Oh Van, eso también explicaría por qué Medow no tenía escrúpulo alguno en casarse contigo. En aquel momento Isabelle no sabía si echarse a reír o a llorar, detesto a Medow más que a cualquier otro hombre en este mundo, pero espero de todo corazón que él tuviera razón en ese punto. La simple posibilidad la animó sobremanera, Van también pareció animarse con la noticia. Aquella noche durante la cena, se mostró tan atento y cortés como de costumbre, pero también más relajado que nunca. Río más y tomó parte más activa en las conversaciones. Isabelle se alegró de verlo. Si la simple posibilidad de que ella pudiera concebir podía alegrarlo tanto, ¿qué sucedería cuando engendrara efectivamente a un hijo? Se permitió utilizar el cuando, que no el si. Sonriéndose, bebió un sorbo de vino y se dejó contagiar por la cordialidad del ambiente. Van y Lordaín se pusieron a contar una antigua anécdota acerca de una excursión para llevar ganado que terminó en una estampida, en medio de una inesperada tormenta. Cada uno fue aportando el correspondiente detalle en el momento oportuno, engarzando un absurdo tras otro, hasta que todo el mundo terminó llorando de risa, incluida Isabelle. El relato le presentó otra dimensión de aquellos hombres, la de dos seres que no eran infalibles y que sabían además reírse de sí mismos, lo cual no hacía más que aumentar su atractivo ante sus ojos. Se le ocurrió entonces que el humor podía unir a aquellos dos guerreros tanto o más eficazmente que las aventuras compartidas o el éxito en las batallas. Dedicó toda su atención a la conversación, asimilando cada detalle sobre la vida de Van para complementar lo que ya sabía de él. Conocer su pasado le permitía entender mejor su manera de pensar. Van poseía un fuerte sentido de supervivencia que había condicionado su actitud durante años, enseñándole a separar fríamente sus sentimientos de los hechos. Y sin embargo, no era un ser incapaz de sentir, de amar. Con Ashlyn y con sus jóvenes sobrinos aquellas barreras desaparecían. Podría un día suceder lo mismo con su propia esposa. Capítulo 15 Ahora que su hombro estaba cada vez más fortalecido, Van había empezado a ejercitarse con cuidado y, con el tiempo, a volver a montar a caballo. Su primera salida fue para visitar a la esposa de Jack. Tal como había previsto, no fue un encuentro fácil para ninguno de los dos, pero si necesario, en último término, se alegró de haber realizado la visita. A Jack le habría gustado, le comentó Isabelle cuando se reunió con él poco después. Era lo menos que podía hacer, repuso. Maggi y los niños serán debidamente atendidos, pero nada podrá compensar a la persona que han perdido, tú también lo echas de menos, ¿verdad? Era un bravo guerrero y un gran amigo. Lamento tanto su muerte. No tienes por qué sentirte culpable, Isabelle. Él no lo habría querido. No puedo evitar lamentar su pérdida. Entonces ya es hora de que dejes de pensar en ello. ¿Te gustaría salir a montar conmigo mañana? Le sugirió. Claro. El valle está precioso en esta estación. ¿Te gustará conocerlo mejor? Seguro que sí. Mucho. Cabalgaban al paso. Aparte de su preocupación por la condición física de Van, Isabelle quería contemplar con detalle el paisaje. Glengarron era ciertamente hermoso en aquella estación del año, con el morado del brezo coloreando las colinas y las nubes del final del verano moteando los cerros de luz y sombras. Ahora entiendo por qué estás tan encariñado con este lugar, observó ella, Van asintió. No hacía tanto tiempo había llegado a creer que no volvería a verlo más. Se ha convertido en una segunda casa para mí, una que nunca había esperado tener. En ese aspecto, al menos, ha sido afortunado. Cierto. Isabelle esbozó una sonrisa triste. La vida nunca te depara lo que esperas de ella, ¿verdad? Eso es algo que no ocurre muy a menudo, combino él. Vivimos tiempos difíciles. Yo solía pensar que el matrimonio me evitaría sufrir ningún daño, que, de alguna forma, un hogar y un marido me harían invencible. Nadie es invencible. Es verdad. Solo que nunca esperamos que el daño nos venga de aquellos que nos son más cercanos. Esa me parece la peor clase de traición de todas. Tienes toda la razón. Hablas por experiencia. No lo dudes. ¿Beatrice? Isabelle se interrumpió de golpe, recriminándose mentalmente su falta de tacto. Perdona, no debí haber dicho eso. Olvídalo. Demasiadas veces hablo sin pensar. No quería despertar viejos fantasmas. No lo son, al menos ya no. Hace ya mucho tiempo que la veo como lo que fue. Me alegro de ello. Ella formó parte de un sueño que tuve una vez. Un sueño que no tenía otro fundamento que mis propias ilusiones, y del que desperté bruscamente. Isabelle vaciló, pero Van parecía mucho más relajado que en ocasiones anteriores. Eso la animó a seguir tanteando el terreno. ¿Amó a otro hombre? Yo creo que solamente se amó a sí misma. Yo simplemente le serví de distracción durante un tiempo. Lo siento. Se olvidó de mencionarme que durante todo el tiempo en que nos estuvimos viendo, ella estaba comprometida con un conde. ¿Qué? Yo tampoco me lo pude creer al principio, se encogió de hombros. Solamente rompió conmigo cuando la boda era ya inminente. Dios santo. Eso debió de ser terriblemente doloroso, lo fue, pero no tanto como lo que siguió después. Isabelle se lo quedó mirando fijamente en silencio, contenta con que se tomara su tiempo. Van inspiró hondo. Debí haber conservado la paciencia, pero no pude y discutimos. Beatrice chilló y los criados acudieron corriendo. Me llevaron ante su padre. Ella me acusó de haberla pretendido contra sus deseos y de haberla forzado. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Habría hecho lo que fuera con tal de quedar como la parte injuriada. ¿Su padre la creyó? Sí. Al fin y al cabo, estaba prometida a un conde, uno de los señores más ricos y poderosos de la comarca. ¿Por qué habría de dignarse a mirar a un zanzajón sin tierras? Isabelle se lo quedó mirando consternada. ¿Qué hizo? Ordenó a cuatro matones suyos que me dieran una paliza. Se mostraron muy concienzudos en ello. Pudieron haberte matado. A punto estuvieron, pero eso les habría causado graves problemas con Glengarrón. En lugar de ello, me arrojaron medio muerto sobre mi caballo y me sacaron de sus tierras, sonrió, irónico. No es una historia de amor muy bonita, ¿verdad? No puedo pensar en ninguna que lo sea menos. Ni tampoco más injusta. Esta es la primera vez que hablo de ello. Isabelle sintió que se le cerraba la garganta de emoción. Me alegro de que me lo hayas contado. Y honraré tu confianza. Lo sé. Su expresión y su tono, absolutamente sincero, le suscitaron toda una variedad de emociones. Sabía que no podía resultarle fácil hablar de tales cosas, sobre todo después de un silencio tan prolongado. Que le hubiera confiado a ella la verdad la hacía sentirse honrada y profundamente conmovida. Y también le hacía replantearse incómoda, su propia y primera reacción al estatus de Van como Zansa Senat desposeído de tierras. En ese momento no pudo sino avergonzarse de ello. El valor de un hombre no se medía por lo rico que era o por las tierras que poseía. Si las riquezas y las tierras fueran indicadores de bondad y de valía, Alice Ternay le habría figurado entre los mejores hombres de toda Escocia. Era una lección que había aprendido tarde, pero bien. El empinado sendero que habían estado siguiendo acabó en un pequeño llano en lo alto del cerro. Desde allí se dominaba todo el valle y se detuvieron durante unos minutos para admirar la vista. Isabelle pensó que la idea era regresar a Glengarron, pero, para su sorpresa, Van volvió su montura en la dirección opuesta. Allá abajo, entre aquellos árboles, hay un pequeño y precioso lago. No está ni a dos kilómetros de aquí. Pensé que quizá te gustaría verlo. Por supuesto. Cabalgaron en silencio durante un trecho, atravesando un brezal. Acababan de tomar otro sendero cuando pasaron cerca de un círculo de grandes rocas clavadas en el terreno, tan altas como un hombre y cubiertas de musgo y líquenes. Isabelle las contempló con curiosidad. ¿Para qué crees que servirían? Para honrar a antiguos dioses, quizá. Ciertamente el lugar posee una atmósfera especial. Una vez vi a Aïn saldar una cuenta aquí, con un enemigo. Isabelle desorbitó los ojos. ¿Mató a un hombre aquí? Sí. Un caballero normando llamado Fitzurse, un redomado canalla. Intentó apuñalar a Aïn por la espalda. Luego pagó justamente por ello. Así es, afirmó Van. Lo único que lamento es que ese miserable no murió por mi mano. ¿Y eso por qué? Fueron él y sus mercenarios los que arrasaron Slingfield y masacraron a mi gente. ¿Pero entonces acaso no tenías tu derecho a desafiarlo en combate? Van sacudió la cabeza. La cuenta de Aïn era más antigua que la mía. Llevaba años buscando a Fitzurse antes de que yo apareciera en escena, y con buenos motivos para ello. Yo le cedí mi derecho con la condición de que nos vengara a ambos, cosa que hizo. Ese Fitzurse debió de ser un auténtico malvado. Lo fue. El mundo está mucho mejor sin él. Isabelle se estremeció inconscientemente. Aquellas piedras habían visto sin duda mucha sangre y seguro que verían mucha más. En aquella tierra, sólo los fuertes sobrevivían. Hombres como Aïn y como Van. Ese lago al que me llevas tiene también una historia sangrienta. Le preguntó. Van se echó a reír. No que yo sepa. De hecho el lago era, como ya le había dicho, precioso. Estaba situado en una hondonada, con sus rocosas orillas ocultas por abedules y cervales, y sus aguas transparentes iluminadas por el sol. Isabelle se detuvo al borde del bosque y miró a su alrededor. Es un sitio muy agradable, observó. Sabía que dirías eso. A mí siempre me ha gustado. Vengo aquí de cuando en cuando. Puedo entender por qué. ¿No te apetece detenerte un rato? ¿Por qué no? Desmontaron y ataron los caballos a un arbusto para dirigirse luego a la orilla. Isabelle sonrió disfrutando de la caricia del sol, de la serena belleza de aquel rincón y sobre todo, del hombre que la acompañaba. Había sido en un lugar semejante donde lo había conocido, un recuerdo que le encendió un calor de tipo diferente por dentro. Caminaron un trecho y luego él extendió su capa en un apartado rincón. Se sentaron apoyando la espalda en la roca calentada por el sol, mirando el lago. ¿Crees que estará fría el agua? A Van le brillaban los ojos. ¿Por qué? ¿Estás pensando en bañarte? Enrojeció levemente. No sé si sería prudente. Sería muy imprudente. El lago está helado. Hablas por experiencia. Así es, se interrumpió. Por supuesto, no te pido que me creas. De hecho, me encantaría que lo probaras. Yo me quedaré aquí, mirándote. No harás tal cosa. Van suspiró profundamente, resignado, y ambos se echaron a reír. Luego sus miradas se encontraron y la risa desapareció para dar paso a algo más intenso. Él se le acercó con su rostro a unos pocos centímetros del suyo. Fue ella que la que fue a buscar sus labios, con un leve y tierno beso. Van cambió de posición y la abrazó, aquello despertó cada nervio de Isabelle. El abrazo se estrechó y el beso se fue tornando más profundo, mientras sus lenguas se encontraban y jugueteaban. Isabelle enterró los dedos en su pelo. Tenía el cabello espeso y leonado, es decir del color de la melena de un león, y muy limpio además. Resbalaba fácilmente entre sus dedos y la sensación era sutilmente sensual. Pasó luego a acariciarle la nuca. El beso se volvió apasionado. Van volvió a inspirar hondo con tensa expresión de éxtasis. Pudo ver que su resolución flaqueaba y reprimía una sonrisa. Es que no te apiadarás de mí, mujer. Te hago daño, corazón. ¿Quieres que me detenga? Sonrió también ella, con el corazón martilleándole el pecho. Eres maravillosa, repuso. Descansa conmigo un rato, corazón. Isabelle se tumbó a su lado, invadida por una sensación de felicidad y bienestar, gozando de la caricia del sol y de su abrazo. Aquello le suscitaba un sentimiento de pertenencia, de perfección, el deseo de agradarle todavía más. En algún momento de aquellas reflexiones debió de quedarse dormida. La sensación fue tan deliciosa que hasta le costó respirar. Al abrir los ojos, lo sorprendió mirándola. Lo vio sonreír. La delicada caricia se prolongó creando toda una marea de placer. Se inclinó y la besó tiernamente. Isabelle parpadeó varias veces y sonrió. ¿En qué estás pensando? Estaba pensando en la maravilla que es crear vida, en vez de tomarla. En que he visto suficientes guerras, suficiente sangre. Entiendo. Eslingfield. Van suspiró. Eslingfield fue sólo el principio. Desde entonces he tenido que abrirme camino a través de campos de batalla, con montañas de cadáveres y sangre hasta los tobillos. ¿Y todo para qué? A pesar de todo, Escocia se ha convertido en un estado vasallo. Hiciste lo que tenías que hacer, Van, según los dictados de tu conciencia. No, luché porque quería matar normandos, y porque disfrutaba, esbozó una amarga sonrisa. Dios sabe cuántos hombres han muerto por mi espada. Pero tú corriste tanto riesgo como ellos. El odio ayuda a un hombre a sobrevivir. La rabia fortalece su brazo. Y al final se torna helada y tan terrible que la única cosa que le produce alegría es matar. Pero no es eso lo que a ti te produce alegría. ¿Acaso no te alegraste de descubrir que Asling todavía seguía viva? Esa fue la única luz en la oscuridad. Y tu amor por tus sobrinos. Te he visto jugando con ellos. Es fácil amar la inocencia. Querer protegerla. Serás un buen padre, lo sé. Su sonrisa perdió su tinte amargo. Eso espero. Creo que Hug también lo habría sido. Ahora yo soy la última esperanza de nuestra casa. Recuperarás Castlemora, Isabelle, lo juro. Y nuestros hijos crecerán allí. Pero antes de todo eso, debo enfrentarme primero con Meadow. Ojalá hubiera otra manera de arreglar las cosas, pero sé perfectamente que no es así, aspiró con fuerza. Si algo te sucediera. Si algo te sucediera. Eso no ocurrirá. Yo tengo más que perder que él. Castlemora significa mucho para ti, ¿verdad? No me estaba refiriendo a Castlemora, la miró fijamente a los ojos. Estaba hablando del futuro que quiero tener contigo. Un futuro por el que merece la pena luchar. El corazón le dio un vuelco de emoción. Que Van estuviera hablando a largo plazo indicaba un giro en su manera de pensar que la alegró enormemente. Más importante todavía era la sugerencia de un vínculo emocional. Un vínculo que podía fortalecerse con el tiempo. Y algún día, quizá incluso convertirse en amor. Sonrió. Sí, por eso merece la pena luchar. Capítulo 16 Parecía que él no era el único que pensaba en el problema pendiente de Castlemora porque, a su regreso al castillo, Aïin fue a buscarlo. Durante unos segundos se dedicó a examinar detenidamente a su cuñado Van. Volvía a exudar salud y energía, y en sus ojos ardía un brillo que sólo muy recientemente había recuperado. Aïin sonrió. ¿El matrimonio te sienta bien? Yo creo que sí. Llevo deseando a Isabelle desde el primer día en que la vi. Y ella no es indiferente a ti, creo. Evocando su último encuentro junto al lago, Van sonrió, afortunadamente no. Aïin le lanzó una penetrante mirada. Pero incluso casada contigo, Isabelle sigue siendo vulnerable. Y siempre lo será mientras viva Medow. Lo mismo pienso yo. Hay que enfrentarse con él, hermano. Le has arrebatado un preciado trofeo, y no es hombre de naturaleza tolerante. Tampoco lo soy yo. Al menos por lo que a él se refiere. Lo buscaremos mientras todavía se encuentre en una posición debilitada. Perdió muchos hombres en el último combate, pero reclutará más, y pronto. Ese hombre atrae la basura humana como el estiércol las moscas. Deberemos actuar en el plazo de un mes. Hemos de aplastarlo antes de que dirija sus fuerzas contra Glengarron, porque está claro que acabará haciéndolo. Aplastémoslo, entonces. ¿Estamos de acuerdo, pues? Estamos de acuerdo. Los preparativos de la campaña mantuvieron ocupado a Van, de modo que pasó menos tiempo con Isabelle. Ella lo entendió, aunque echó de menos su compañía. A veces, desde una discreta distancia, veía a los hombres entrenarse. Practicaban durante varias horas cada día, perfeccionando las habilidades que les permitirían sobrevivir al inminente combate. Y sin embargo sabía que, inevitablemente, algunos de ellos no volverían a Glengarron. Era un destino azaroso que aceptaba cada guerrero, solo que a esas alturas estaba ya emocionalmente vinculada con Glengarron y su gente. La muerte de Jack había sellado ese sentimiento. Se preguntó cómo le estaría yendo a su propia gente bajo la férula de Meadow, se temía lo peor. Ahora que la fuerza de contención que había representado su padre había desaparecido, no había nada que pudiera oponérsele. El poder que había ejercido Archibald Graham siempre había ido de la mano de la responsabilidad y el deber. Meadow carecía de semejante brújula moral, para él, el poder era un fin en sí mismo y se ejercía sin consideración alguna hacia los más débiles. En Castlemora, él era la ley. Lo único que podía hacer Isabelle era compadecerse de aquellos que estaban bajo su mando y esperar que llegara el día de su derrota. El decimonoveno cumpleaños de Isabelle se acercaba rápidamente y Iván había ordenado la celebración de una fiesta. Se reservaba, sin embargo, una sorpresa en la manga. Guiándola hasta el patio, dio órdenes a los mozos de que les prepararan sus monturas. ¿Querréis salir a montar conmigo, mi señora? Con mucho gusto. Isabelle observó cómo los mozos de cuadra sacaban a Faircrest. Lo seguía otro más llevando a una preciosa yegua a la zana de largas crines. Inmediatamente se acercó a acariciarle el morro. No había visto a esta antes. ¡Qué hermosa es! ¿Te gusta? Por supuesto. Es tuya. Isabelle se volvió hacia él, mirándolo con ojos brillantes. Van, es maravillosa. Muchas gracias, se puso de puntillas para darle un beso. Ni en cien años había esperado un regalo tan generoso. Dado que no tienes aquí a tu montura, tenía que proporcionarte otra, sonrió. ¿Quieres probarla? Isabelle se echó a reír. Ya sabes que sí. Cabalgaron juntos e Isabelle probó todos los aires, trote, medio galope y galope tendido. La yegua era rápida de pies y respondía al menor golpe de rienda. Un animal semejante debía de costar una fortuna. Que Van hubiera pensado en sorprenderla de aquella forma le llenaba el corazón de alegría. No tenía la menor duda de que la apreciaba, eso resultaba evidente en cada contacto, en cada mirada suya. Y ella reaccionaba a él como una flor abriéndose al sol. Después de haber pasado tanto tiempo privada de afecto, ahora lo ansiaba, esforzándose por complacerlo en todos los aspectos, anhelando que llegara un momento en que aquel afecto se convirtiera en amor. Cuando se detuvieron para que descansaran los animales, Van la abrazó y la miró fijamente a los ojos. ¿Eres feliz, Isabelle? La pregunta la tomó desprevenida. Por supuesto. ¿Por qué lo dudas? Sonrió levemente aunque su expresión no podía ser más seria. Quiero que seas feliz. Quiero que olvides lo que te sucedió antes como si no fuera más que una desagradable pesadilla. Eso es exactamente lo que me parece ahora. Me alegro. Ojalá tú hubieras sido mi marido desde el principio, y nunca hubiera puesto los ojos en Alistair ni en su clan de corazón helado. Ojalá Van no añadió que en aquel entonces, su padre nunca se habría planteado una unión de aquella clase. Archibald Graham solamente lo había contemplado como un partido de último recurso. Ese conocimiento lo entristecía, pero no se sentía ya amargado, ni furioso. Al final, él había salido ganando. Isabelle suspiró. Lo único que lamento es que Hug no haya vivido para ver esto. Quizá lo vea, respondió Van, besándola en el pelo. ¿Crees que los sacerdotes tiene razón? ¿Que los muertos pueden ver a los vivos? Me gusta creer que sí. Es un pensamiento reconfortante. Todos necesitamos de esa clase de pensamientos, repuso él. Semanas después de la fiesta de cumpleaños de Isabelle, Ashlin dio a luz un bebé, una niña perfectamente sana, con los mismos ojos azules que su madre. Aín estaba claramente encantado y Van también, dado que su hermana había salido con bien del parto. Isabelle contempló a la diminuta criatura con un nudo de emoción en la garganta. Sabía que la envidia era un sentimiento improcedente, pero no podía sacudírselo del todo. ¡Qué maravilloso sería traer una nueva vida al mundo! Verla florecer y crecer y contar con el incondicional amor de un ser así. El corazón le dolía de anhelo. Por el rabillo del ojo miró a su marido. Tal vez un día podrían tener ellos un hijo propio, tan sano y precioso como aquel bebé. Entonces sí que podrían dejar atrás el pasado. Van no tuvo dificultades en interpretar aquella mirada, consciente de que él, por su parte, estaba más que deseoso de contribuir a aquel sueño. En el fondo, sin embargo, acechaba la sombra de un enfrentamiento. Antes de que Isabelle y él pudieran vivir seguros, había que combatir a un enemigo. Nada deseoso de estropear su humor, se abstuvo de comentarle nada, aunque sabía que una vez que Ashlyn había dado a luz sana y salva, Ayn estaría dispuesto a concentrarse en otros asuntos. Así era. Su cuñado dejó en ese momento a las mujeres admirando al bebé para llevarse a Van a una parte. Mañana empezaré con los preparativos para el asalto de Castlemora. ¿Cuándo saldremos? Tan pronto como acabe la cosecha. Los hombres no estarán disponibles antes. Van asintió. El grano estaba ya casi listo para la siega, ayudado por la fuerza del sol y la inusual sequedad de aquellos meses veraniegos. Sea. Este asunto no puede retrasarse más. Cuanto antes nos enfrentemos a Meadow, mejor para todos, Ayn sonrió. Castlemora está a punto de tener un nuevo Laird, al ver la pensativa expresión de su cuñado, entrecerró los ojos. ¿Pasa algo? Que es duro de asimilar, eso es todo. Después de tantos años de vivir desposeído de tierras, me parece increíble que vaya a convertirme de nuevo en Laird. Es comprensible. Imagino que yo, en tu lugar, me sentiría igual a Ayn se interrumpió. Pero este es el momento y debemos actuar. Solo entonces podrás recuperar el lugar que te pertenece por derecho propio. Lo recuperaré. No lo dudes. ¿Qué tal tu hombro? No tan fuerte como antes, pero cada día lo voy ejercitando un poco más. Estará como nuevo para cuando llegue el momento. Bien. Te necesito a mi lado, hermano. Descuida, interrumpiéndose, se lo quedó mirando con fijeza. Solo una cosa más. Cuando encontremos a Meadow, ese canalla será mío. Ayn asintió. Sea. De vuelta en la alcoba, los dos niños contemplaban a la recién nacida. Robert se dirigió entonces a su madre, una niña. Su tono sugería tanto asombro como curiosidad. Evidentemente el concepto le era del todo extraño. Ashtlin sonrió. Eso es. Ahora tenéis una hermanita. Volvió a mirar al bebé. Eso es bueno, supongo. De todas formas, es muy pequeñita, ¿verdad? Todos los bebés son pequeñitos, le aseguró su madre, pero pronto crecerá. De momento no podrá jugar mucho con nosotros. No, de momento no. Isabelle cruzó una mirada con Ashtlin y se sonrió. Luego, dejándola en compañía de sus hijos, volvió a la cámara que compartía con Van. Nell estaba allí, doblando ropa. Alzó la mirada al oírla entrar. ¿Habéis visto a la criaturita? Sí, y es preciosa. Absolutamente perfecta. Confío en que Lady Ashtlin se encuentre bien. Así es. Me alegro. El parto es una dura prueba para una mujer. Isabelle pensó que con gusto habría soportado ella cualquier dolor con tal de tener un hijo y dar así a su marido lo que tanto ansiaba. O hijos. E hijas también. Se sonrió. Van la deseaba lo suficiente como para engendrar con ella toda una dinastía, y no descuidaba en ningún momento sus obligaciones conyugales. Desde su matrimonio habían sido muy pocas las noches en las que Nola había reclamado, lo cual no había constituido en absoluto una carga para ella, el simple hecho de pensar en él hacía que le flaquearan las rodillas. Van era imaginativo o en ocasiones exigente, pero jamás le hacía el menor daño. En sus brazos no había experimentado más que un continuado deleite. De repente se quedó paralizada ante las implicaciones de lo que había empezado a pensar. Habían transcurrido semanas desde su último periodo. Hizo un cálculo mental. Se le aceleró la respiración mientras, instintivamente, se llevaba una mano al vientre. Cerró los ojos con fuerza por un momento, luchando contra una enorme ola de entusiasmo, y volvió a hacer la cuenta. La respuesta fue la misma. Hacía tres semanas que debería haber vuelto a sangrar. El dolor del pecho podría no deberse a una punzada de envidia, después de todo. —¡Dios mío, ¿sería posible? —¿Os encontráis bien, mi señora? La voz de Nella devolvió con un sobresalto a la realidad. —¿Qué? —¡Oh, sí! —Perfectamente. —¿Seguro? —Estáis algo pálida. —No es nada, de verdad. —Quizá deberíais sentaros junto a la ventana, para que os dé un poco el aire. Isabelle sabía que estaba demasiado entusiasmada para sentarse. —Creo que saldré a pasear un rato. Antes de que Nel pudiera hacerle más preguntas, se apresuró a abandonar la habitación. Una vez en el pasillo, se detuvo, deseosa de estar a solas, se dirigió a la terraza de la torre. Tal como había esperado, se hallaba vacía y dispusó del lugar para ella sola. Durante un buen rato estuvo paseando arriba y abajo, esforzándose por dominar su entusiasmo, intentando ordenar sus pensamientos, sin saber si llorar o reír. Al final terminó haciendo ambas cosas. No bien se hubo calmado un poco, empezó a pensar de manera más racional. Todavía era demasiado pronto para contar nada a nadie. Antes necesitaba estar segura. Dentro de una semana o así, debería tener el periodo. Si esa vez tampoco le llegaba. La esperanza resultaba casi dolorosa. Bajó de nuevo la mirada a su vientre. Sería posible que llevara en las entrañas un hijo de Van. Si así era, debía de haber concebido con mucha rapidez. El corazón se le inflamó de gozo, tanto que casi temía que fuera a estallarle en el pecho. Intentó imaginar la expresión de Van cuando se lo dijera, se pondría eufórico. El futuro que ambos anhelaban se encontraba ahora a su alcance. Se retorció las manos temblorosas. Por favor, Dios mío, que esté encinta. No abandonó la terraza mientras no estuvo razonablemente convencida de poder controlar sus emociones delante de los demás, y muy especialmente, de Van. Sucediera lo que sucediera, no podía despertar sus esperanzas hasta estar completamente segura. Pese a sus buenas intenciones, no fue capaz de disimular del todo su secreto, que vino a manifestarse en discretas sonrisas y en un entusiasmo a duras penas contenido. La siguiente semana se le hizo eterna, pero finalmente no le llegó el periodo. Sus senos además parecían más grandes, y hasta los sentía levemente doloridos. Luego, una mañana, tuvo náuseas sin razón aparente. Pese a la incomodidad del estómago, aquello la llenó de júbilo. Van había abandonado la cámara algo antes, así que se encontraba sola. El inminente enfrentamiento con Medow significaba para Van una mayor cantidad de tareas y obligaciones que asumir. La cosecha estaba encima y todos los hombres eran requeridos para ayudar. Van dedicaba también varias horas cada día a ejercitar su hombro para recuperar plenamente las fuerzas. Tardaría todavía varias horas antes de que pudiera verlo, pero Isabelle no podía esperar para estar a solas con él y anunciarle la noticia. Se sonrió. Justo entonces la asaltó otra náusea y corrió a vomitar en el cubo. La puerta se abrió en aquel momento y entró Nel. Se hizo cargo de la escena con una mirada, frunciendo el ceño con gesto preocupado. ¡Dios mío! ¡Os encontráis mal, señora! Isabelle se hirguió y se limpió la boca. No entiendo, estoy encinta a Nel, la mujer mayor se la quedó mirando estupefacta hasta que una sonrisa iluminó su incrédulo rostro. ¡Alabado sea Dios! Es una noticia maravillosa. ¿Verdad que sí? ¿De cuánto tiempo estáis? De unos dos meses, creo. ¿Lo sabe él? Aún no. Estará encantado, estoy segura. ¿Qué marido no lo estaría ante una noticia semejante? Es un sueño hecho realidad. No puedo esperar para decírselo y Isabelle se sentó en el borde de la cama, esperando a que se le calmara el estómago. Ambos estábamos esperando eso. No imaginaba que fuera a suceder tan pronto. Nel le apretó el brazo. Estoy tan contenta por vos, señora, tenía terror a no llegar a concebir nunca, pensaba que si no lo había hecho antes, la culpa era mía. Esto es como una vindicación. Olvidad lo que pasó antes. Concentraos simplemente en el ahora. Lo haré. Nada deseo más que superar el pasado. Si pudiera expurgar cada recuerdo de Alistair Nel, lo haría sin dudarlo. Está muerto, que Dios se apiade de su alma. Lord Vanos ha dado lo que Nel nunca pudo daros, Nel sonrió. El primero de muchos retoños. No tengo la menor duda de ello. Eso espero fervientemente y Isabelle soltó una temblorosa carcajada. Quiero una decena de niños, al menos. Bueno, no hay razón para que eso no vaya a suceder, ¿verdad? No. Ya no. Después, cuando se hubo lavado y vestido, y estuvo otra vez presentable, Isabelle abandonó la cámara y salió en busca de Van. Al no verlo ni en el salón ni en el patio, preguntó a un criado y fue informada de que se encontraba en conversación privada con Lord Aein. Comprendió, decepcionada, que la noticia iba a tener que esperar. Mientras tanto, tenía un buen montón de remiendos por coser. Se le ocurrió entonces que también tendría que coser ropa de bebé. Sonriéndose, regresó a la torre. Finalmente cayó la tarde antes de que tuviera oportunidad de volver a ver a Van. Evidentemente, las horas pasadas al aire libre le habían sentado bien. Durante las últimas semanas, su palidez había sido sustituida por un saludable bronceado que acentuaba los duros rasgos de su rostro. Con su cabello leonado y su atlética figura, parecía talmente el guerrero que era. Mientras lo veía tomar asiento a la mesa del salón, el corazón se le inflamó de amor y deseo, anhelante como estaba de que llegara por fin el momento de estar a solas a él. La conversación versó principalmente sobre la inminente cosecha e Isabelle se contentó con dejar hablar a los hombres. Pensó en Castlemora, allí también sería el tiempo de la cosecha, una cosecha que serviría para dar de comer a Medou y a su horda de mercenarios. Su padre y su hermano se revolverían en sus tumbas. Pero eso sería por poco tiempo, sin embargo. Se esforzó por ahuyentar aquel pensamiento. No era momento de reflexiones tan sombrías. —Te encuentras bien, corazón. Alzó la mirada para descubrir a Van observándola preocupado. —¡Oh, sí! —¡Por supuesto! Parecías a kilómetros de distancia de aquí. Estaba pensando en Castlemora, y en que también allí será el tiempo de la cosecha. Siempre he disfrutado con ocasión tan gozosa. Me encantaba ver cómo la gente recogía el grano, sabiendo que los meses de escasez habían llegado por fin a su fin. Volverás a verlo, te lo prometo. Y con una fiesta de celebración nunca vista. Te tomo la palabra. —Este año la cosecha se promete espléndida —dijo él. —Esperemos que este buen tiempo se prolongue un poco más. —Sí. —Esperemos. Al ver que parecía algo triste, Van optó por cambiar de tema. —Hoy he echado de menos tu compañía. Isabelle sacudió la cabeza. —Creía que estabas demasiado ocupado para compartir tus pensamientos conmigo. —Te equivocas. —Pienso con frecuencia en ti. —Ah. —¿Y qué es lo que estuvisteis pensando, mi señor? —le preguntó, bromista, se inclinó hacia ella para decírselo al oído. Las mejillas de Isabelle se tiñeron de un rosa subido. Viéndolo, Van sonrió con expresión satisfecha. —Verdaderamente te pones guapísima cuando te ruborizas. Miró a su alrededor, pero todo el mundo estaba distraído hablando y nadie pareció notar nada. —De todas formas, bajó la voz. —Eres incorregible. —¿Me puedo atrever a esperar que tú también has pensado en mí durante mi ausencia? —le preguntó él. —Puede que lo haya hecho. —Una o dos veces. —Sólo una o dos veces. —Tendré entonces que esforzarme más para que no me olvides. Se lo quedó mirando pensativa. —¿Y cómo pensáis hacer eso, mi señor? —Te lo demostraré después cuando estemos solos. Sintió un cosquilleo en la piel. —Una vez que estuvieran solos, le daría la gran noticia. Sonrió levemente, reteniendo para sí el secreto un poco más. Van la miró curioso, percibía en ella algo distinto esa noche, pero era incapaz de identificarlo. Aquel súbito cambio de humor se le antojaba extraño. En cualquier caso, aquella misteriosa sonrisa era tan encantadora como seductora, y empezaba ya a sentirse impaciente de tenerla para él solo. Levantándose de la mesa, le tendió la mano. —¿Vamos? Desearon buenas noches a la compañía y abandonaron el salón. Una multitud de rostros sonrientes contemplaron su marcha. Van los ignoró, llevándola firmemente de la mano. No se detuvo hasta que llegaron a su cámara. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y la besó apasionadamente. Llevaba toda la tarde esperando esto. Isabelle sonrió. —¿Solo esto? —Esto es solo el principio, cariño mío. Se apartó lo suficiente para quitarle la ropa y desnudarse él también, antes de llevarla a la cama. Luego le hizo el amor, en un candente y apasionado acoplamiento que los dejó a ambos enloquecidos, arrasados por una ola de placer. Finalmente yacieron abrazados en medio de un saciado silencio. Isabelle se arrebujó contra él con la cabeza sobre su pecho, escuchando el firme latido de su corazón, respirando el dulce y familiar aroma de su piel. Se sentía invadida por una deliciosa sensación de cansancio, viva cada fibra de su ser como reacción a su cercanía. Alzó la mirada y lo vio sonreír. Supo entonces que el fuego no se había apagado, tan solo se había apaciguado. Ese conocimiento la llenó de euforia. Se le antojaba casi indecente disfrutar tanto de la unión física. La iglesia, ciertamente, lo contemplaría como un pecado. Y sin embargo, yacer con Van no le parecía en absoluto pecaminoso. Era como el paraíso, indudablemente otro pensamiento blasfemo. El matrimonio era para la procreación, no para el placer carnal. Eso le recordó el asunto que había ocupado mayormente sus pensamientos antes de que él la llevara a la cama, y se sonrió. —¿Qué pasa? —le preguntó Van. Solo estaba pensando en el placer. Todo a su debido tiempo, corazón, sonrió. —No me refería a eso. —Ah, no. La miró con curiosidad. —¿A qué, entonces? —A que algunos considerarían pecaminoso sentir tanto placer. —Pues son unos estúpidos. —Si no hubiéramos estado destinados a disfrutar, Dios no nos habría dado los medios para hacerlo, deslizó suavemente un dedo a lo largo de su hombro. —El gozo es como una celebración de esos dones. —Hablando de dones. —Me parece a mí que tú tienes muchos —repuso él. —Ahora mismo uno más para ti. —¿Cuál es, corazón? —El mayor de todos, un hijo. —El detuvo bruscamente la mano y se la quedó mirando de hito en hito, incrédulo. —Un hijo. —¿Quieres decir que estás? —Voy a tener un bebé. Por unos segundos continuó mirándola con absoluta incredulidad, pero la expresión de Isabelle resultaba más elocuente que cualquier frase. El corazón se le paró por un momento para volver a latir con mucha mayor fuerza. Se sintió aturdido, mareado, mientras intentaba asimilar la noticia. Su mayor deseo se había cumplido. Isabelle iba a tener un hijo, su hijo. Su estirpe continuaría y el recuerdo de su familia muerta permanecería. Se le cerró la garganta. —Querida, eso es maravilloso. —¿Estás segura? —Oh, sí. —Ahora sí que lo estoy, esbozó una trémula sonrisa. Hacía tiempo que lo sospechaba, pero no quería decírtelo hasta estar completamente segura. —¿Para cuándo? —¿Cuándo calculas que tendrás el bebé? —Para la primavera. Van soltó una carcajada de felicidad. —Voy a ser padre. —Así es. —Es maravilloso. La cosa más maravillosa que me ha ocurrido nunca, puso una mano sobre su vientre. No esperaba que fuera a suceder tan pronto. —Bueno, tú ciertamente has cumplido con tu parte, replicó ella. Su sonrisa tembló un tanto cuando un pensamiento se le ocurrió. —Deberías haberme lo dicho antes, corazón. —De haberlo sabido, yo no habría. —Van, no pasa nada. —No soy una mujer delicada. —Lo besó con ternura. —No tienes por qué preocuparte. Esteban volvió a apoyar la cabeza en la almohada mientras continuaba asimilando la noticia. Su mente era un remolino de diferentes sentimientos. Ni en un millar de años había esperado recibir aquella noticia con tanta rapidez. Las implicaciones de la misma le quitaban el aliento. Iba a ser padre. Ese conocimiento lo llenaba de euforia y terror al mismo tiempo. Le tomó la mano y se la llevó a los labios. —Gracias. Isabelle sintió que se le cerraba la garganta. —He soñado tanto con este momento, lo sé. Rezaré para que sea un niño, pero... Será lo que Dios quiera. Lo importante es que vamos a tener un retoño, espero que sean muchos. Para qué preocuparse entonces de que el primero sea niño o niña. La envolvió en sus brazos, estrechándola contra su pecho. Es una verdadera bendición que pensaba que nunca tendría. Y yo. Tú no tienes nada que reprocharte. Significa tanto para mí saber que yo no tenía la culpa. En aquel momento Bambis lumbró el verdadero alcance del dolor y el miedo que había sentido Isabelle, y quedó profundamente conmovido. Le conmovió también el conocimiento de que por un corto tiempo al menos, él también había colaborado con aquel dolor, al permitirse dudar de su comportamiento. La mujer siempre tiene la culpa. Apretó la mandíbula al evocar aquellas palabras de Isabelle, que parecían regresar para acosarlo. —Lo siento, corazón. Alzó rápidamente la mirada hacia él. —¿Por qué? —Por mi anterior comportamiento contigo. No puedo recordarlo sin experimentar una sensación de disgusto. —Tú no me maltrataste. —No de la manera en que tú estás pensando, pero sí de otras. —No es cierto. —Si lo es, empezando por la forma en que te acosé nada más verte en el río, y terminando con aquella serie de citas clandestinas en las cuadras, sacudió la cabeza. No fue un comportamiento muy caballeroso que digamos. Corriste un riesgo que muchos hombres habrían rehuido. Me aproveché. Al final todo fue para bien. Eso no me sirve de consuelo. —No hurguemos en el pasado, Van. Tenemos un gran futuro por delante. La besó con ternura. Isabelle tenía razón, pero antes tenían que concentrarse en la presente amenaza. Su revelación de aquella noche volvía aún más perentoria a esa obligación. Su hijo heredaría su legado, Castlemora, el que le correspondería por derecho. Solo entonces se consagraría por entero a ser un mejor marido. Capítulo 17 Comenzaron los trabajos de la cosecha, y la mayor parte de los habitantes de Glengarron, a excepción de los más jóvenes y de los más ancianos, estuvieron ocupados en los campos, con los hombres segando la espiga y las mujeres recogiéndola en haces y gavillas. Una vez terminado un campo llegaban los espigadores, recogiendo el grano caído u olvidado, de manera que no se perdiera nada. Incluso los niños ayudaban. Poco a poco los graneros empezaron a llenarse. La gente sonreía mientras trabajaba, sabiendo que estaban atesorando todo un año de abundancia. Isabelle quiso ofrecerse para ayudar también, pero Van no quiso ni oír hablar de ello. Estás embaraza. El trabajo duro te está prohibido. Otras mujeres lo hacen. Sí, pero tú eres mi esposa. Además, cosechar no es trabajo para una dama. Y sin embargo ya lo he hecho antes. Quizás sí, pero no vas a hacerlo ahora. Está bien. Si te pones así, no lo haré. La miró con expresión decidida. Ya sé yo que no lo harás. Sabes una cosa. Se nota que no has perdido tu arrogancia. Van reprimió una sonrisa, disfrutando con la situación. Sabía que no debía insistir más, pero de repente la tentación se antojaba irresistible. Soy tu marido y me obedecerás. Isabelle se cruzó de brazos. Obedeceré solo en este caso porque entiendo tu razonamiento. Le brillaron los ojos. Obedecerás en todos los casos, tanto si entiendes mi razonamiento como si no. ¿Y si lo no hago? Atente a las consecuencias. Serás arrogante y autoritario. ¿Arrogante? ¿Autoritario? Entonces me esforzaré por estar a la altura de las expectativas. Antes de que ella pudiera darse cuenta, la atrajó hacia sí y la estrechó entre sus brazos. Le devoró la boca en un beso duro, exigente, robándole el aliento. Aunque todavía contrariada, Isabelle no fue indiferente a él. La pasión de Van, deliberadamente provocadora, había terminado excitándola también a ella. Aquel abrazo la hizo arder, pese a que se resistió. El abrazo duró hasta que la sintió capitular. Jadeando, Isabelle no pudo hacer otra cosa que quedárselo mirando fijamente. Suéltame, Van. No. Suéltame, villano. Detecto en tu actitud un desafío poco conyugal que merece respuesta. Sin previo aviso, la alzó en volandas para llevársela de allí. Los forcejeos de Isabelle no tuvieron el menor efecto. La llevó a su cámara con toda facilidad. Cerró luego la puerta de una patada y la tumbó en la cama. Comprendiendo su intención, ella se resistió con mayor fuerza. No tardó en verse inmovilizada de las muñecas, aplastada boca arriba contra el colchón, bajo su beso. Volvió entonces a sentir su boca sobre la suya, esa vez con ternura, pero con no menor insistencia. Un calor familiar empezó a extenderse por su piel y poco a poco su cuerpo se fue relajando mientras le devolvía el beso, finalmente, Van se apartó un tanto para mirarla a los ojos. Así está mejor. Isabelle se disponía a replicar con toda virulencia cuando vio que sonreía. Entrecerró los ojos. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sí. Y yo mordí el anzuelo. Totalmente. Debí haberlo adivinado, algo reacia, se echó a reír. En efecto. Por unos segundos permanecieron mirándose fijamente. Luego probó Isabelle a desasirse. Él no se lo permitió. Van, ¿Isabelle? ¿Vas a soltarme o no? No. Viendo que no conseguiría el permiso de Van para ayudar en la cosecha, Isabelle se concentró en coser ropa para su bebé y en ayudar a Ashling con sus tareas domésticas. Disfrutaba con su compañía y valoraba una amistad cada vez más sólida. A pesar de que se mantuvo continuamente ocupada, no pudo evitar entristecerse cuando los trabajos de la cosecha tocaron a su fin. Porque eso significaría que los hombres marcharían a Castlemora. La propia Ashling se mostraba aquel día inusualmente sombría. Siempre me pone nerviosa ver partir a Aein al combate. Y mira que lo he visto veces. Maldito Medow. Ojalá ese bruto asesino perezca de un ataque al corazón o se caiga del caballo y se rompa el cuello. O sea tragante comiendo. Cualquiera de esas soluciones sería ideal. Pero eso no va a suceder, ¿verdad? Probablemente no. Yo quiero recuperar Castlemora y vengar a mi hermano. Pero ojalá pudiera hacerlo sin ocasionar pérdida alguna a Glengarrón. Se conseguirá con unas pérdidas mínimas, replicó Ashling. Aein se encargará de ello. Isabelle reflexionó después sobre aquellas palabras, esperando de todo corazón que fueran ciertas. Aunque Van la había mantenido al tanto de sus planes en términos generales, no había entrado en detalles y ciertamente no había mencionado en ningún momento la estrategia que seguirían, aunque probablemente eso lo había hecho sin pensar. La mayoría de los hombres no lo consideraban un tema apto para oídos femeninos. Se sonrió al imaginar su reacción en el caso de que llegara a preguntárselo. No pensaba hacerlo. En un mundo de hombres, semejante pregunta habría sido acogida con recelo cuando no con diversión. Conforme fue avanzando la tarde, se cansó de coser y dejó la labor. Un poco de aire fresco no le sentaría mal y, con un poco de suerte, podría encontrarse con Van y charlar un poco. Eso último, sin embargo, se demostró más difícil de lo que había esperado, ya que resultó que se había marchado al pueblo con algunos de sus hombres. Nadie sabía cuándo iba a volver. Titubeó en un primer momento pero luego se le ocurrió que podría acercarse ella misma al pueblo, a pie, ya que estaba a poco más de un kilómetro de la casa. Hacía un día bueno. Vería a Van allí o quizá se tropezara en el camino con el cuando volviera a Darkmount. La idea se le antojaba cada vez más atractiva. No podría haber ninguna objeción si se llevaba a Anel de acompañante. Era un paseo agradable y el aire fresco y dulce le levantó la moral. El sendero rodeaba el peñasco donde se alzaba Darkmount y atravesaba después el valle, paralelo al arroyo. Abajo, en el llano, el brezo teñía de oro los campos donde los campesinos habían estado trabajando. Pronto se quemaría para rastrojo y la tierra sería nuevamente arada o quedaría en barbecho, según las necesidades. A su derecha una fila de altos árboles recorría la ladera y cruzaba el sendero hacia el arroyo, proporcionando una agradable sombra. Mientras caminaban, Isabelle oteaba el camino en busca de alguna señal de su marido o de sus hombres, pero no veía nada. Se quedaría sorprendido de verla allí, pero se detendría y desmontaría, mandando a sus guerreros que se adelantaran. Así luego podrían hacer juntos el camino de regreso, conversando tranquilamente. Tan distraída estaba con aquellas reflexiones que no vio a los jinetes que salieron de entre los árboles, ni al primero de ellos que se destacó para bloquearle el paso. Registró por fin su presencia con un violento sobresalto, pensando por un momento que podía tratarse de su marido. Una mirada más detenida la desengañó de la idea. Con un horrible escalofrío reparó en la capa negra, el cráneo afeitado, el rostro surcado de cicatrices con su barba bien recortada y, finalmente, en el arco que blandía, con la flecha apuntándola. Pudo escuchar cómo en él contenía el aliento a su lado, mientras se detenía en seco. Los negros ojos de Medow recorrieron a su haya antes de volver a posarse en Isabelle. Haciendo acopio de todo su coraje, se enfrentó a él. ¿Qué es lo que quieres, Medow? A ti, Isabelle. Sabes que eso nunca lo consentiré. Su expresión le provocó un escalofrío. Me da igual. ¿Qué me impide secuestrarte ahora y hacer después contigo lo que se me antoje? Tienes el poder para hacerlo, reconoció ella, pero de nada te sirve porque me quitaría la vida antes que someterme a semejante deshonor. Y, después de eso, ¿durante cuánto tiempo crees que podrías escapar a la venganza de Glen Garron? No me importa Glen Garron. Y sin embargo te ha lo hecho pasar mal. Un precio que estoy dispuesto a pagar con tal de recuperarte. Yo nunca fui tuya y tampoco podrás ganarme con amenazas ni promesas. Tú asesinaste a mi hermano. Hug era un estúpido. Tuvo lo que se merecía. ¿Quién eres tú para decir lo que un hombre se merece o no se merece? Se interpusó en mi camino y tuve que apartarlo, sus labios dibujaron una cínica sonrisa. Yo tomo siempre lo que quiero, Isabelle alzo su arco. Y ahora, ¿te lo pediré por última vez querrás acompañarme a Castlemora? Nunca. Entonces, si no puedo tenerte yo, no te tendrá nadie. Se le secó la garganta. No quiso, sin embargo, darle la satisfacción de que viera su miedo. En lugar de ello, levantó la barbilla. Eres sin duda a un hombre muy valiente al amenazar de esta manera a dos mujeres indefensas. Medow ignoró la puya. Morirás tú primero y luego el advenedizo que se casó contigo. El corazón le dio un vuelco. Pensó primero que estaba bien informado, aunque su matrimonio era de conocimiento público y, sin duda, habría corrido la voz por los alrededores. Por un instante se planteó decirle que estaba encinta, pero enseguida cambió de idea. Confesarle lo de su hijo probablemente encendería aún más su ira. No ganas nada haciendo esto, Medow. Ganaré mi venganza. Déjanos marchar. No. Pronunció la palabra en un susurro cargado de helada malevolencia. En vano buscó Isabelle en su rostro algún indicio de compasión. Estaba decidido. Miró luego frenéticamente a su alrededor en busca de alguna posibilidad de rescate, pero todo estaba desierto y en silencio. No hay ya escapatoria, Isabelle le aseguró Medow. Ni para ti ni para tu traicionera compañera. Llevó hacia atrás la cuerda del arco, la soltó de golpe y la flecha voló. Nel soltó un grito. Por un instante se quedó inmóvil, acto seguido se derrumbó en el suelo, con una flecha clavada profundamente en su pecho. Isabelle cayó de rodillas junto a ella, chillando. Nel. Miró horrorizada la mirada vidriosa y sin vida de aquellos ojos y supo que no había ya remedio. Alzó la mirada hacia Medow. Asesino. Cobarde. El dolor se mezclaba con el miedo mientras se levantaba lentamente. Medow sacó otra flecha de su carcaj y la colocó en el arco. Adiós, Isabelle. El arco crujió al tensarse. Instintivamente Isabelle se lanzó a un lado y la flecha pasó silbando cerca, para clavarse en un árbol. No esperó más. Recogiéndose las faldas echó a correr hacia el bosque, esquivando los troncos con el corazón helado de terror. Otra flecha voló muy cerca, impactando en el árbol que tenía delante. La pendiente era cada vez más acusada. Entorpecida por las faldas, tropezó y cayó al suelo. A su espalda podía oír el sonido de voces y cascos de caballos que anunciaban la persecución. Medow iba a matarla al igual que había matado a Nell. Aunque el pánico que sentía era cada vez mayor, intentó dominarlo. El pánico era el aliado de Medow, y ella no pensaba ponérselo fácil. Levantándose continuó subiendo la cuesta, tropezando con las raíces y piedras que sobresalían del terreno, ignorando las ramas que la azotaban. Varias decenas de metros más adelante se detuvo, jadeando, con el pulso atronándole los oídos. Otra flecha se clavó en la tierra, justo delante. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Medow estaba jugando con ella. Era un excelente tirador, y cuando fallaba un tiro, sólo podía hacerlo a propósito. Estaba haciendo todo aquello para castigarla. Indudablemente disfrutaba con su miedo. Esperaba acaso que ella se arrojara a sus pies, sollozante y suplicando por su vida. El pensamiento le provocó una nueva ola de furia y odio. Deteniéndose por un instante para mirar frenética a su alrededor, distinguió a los jinetes entre los árboles. Más adelante el bosque acababa en campo abierto, si intentaba escapar por allí, no tardarían en alcanzarla. Debía mantenerse en los árboles. Era su única esperanza. Visualizó el rostro de Van, estaba en el pueblo, no sabía que en ese momento su esposa se estaba enfrentando a un peligro mortal y, esa vez, no vendría a rescatarla. No volverían a verse y ella no tendría ya oportunidad de decirle lo mucho que lo amaba. Nunca vería nacer a su hijo. Tragó saliva, emocionada. A su espalda, oyó gritar a un hombre. Desesperada, se volvió y echó a correr. Los cascos de los caballos se acercaban al galope. Isabelle seguía corriendo entre los árboles, pero la suerte la abandonó cuando se vio de pronto en un pequeño claro desprovisto de toda protección. Tres jinetes salieron del bosque a unos veinte metros de distancia, cortándole toda posibilidad de escape en esa dirección. Se giró en redondo para descubrir a dos más, impidiéndole la retirada. A su lado apareció un guerrero montando un poderoso alazán, era Meadow. Detuvo su montura y durante unos segundos, se limitó a mirarla con tranquila satisfacción, sonriendo levemente. Isabelle no pudo hacer otra cosa que contemplar con impotente horror como sacaba otra flecha del carcaj y volvía a armar el arco. Ya te dije, Isabelle, que no conseguirías escapar de mí. No te saldrás con la tuya, Meadow. Ah, no. ¿Y quién me lo impedirá? ¿Tu noble marido? Él te dará caza hasta los confines del mundo, te escondas donde te escondas. No me esconderé, replicó, y él sabe muy bien dónde encontrarme. Lo único que necesito es darle un motivo, alzó el arco. Isabelle se estremeció. Seguía sin distinguir indició alguno de compasión en su rostro, sólo la despiadada determinación de matar. Con horrorizada fascinación, vio que tensaba la cuerda, oyó el crujido del arco en su momento de máxima tensión. En vano intentó arrojarse al suelo, fuera del curso de la flecha. Chilló cuando el dardo se hundió en su costado. Cayó de rodillas, agarrándose con una mano el astil. El bosque estaba en silencio. En alguna parte se oyó relinchar a un caballo. Luego fue consciente de una sombra tapando el sol y un caballo alazán apareció en su campo de visión. Se derrumbó en el suelo. El jinete la miró por un momento antes de volver a armar el arco y apuntar una segunda flecha contra su corazón. Cerrando los ojos, se preparó para el dolor. Sucediera lo que sucediera, no suplicaría. Pronto terminaría todo. Medow la examinaba detenidamente pero Isabelle, después de aquel primer grito de dolor, no había vuelto a emitir ningún sonido. Su rostro registró una reacia admiración, como si reconociera tácitamente su coraje, consciente de que no estaba dispuesta a rogar por su vida. Lentamente descensó el arco. La muerte no te llegará rápidamente, Isabelle. No hasta que te arranquen la flecha. Dispondrás de tiempo suficiente para recordarme. De repente se oyó una voz, procedente de los árboles. Se acercan jinetes, mi señor. Medow lanzó una última mirada a la mujer que yacía en el suelo, a sus pies. Adiós, señora. Me alegra saber que vuestros últimos pensamientos serán para mí, y girando su montura, se alejó. En menos de un minuto, tanto él como sus hombres se perdieron de vista. Isabelle escuchó el eco de los cascos al alejarse y luego el silencio. El claro estaba en calma. Incluso los pájaros parecían haberse callado, como si percibieran la presencia de la muerte. Una vez más intentó levantarse, pero el dolor la atravesó de parte a parte y cayó de nuevo, pálida como la cera mientras la hierba, los matorrales y el cielo se agolpaban en su campo de visión. Cerró los ojos hasta que la náusea cedió un tanto. Iba a morir. Ahora que la muerte era inminente no le tenía miedo, sólo temía no volver a ver más a Van, ni a sentir sus brazos en torno a ella, ni sus besos en los labios. Debió haberselo dicho cuando todavía podía. Una vez había estado convencida de que Van moriría, de que la dejaría para siempre. En ese momento, irónicamente, era ella la que iba a dejarlo. No quería, pero el dolor era enorme, una violenta quemadura en el costado. Medow había querido que tuviera una muerte lenta, era por eso por lo que no había disparado la segunda flecha. No había sabido hasta entonces lo muy terrible que podía llegar a ser el odio. Y sin embargo, el amor era más fuerte. De alguna forma tenía que volver a ver a Van. Apoyándose sobre un codo, intentó levantarse de nuevo. Un sudor frío le bañó la frente por el punzante dolor, y soltó un grito. La mancha de sangre de su vestido crecía por momentos. Jadeando con la garganta reseca, cayó sobre la hierba mientras el cielo giraba sobre su cabeza y empezaba luego a alejarse, reduciéndose a un simple punto de luz antes de que la oscuridad se cerrara sobre ella. Capítulo 18 Ben puso a su montura al trote. El negocio que lo había llevado al pueblo había concluido para satisfacción de todos. Sólo deseaba que sus propios asuntos pudieran terminar igual de bien, ya que tenía todavía pendiente la cuestión de Castlemora. Para verse libre de toda amenaza, tenía que derrotar a Medow. Aquel hombre era como una espina clavada, no dejaría de molestarle hasta que se la arrancara. Delante de él, un movimiento en el sendero llamó su atención. Inmediatamente avistó a varios jinetes internándose en los árboles. No reconoció a ninguno de ellos, y nadie de Glengarrón habría reaccionado así al oírlos acercarse. Aquello olía a huida, o a acción furtiva. Frunció el ceño, frenando a Firecrest. Yuen y Davy lo imitaron enseguida, al igual que el resto de la escolta. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, señor, repuso Davy. No los he reconocido. Lado. Yo tampoco, dijo Yuen. El bosque es demasiado denso por ese lado, mantened los ojos bien abiertos. Continuaron cabalgando prudentemente. La sensación de anormalidad se incrementaba a cada instante. Era el silencio lo extraño, un inquietante, fantasmal silencio, como el que precedía a una emboscada o seguía a una batalla. Automáticamente desenvainó su espada. Sus compañeros hicieron lo mismo. Al principio no vio el cuerpo que yacía a la sombra del sendero, varios metros más adelante, porque su mirada estaba clavada más arriba, en la ladera y en los árboles. Fue Yuen quien lo vio primero y alertó al resto. Mi señor, aquí. Algo en su tono le provocó un escalofrío. Espoleando su caballo, vio lo que Yuen acababa de descubrir. El guerrero de Glengarrón desmontó y se arrodilló junto al cuerpo. Enseguida se volvió hacia los demás, sombrío. Es Nell, mi señor. Está muerta. ¿Muerta? Van se apresuró a reunirse con él. Una sola mirada al dardo y a la mirada vacía de los ojos de la mujer le confirmó la triste verdad. ¿Qué estaría haciendo Nell aquí fuera, y sola? Se preguntó Yuen, ceñudo. Ella siempre acompaña a Lady Isabelle. No tiene sentido. A no ser que estuviera con Lady Isabelle, apuntó Davy. Tan pronto como terminó de pronunciar la frase, cruzó una mirada de preocupación con su compañero. Una terrible sospecha empezó a formarse en la mente de Van, que palideció visiblemente. Yuen tragó saliva. Puede que haya otra explicación, mi señor. Van sacudió la cabeza. Dispersaos. Registrad toda la zona. No expresó el horrible temor a lo que podrían encontrar. Sus hombres se apresuraron a obedecer e inmediatamente formaron una línea para peinar el bosque. No tardaron mucho tiempo en descubrir las huellas de los cascos de los caballos. Van cerró los puños sobre las riendas. Las huellas hablaban por lo menos de media docena de jinetes, a primera vista. El rastro subía a la ladera. Fue entonces cuando vio otra flecha clavada en un tronco y la sangre se le heló en las venas. Davy se sitió a su lado. ¿Pensáis que fue Medow, mi señor? Estoy seguro de ello. Esa flecha es una buena señal, miró rápidamente a su alrededor. De repente el silencio del bosque se le antojaba infinitamente más siniestro. Seguid el rastro pero con cuidado. Podría tratarse de una trampa, espoleó su montura cuesta arriba, siguiendo las huellas del terreno. El descubrimiento de dos flechas más idénticas no hizo sino aumentar su inquietud. A su lado, Davy miró a Yuen. ¿Contra qué dispararían? ¿O contra quién? Replicó el otro. Van apretó los dientes mientras su mente se negaba a reconocer la respuesta. Llegaron a lo alto de la pendiente y se detuvieron al borde de un claro. Las huellas vuelven al bosque, mi señor, informó Davy. De todas formas, dejaron un rastro tan evidente que hasta un crío de cinco años habría podido verlo. Casi como si hubieran deseado que lo encontráramos. Era precisamente eso lo que pretendían, afirmó Van. ¿Pero por qué, mi señor? Debían de saber que era una locura aventurarse en las tierras de Glengarron. Medow sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Un acto de provocación, entonces. No un acto de venganza, conforme hablaba, estaba cada vez más convencido de la forma que había debido tomar esa venganza y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo cerval. Transcurrieron todavía otros cinco minutos antes de que encontraran por fin a Isabelle. Van bajó de un salto del caballo y se arrodilló junto a ella, mirando con frenética incredulidad la flecha clavada en su costado. Estaba muy pálida. Ningún movimiento atestiguaba que estuviera viva. Soltando un grito, la agarró de los hombros y la estrechó contra sí, aterrado. A su alrededor sus hombres asistían consternados a la escena, silenciosos testigos del horror. Obligándose a corroborar la verdad, sus dedos se deslizaron hasta su cuello, buscando su pulso. Durante unos horrendos segundos no se lo encontró, finalmente lo sintió bajo sus yemas, muy débil. El miedo y la rabia inundaban su corazón mientras levantaba a su esposa en brazos. «Dabby, tráeme mi caballo. Necesitamos llevarla a casa. Yuen, encárgate con Callum de recoger el cuerpo de Nell». El trayecto de regreso a Darkmount no fue largo, pero a Van se le hizo eterno. Al entrar en el patio de armas oyó voces de curiosidad preguntando por lo que pasaba, y luego exclamaciones de sorpresa y horror cuando la indignidad fue conocida. Después de aquello se hizo un tenso y rabioso silencio. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Cuidadosamente metió a su esposa en el castillo y la llevó a la cámara que compartían, para depositarla suavemente sobre la cama. Su libidez lo aterraba. Cuando le tocó la mano, la sintió fría. «¿Van? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido?» Reconoció la voz de Ashlyn. «La ha matado». Siguió una exclamación ahogada cuando Ashlyn descubrió la gravedad de la herida, inmediatamente dictó una serie de rápidas instrucciones a los sirvientes y se volvió hacia su hermano. «¿Quién le ha hecho esto?» «Meadow». «¿Quién si no?» Ashlyn se estremeció al ver su expresión mientras se levantaba. «Atiéndela, Ashlyn. Voy a ir a por él». «Ten cuidado, Van». «Eso es precisamente lo que quiere». «Pues lo tendrá». «Ese canalla asesino no vivirá un solo día más en esta tierra». Lanzó una última mirada a su esposa y abandonó la habitación. Acababa de salir al patio cuando oyó a su cuñado ordenar a los hombres que prepararan sus armas y se alistaran para partir, y asistió a la consiguiente agitación que se formó mientras se apresuraban a obedecer. Aín contemplaba el cuerpo de Nel tendido a sus pies, cubierto por una capa. En cuanto vio a Van, se acercó para palmearle un hombro. «Lo siento, hermano». «Pospuse la hora de partir en busca de Meadow, pensando que disponíamos de tiempo suficiente». «Me equivoqué y te suplico me perdones». «La expresión de Van no podía ser más sombría. Hemos de encontrar hoy mismo a ese cobarde. Pasearemos su cabeza en lo alto de una lanza, te lo juro». «Sea». Poco después subieron a sus caballos y, seguidos por un contingente de treinta escogidos guerreros, partieron tras el rastro de Meadow. Una vez de vuelta en la escena del crimen, tardaron poco tiempo en descubrir el rumbo que habían tomado los fugitivos. Van se disponía a poner al galope su montura cuando Yuen lo detuvo. «Señor, es probable que Meadow se esté dirigiendo ahora mismo a Castlemora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hay un camino más corto que el que ha tomado él, un antiguo sendero de guerreros que atraviesa el brezal? Si lo tomamos, le cortaremos el paso». «Ahí In asintió, Yuen tiene razón». «Muy bien. Encabeza tú la marcha». Yuen guió su montura por un camino que bordeaba la ladera. Picando espuelas, llegaron a lo alto del cerro y, una vez en terreno llano, continuaron a galope tendido. En lo único que pensaba Van en aquel momento era en tener a Medow al alcance de su espalda. Todavía podía ver el líbido rostro de Isabelle, sentir la frialdad de su piel. El dardo se había hundido profundamente en su costado. Cuando se lo sacaran sangraría en abundancia, debilitándose aún más. Incluso aunque la punta no hubiera afectado un órgano vital, la hemorragia sería grande y la vida se le escaparía por la herida, y con ella la de su hijito. Los había perdido a los dos y ese pensamiento le desgarraba el corazón. Sólo en aquel momento comprendía lo que habría querido decirle, que la amaba más que a la vida misma, y que, si ella terminaba pereciendo, no le importaría morir aquel mismo día, pero no antes de haber matado a Medow. Una fría rabia llenaba su pecho mientras cabalgaba como un poseído, guiando firmemente su caballo, con su cuerpo moviéndose al ritmo del fluido galope del animal. A su lado cabalgaba a Ian, con el rostro convertido en una helada máscara que era una sentencia de muerte. Los seguían sus hombres como un único cuerpo consagrado a una misión, con el ansia de venganza ardiendo en sus ojos. Glengarrón había sufrido aquel día una ofensa intolerable que solamente podía ser lavada con sangre. Varios kilómetros después se detuvieron brevemente para dar descanso a los caballos, Medow dará por supuesto que tiene el camino libre y despejado, dijo a Ian. Jamás sospechará que le hemos adelantado. Esa será la última sorpresa que se lleve, repuso Van con lúgubre expresión. Espolearon de nuevo sus monturas hasta que en la cumbre del cerro siguiente, a Ian dio la orden de alto, allí están, dijo, señalando el valle que se extendía en el fondo, Van entrecerró los ojos contra el resplandor del sol y el corazón le dio un vuelco de salvaje satisfacción cuando distinguió la nube de polvo, con la media docena de jinetes que avanzaban rápidamente por el estrecho sendero. Les cortaremos el paso en aquel bosque. Continuaron galopando por el sendero, descendieron por la otra ladera del cerro y se internaron en el bosque, hasta llegar al camino que sabían que seguiría su presa. Finalmente frenaron sus monturas y esperaron. No fue mucho tiempo el que permanecieron detenidos, ya que muy pronto llegó hasta ellos un rumor de cascos, acercándose. Van desenvainó su espadón con expresión hosca y oyó a Ian decir a sus hombres, sin cuartel. Hoy no tomaremos prisioneros. Sombrías sonrisas acogieron la orden, con el rascar del acero en las vainas de cuero como ruido de fondo. Una polvareda entre los árboles anunció la llegada de los jinetes. Los hombres de Glengarrón alzaron sus espadas. «¡Quietos!» murmuró a Ian. «¡Que se acerquen más!» El jinete que iba en cabeza se encontraba a unos cuarenta metros cuando los emboscados salieron de entre los árboles para cortarle el paso. Entre maldiciones y gritos de aviso, los hombres de Medow frenaron sus monturas y prepararon sus armas. Aquellos que cerraban la marcha se volvieron rápidamente, para encontrarse con que el camino de huida estaba también cortado. Viendo que sus enemigos los superaban sobradamente en número, arrojaron sus armas. El gesto no les salvó, ya que fueron implacablemente degollados. Fue ese final lo que impulsó al resto a hacer frente al asalto, luchando desesperadamente por sobrevivir. Van espoleó a Faircrest directamente contra Medow, embistiendo a su montura en un flanco. Perdido el equilibrio, el alazán se tambaleó. Medow cayó al suelo pero se levantó con rapidez, desenvainando su espada. Cuando reconoció a su rival, enseñó los dientes en una sonrisa de fiera, esperaba que vinieras a buscarme, solo que no imaginaba que sería tan pronto. Pues aquí me tienes. Efectivamente te tengo y ahora te mataré. No soy tan fácil de matar, Van desmontó y avanzó hacia él, espada en mano. Sus ojos azules brillaban como aristas de hielo mientras recorría a su enemigo. Al contrario que las mujeres indefensas. Sabía que eso llamaría tu atención. Basura asesina. ¿Realmente esperabas que dejaría que te apropiaras de Isabelle? Yo no me apropié de nadie. Ella me eligió. Poco bien le has hecho. No vivirá lo suficiente para arrepentirse de su elección. Van apretó la mandíbula. No mucho más vivirás tú. Prepárate para morir, canalla cobarde. Esto me proporcionará el enorme placer de cortarte en pedacitos. Te enfrentas esta vez a alguien más capaz de defenderse. Ah, sí. Medow lo rodeó lentamente buscando sus puntos débiles. Luego, sin previo aviso, atacó. Van desvió el golpe dirigido contra su hombro y replicó con una finta. Medow la paró y lanzó un feroz asalto. Van se mostró encantado de repelerlo y contraatacar a su vez. Para entonces había perdido la conciencia de todo lo que no fuera aquel combate, el mundo se reducía a dos aceros y al hombre al que más odiaba en el mundo. No vio la muerte de los esbirros de Medow, ni la expectación de los hombres de Glengarron que, a prudente distancia, asistían a aquella última batalla en medio de un silencio aprobador. Toda su atención estaba concentrada en el deseo de venganza, su largo aprendizaje con Blacain resultaba evidente en su manera de combatir. Su brazo se alzaba y abatía sin desmayo, mientras que a su enemigo le costaba cada vez más repeler los golpes mortales que le llovían. Pero un hombre que no tenía nada que perder era el enemigo más peligroso de todos, según bien sabía Van. Medow estaba solo y sin posibilidad alguna de escape, de modo que vendería cara su vida. Van podía sentir la fuerza de aquella oscura y burlona mirada. Su dueño estaba disfrutando con la rabia que veía reflejada en los ojos de su rival, exultante como estaba con la seguridad de que su plan había funcionado y de que Isabelle estaba muerta. Lo único que le quedaba era vengarse del hombre cuya llegada a Castlemora no había sido más que una constante fuente de problemas. Medow lo miró sonriente y, durante varios segundos, fue Van quien se vio obligado a retroceder mientras el maestro de armas se lanzaba a un salvaje asalto. Aquel ataque, sin embargo, nacía de una creciente desesperación. Sin que los espectadores se dieran cuenta de ello, había empezado a sentir un punzante dolor en el costado, allí donde Van le había herido en la anterior batalla. La herida había curado mal y se le había infectado. A Van, por su parte, no parecía dolerle en absoluto la herida del hombro. La rabia lo sostenía, le daba fuerzas. Viendo de repente una oportunidad, burló la guardia de Medow para asestarle un golpe en un brazo, que le dejó un sangrante corte. El siguiente golpe le cruzó las costillas. Brotó la sangre con una oscura mancha que se iba progresivamente extendiendo por su túnica. Ambos contendientes resollaban esas alturas por el esfuerzo, con sus jadeos resonando en el silencio del bosque. Aun así Van continuó atacando, su espada parecía una prolongación de su brazo incansable. Y Medow empezaba a fatigarse, sus ataques se hacían menos precisos, aunque no menos salvajes. Había llegado el momento de terminar con aquello. Van amagó un golpe, cediendo algo de terreno e invitando a su oponente a atacar. Medow lo vio y sonrió antes de lanzarse en una estocada a fondo. Van se desplazó a un lado, esquivando por poco la punta de su espada, y pareció tambalearse, clavando una rodilla en tierra. Medow atacó de nuevo, arrojándose contra su oponente. Van lo esquivó pero dejó quieta la espada. Incapaz el maestro de armas de frenarse a tiempo, la hoja se hundió en su pecho hasta la mitad. Durante varios segundos permaneció inmóvil, convertido su rostro en una máscara de sorpresa, antes de retroceder y caer de rodillas, con la espada resbalando de su mano. Van liberó la suya y la alzó de nuevo para segarle el cuello de un solo tajo. Durante unos segundos se quedó contemplando el cadáver con lúgubre satisfacción, apoyado en su espada, embargado por la salvaje exaltación de la victoria. Aín lo contempló por un momento antes de mirar la cabeza de su enemigo. Se volvió luego a los hombres que contemplaban la escena. Traed una lanza. Ya era tarde cuando al fin volvieron a Glengarrón, agotados los caballos. Van, terriblemente exhausto y abatido por el conocimiento de que había perdido a Isabelle, desmontó y entregó las riendas de Faircrest a uno de los mozos. Luego, con Aín a su lado, entró en el salón. Estaba vacío a excepción de los criados que se aprestaban a servir cerveza, vino y comida a los recién llegados. El ambiente era tiste y apagado, pese a que el enemigo había sufrido una severa derrota. Parecía más bien una victoria pírrica. Al oír unos pasos leves y ligeros y el rumor de un vestido, Van se volvió para descubrir a su hermana en el umbral. Con un grito de alegría, corrió a recibir a su marido y a su hermano. Van estaba pálido con la mirada cargada de tristeza y desesperación mientras esperaba la confirmación que tanto temía. —¿Isabelle? —Vive. Por unos segundos, lo único que sintió fue el doloroso martilleo de su corazón. Y luego, no menos dolorosa, una levísima chispa de esperanza. —Vive está muy débil, pero aguanta todavía. Van tragó saliva. —Llévame con ella. Caminó por el pasillo detrás de Ashlyn hasta que llegaron a la cámara donde se encontraba su esposa. En cuanto se abrió la puerta, Meck se volvió para mirarlos muy seria. —¿Cómo está, Meck? —le preguntó él, acercándose apresurado al pie de la cama. —¡Débil! La flecha no alcanzó ningún órgano vital, pero ha perdido demasiada sangre, mi señor. El corazón se le encogió en el pecho. —¿Vivirá? —No lo sé. Sólo el tiempo nos lo dirá. Se arrodilló junto al lecho, recorriendo con los ojos la mortal palidez de su rostro y las pronunciadas ojeras. Sintió la frialdad de su mano, igual de helada que el escalofrío que sentía en su corazón. Si hubiera podido darle de alguna forma su sangre y su fuerza, lo habría hecho. Pero lo único que podía hacer era contemplarla con impotencia y esperar. —No te mueras, amor mío —le suplicó. —No te mueras. Durante varios días pareció como si la vida de Isabelle colgara de un hilo. Meg la atendía constantemente ayudada por Ashlyn y la criada, Mourag. Van apenas se apartaba de su lado. A veces se quedada dormido, sólo para despertarse con un sobresalto, temiendo que hubiera muerto sin que él se hubiera dado cuenta, la veía luego suspirar levemente y se convencía de que aún vivía. Se maldecía a sí mismo por no haber regresado antes a Dark Mount aquel día fatídico. De haberlo hecho, quizá hubiera tenido tiempo de impedir el encuentro con Meadow. ¿Por qué habría salido al camino aquel día, con Nell? Lo ignoraba. Nell no podía ya decírselo, y quizá Isabelle tampoco pudiera decírselo nunca. Él lo único que podía pensar era en la inminente y aterradora posibilidad de perderla. Su conciencia, lejos de estar aturdida, era más aguda que nunca. En una ocasión Isabelle había llegado a pensar de él que era un egoísta, y que su ambición de tierras y riquezas ocupaba en su pensamiento un lugar más importante que ella. Y había tenido razón en aquel entonces. Ignoraba cuando había cambiado eso, porque el cambio había sido ciertamente muy gradual. Si la perdía, sería como si le arrancaran un pedazo de corazón. Si pudiera vivir al menos para poder confesarle la verdad. El pensamiento de su muerte lo llenaba de terror. La vida carecería de sentido sin ella. Antaño había llegado a perderlo todo. Le parecía una maligna jugarreta del destino que eso mismo volviera a sucederle otra vez. Ni siquiera las heridas que había recibido en el saqueo de Slingfield le habían causado tanto dolor como el que estaba sufriendo en aquellos momentos, no me abandones, Isabelle. Querida mía, te lo suplico. No me abandones. Isabelle nadaba en un tormentoso mar, luchando por mantener la cabeza por encima de las olas que amenazaban con hundirla. Cada movimiento era lento y doloroso, cada respiración le costaba un gran esfuerzo, parte de su ser la advertía sobre la futilidad de aquellos esfuerzos, una voz de sirena que le hablaba de rendirse. Si renunciaba a luchar y se dejaba arrastrar por las olas, el dolor desaparecería y en las profundidades del mar encontraría por fin el ansiado descanso, y sin embargo, más alta que aquellas voces de sirena, podía escuchar la voz de un hombre, tierna y cariñosa, llamándola para que volviera. Debía seguir nadando, pero le fallaban las fuerzas y sólo su voluntad le permitía seguir adelante. Si pudiera encontrar al dueño de aquella voz, estaría a salvo. Capítulo 19 Una tarde, una semana después de que le extrajeran la flecha, Isabelle se despertó. Durante un buen rato no tuvo la menor idea de dónde se encontraba hasta que, poco a poco, una serie de detalles familiares empezaron a grabarse en su conciencia. Había estado antes en aquella habitación. Las paredes, los tapices, la cama le resultaban familiares. ¿Cómo había llegado hasta allí? Seguro que tenía que haber estado en alguna otra parte antes. De repente la asaltó un borroso recuerdo de árboles y hombres, de una mujer chillando. Frunció el ceño. No acertaba a recordar quiénes eran. Entonces fue consciente de otra presencia en la habitación, con ella, un hombre. Él sí que le resultaba familiar. Estaba sentado junto a la cama, pero con la mirada perdida, como profundamente abstraído en sus pensamientos. Finalmente, como si se hubiera sentido observado, giró el rostro. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. ¿Isabelle? Rápidamente se llevó su mano a los labios. ¡Oh amor mío! Gracias a Dios, M. Van. Murmuró. Por un momento pareció como si no pudiera hablar. Creí que te había perdido. Isabelle se removió un poco y esbozó una mueca cuando una feroz punzada de dolor la atravesó de parte a parte. Al advertirlo se inclinó sobre ella, preocupado, tienes que quedarte quieta, amor mío. ¿Estás herida? ¿Herida? ¿Cómo? Inquirió cuando el dolor empezó a remitir. Te dispararon una flecha. ¿No te acuerdas? No. Su mente se vio de repente invadida y confundida por numerosas y diversas imágenes, la luz del sol, los árboles y un camino vacío. El tranquilo camino iluminado por el sol se había convertido de pronto en un lugar de amenaza. En su centro había aparecido el guerrero vestido de negro, con un arco en las manos. La había estado apuntando a ella y a Nel. Como en una pesadilla, vio volar la flecha, oyó el grito de Nel y luego la flecha enterrada en su pecho. Gritó, pero sabía ya que era demasiado tarde, su compañera estaba muerta. Luego había echado a correr, pero los caballos se habían ido acercando, hasta que le cortaron el paso por delante y por detrás. El guerrero negro armó de nuevo su arco y disparó otra flecha. Ella se movió, pero no con la suficiente rapidez. Las lágrimas le anegaron los ojos. —Nel está muerta, ¿verdad? —Sí. —Lo siento, Isabelle. —Él la mató, ¿verdad? —Medow, quiero decir. —Sí. —E intentó matarme a mí. —Pero no lo consiguió —dijo él. —Yo no dejaré que mueras. —Ese canalla no te apartará de mi lado. —Yo no quiero dejarte, Van. —Ni yo lo permitiré, en ningún caso sonrió. —Te amo, Isabelle. —Más que a mi vida. Debí haberte dicho esto antes. Debí haberte lo dicho cada día. —¿Hablas en serio? —Hablo en serio. Si no hubiera estado tan ciego, me habría dado cuenta mucho antes. —¿Podrás perdonarme? —Oh, Van. El corazón se le inundó de emoción. —No hay nada que perdonar. Tener tu amor es lo único que me importa. Pues lo tienes incondicionalmente y para siempre. Pero entonces otros fragmentos de recuerdo asaltaron su mente y se quedó lívida. —Dios mío, el bebé está bien. He hablado con Meg. —¿Estás seguro? —Completamente. —Dice que no hay ningún indicio de que algo haya ido mal. —Creo que llevas en las entrañas a un futuro guerrero. —La sensación de alivio la inundó por entero. —Iré a la iglesia a encender una vela en agradecimiento. —Iremos los dos cuando vuelvas a estar bien. —Y Meadow, muerto y por mi mano. —Era un hombre malvado. —Lo era, pero sus días de perseguir inocente se han acabado, y Sabelle volvió a cerrar los ojos y poco después Van la oyó respirar profunda y regularmente, se había quedado dormida. Todavía tardó un buen rato en poder dominar su emoción. Y por primera vez se sorprendió a sí mismo atreviéndose a albergar esperanzas. Más tarde, cuando Mourag entró para velar a la enferma, Van se dirigió a la terraza de la torre, necesitado de respirar aire fresco para aclararse la cabeza. Fue allí donde Astley lo encontró poco después. —Vivirá, Van. —Ahora sí estoy segura de ello. —Lo peor ha pasado. —Asintió con la cabeza e incapaz de pronunciar palabra durante unos segundos, es su amor por ti lo que le daba la fuerza necesaria para luchar. Continuó ella. —No puedo vivir sin ella, As. —Ella lo es todo para mí. —Lo sé. —Le puso suavemente una mano en el hombro. —Y el destino os tiene reservado a los dos un maravilloso futuro juntos. —No lo dudes. —La voluntad de Sabelle es fuerte. —¿Crees que no lo sé? —Van esbozó una débil sonrisa. —Ha sufrido muchísimo y nada de eso ha conseguido quebrar su espíritu. Y sin embargo temo que la muerte de Nell pueda hacerle más daño que aquella flecha. —Fue un acto cruel y canallesco, pero Medow ha pagado el precio. —Nunca imaginé que sería posible odiar tanto a alguien hasta aquel día. —El odio puede ser una herramienta útil —repuso ella. —Pero es un mal compañero. —Quieres decir que necesito soltarlo. —Librarme de él. —Medow está muerto y sus hombres masacrados o huídos. Todo eso pertenece al pasado. —Olvídalo, Van. —Tienes razón. —Y sin embargo parte de mí todavía querría devolverle la vida para volver a tener el placer de matarlo. —Olvídalo. —Piensa mejor en Sabelle. —Ayúdala a recuperarse. —Se pondrá bien, ¿verdad, Ash? —Sinceramente así lo creo. Al fin y al cabo, tiene todas las razones del mundo para seguir viviendo. Tal pareció que la predicción de Ashlin se demostró acertada, ya que poco a poco Sabelle iba recuperando las fuerzas y la herida empezaba a cerrarse. Van se pasaba la mayor parte del día a su lado, temeroso de perderla de vista no fuera a sufrir alguna imprevista recaída. Finalmente comenzó a ingerir alimento y el color volvió a sus mejillas conforme iba sintiéndose mejor. Pero la culpa que sentía Van no remitía. Cuando pensaba en la manera en que la había tratado desde un principio, no sentía más que asco de sí mismo. ¿En qué diablos había estado pensando? Sabelle, reconfortada por su presencia y por la evidente preocupación que le demostraba, percibía que algo andaba mal. Eso la preocupaba. Antaño habría podido comentárselo a Anel y pedirle consejo, pero eso ya no era posible. Echaba terriblemente de menos a su antigua acompañante, echaba de menos su aguda inteligencia y su sensato sentido común. Era como si la hubieran despojado de todo lo que alguna vez había tenido. Intentó imaginarse lo que le habría dicho en el de haber estado allí. En su mente oyó su voz añorada, Hablad con él, niña mía. Decidle lo que sentís. Fue por eso por lo que a la siguiente ocasión en que se encontraron solos, reunió el coraje suficiente para abordar el asunto, Algo te pasa, Van. ¿Por qué no me lo cuentas? Se volvió para mirarla, preocupado. Por unos segundos permaneció callado. ¿Es algo que he hecho yo? Añadió ella. Dios mío, no. ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces te suplico que me lo digas. Detesto verte así, se trata de nuestra anterior relación, inspiró profundo. He pensado mucho en ella desde que te vi forcejear con la muerte, temiendo que nunca más pudiera tener la oportunidad de compensarte por lo que te hice. Isabelle lo había estado escuchando con creciente sorpresa y preocupación, comprendo los motivos que tuviste para comportarte así. La presión a la que estabas sometido era muy grande, sí, pero por eso mismo yo te sometí a ti a una presión injusta. Eres el último superviviente varón de tu casa. Por supuesto que resultaba crucial para ti engendrar un heredero. Eso es algo importante para todo hombre, pero para ti lo era más, literalmente, una cuestión de vida o muerte, esbozó una sonrisa triste. Yo también soy la última de mi casa. Sé lo que se siente. Van le apretó la mano. Has sufrido mucho por mi culpa. Demasiado. Lo que más me importa es tener tu amor, repuso ella. Lo tienes. No vuelvas nunca a dudarlo. Dedicaré el resto de mi vida a demostrártelo. Entonces puede que todavía engendremos esa dinastía. Si lo hacemos, entonces espero que nuestros retoños salgan a ti. Que hereden tu bondad y tu generosidad de espíritu. Y yo espero que tengan el coraje y la integridad de su padre. No es tanta mi integridad, me temo. Te equivocas. Tú nunca me mentiste ni me diste falsas esperanzas. Quizá no, pero todavía me duelen algunas de las cosas que te dije. Y Sabelle se sonrió. Como aquella de puede que con el tiempo lleguemos a desarrollar un recíproco afecto. ¡Ay! Tocado. Y ese probablemente fue uno de mis comentarios menos ofensivos. Ojalá pudiera olvidarlos. Creo que deberías hacerlo. Y en lugar de ello concentrarte en ejercer de leer de Castlemora. Ese título me suena ajeno. No se me ocurre uno que defina mejor tu papel. Van le besó la mano. Ardo en deseos de merecerlo. Serán muchas las cosas que haya que enderezar, me temo. Pero si alguien puede hacerlo, ese eres tú. Tu fe me hace sentirme orgulloso. Me será difícil limitar a tu difunto y honorable padre. Tu vida entera tenía que conducir a este momento, repuso ella. Es para esto para lo que naciste. Quizá. De todas formas, sería un honor vacío si tú no estuvieras a mi lado para compartirlo. Pero estoy a tu lado, y pretendo quedarme. Y yo me alegro de ello, amor mío, porque no pienso separarme de ti nunca más. Dado que resultaba evidente que sus planes no podrían ser ejecutados hasta dentro de algunas semanas, Lord Ayn envió mientras tanto a un grupo de hombres a tomar posesión de Castlemora. La noticia del previsto retorno de Lady Isabelle a Castlemora fue muy bien recibida, ya que los vasallos de la familia no habían podido detestar más la tiranía de Meadow, y la perspectiva de recuperar a la legítima heredera había complacido a todos. En consecuencia, los hombres de Lord Ayn fueron muy bien tratados por los criados de Castlemora hasta el retorno de su señora. Un retorno que a Isabelle se le hacía eterno. Aunque estaba agradecida a Glengarrón por su hospitalidad, la perspectiva de vivir con Van en su propia casa se le antojaba irresistible. Tan pronto como fue capaz de levantarse de la cama, así se lo dijo. Sin embargo, él se negó a autorizar el viaje. Todavía no estás lo suficientemente recuperada, corazón. No tardaré mucho. Ahora estoy mucho mejor, replicó. Necesitas recobrar las fuerzas y dar tiempo a tus heridas para que curen del todo. Ya casi están curadas. Casi no es suficiente. Pero, Van, le puso una mano sobre la manga. Pero él no se dejaba persuadir. No, querida mía. Ahora mismo no vas a ir a ninguna parte. Su voz era suave, pero contenía un matiz que ella había aprendido a reconocer. Acabas de utilizar exactamente el mismo tono que Lord Dain. ¿De veras? Sonrió levemente. ¿Y cómo es ese tono? El de un hombre determinado a salirse con la suya. Pretendo efectivamente salirme con la mía, la tomó suavemente de los hombros. Soy tu marido y me obedecerás. Isabelle enarcó una ceja con expresión interrogante. ¿Nada de lo que diga podrá persuadirte? Nada. Entonces quizá haya algo que si pueda hacer, le echó los brazos al cuello para darle un apasionado y prolongado beso en los labios. ¿Qué os parece? Inquirió, burlona. ¿No es estoy siendo persuasiva, mi señor? Desde luego que sí. Bien volvió a besarlo, en un abrazo aún más íntimo y profundo. Van la atrajo con fuerza hacia sí, y le devolvió el beso con lenta y contenida pasión. Finalmente se apartó un tanto para mirarla a los ojos. Todavía mejor, pero sigo sin cambiar de idea. Te quedarás aquí. Puedes llegar a ser tan terco. Por lo que tu bienestar se refiere, cariño mío, puedo llegar a ser absolutamente intransigente. Aquello le arrancó una reacia sonrisa. De acuerdo. Tú ganas. De momento. A Van le brillaron los ojos. Me gustaría pensar que ganaré siempre, pero la verdad es que tengo serias dudas al respecto. Yo también. Se echaron a reír. Hasta que Isabelle volvió a ponerse seria, pero Van, espero que no tengamos que esperar mucho tiempo. Me gustaría que nuestro hijo naciera en Castlemora. No hay razón para que no deba hacerlo. Entonces estoy contenta y volvió a abrazarlo. Transcurrieron algunas semanas más antes de que partieran por fin hacia Castlemora. Pese a que ansiaba regresar, a Isabelle le dolió tener que despedirse de Ashlyn, aunque fuera por poco tiempo. Afortunadamente la distancia no es grande, así que estoy segura de que volveremos a vernos pronto. Ashlyn sonrió. Yo también estoy segura, se volvió para lanzar una elocuente mirada a su marido. La próxima vez que mi señor tenga ocasión de visitar Castlemora, yo lo acompañaré. Aín miró a Van. Estás advertido, hermano. Lo estoy, repuso y se inclinó para susurrarle supongo que no habrá posibilidad de una prórroga. Lo dudo seriamente. Yo también. Ambos hombres sonrieron. Ashlyn los miró con burlón e indignación. Tenéis derecho a dudarlo. Voy a ser tía y no pienso permanecer al margen. De acuerdo, repuso Aín. Estamos advertidos. Van dio a su hermana un cariñoso abrazo. Sinceramente espero y deseo que vengas pronto, Ash. Tendré mucho que enseñarte. Y yo ansío verlo, Ashlyn sonrió a Isabelle. Hasta entonces te echaré de menos. No pienso perder tu amistad. Ni yo la tuya, replicó Isabelle. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Las dos mujeres se abrazaron emocionadas. Luego Van tomó a su esposa de la mano, vamos, amor mío. Pongámonos en marcha. Dado que Isabelle todavía no podía montar, viajaría en una carreta especialmente acondicionada para ese propósito. Dos doncellas la acompañaban. Una vez que ella estuvo confortablemente instalada, Van montó a Firecrest. Alzó una mano en señal de despedida y partieron, seguidos de una escolta armada. El ritmo de marcha era innecesariamente lento, pero a Isabelle no le importó. No pensaba hacer nada que pudiera poner en peligro a su hijo Nonato. El embarazo había empezado a notársele, lo cual le encantaba. Además, Van se mostraba extremadamente solícito con ella, insistiendo en hacer frecuentes paradas para que pudiera descansar. Nunca había viajado con tanta comodidad, le comentó. Me voy a acostumbrar mal. Van sonrió y bajó la mirada hasta su vientre. Te vas a acostumbrar, amor mío. Pero mal, nunca. Isabelle le devolvió la sonrisa. Yo no estaría tan segura. Debo de ser una de las damas más mimadas de toda Escocia. Te mereces que te mimen, así que disfrútalo. Viajaron en medio de un cómodo silencio durante un buen rato y ella se recostó mientras veía desfilar lenta y plácidamente el paisaje ante sus ojos. No pudo evitar recordar que la última vez que habían viajado por aquella comarca lo habían hecho como acosados fugitivos, con cada roca y cada árbol albergando potencialmente un enemigo. Ahora ese enemigo había sido derrotado, si bien a un alto precio. Esa vez no acechaba ningún peligro. Van también parecía pensativo y era porque, al igual que ella, también estaba recordando. Entre Castlemora y Glengarrón, volveremos a hacer de esta comarca un lugar seguro. Los territorios de frontera siempre han sido inhóspitos y peligrosos. Lo han sido, pero no lo serán en el futuro si yo tengo algo que ver en ello. Será necesaria una fuerza poderosa para lograr ese objetivo. Yo tendré una, pero esta vez no estará compuesta de matones mercenarios. Me alegro de oír eso. Tras recorrer varios kilómetros más, Van dio la voz de alto. Espero no haberte cansado demasiado, cariño mío. Isabelle se sentía tan conmovida como divertida por su exagerada solicitud. Me encuentro perfectamente, señor, respondió, bromista. Pretendo que sigas sintiéndote así. No tienes por qué mostrarte tan protector. Soy tu marido. ¿Quién si no habría de protegerte? Tus hombres pensarán que eres un blando. Que piensen lo que quieran, sonrió. Eso no podría cambiar mi determinación de mantenerte a salvo, porque para mí eres lo más precioso del mundo. Le tomó una mano y se la llevó a los labios. Y vos para mí, mi señor. A Isabelle se le aceleró el corazón al recordar que antaño, jamás se había imaginado que un día le oiría pronunciar aquellas palabras. Ahora la rueda de la fortuna había dado la vuelta entera. Sobre el dolor y la tristeza, había triunfado el amor. Se llevó una mano al vientre, abultado ya bajo su vestido. Un día no muy lejano, nacería su hijo. Y le seguirían muchos más, preciosos retoños que darían continuidad a su estirpe y conservarían Castlemora para la posteridad. Tardaron varios días en completar el viaje, que no se les hizo muy largo debido a lo agradable de la compañía y al buen humor que compartían. De todas formas, se alegraron de llegar a su destino. Para Isabelle fue el tan anhelado retorno a casa. A la vista de la antigua casa solariega, con los edificios que la rodeaban, los campos y el jardín enclavados en la hondonada rodeada de colinas, los ojos se le llenaron de lágrimas. La bienvenida que le dio su gente fue tan cálida como sincera, todos formaron fila en el patio para recibirla a ella y a su nuevo esposo. La noticia de su llegada había sido muy bien acogida, ya que de alguna forma simbolizaba el final de la odiada tiranía de Meadow. Naturalmente cundió el interés y la curiosidad por el matrimonio de Isabelle y su actual estado de buena esperanza. Aunque era un asenaz, la conexión del nuevo señor con Glen Garron era un punto a su favor. Y otro era que hubiera acabado con Meadow. Su llegada venía a significar un nuevo comienzo, uno que despertaba esperanzas y contagiaba una sensación de optimismo a la gente del pueblo. Dado que Van representaba a la perfección el papel de muy noble señor y era además joven y apuesto, arrancó suspiros a más de un pecho femenino. Él sin embargo no tenía ojos más que para su esposa, a la que ayudó galantemente a bajar de la carreta, contemplándola sonriente. Isabelle correspondió a su sonrisa y acompañó a su marido al interior del salón. Todo rastro de Meadow y de su fuerza mercenaria había sido borrado. Lo único que enturbiaba la felicidad de la ocasión era la ausencia de Nell entre los sirvientes. Ojalá pudiera estar aquí para ver esto. ¿Cómo sabes que no lo está viendo? Replicó Van. Isabelle volvió a sonreír, nostálgica, porque el pensamiento era muy reconfortante. Incluso en aquel momento casi esperó escuchar sus pasos y ver la familiar figura de Nell descendiendo por las escaleras o esperándola en el umbral. Esto la habría complacido tanto. ¿De veras? No tengo la menor duda. Te apreciaba mucho. Me siento honrado. Mi padre también se habría sentido muy complacido. Al fin y al cabo, te eligió como esposo para mí. Entonces me siento doblemente honrado, se interrumpió. Si quieres. Iremos después a visitar su sepultura. La suya y la de Hook. Me gustaría. Creo que me va a costar superar tanto dolor y tanta desgracia. Lo sé. Que Medow cometiera tantas indignidades. Van le tomó una mano y la hizo volverse para que lo mirara. Medow está muerto, amor mío. Ya no puede hacernos daño. Lo sé y sin embargo, es difícil olvidar. Atrayéndola hacia sí, la besó. Puede que nunca lleguemos a olvidarlo. Pero podemos superar el pasado al que pertenece, para pensar en el futuro que juntos tenemos que construir. El nuevo Laird y su dama cenaron aquella noche en el salón en compañía de los capitanes de Glengarron que los habían escoltado en el viaje. Fue un evento feliz y placentero, la compañía era muy agradable, y se hicieron bromas y chistes mientras corría la cerveza. Van miraba a su alrededor todo orgulloso, pero la mayor parte del tiempo sus miradas se posaban en la mujer sentada a su lado, la maravillosa mujer a la que tan cerca había estado de perder. Cuando dejó Castlemora por última vez, prisionero de Medow, jamás había soñado que regresaría como Suler. La tarea que tenía pendiente era colosal, pero le gustaban los desafíos. En última instancia, la gente del pueblo lo juzgaría por sus actos, y él estaba determinado a lograr su prosperidad. Pensó que Isabelle tenía razón. Era para eso para lo que había nacido, y lo que justificaba la confianza que ella tenía depositada en él. Castlemora sería un feudo poderoso y respetado. Sólido sería su vínculo con Glen Garron. Lo que Archibald Graham había comenzado tendría continuidad con Van. En algún momento, en medio de aquellas reflexiones, se dio cuenta de que lo estaban observando. Sonriente, se encontró con la mirada de Isabelle. Le tomó la mano y se la llevó a los labios. En sus ojos brillantes leía amor, confianza y una muda promesa reservada únicamente para él. Vio entonces que rellenaba su copa. Me gustaría proponer un brindis, dijo ella. ¿Por qué vamos a beber? Por vos, mi señor, levantó la copa. Por el nuevo leer de Castlemora. Hasta aquí el relato de la historia La dama del lago, espero que te haya gustado la historia, si ha sido así déjame un me gusta en el vídeo. También te invito a que me dejes un comentario en la cajita de comentarios sobre lo que te ha parecido la historia y los personajes. También te recuerdo que puedes inscribirte en el canal si no lo has hecho todavía que es totalmente gratuito y así estarás al día de todo lo que se publica en el canal. Muchas gracias y que tengas un feliz día. Gracias. 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 Gracias.